Funciona. Voy a bajar a penciana. Cada un día, y puede que ese día nunca llegue, quizá te pida que hagas algo por mí. Hasta entonces, acepta esto como un regalo. ¡Ale! El Padrino Don Corleone. Esto es un vídeo, esto no es el juego, ¿eh? Esto que estáis viendo de fondo es una cinemática pregrabada. ¿De audio qué tal? Muy alto, ¿verdad? Yo creo que muy alto, ¿no? A mí me decían Don Cornudo. Ah, sí, qué bien. Está altito, ¿no? Yo creo. Ahora le bajamos. A ver qué tal. Tengo muchas ganas de probarlo, tengo muchas ganas de ver lo que hicieron en su día, cómo me fieles con la peli. Tengo ganas, tío, porque ya te digo, tiene pinta de ser un juego decentillo, la verdad. Conectando al servidor de EA. Echame un online. ¿Cómo le tiene con el apoyo al chaval que sigue jugando a esto online después de 25 años? Todo solo en su casa. Echando una partida contra bots. A ver, opciones. Lo primero, subtítulos sí, ¿vale? Y volumen de efectos y música, vamos a bajarlo un poquillo, ¿no? ¿Qué cojones? O sea, que no me hace ni puto caso esto, cómo funciona. Sí, ponlo aquí y ponlo aquí. Hasta que no voy para atrás, no veo la diferencia. ¿Vale? Está bien así. Teniendo en cuenta que yo hablo por encima, a ver, si no es que... Bien, si no, lo vamos cambiando, ¿vale? Yo me voy a bajar un poquillo porque si no voy a chillar como un hijo de puta y me voy a dejar la garganta hoy otra vez. Giro de cámara, normal. Cabeceo de la cámara, normal. Clasificaciones en línea, ¿no? Términos y condiciones, me la sudan. Sonido, subtítulos sí. A ver, el juego a mí me encantaría jugarlo en versión original con subtítulos, pero no se puede, ¿vale? Este juego lo juegas o en español o en inglés. O bueno, en francés, si quieres, o en suahili, pero... Estoy dando clases de suahili y todavía creo que no lo voy a entender bien. Entonces, lo vamos a jugar en español con subtítulos en español porque no se puede jugar en inglés con subtítulos en español, ¿ok? Estaría guay, pero... Porque yo me he visto la peli hoy en versión original y está guapo, pero no se puede. Y esto son los controles. Sprintar, ejecutar, disparar, agacharse, no sé qué, cubrirse, atacar, no sé qué. Me las pelas y lo iremos viendo, ¿no? Baja un poco la música, ¿sí? Entrenamiento, que esto no sé lo que es. Familias, extorsión, tinglados, vendetta, presión policial, allegados, mano negra. Vale, estos son como pequeños tutoriales que te enseñan de cómo funciona el juego, pero esto me lo van a ir poniendo mientras juego, ¿no? O sea, no tengo que darle. Tinglados, puto pajero. No tengo que darle ahora y verlo, ¿no? O sea, conforme vaya jugando, me explicarán la familia cómo funciona. Extorsión, esto está guapísimo. Dile una mecánica muy guapa a este juego. Tú, como miembro de la familia, tienes que conseguir dinero para la familia mediante la extorsión de ciertos negocios. Una peluquería, un tío que trabaja en un texto de periódico, una tienda, ¿sabes? Tienes que ir cada cierto tiempo, romperle la tienda para que te siga pagando la protección. Eso está todo guapo. Y eso te lo explicarán luego, supongo, ¿no? Y pues ya estaría, ¿no? Vídeos de bonificación, no sé lo que es. Mira, a ver. Robert Duval. Dinero, poder, respeto. Bienvenido a la familia. ¿Quién lleva la batuta? Ahora mismo yo. Explica más que una historia. Nueva York cobra vida. Captura los emblemas. Y yo, este es... El Sally, ¿no? De la peli. Un tipo duro. Arte conceptual. Sí, son como cositas tal. Es que es la versión del padrino mejorada. Es mejor que la de la Play 2. Porque la Play 3 te incluye todos estos vídeos de bonificación, todos los extras. Está muy guay. Y se ve de puta madre. Así que, señoras y señores, partida nueva. ¿Quieres jugar la introducción? Sí. Vámonos. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar aquí. Nos lo vamos a gozar. El padrino 1. Está alto de cojones. Ahora le bajo. Pero está muy alto. Don Cormeone, ¿cómo estás? La recaudación de la semana. Estupendo. Ha ido bien la semana. ¿Cómo se ve, loco? Ha ido de fábula. Esta noche voy a celebrarlo. Me voy con Serafina al Club Continental. ¿Cómo se ve, chaval? Me hago cuatro pajas, ¿vale? Una puta definición perfecta. Eh, nena. Toma. ¿Esa es Connie? ¿Dónde está mi chico? No. Ha estado jugando a la pelota en el callejón todo el día. El ruido me iba a volver loca. Pero esta noche mi hermana se queda con él. Bien. Voy a Zaria. Dios mío. Mi niño. ¡Oh, no! ¡No! ¡Dios mío! Siento mucho lo de tu panadería. ¡Muevo la cámara! ¿Vale? Un momento, un momento. Está muy alto, ¿no? ¿Cómo le bajo, tío? Pero si ya le he bajado de aquí. Mira, mira, lo tengo a la mitad. Y sigue sonando altísimo, ¿no? Le bajo del mezclado de Windows directamente. Y ya está, ¿o qué? Porque es verdad, yo estoy viendo en el OBS que se va el sonido a tomar por el culo, ¿eh? Está bien. Y yo, y yo, y yo. En la cinemática se va. Está muy, muy, muy alto. Muy, muy, muy alto. Voy a bajarle, por ejemplo, un par de toquecillos más. A lo mejor, ¿vale? A ver si así va mejor. Hostia, archivos de la película. ¿Puedes verte? Hostia, qué guapo. ¿Y yo que me puedo ver la peli entera? ¿25 clips de la peli? Esto no lo vamos a ver, lo sabéis, ¿no? Nos vamos a ver el puto padrino con la tontería aquí, ¿sabes? Hermano, 25 clips. Está perfecto. Esto lo desbloquea jugando y haciendo cositas. Vale, vamos allá. Decidme si va todo bien. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? No creas que te puedes librar de nosotros, inútil. Coño, Sam Fisher. Mantén puxador en uno para fijar el blanco y después mueve R hacia arriba. Po, 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 po. Hostia, los barcini, estos son de la peli también. ¿Quieres jugar sucio? ¿Es eso? Venga, está tu toalla de pelea. Esta por mamá. ¿Por mamá? Reviento, hijos de puta. No me... ¡Sacad a este tipo de mi vista! No me has acabado de pararlo, Johnny. ¿No? ¿Te pago con esto? Ven. ¡Va ganas por esto, rato! ¡Tiene un paro con fuego! Venga, chúpame la polla, coño. Lo siento, Johnny. Solo son negocios. Matadlo. Quítate, ¿no? ¿No se ha quitado? No, si no se quita, te dan. Pobreato la mujer ahora. Porque este tío es nuevo. Ese personaje no sé quién es. ¿Johnny? Este será uno de... Este es uno de los capos de las cinco familias. No sé cuál. ¡Ah, ese era Barcini! Hostia. ¿Papá? No me ires. ¿Sabes quién soy? Soy Maillanos. Guarda tu cólera. Guárdala. Cuando seas mayor. Llegará el momento. Te vengar. Vale, y somos el niño. Y ahora empieza esto. Ahí está. Esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo, o sea, no me jodas. Mira qué inicio, tío. Te ponen ahí como han matado a tu padre. Te tiene que vengar, pum. Y te crea al chaval. Vale. Esta es la cara predeterminada que sale con el juego. Pero a mí esta cara me la paso por el forro a los cojones. Vamos a hacer una cara a nosotros. Podemos darle al azar. Pues le podemos dar otra vez. ¿Ve? Tienes un montón de opciones. O sea... O sea, es que... Este editor tiene 20 veces más probabilidad. O sea, más probabilidad por la cara. Más posibilidades que distinto. Que el del puto Howard, por ejemplo. ¿Sabes? Y aquí no ha puesto al tío amorfo ni nada. Porque le puedes poner a narito grande, ¿sabes? Puede hacer cosas muy ridículas. Yo no quiero hacer nada ridículo. Pero que te puede hacer a... ¿Sabes? Claro, yo haría al negro. Pero sabéis que si lo hago le... Le van a spamear. Y no me apetece que le deis por culo, la verdad. Hermano, parezco un orangutan. Esto es dándole al azar. Pero vaya, que dándole al azar no quiero. Yo quiero... Mira, esto por ejemplo... Vamos a pillar una cara base. ¿Vale? Y yo, el Gianni en verdad molaría. El Gianni molaría. Vamos a hacer al Gianni, tío. Vamos a hacer al puto Gianni. Que al Gianni en verdad le pega. O lo hacemos así, canijillo. Con el bigote, el pelo... Se puede, se puede, ¿eh? Vamos a pillar esta cara de base. Esta cara. Vale, a ver. Rostro-cabeza. Volumen. ¿Volumen de qué? ¿De pelo? Ah, no. Volumen de... Mira, 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 mira. Vale. Gianni, pues canijito. ¿No? Lo más canijo que se pueda. Así, ¿no? Yo creo. Tamaño de la frente. A ver, primero le quiero poner pelo. Porque sin pelo me rayo. Peinado. Ahí está. ¿Cuál es el peinado del Gianni? Le podríamos poner este más afro. Pero yo creo que el peinado del Gianni puede ser este. Es este, ¿eh? Hacedme caso. No lo tiene tan largo. Pero cuando se le deja el pelo largo. Cuando se lo deja así, le sale así el pelo, ¿eh? Así que este. Longitud del... Hostia, que pueden mover la longitud del cabello. Este juego es una locura. Nah, 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 nah. Esto es una locura, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo ponemos como estaba o más corto? Hay uno como ese, pero más corto. No, mira. Esto tiene un hachazo metido en medio. Este es penoso. Este es el típico. Este nada, este nada, este nada. No, yo creo que es este, ¿eh? El pelo. Es este. Pero larguito. Dios, la puta música. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Y yo, yo esto no lo jugué en su día, la verdad. No tuve este juego ni nada. Yo en la Play no tuve un poco de juego. Y si salió para la Play 3. Esto salió para la 360. Creo que no, ¿verdad? Creo que este juego era de Play exclusivo. Creo. Porque en PC no está. Era Play 2 y Play 3. El padrino. Creo que en la 360 no salió. Entonces yo este juego no lo jugué. Así de larguito, yo creo. Que lo podemos hacer. Color del pelo. Pues nada, el primero. Ah, para Wii estaba tan bien. Patillas. Sí o no, patillas. Podemos hacer una versión... Podemos hacer un reboot del Janice. O sea, pensar que va a tener la cara y la forma. Y la apariencia básica del Janice. Pero le podemos meter nuestros toques. Y meterle patillas. Hacerlo más siciliano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si está en PC, ¿ah, sí? Pues creo... Tengo entendido que la mejor versión es esta, la de Play 3. Que se reconozca, pero... Sí, sí, pero más italiano. Esta patilla está bien. Porque está demasiado larga a lo mejor, ¿no? Es que esta patilla larga me mola. Me parece que le queda bien, ¿eh? No queda mal, no queda mal, no queda mal, no queda mal. Vale, afeitado. Solo bigote sería. Solo bigote, si se puede. Y tiene un montón de opciones, ¿eh? Vale, vale, vale. Y espérate que le toquemos los ojos, las cejas... Espérate, espérate. Ahí está, tenemos el bigote, ¿eh? Tenemos el bigote. Se le puede poner un bigote más... Más mafia. Pero este es el del Janice. Este es el bigote. Y el pelo de... O sea, el peinado... O sea, el color del pelo es el mismo. No vale. Vale, cejas. Vale. No hay muchas cejas, eso sí. Que necesitaría una fotillo, en verdad, ¿eh? Necesitaría una fotillo. Si no tengo fotillo... Hay cosas que no recuerdo bien. Esta, la clásica, la de siempre, ¿no? A ver, un momento. Un segundillo, ¿eh? Esta, 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 esta. Tengo la foto, ¿eh? Nos la vamos a poner aquí de referencia. Porque así es más fácil. Lo veo todo más rápido. ¿Dónde, coño, se me guardan las imágenes, tío? Otra vez lo de los gastos de la factura. ¿Por qué se me guardan las imágenes aquí, coño? Vale. Ok. Vale. El pelo bien. La nariz la tocaremos. El bigote está bien. Bueno, molaría el bigote y un poquito de barba, pero no te deja. Las cejas importantes. Son gruesas, pero no tienen tres cejos, ¿eh? Ah, mira, puedes quitarle zoom, meterle zoom. Y yo, y yo, y yo, y yo. Me va, tío. Bueno, 2007. Póngate la polla el juego este, ¿eh? Yo creo que las cejas o estas o las primeras o las últimas. O las primeras o las últimas. Una de estas dos. Las últimas mejor, ¿no? Estas de aquí están bien. Es verdad que son como muy despeinadas y no tal, pero bueno. Ya sabéis que esto es un reboot del Jani. O sea que está bien. Perfecto. De esto vamos bien. De peinado, cab... Esto ha sido solo pelo. Solo pelo. Ahora, rostro cabeza. Volumen. Carijito. Bien. Tamaño de la frente. Y yo la personalización es la polla. Pero ¿de dónde va? Pero que te puede hacer, que puedes moldearte un tío como tú quieras, ¿eh? Esto es mucha frente, ¿no? Lo máximo. Así. Al máximo la frente. Esto es el máximo y esto es el mínimo. Hombre, al mínimo no. Eso seguro. Al máximo. Yo creo que al máximo. Es verdad que el Jani tiene frente. Lo como decía a mí, ¿eh? Y yo, hermano, vaya frente tiene el Jani, ¿eh? Loco, vaya puta frente tiene el Jani, ¿eh? Vamos a añadir un detallito, si nos importa. Porque ya que podemos hacerlo. Ya que cabe. Vale. Tamaño de la frente. Ok. Rasgo de la frente. Estos serán las arruguitas en la frente y su puta madre, ¿no? What? No entiendo. ¿Alguien entiende qué está pasando? Le sale como una manchita en la nariz. Y en los ojos. No sé qué es esto. Mira lo de perfil. Se le pone como morena la nariz por la cara. Subes las cejas. No, no subes nada. Es como que se le pone como colorete aquí en el puente de la nariz. No sé muy bien por qué. En el entrecejo. No sé. Lo voy a dejar... Sí, ya está. Definición del rasgo de la frente. A ver, le voy a poner rasgo y definición. No entiendo esto, tío. Para nada, ¿eh? ¿Veis? Lo pongo más blanco. O más moreno. A ver, moreno a tope. Ah, no, le... ¿Le ensancha el entrecejo? Se lo voy a poner al mínimo. Lunar en la frente. ¿Lunar tiene ya ni...? No, no. No, eso no lo tiene él. Le podríamos poner algún lunar. Por meterle algo extra. Y tampoco molesta. O en la derecha. Vale, le puedes poner un lunar en la izquierda o en la derecha. Luego, imperfecciones. Imperfecciones como qué. Hermano, yo no veo nada, ¿eh? Ah, se nota, se nota. Te tienes que fijar que te caga. Le haces la piel como más áspera. Como que le metes puntitos. Le metes como mini arruguitas. Le metes marcas. ¿Sabes? Yo le haría... Lo haría completamente liso. La verdad. Porque Yari no tiene ni una imperfección, el hijo puta. O sea, está perfecto. En ese sentido. Tiene la piel, el cabrón, como un puto bebé. O sea, que yo se la... Se la quitaría. Color de la piel. Importante esto. Vale. Ok. Claro, de lo más blanco... A lo más moreno que haya. Bueno, esto es un moreno raro. Medio naranja. Que color más raro, ¿no, tío? El Yanny es más... Este color de piel está bien, yo creo, ¿no? Color café, sí. Podríamos hacerlo así de blanco, no tiene sentido. Pero yo creo que aquí... Una cosa intermedia. Aquí está bien, yo creo. Aquí está bien. Color normal. ¿Qué pasa, Fólago? ¿Cómo está? Yo creo que aquí. Aquí está bien, de color. Aquí está perfecto. Vale. Siguiente. Cabello, ya lo hemos tocado. Ojos y cejas. Ah, no. Sí, mira. Frente, altura de las cejas, ángulo, tamaño de los ojos, forma de los ojos y color de los ojos. Es que tiene de todo, ¿eh? El color de los ojos. Ahí está. Marrón o negro. Así, marrón, porque no hay negro. Frente. ¿Qué es esto de la frente? Ah, vale. Sacarla o meterla. Pues... Pues no lo sé, la verdad. Las dos. No sé cómo... No sé qué hacer con la frente, tío. Que tenga así como las cejas abombadas o para adentro, tío. Hostia, no está mal. Es demasiado. Esto es demasiado, yo creo. Sí, algo entre medias, ¿eh? Porque así tan plano no... Yo es que creo que no he mirado al Jani de perfil en mi vida, tío. O sea, nunca me he fijado, me refiero. El Jani de perfil como tiene la cara, tío. ¿Yo cómo la tengo? Yo la tengo un poco más afuera. Le voy a sacar un poquillo la frente. Un poquillo. Así. Una cosa entremedia. Altura de las cejas. Vale. ¿Abajo o arriba? Altas. Vale. Sí, es verdad que le pega a que esté arriba. Arriba del todo, de hecho, las pondría yo. Ángulo de las cejas. Vale. Así o así que parece que está triste, ¿no? Así parece que está rayado. Pues las cejas las tiene él... No sé, planas, medias. Las tiene rectas. Así. Ni... No, no, no. Así parece que tiene el ceño fruncillo. En medio, en medio. Una cosa normal. Qué temazo, tío. Así. Tamaño de los ojos. Más grandes, ¿no? Yo creo. Sí, más grandes. Sí, sí, sí. A tope, de hecho. Sí, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Va viniendo, va viniendo, ¿eh? Va viniendo, va viniendo. Yo lo haría así, ¿eh? Lo que pasa es que tiene como cara de rayado por algún motivo, ¿no? Tiene cara de rayado. Te sigo viendo a ti. Pero espérate que no hemos terminado, ¿eh? Ángulo de las cejas. A ver, más así. Así, vale. Forma de los ojos, importante. Hostia, pero es que ahora parece chino. Un momento, ¿qué está pasando? Hostia, la vista es súper caída. A ver, estoy cansado. Una cosa intermedia también. Pero no puedes cambiar en la forma de los ojos, tío. Y hacerlos más redondos, a lo mejor. Al cuadrado hay más opciones. Opciones avanzadas. Esto es verdad. Ceja partida. Cicatriz en la ceja. ¿Pero esto qué es? Párpado arrugado. Sombra del párpado inferior. Sombra papardo. Bolsas en los ojos. Ojeras. Casi, ¿dónde va, tío? ¿Dónde va toda la mierda que tiene esto, tú? Eh, perfecto. Ceja partida. ¿Cómo que ceja partida? Yo le veo la ceja normal. Ceja partida. Yo le veo la ceja normal, ¿no? No la tiene partida. Vale. Cicatriz en la ceja. No le veo tampoco ninguna cicatriz. ¡Ah, mira, mira, mira! Le puedes poner una herida. Le ponemos una herida, tío. Lore. Cuando explotó la panadería del padre, le saltó una baguette integral directa a la frente. Le dio to fuerte y se le hizo eso, ¿vale? Cicatriz en la ceja derecha. No, solo en la izquierda. Ojeras. No, ojeras no, ¿no? No, no, ojeras no. Tío, se está apareciendo a mí... Hostia puta, chaval, un panda. Eh, no, no. Yo creo que no, ¿no? Un poco de ojeras. Ojeras. Pero lo vamos a hacer como muy demacrao, ¿no? Tío, a mí también me está empezando a parecer a Machu Picchu. Otro mes que no cobras. Tirí, 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 ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar... Vamos a seguir a ver si llegamos al punto en el que ya se parezca al Gianni. Porque de momento parece o el Mauricio Colmenero o yo. Entonces lo vamos a dejar así. Bolsa en los ojos. No, bolsa tampoco. Pero, hijo, 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 mira, chaval, demacradísimo. No, 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 no. No, no, no. Bien, bien, bien. Un poquito de ojera, pero ya está. Tampoco nos vamos a colar. Sombra del párpado superior. Nada. Sombra tampoco. Sombra nada. Párpado arrugado. Tampoco, tampoco. Nada, nada, nada. Nada. Está bien así. Ok. Vale. Vale, perfecto. ¿Vamos bien? Los ojos más juntos. ¿Se puede? Mejillas, orejas, pómulo. No, el pómulo metido para adentro. Ahí está. Más canijo. Más canijo, más canijo. Tiene que ser. Más canijo. Un poquito más canijo. Esto no es el Gianni, ¿eh? Esto no es el Gianni, ¿eh? Forma de las mejillas. Así mismo me gusta. ¿Vale? Definición de las mejillas. Vale, no, esto es para darle como arruguitas, ¿no? En las mejillas. ¿Ves? Le das aquí la marquita esta típica. Lo vamos a hacer joven. O sea que sin forma. Ahí está. ¿Y tamaño de la oreja? Hombre, más grande. A lo mejor un poquillo más grande. No, más grande no, ¿no? Hostia, hermano. Tan grande no tiene la oreja el Gianni, ¿no? Un poquito menos, a lo mejor. La nariz. No, no. Faltan un montón de cosas. Y tenemos un montón de opciones. Y no voy ni por la mitad, ¿eh? O sea que... Espérate. No, chicas no. Chicas no. Son grandes, son grandes, ¿eh? Son grandes. Yo te diría que son así. No grandes del todo, pero sí que son... O incluso grandes del todo. Con dos cojones, ¿eh? Me parece que grandes del todo la oreja se parece un poco más. O sea que... Perfecto. Lo vamos a dejar así. Nariz. La nariz es importante. Forma de la nariz. Cuidado. Este toque, esto es importante. Esta nariz mucho mejor que la anterior. Esta nariz mucho mejor que la anterior. Anchura del puente nasal. Así o así. No, no, no. Ancho, anchito, 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 yo creo, ¿eh? Anchito. No, anchito, no te creas, ¿eh? No te creas, tío. Occiones avanzadas. Rasgo del puente. Un momento, pero ¿puedo usar opciones avanzadas en cada puto rasgo? O sea, en la cabeza no hay. En el cabello tampoco. En los ojos ya lo hemos visto. En las mejillas. Oyuelos en la mejilla. ¿Y dónde va? No, oyuelos no tiene el Yanni. O sí tiene. Sí que tiene, ¿eh? Sí, sí que tiene oyuelito. Me gusta, ¿eh? Lunar en la mejilla izquierda. No, no. Cicatriz en la mejilla. Tampoco, tampoco. Vale, bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Nariz, por donde íbamos. Forma de la nariz. Vale, anchura del puente. Le bajo anchura un poco. Le bajamos anchura del puente nasal. ¿Qué tal la nariz así? Está mejor, ¿no? Yo creo. Yo creo que así está mejor, tío. Un poquito más fina. Longitud de la nariz. A ver. Uy, cuidado, ¿eh? Pero esto no es la longitud. Esto es la altura de la nariz, ¿no? Hostia, el bigotazo, tú. La nariz hay que bajarla, yo creo. Pero esto no es longitud. Esto es la altura. Si más abajo, más arriba. A esta altura, ¿creéis? O un poquito más arriba. Sí, sí. Tengo también opciones avanzadas aquí. O sea, que ahora lo miramos. Un poquito más arriba. Aquí. Base de la nariz. Vale, puede hacerle la nariz más ancha por debajo. O más delgada. La nariz la tiene ya ni... Bueno, así yo te diría. Un poquito, ¿no? Un poquito. En el medio. Es que es una cosa muy normal, yo creo. Delgadita, menos. ¿Así? Así, más delgadita. Punta de la nariz. Este toque es importante. Ya ni tiene la punta... Sí. Tiene la punta larga, ¿eh? Si te fijas. O sea, no tanto, pero un poquito larga tiene la punta, ¿eh? Vale. Caballete de la nariz. No tiene sentido, de verdad, ¿eh? Yo lo estoy flipando, vaya. Mira, mira, y el caballete... ¿Le pueden meter el caballete? Mira, 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 mira. Ya ni tiene caballete, creo, un poquillo, ¿eh? Pero no tanto. No tanto, hermano, que parece Dumbo. Un poquillo menos. Un toquecillo de caballete tiene. Así, un poquillo. ¿Qué os parece? Poquito a poco, ¿eh? Vamos moldeando, se va apareciendo. Fosas nasales. Vale. Uy, 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 uy. Vale. Yo creo que aquí tenemos dos opciones. Mínimo o máximo. ¿Qué os parece? Mínimo o máximo. ¿Así? Mínimo. Yo creo que le daría un toquecillo. Vale. Opciones avanzadas. Rasgo del puente. No, esto es para quitarle. Vale, perfecto. Esto es para ponerle como imperfecciones en la cara. Rasgo de la nariz. Sí, para meterle arruguita y cosas. Nada. Y definición del rasgo de la nariz. Si le ponemos la definición a tope, ¿veis? Hermano, parece una polla, ¿no? Sí, le pones como que se ha quemado con la vitro, ¿no? Nada, nada, esto no me interesa a mí. No quiero. No quiero rasgos de nariz ni nada. Perfecto. Fuera. Eh, ok. Hemos terminado con la nariz. Tío, no le puedo juntar los ojos. Boca. Tamaño de la boca. Importante esto, ¿eh? No, 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 no. La boca tiene que ser... Y chica tampoco, tío. Y chica tampoco. Grande, pero no mucho, yo creo. Vamos a dejarlo aquí en el medio y si tengo que subirla un poquillo, la subo. Comisura de la boca. No noto la diferencia de las comisuras, tío. Este cambio no lo entiendo. Rasgo de la boca. Tampoco le veo nada del rasgo. Tamaño del labio superior. Se lo bajaba. Se lo bajaba porque parece un poco Carmen de Mairera por arriba, ¿no? Yo creo. Es que no tiene la boca tan gorda. Es por el bigote, que no tocan nada. Vale. Le hace falta más labio. Por arriba y por abajo también, ¿no? Forma del labio superior. Puede ser que cada vez que... Cuanto más toco menos se parece, ¿o soy yo? La tópica, ¿eh? Así parece el Darío, que no tiene labio. Así. Así. Y ahora, tamaño del labio inferior. Un poquito más del labio inferior. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta boca? Un poquito más de boca. Así. Vale. Tened en cuenta que es una reimaginación del Gianni. En la mafia italiana del año 1946. Por lo tanto, no puede ser tampoco igual. Forma del labio inferior. De forma está bien también, yo creo. La puedo sacar para afuera. Hostia, tiene toda la cara del Vito. A ver, el Vito tiene el labio así para afuera. Así para adentro, yo creo normal, ¿no? Vale. Ok. Perfecto. Opciones avanzadas. Arrugas de expresión. Me gusta, me gusta que se le note esto. Me gusta. Me gusta porque tiene, me gusta porque tiene, me gusta porque tiene. Luego, volumen del labio. No noto nada. Rasgo del labio. No noto nada. Textura del labio. No noto nada. Color del labio. No noto nada. Surco del labio. No veo nada. Cicatriz en el labio. No quiero que tenga cicatriz. Vale. Ok. Barbilla. Forma de la mandíbula. Vale, esto también es importante, ¿eh? También es importante esto. Importante, importante. A ver que te vea. Vale, la mandíbula, ¿cómo? Uy, qué canijo. Tan canijo, no. Más, más, más. No, no, no. Más. Tampoco al máximo, pero... Así, por ejemplo. En el medio también. Es punta ya, pero no es lo que es la mandíbula, porque en realidad son los pómulos. Es que esto está mal escrito, yo creo. Anchura de la mandíbula. Mira, a ver, mira, mira, mira. Esto es importante. Esto es fino también. Esto es finito. Así, así. Finito, finito, finito. Finito, no tanto, no tanto, pero un poquillo. Dale un... Ahí, ahí. Forma de la barbilla. Esto es importante. La barbilla va afuera, ¿eh? Esto, inamovible. La barbilla lo más para afuera que se pueda. Anchura de la barbilla. ¿Fina? Sí, fina. Así, ¿no? No, gorda, no. Fina, fina. Lo más fina. Ahí está. Perfecto. Longitud de la barbilla. Me cago en la puta madre. Puede colgar un abrigo, ¿eh? No, no, tanto no. Un poquito más afuera, pero no tanto, ¿no? Muy fina, ¿eh? Así. Pues un poquito más... Así. ¿Qué os parece así? Se va apareciendo poco a poco y los que me digáis que no lo tenéis ni puta idea, ¿eh? El que dio foro ayer. Hermano, si no conoces a Jani, te jodes lo que es. Oyuelo de la barbilla. A ver. Oyuelito de la barbilla. Nada, nada, nada. Limpio, limpio. Opciones avanzadas. Rasgo de la mandíbula. No noto nada. Definición del rasgo de la mandíbula. Ah, sí, lo del rasgo. Mira, se lo puedo poner y darle definición. Quitarle o darle. Le voy a dar porque así parece que tiene como pelito, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lunar en la barbilla. Uy, eso es lo que yo tengo. Yo tengo uno aquí. Le pongo un lunar en la barbilla en homenaje a mí y al final se parece a mí en verdad que le den por culo al Jani. Lunar en la barbilla. Derecha no. Cicatría en la barbilla. No quiero. Perfecto. Ok. Torso. ¿Cómo que torso? Ah, mira, mira, mira. Hostia, poscanijo. A tope, ¿no? Forma. Tamaño. Vale. Esto es para hacerlo más ancho de arriba. Hostia, ¿qué ha pasado? Espérate, 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 espérate. Tamaño el mínimo. Así, ¿no? Hostia, muy canijo, ¿no? ¿Cómo he conseguido que se acabe pareciendo más a mí que al Jani? Está perfecto así, vale. Ok, pues así. Deberíamos cambiar los ojos, yo creo, ¿no? Es que el problema está en los ojos, pero es que no hay opciones para que los ojos estén más juntos, ni para cambiar la forma, ni nada, tío. Otro bigote. Es una locura que como le quites este bigote y le pongas cualquier otro bello facial, parece un Junkie, ¿eh? Yo le pondría este bigote, tío. Yo le pondría este. Con perilla. Con perilla parece más joven. Con perilla a mí no me gusta cómo le queda, tío. Yo lo pondría así, porque aquí opciones avanzadas no hay. Y ahora, en los ojos tenemos el problema. Pero solo puedo cambiar el tamaño y la forma. No puedo cambiar... Nada, nada. Es que los ojos están bien como están. Con las opciones que me dan, estos son los ojos que puedo poner. Yo creo. ¿No le puedes hacer la cara más estrecha? Meterle estos para adentro. ¿La cara más estrecha? Pues no lo sé, Marco, tío. Al cuadrado. Ahora sí, aquí sí. Ah, mira. Ceja partida. Sí, pero aquí no puedes tocar. Sí, aquí sí. Pero no hay para juntar los ojos, ¿sabes? No hay para juntar los ojos, tío. Bolsa en los ojos. ¿Pero para qué queréis bolsa en los ojos? Pero es que así parece que está reventadísimo, tú. Pero ¿cuántos años se supone que tiene este chaval? Como tenga 18, no vea. Está jodido, ¿eh? Y las ojeras incluso se las quitaba, yo creo. Es que este no es el Giannis ni de coña. Sin ojeras, pero con bolsas. Hostia, así te lo compro, ¿eh? Así te lo compro. Así te lo compro, tío. ¿Le puedo poner más frente? No, esto es para sacarle la frente, pero no para ponerle más, ¿no? Eso era en rostro-cabeza. Tamaño de la frente está al máximo, tío. Tamaño de la frente está al máximo. Entonces no puedo tocar mucho más. Rasgo de la frente, nada. Imperfecciones, nada. Color de la piel, nada. Yo creo que está así, ¿eh? Bájale las cejas. Eh... Altura de las cejas. No, peor, peor, peor. Parece que está enfadado. No, no, peor, peor, peor. Hermano, es Mauricio Colmenero, ¿eh? Bueno, la ceja hay que subírsela. Es Mauricio Colmenero, canijo, tío. ¡Machupicho! No sé qué hace. Lo dejamos así. Es una mezcla de Gianni, Juani Medio, Machu Picchu, o sea, Machu Picchu por la cara. Es una mezcla del Gianni, Juani Medio, el Mauricio Colmenero. Está bien. Es una revisitación al Gianni, pero en los años 40 y en la mafia italiana lo podemos hacer así. Señoras y señores, acaba de nacer... Bueno, le tenemos que poner nombre también, ¿eh? A ver, torso, tal, todo cambiado. Perfecto. Quitamos esto. Terminar. Jugar partida, editar vestimenta, editar aspecto, archivo de la película, entrenamiento. Vamos a ver, editar vestimenta. Camisas y chaquetas, pantalón, calzado, sombrero, gafas. Esto es un juegazo. No tiene más. Camisas de vestir. Vale. Puedo... Ah, mira, le puedes cambiar el pattern. Uy, 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 uy. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y el color y todo, pero, hermano... Remangada con cuello abierto y tirantes. Cuello abierto. Cuello abierto. Ah, esto vale dinero ya. Vale, esto vale 2.400 pavos y yo tengo 0€ porque acabo de empezar. Y tengo bonificación de respeto. Si tienes respeto en el juego puedes ir comprándote ropa mejor, ¿no? Supongo. The family kid. No sé qué hacer, tío. ¿Qué me pongo? La remangada con cuello abierto. Me gusta la de tirantes, ¿no? Esa está guapa. Y le cambiamos el patrón. Blanca, por ejemplo, le pega más, yo creo. Porque esta... Bueno, esta en verdad está guapa. Así con rayas. Y de color... Espérate, es que hay muchos colores, ¿eh? Esta. Esta. Esta me gusta, tío. Esta. Flow abeja maya. Esta me gusta. Esta me mola. Me mola porque el Jani seguro que si fuese mafioso se pondría colores así raros, tío. O vamos full mafioso negro blanco. La primera no me gusta. La primera no me gusta. Todo negro. Venga, todo negro. Negro. Perfecto. Ok. Chalecos. Ah, no tengo dinero. Hostia, pero mira la de chalecos que hay. Cazadoras abiertas con corbatas, con chalecos, chaquetillas, abrigos cruzados. Luego en pantalones tienes el informal, informal con cinturón, de vestir, de vestir con cinturón. Calzado de vestir, Oxford, moccasines. Sombreros hay un montón también. Gafas también tienes un montón. Madre mía, chaval. Madre mía el vicio que me voy a pegar esto, tú. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Vestimentas hechas. Yo creo. Terminar. Editar aspectos. Esto es para volver aquí, ¿no? ¿Ok? Archivo de la película. No puedo ver nada porque no he desbloqueado nada jugando. Así que no podemos ver clips de la peli. Yo creo. Y entrenamientos son los tutoriales que nos lo enseñan mientras jugamos. O sea que hemos terminado. Vamos allá. Es mi primera vez. No lo jugué en su día, no lo jugué. Es mi primera vez jugando al padrino, tío. Tiene 750 para gastar al principio, pero no vamos a ahorrar, ¿no? Compramos después cuando consigamos dinero haciendo misióncitas y tal, ¿no? Por fin empezamos. Vale, nombre. Aldo no me gusta. Pero le puedo poner también el apellido o el apellido ya es Corleone, entiendo, ¿no? El apellido será Corleone, supongo yo. Mmm... Batman, ¿eh? Giannis, lo que pasa es que esto es muy griego, ¿sabes? Bueno, es que en realidad tiene sentido. Giannis de Giani. ¿Es italiano Giannis? Esto es griego, ¿no? ¿O es italiano? Quiero borrar una. Giani. No. Giannis. ¿Por qué Giannis? Let's go. Ahí va. Precio de la lealtad. Ningún siciliano desatiende las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija. Don Vito Corleone, el padrino, cabeza de familia de los Corleones. El día de la boda de mi hija, vámonos. Va a empezar con la boda y todo, ¿eh? O sea, que tiene pinta de que va a tener muchas cosas de la peli y que eso está guapo, tío. A lo mejor no va... Ya te digo, como el personaje, el protagonista nuevo, digo, lo mismo, van por donde le sale de la polla, ¿sabes? Nueve años después. Boda de Connie Corleone. Don Corleone, estoy muy honrado y muy agradecido de que me haya invitado usted a su casa. Ese es el Luca Brasi en la boda hablando solo. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. ¿Qué le preocupa? Padrino. Mi marido siempre le fue leal. Y murió por esa lealtad. Los personajes están bien hechos, ¿eh? No lo he olvidado. Ni la pérdida que ha sufrido. Alguna vez le ha faltado algo. No me he ocupado siempre de usted. Padrino, perdóneme. Es que estoy preocupada por mi hijo. Se junta con malas compañías. Unos necios. Se ha metido en líos y... Por favor. Necesita su ayuda. Padrino. ¿Qué le pasa en el ojo, tú? ¿Qué le pasa en el ojo, tú? Igual que en la peli. ¿Igual que en la peli? Le dejo ahora, porque sé que está muy ocupado. Gracias. Una cosa más, amigo. Quiero que encuentres a alguien. Y ahí entras tú. ¿Crees que te mereces parte del botín, eh? ¿Sólo porque conducías el maldito coche? Yo soy el jefe de esta banda y voy a darte tu merecido. No te levantes. Chúpate esa pierda ahí, basura. ¡Miradle los bolsillos! Si no da autoflow, ¿no? Eso no lo mata, hermano. Me llamo Luca Brasi. Te andaba buscando. ¡Hostia, qué cara tengo, tío! ¡Hostia, qué cara tengo! Bienvenido a la familia. Misión de entrenamiento, 1945. Allá abajo, en el Bowery, la vida es dura. Un buen lugar donde esconderse para un chico que está en el ajo. Pero cuando Luca Brasi va a por ti, es difícil que no te encuentre. Luca Brasi, temible sicario de la familia Corleone. Vale, 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 vale. Este tío te pilla a ti, pa, venga a tu padre, porque tu madre lo pide, ¿no? Tu madre también lo vea, ¿sabes lo que te digo? En plan, escúchame. A lo mejor estaría bien vivir la vida en paz y al final van a matar a mi mujer por la cara. Van a matar a mi madre, van a matar a todo el mundo, porque esto siempre acaba así, ¿no? Pero bueno, let's go. ¿Por qué es versión de PS3 y no de PC? ¿Estás listo? Oye, de audio ya hemos quedado que bien, ¿no? Voy a bajarme yo, porque si no... ¡Colpes rápidos, chicos! ¡Vamos! Vale, tutorial de combate que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? A ver que yo me vea... Hermano, no está tan mal. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal para nada. Está alto. Las voces están altas. Pues nada, un poquito más para abajo, tío. No veas, ¿a ver? Música... Me habéis dicho efectos, ¿no? Le bajo un toque más. Yo creo. No le veía jamás, ¿no? Que si no lo vea. A ver. Y yo no está mal. ¿De verdad lo veis tan raro? Yo lo veo muy Yanis, pero antiguo. Está bien. Está muy bien. Para correr como es. La verdad que la animación de correr es rarísima, ¿eh? Vale, tutorial de combate. L1 para fijar el blanco. Y después mueve R hacia arriba. ¿Se pelea con el joystick derecho? ¿En qué otro juego se pelea así? Porque me parece rarísimo, tío. Pum. 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 Y pum. ¿Vale? Ganchos. Vale, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿No? Pum. Pum. Para la gancho. Pum. Pum. El combate tiene buena pinta, ¿eh? El combate tiene buena pinta. Tiene pinta de ágil. Ataque de carga. Fija el objetivo y mueve hacia abajo y luego hacia arriba. Pum. Pum. Hermano, vaya sopapos, ¿no? ¡Stefano Gambaro! ¡Chúpame la puta polla, Estefano Gambaro! Joder, qué paliza, ¿no? Pobrecillo. ¡Uy, me da quince pavos! Perfecto. Perfecto. No pretendía jugársela a los correones. ¿No? ¿Tú sabes con quién estás hablando, hermano? Ay, parece que tus amigos han decidido unirse a la fiesta. ¿No está la voz del puto Luca Brasi todo alta por la puta cara? ¿Qué te pasa? A mí, espérate. Bien. Levántalo. Espérate, que le estoy haciendo un masaje. Ponlo en pie. Ah, que mantenga, que mantenga, perdón. Y mueve el zig-zag-se hacia arriba. Vale, lo muevo. Porque, ¿os recordáis que el zig-zag-se se movía? Tenía sensor de movimiento. No creo que esto vaya, ¿no? ¿Veis cómo es la Play 3, gilipollas? No lo sueltes y dale su merecido. Vale, y ahora, mientras lo tengo agarrado... ¡Chítate quieto! Le puedo meter... Ya has equivocado de amigos, chico. Cáete un segundo, Luca. Pon. Hostia, qué guapo. No lo sueltes. Pase lo que pase. ¡Uh, violencia, violencia! Me gusta a mí la violencia. Ven, coño. Más lo reviento, ¿eh? Enséñale quién es el jefe. Diego Baldino va a comer polla como no ha comido polla en su vida. Pero mira esto. Está bien, chico. Veamos si te las puedes ver con este. Vale, y este es el boss, ¿no? Donato Bandeto. ¿Lo puedo tirar para abajo por la calle? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿no? Dios mío de mi vida. No hay selector de dificultad, por cierto, ¿eh? ¿No puedo tirarlo? Vale. Será porque es el tutorial, ¿no? Para hablar, pulsa triángulo delante de cualquiera. Vale. Es que esto es la polla. Puedes hablar con cualquier NPC del mapa. Con cualquiera. Tú vas andando por ahí y puedes hablar con la persona que te dé la gana. Cada persona tiene su propio nombre. Estos son cosas que tenían algunos juegos antes que yo de verdad que no entiendo. En plan, ves a una tía andando por la calle y te pone cómo se llama. Luca, no sé qué. Luca, bueno, da igual. El otro se llama Stefano Wittoni. Todo el mundo tiene nombre y no sé muy bien por qué, pero es un detalle que está guapo. ¿Sabes? 2007. Me llamo Luca. Luca Brasi. ¿Te acuerdas de mí? Era amigo de tu padre. Te... te recuerdo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te buscan, chico. El Don. Don Corleone. Quiere asegurarse de que estás a salvo. Prometió cuidar de ti y sacarte de este mundillo de matón de poca monta. ¿Qué quiere hacer conmigo? Estás hablando del Don. Deberías preocuparte de lo que tú vas a hacer por él. Pero basta de preguntas y lárgate antes de que llegue la pasma. Es, de verdad, o sea, es ridículo que... Es que yo lo siento por ser pesado, pero lo comparo con algo que he jugado hace poco. Las conversaciones de este juego son los planos contra planos que son igual que en el puto Hogwarts. Para que os fijéis de la gravedad, tío. En plan, este juego que tiene ya 15 putos años, 16, usa la misma técnica, plano contra plano. Y los NPC hablando. Pero claro, hoy en día no me toques la polla. Desmisión hecha. Respeto 400, dinero 500 pavos. Clip de la película desbloqueado. Me lo voy a ver. Ya te lo digo yo a ti. Vale, tenemos que ir a ver al Don, ¿no? Al Pito Corleone. Uy. Bien, chico. Escucha un par de cosas para que puedas echar a andar. El mapa te guiará por Nueva York. Qué guapo, qué guapo. Te he marcado un piso franco de los Corleone. Ve allí y aséate un poco. Piso franco, lo tengo. En tu libreta puedes ver todos tus trabajillos. Si en algún momento no te aclaras sobre lo que tienes que hacer, echa un vistazo a la libreta. De acuerdo, Luca. ¿Hay algo más que debería saber? Sí, y esto es importante. Estamos en guerra, chico. Little Italy está en peligro. Este tipo es uno de mis soldados, de mis allegados. Se quedará contigo por el momento para asegurarse de que llegas al piso franco de una pieza. En marcha. Te llamaré más tarde. Vale. Minimapa. Usa el minimapa para ayudarte a ir a los puntos de interés, trabajo o negocio. Luca ya te ha marcado el piso franco. Para más detalles, consulta el mapa en el menú de pausa. Perfecto. Esto ya es mundo abierto del tirón. O sea, directamente. Ok. Va bien el juego, ¿no? Sí, va increíble, tío, de rendimiento. Me cago en la puta. Esto va a ser un goce. Así que eres el nuevo fichaje del don. No hables mucho tú tampoco, ¿eh? No des mucho por culo. Libreta. Mantén pulsado Select para comprobar tu objetivo. Ve al piso franco de los Corleones. Jueves, once y media. Barrio Little Italy. Familia Tataglia. ¿Cómo que familia Tataglia? ¿No soy de los Corleones? Todavía no, supongo. O sea, primero tendré que ir a ver a Habito y que me fiche para... ¿Quiere algo, señor? No, ahora mismo no. Ah, la familia del barrio, del distrito. Vale, Little Italy mandan los Tataglia. ¿Y cuántas familias son? Cinco, ¿verdad? Y un momento, mapa. ¿Habilidades? Bueno, bueno, bueno. Ejecutor. Mano negra. Intimidación. Agilidad. Armas de fuego. Ejecutor. Los enemigos son más vulnerables a los movimientos de ejecución. Munición ilimitada. Pero un momento, un momento. Mano negra. Intimidación. Esto me da fuerza. Que le da daño al uppercut y a la patada. Esto me da... Hostia, pero espérate, que hay habilidades, tú. Asesino súper pesado. Mano fuerte. O sea, te puedes centrar en el cuerpo a cuerpo. Te puedes... Esto es el cuerpo a cuerpo. Esto es... Para desarmar al enemigo disparando. Esto es agilidad de sprint. De moverte rápido agachado. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Operador. ¿Qué coño es esto? Negociación... Violencia, salud y leyes. El ro... Esto es para puentear coches. El robo de coches aparcados no aumenta la presión policial. Los sobornos de policías cuestan un 20% menos. Recibes un 10% menos de presión policial. Los sobornos duran más. Los sobornos a comisarios cuestan menos. Generas 10% menos de vendetta. Los sobornos al FBI cuestan menos. Recibes un 20% menos de presión policial y de vendetta. Esta es la mejor, ¿no? Yo creo. Qué guapo, tú. ¿Alguien ha jugado a esto? ¿Lo estáis flipando, tío? Yo pensaba que no tenía tantas opciones, pero que tiene toques de RPG y toda la mierda esta. Y arma no tengo ninguna porque no he desbloqueado ninguna ni nada. Como no he jugado todavía, pues entiendo que esto todo está nuevo, ¿no? Eh, informe de Tom, no sé qué es. Progreso delictivo. Historia financiera. Pero esto qué coño, ¿eh? Ingresos totales, ingresos por extorsión, por tinglados, tributos de los ingresos, tributos... ¿Pero que hay que pagar impuestos? ¿La presión que haces en el mapa? O sea, ¿la presión policial? Vale, ahí está la familia. Parcini, Cuneo, Strachi y Tataglia. Y de momento con todas tenemos una relación pacífica, ¿no? Este juego no me lo paso en dos días. Ni de coña. No me lo voy a rushear, me niego. Eh, con todo el mundo tenemos relación pacífica, vale. Y el organigrama, ¿qué coño es? Mira, estos son los jefes de la mafia, ¿no? El don Tataglia, el subjefe Johnny Tataglia. Vale, esto es de la familia Tataglia. Luego, los Strachi, Cuneo y Barcini. Vale, 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 vale. Tienes aquí a toda la mafia. Con todas las familias, la relación que tienes con la familia. Coleccionables ahí también. Estilos de ejecución distintos. Registros públicos. Puedes visitar la cárcel, el hospital. Madre de mi vida, tío. Vale, pues objetivos. Ver, ir al piso franco. Mapa. Vamos a ver cómo de grande es el mapa. Vale, grandecito, en verdad, ¿eh? Bueno, no es muy grande, pero está bien. Yo creo tamaño normal, ¿no? Esto es el mapa. Estamos en esta isla o en esta ciudad. Esto es Little Italy, ¿vale? Bueno, esto es Nueva York, claro. Esto es Nueva Jersey aquí. Aquí está Brooklyn. Vale, tienes Brooklyn, Little Italy, Nueva Jersey, Midtown y Hell's Kitchen. Esas son las partes que tienes de Nueva York para explorar, ¿no? Y luego, activar punto de ruta. Ah, mira, puedo ir donde quiera. O sea, puedo poner el típico marcador. Perfecto. Y aquí pues vemos edificios, Mercado Negro, Corleone, Baccini, Cuneo, Strachi, Tataglia. ¿Y no puedes ver más cosas? Vale, ok. ¿Nos damos una vueltecilla o qué? ¿Y tú quién eres? O sea, tú eres el que me acompaña, ¿no? Voy a hablar con él. ¿Quieres que me largue? Pues no lo sé. ¿Queremos que se largue? No, tú no vas a ninguna parte, ¿estamos? Le puedo decir que se pire. ¡Eh, mira, hola! No se preocupe, mis labios están sellados, ¿quiere? ¿Le puedo comprar alcohol a un mendigo? Sí. ¿Crees que te voy a comprar medicamentos a ti? ¿Estás loco? Sí, sí. Que te da medicina, cómprale, cómprale. Gracias por las monedas, señor. Dame, dame. Oye, ¿y el medicamento dónde está? ¿Perdona, el medicamento? Se llama Pat Mahoney. ¿Perdona, el medicamento? ¿Dónde coño está el medicamento del hijo de puta? Los del traje rojo son los cuneo de Hell's Kitchen. Ellos no se meten con nosotros, ni nosotros con ellos. Que puedes ir en sigilo también. Bueno, 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 bueno. Yo estoy ahora mismo que parezco gilipollas. Estoy todo callado porque estoy flipando, ¿vale? Estoy full vida. Ya, pero por lo menos que puedo usarlo en algún momento, ¿no? ¡Y yo! ¿Me va a dar ibuprofeno, no? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la puta medicina? ¿Dónde está la puta medicina? ¿Dónde está la puta medicina? ¿Eh? ¡La medicina! Bueno, ahí te va a quedar. Para la próxima me da la medicina. Para que aprenda para la siguiente. Y hay que actuar como mafioso, porque los mafiosos no pueden matar a la mínima. Porque entonces tienes que meter miedo. Es lo importante, ¿vale? Habrá que pillar un coche, ¿no? Espero que en los coches haya radio y haya temazo, ¿eh? Verás tú que no puedo recibir este YouTube. Hola. Váyase o se arrepentirá. ¿Sí? Toma gancho. ¿Qué coche pillamos? Podré robar alguno y ya está, ¿no? No tienes ni medio guantazo. Claro, ahora nadie me tiene respeto. Tú verás cómo vayamos avanzando, ¿sabes? Y todo el mundo me coma la polla y este es el primero. Deberíamos movernos, jefe. Sí, pues espérate. Vamos a pillar un coche. Vamos a pillar, por ejemplo, este de aquí está guapo. Macarrones. Tienen más vida que en el Hogwarts, tío. Vámonos. Esto es increíble. Esto, ¿yo para qué coño quiero el GTA 6? Disparad desde el coche. Acelerador, freno, marcha atrás, freno de mano. Vale, acelerador. Vámonos, ya me he chocado. Espérate. ¿No hay radio? Bueno. Hay música. Llama, llama. El freno de mano como es. No hay freno de mano, ¿no? Uy, la conducción está bien, ¿eh? Es cómoda, ¿eh? ¿Qué demonios hace? ¿Por qué no pruebas a sobornar a ese poli de ahí? ¿A quién? ¿A qué poli? ¿Este que está aquí agachado por la cara? ¿Y cómo se so... ¿Se puede sobornar a poli? A ver. Ya me han hablado de ti. Nada bueno, precisamente. ¿Sí? Los corleones le estarían muy agradecidos si hiciera la vista gorda. Esto es mucha pasta. De acuerdo. Negociación conseguida. Has obtenido un nuevo nivel de respeto y ganado puntos de habilidad y de salud. Si tienes puntos de habilidad disponibles, ve a la pantalla Habilidades para mejorar las cualidades. Elige tus habilidades en la página Ejecutor y Operador para desarrollar un mafioso que se adapte a tu estilo. ¿Qué cojones, tío? ¿Es un puto RPG? Puedes hacerte un mafioso que esté más basado en... En lo típico, el cuerpo a cuerpo, la pelea o el tiroteo o yo qué sé. Imagínate que puedes tocar cosas de conversaciones para negociar y mierda así. No creo, ya me estoy flipando un poco, ¿no? Vale. Buen trabajo. ¿No podría presentarme a ese policía tan mono? Este poli... ¿Ya me he pulido toda la paga? ¿Me he pulido yo la mía? Que ya tengo 180 pavos, que me he gastado el dinero, ¿no? ¿Sabes a dónde vas? Deberías consultar el mapa. Joder, cómo rompen la cuarta pared los cabrones, ¿no? ¿Me he gastado el dinero en la poli? ¿Para qué? Si no tenía ni presión policial yo, ¿no? O si tengo. ¿Le he dado 100 pavos al mendigo y 400 a este? Bueno, vámonos. Let's go. Vamos para el piso franco, eso es lo primero. Que está por aquí. ¡Cuidado! ¿Se puede pitar? Ah, sí. Pero se oye muy bajito, ¿no? Cuando pitas. Vale. Eh... Por aquí. Derecha y a la izquierda. Pero ¿por qué la gente se tira tanto al suelo, coño? Ah, que he robado otro. Este no era mi coche. Este no era mi coche, tú. Vale. Aparcamos aquí bien. Vámonos, niños. Sprint. Mantén pulsado. X mientras corre. Vale. Se sprinta así. Perfecto. Hay un montón de iconitos en el minimapa que no sé qué coño son. Por ejemplo, la S esta. ¿Qué coño es? ¿Me dices quién es tu heredero, ceporro? Aparta tus narices de mis asuntos. Este tío es de una familia de estos. Ah, estos son los Strachi. A la familia le haces maldita gracia, escoria. ¿Los hombres de negro? Somos nosotros. ¿A mí por qué? ¿Qué? Que vea de qué están hechos los porleos. ¿Qué está pasando? Es increíble. No pelee, no pelee, no pelee. No pelee. No pelee. Dejarse, dejarse. Ya está, ya está. Ya está. Habla, habla la cosa. Uy, pistola. Vámonos. Juego de cobertura. Venga, venga. I matando, i matando. Yo luteo, yo luteo. Largaos y no os hagáis notar. Capiche. La puta poli no hace nada, hermano. Vaya putos corruptos. 70 pavos, ¿vale? ¿Qué más? Otro muerto aquí. Podría decir que lo siento. Mira qué música. Mira qué música. Mira qué música. Quiero que la escuches tú ahora mismo en tu puta casa, ¿vale? Pero no es así. Perfecto. Bien hecho, chavales. No sé ni quién soy, pero bien hecho. Me han quitado la mitad de la vida. Casi me revientan. Y ahora tengo armas, ¿no? Es increíble. Hola. Abrir. Hola. Pero yo, ¿por qué tiene esto más opciones que él? ¿No le he visto en los periódicos? A mí lo dudo. No soy nadie. Ah, mira. Aquí están las armas. Revolver y pistola. Aquí en mi guardaespaldas. Espérate que me la guardo. Perdona, perdona. La poli contra uno. Toma, buena. Se ha ganado el poli. Dame el revólver. Buenísima, hermano. Bien hecho. ¿Le meto una patada? Uy, a ti no. Mira, mira los gestos que hacen. Ellos están locos, ¿eh? ¿Y esto qué coño es? Bueno, vamos directamente al piso franco. Vamos a hacer la misión principal. Vamos a que nos enseñen cómo coño se juega. Que no se juega, ¿sabes? Gastamos el punto de habilidad, es verdad. Punto de habilidad. ¿En qué lo gasto? ¿Dónde salen los puntos que tengo disponibles, tío? ¿Salen en algún sitio o no? Mano negra. 20% al daño del uppercut y de la patada. Asesino pesado. Aumenta el daño de ataque potente. Y el ataque potente se carga más rápido. Aumenta la velocidad de sprint y de movimiento. El sprint es más largo. Aumenta la precisión y aumenta la velocidad al apuntar. Esto lo veo bien, ¿eh? En armas de fuego. Esto lo veo bien. Mira, punto de habilidad 1. Lo pone ahí. Yo le pondría esto, ¿eh? Pondría esto. La verdad. Pondría esto. Pondría arma de fuego. Porque yo no sé. A ver, tendré autoapuntado. En realidad no será, ni merecerá la pena meterle puntos a armas de fuego cuando le doy al L1 y apunto a cualquiera, ¿no? Y en el operador tenemos negociación. La revelación del límite de resistencia dura 3 segundos más. Te permite colocar bombas en coches. Te permite realizar asesinatos sigilosos con alambre. Uy, este me mola, ¿eh? Aumenta el límite de munición transportable. 20% a la salud de tus compañeros. 10% aumenta el límite... Uy, esta rama está guapa. Le voy a meter, he colocado bombas en los coches, tío. Le voy a meter esta rama, ¿eh? Y luego la de sigilo, que ya veré que la vamos a aprovechar. Mejorar. Mejorar. Perfecto. Y ahora puedo meterle una bomba en un coche. ¿Y cómo se hace eso, tío? Coches bombas desbloqueados. Las bombas para coches tienen una mezcla... Una mecha, perdón, de 20 segundos. Y se pueden colocar en cualquier vehículo. No se pueden detectar, así que colócalas con discreción. Aparca el coche cerca de tus enemigos y corre. Para colocar en coche una bomba en un coche, tienes que equiparte con una bomba y pulsar R1 cerca del maletero o el capó. ¿Es alguien que conozcas? ¡Qué guapo, tío! Tiene pinta de juegazo esto, ¿eh? Aquí hay que entrar. Piso Franco. Me quedaré aquí controlándolo todo. Total, total. Piso Franco. Bienvenido a tu Piso Franco. Los Piso Franco permiten guardar tus progresos en la partida y sirven de escondites para ocultarse de la policía y de las familias. ¿Vale? Sube las escaleras para ir al lugar de guardado. ¿Me puedo sentar o algo así? Agarrar. Ah, mira, puedo coger una botella. ¿Y cómo la tiro? Vale, y esto servirá como arma también. Esto es para salir por detrás. ¡Uy! Tengo aquí un coche siempre. ¡Uf! Deberíamos movernos, jefe. Me acuesto a las cuatro hoy, ¿eh? Yo estaré aquí. Me acuesto a las putas cuatro, hermano. Cubrirte. Vale, te puedes cubrir así también. ¿Ok? Y puedo agacharme cubierto también para los tiroteos y eso, ¿no? Y eso está muy currado. Yo no me imaginaba este juego así, ¿eh? Yo no me imaginaba este juego así de trabajado, tío. Parecía el típico, ¿sabes? Mundo abierto así pochillo y ya está, pero en verdad no vea, ¿eh? Tiene fecha de tontería de momento, ¿eh? Un momento, ¿estoy escuchando follar o yo estoy completamente enfermo? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Eh... Yo es que me quería acostar. Pero no con ustedes, aquí. ¡Qué temazo, tío! ¿Puedo coger la radio? ¡Uy! No, esto no es. Un momento, tira esto. Es la radio. Vale, ¿por qué me sale un triangulito encima del objeto? Eso es que puede interactuar con él, ¿no? Señores, en este juego se ven cosas que no pasa nada, ¿no? Ah, porque puedes destruirla. Vale, vale, vale. Pero no puedes usarla como arma. Por cierto, una pregunta. Por la paliza que me han pegado antes en el tejado, ¿todavía tengo la cara marcada? ¿Lo veis? ¿Que tengo heridas en la cara? Esto es guapo, ¿no? Ese detalle también. Como me han pegado. ¿Y esto cómo se quita? ¿Tendré que ir al hospital o algo así, o qué? ¿A que me curen? Tienes poca vida también. Ah, vale, vale, vale. A ver. ¿Y esto cómo lo rompo? Vale, apunto y pego, normal. No. Perdona, perdona, perdona. Si por lo menos la música no pasa de sonar. Bueno, que un placer, ¿eh? Encantado. Te tengo mucho aprecio, ¿lo sabes? Vámonos. Por aquí. Este es mi piso franco. Buenas tardes. Cierra la puerta, por favor. Que va a llover. No. ¿Y aquí qué hay? Un bate de béisbol. ¿Y esto qué es? Ah, esto es lo del mendigo. Ah, me he curado. ¿Y ahora se me quita la mierda de la cara o no? Si me he curado. Eso es la medicina. Agarrar. Vale, puedes agarrar solo botellas, parece, ¿no? Este bate de béisbol, dame logo, ¿no? Bate de béisbol. A ver. Uh, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, y me guardo el arma. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Pero por qué no me habéis dicho de jugar este juego antes, coño? Está bien empanado. Guardar la partida. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Guardar nueva partida. Aquí en la PlayStation 3. ¿Por qué está en inglés la PlayStation 3? Qué raro. Yes. Ok. Atiende la llamada en el piso de abajo. Vale. Voy a dar buenos días. Uy, han cerrado. ¿Han cerrado? Voy para abajo. ¿Quién es? Lucas se verá contigo fuera. Yo no le haría esperar. Vale. ¿Puedo ver qué día es? O sea, ¿qué hora es? ¿La once y media otra vez? ¿Otra vez la once y media? Pero esto está bugueado, ¿no? Siempre son las once y media y siempre es jueves. Vale. Misión de entrenamiento. El ejecutor. Los Corleones están luchando por mantener el control de Little Italy. Acosados por los policías corruptos y los Tataglia que se abren paso desde Brooklyn. Es hora de averiguar qué es lo que hace girar al mundo. Sargento Caltosino. Policía corrupto que está exprimiendo Little Italy. Hijo de puta. Vale, y ahora no te digo, me va a enseñar la ciudad. Ahora hay menos gente. Mejor. Así es más fácil hacer el trabajo que hay que hacer. Me gano bien la vida, ayudo a la familia y para postre un poco de acción. Pero debes tenerlo claro. Nunca iría contra el padrino. Muy buen doblaje, ¿eh? Don Corleone es un hombre al que respeto. El viejo Emilio ya no nos tiene nada de respeto. Habrá que hablar con él, ¿no? Se ha bajado los pantalones ante los Tataya. ¿Tataya? Hay que dar una acción a ese tipo. ¿Tataya se dice? ¿No es Tataglia? Vale, pasa de cinemática. Ahora hablo con él y es... Es que es el Hogwarts. Quiero que vayas a ver a Emilio. Convéncele de que pague lo que debe a los Corleone. Vale. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿A ganchos? Más o menos. ¿Cómo debo llevar el tema? Depende. Con algunos basta con que muestres un poco de respeto. ¿Vas y hablas con ellos? Negociar un poco rinde mucho. Ya veo. ¿Y si el tipo no da su brazo a torcer? Entonces, en primer lugar, le recuerdas por qué necesita protección. Prueba a presionarle más, pero no demasiado. Un hombre llevado al límite puede ser peligroso. ¿Capichi? Ok. Capichi. Perfecto. Extorsión. Vale, esto es un tutorial. Señores, estoy tomando... ¿Quieres ganar un poco de dinero con la protección? Primero tienes que buscar un negocio que esté a punto de caramelo. Para extorsionar al dueño debes convencerle de que le interesa unirse a nosotros. ¿Capichi? Todos los comerciantes acaban cediendo ante algún tipo de presión. Y todos tienen un punto débil. No hace falta tanto, coño. Algunos tipos entrarán en razón, pero a otros, en fin, tendrás que presionarlos. ¡Qué guapo! Cuando vayas a por un comerciante y le presiones, verás cómo se acojona enseguida. Todos tienen dos líneas. El punto en el que cederán y en el que se volverán contra ti. Ajá. Cuanto más los presiones sin superar el límite de resistencia, más pasta te llevarás a casa. Me los voy a cargar a todos. Pero ten cuidado. Todo hombre tiene un límite. Si vas demasiado lejos, se hartarán y puede que te planten cara. La persuasión es un arte. Convencer es un arte. Puedes amenazar a un pringado con las manos a punta de pistola, destrozarle la tienda o incluso cascar un poco a sus clientes. ¿Esto qué juego es, eh? De todos modos, yo prefiero algo sencillo, como reventarles la registradora con su propia cabeza. De todos modos, habrá ocasiones en las que no derramarás ni una gota de sudor. Si un tendero te pide un favor para metértelo en el bolsillo, no tendrás más que hacer lo que te pide. Si consigues su lealtad, te recompensará generosamente. Pero esto qué mecánicas tiene esto, tío. O sea, no sé, esto está de puta madre, ¿no? Extorsiona el carnicero. O sea, se han montado como un minijuego todo grande dentro de lo que es el mundo abierto de extorsionar a peña para tú ir acumulando dinero pasivamente porque te pagan por protección, ¿no? Madre de mi vida, tío. Perfecto, eh, de verdad. Vale, y va increíble también de rendimiento. Eso es lo que estoy yo más contento también. Esta es la tienda, ¿no? El carnicero este, vale. ¿Qué te juegas? Que le voy a empezar a meter gancho y se le va a ir la olla, tío. Me lo cargo o lo que sea. Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, porque si puedes ir forzando, vale, esto es la presión. Los comerciantes tienen un medidor de presión bajo su barra de salud. Hay muchas formas de subir la presión, como amenazar a alguien o destrozar la tienda. Cuando el medidor pase la marca verde, el comerciante se rinde y paga. Hay unas 10 formas de presionar a la gente y todos tienen un punto débil. Busca el punto débil correcto para incrementar tu paga, ¿ok? Cuando el medidor de presión se vuelve rojo, habrás presionado demasiado al comerciante. No conseguirás nada de él y se puede volver contra ti luchando duro. Estos guapos, tío. Estos guapos. Muchas gracias a todos, de verdad. Somos 40.000 suscriptores otra vez. Gracias, de verdad. Grandes. Muchas gracias por permitirme estas cosas, tío. Gracias. ¿Qué hago? ¿Te meto yo una hostia o me cago en tu puta madre? ¿Qué hacemos? Una de dos. Tú, págame dinero, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Está cerrado? Pero tiene un doblaje muy bueno. Eh, escúchame. Me envía Luca Brasi. Tiene unos asuntos que arreglar con usted hoy. ¿Por qué iba a darle ni un miserable centavo? ¿Qué por qué? Calárquese, ¿de acuerdo, amigo? Tío, voy a decir una cosa que yo no sé si tú eres una flipada mía. El gestito que ha hecho el personaje de como de limpiarle al tío al que va a extorsionar no es lo mismo que hace el Vito con León en El Padrino con el Solosa, que están reunidos al principio hablando de meterse en el negocio de la droga y en una de estas que se levanta a darle una copa, como que le limpia, no sé si le limpia la pierna o la chaqueta. Es como un gesto muy típico del Vito, ¿no? De limpiar. Parece como que empatiza con él, como que, ¿sabes? Como que va a ser buena gente contigo, pero no es un hijo de puta, ¿no? Destruye los bienes de Emilio o atácalo hasta que el indicador de presión muestre que se va a rendir. Vale, ¿cuál será el punto débil de este tío? Entiendo que los filetes de pavo, ¿no? Estos filetes de pavo. Yo, como tú no quieres pagar, mira, pues vamos a hablar, vamos a negociar, ¿vale? Entonces, mira, aquí tú tienes a Monjo. Espera, ¿qué está pasando? Espérate, que estoy preparando, ¿vale? Estoy tirando, que me acabo de levantar. Ahí está, venga. Punto débil, daños a la propiedad. Esto es lo que le jode a él, que te cargues el negocio, ¿no? Muy bien. ¿Va a pagar o no? ¿Va a pagar? Eso estaba recién estrenado. ¿Sí? ¿Va a pagar o no? Déjelo, usted gana. Ya hemos llegado al de esto de que paga, ¿no? Mira, aquí hay dinero, de hecho. 75 pavos. Ya hemos llegado al de esto de que paga. Vamos a intentar llegar al máximo, para que me pague lo máximo, ¿no? ¿Cuánto me paga ahora? Agarrar. No, le voy a romper. Creo que se me ha roto. 3,80 me paga. Si sigo rompiendo cosas, me va a pagar un poquito más, ¿no? A lo mejor me cuelo, ¿eh? No vas a necesitar esto. Una más. Una más, yo creo, ¿no? Le rompemos algo más, ahorca luego pone uno. Yo creo que una más. Yo creo que una más. A ver un segundillo que te mira, a ver esto. Me está destrozando el local. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Yo no forzaba más, yo no forzaba más. Ya está. Venga. Escuche, Emilio. Los Corleone mandan en este barrio. Si no les paga a ellos, pagará las consecuencias. No quiero problemas con ustedes. Tome el dinero. Recuerdos a Luca Brasi. Recuerdos. Extorsionar a los comerciantes. Has extorsionado a un comerciante. Cada semana paga a la familia Corleone por su protección. Si le ayudas a seguir vivo y a mantener intacto su negocio. Me gusta. 700 pavos. Uh, punto débil, tal. Negocio extorsionado. Vale. Ya está, deja de gesticular. Ya te arregla esto, yo qué sé. Llama al del seguro. ¿Qué me estás contando? Se me ha abierto la puerta de atrás del negocio. ¿Y qué hay atrás? Ya está, ya está. Llama al del seguro. Apoderarse de los tinglados. Algunos negocios son además tapaderas de actividades ilegales. Cuando hayas extorsionado a un comerciante, la puerta de la trastienda se abre. Vigila bien las puertas que llevan a la trastienda. Dios mío, ¿se puede jugar al póker? No me jodas. Tinglados. Espérate, espérate, espérate. Que este juego es muy profundo, ¿eh? ¿Quieres ser el dueño de Nueva York? ¿Quieres ser el amo? Pues tienes que controlar los tinglados. Están por toda la ciudad, normalmente en tienduchas cutres que guardan algún secreto. Esas tiendas se llaman tapaderas porque ocultan el tinglado ilegal que se cuece allí. Doblega al tendero y quizá te permita echar un vistazo en su negocio. Si tienes suerte, encontrarás al jefe del tinglado. Prueba a partirle la cabeza a alguien para convencerle de que sea leal a los corleones. ¡Dios mío! Aunque si puedes permitírtelo, es mejor que lo compres. Cuantos más tinglados controles, más dinero conseguirás para la familia. Para recaudar pasta de verdad, encuentra los almacenes que suministran a las tapaderas. Son fortalezas duras de roer, pero si te haces con una, descubrirás que el alcohol, las armas y toda la mercancía de los tinglados de Nueva York sale de las centrales. Hacerse con ellas es la clave para romperles el espinazo a las familias rivales. Hay otra manera de hincarle el diente a los tinglados. Ir primero a por los camiones de reparto. Los barrios están llenos de camiones que llevan y traen mercancías ilegales de los comercios al almacén. Detén el camión y elimina a los guardias. Luego dale para el pelo al conductor. Coge sus llaves, oculta el camión en un lugar seguro y te llevarás un buen fajo. Por último, no olvides echar un vistazo a los bordeles y casinos. Pero, 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 todos esos jugadores suelen hacer piña. Pero si sabes camelarte al dueño, puede que acabes nadando en la abundancia. Me estoy mareando. Me estoy mareando con este juego, pero ¿tú qué es? Ay, qué contento estoy, Dios mío. Qué contento estoy. Yo no sé ya que esto era así, ¿eh? Voy a entrar a tu tinglado, ¿vale? Tranquilamente. ¿Qué tienes tú por aquí, Antonio José? Vamos a ver, ¿qué estáis montando? Que estáis jugando al poké, ¿no? Que yo lo sé yo. ¿Cómo me estáis echando un Texas Holden sin mí, hijos de puta? Mira, mira, estáis jugando al blackjack, ¿no? Vale. Y la peña aquí fumando. Fumando, buenas tardes, ¿qué? Pues menos mal que no soy secreta. Habla primero con el jefe del tinglado cuando quieras controlar su explotación. Si te respeta y te ofreces a comprar, tendrás garantizados los máximos beneficios a largo plazo. Si no, tendrás que ejercer medidas de presión para convencerlo. Le meto una paliza, ¿eh? Pero fíjate hasta la... Hasta el humillo, ¿sabes? Vale. Hola. Comprar 400 pavos. ¡Ya te pillaré, amigo! Entonces, es mejor comprar que meterle una paliza, ¿no? Porque si compro, obtengo los máximos beneficios. Aunque gaste dinero, pero el dinero está para eso, para gastarlo, ¿no? Los corleones quieren una parte del pastel. ¿Cuánto vale esto para ti? Es tu día de suerte, hijo. Acepto. Vale. Te has apoderado del negocio de un tinglado. Mientras dé dinero, sacarás tajada automáticamente. Y si no da dinero, ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo para que dé dinero? 400 semanales. Me da la respeto también. Vale. ¿Puedo jugar? Oh, qué pena. No se puede jugar. Imagínatelo, tío. Imagínate. Aparte de toda esta mierda, que te metan un minijuego de ruleta, que te metan un minijuego de blackjack, que puedas jugar al póker. Ya, entonces, vamos. Entonces, me tiro jugando a estos dos semanas, ¿ves? Entonces, me tiro jugando a estos dos semanas, tú. Eh, Fabricio. Un momento, ¿pero puedo hablar con la gente? Bienvenido al casino. Gracias. ¿Puedo jugar? ¿Por qué tiene que darle tan mala imagen al barrio? Tío, tengo la cara hecha mierda. ¿Cómo me curo la cara? ¿La veis? Tengo la cara hecha una mierda. Quiero ir presentable por la vida. Hostia, una caja fuerte, tú. ¿Me la cargo? Imagínate un remake de este juego. ¿Por qué no le damos ya una buena tunda a este tipo? Imagínatelo, tío. Un remake potente. Tengo ganas del Mafia 4. Se supone que están haciendo Mafia 4. Estaba, estaba, lo dijeron, creo, incluso los de 2K. Este juego es de Electronic Arts, por cierto. Esto es de EA. De la época buena de EA, también te digo. Pero, a ver el Mafia 4. Ahí tengo esperanza, coño. Aquí voy a 150 pavos y no lo he pillado. De puta madre, ¿no? Vámonos. Quita, coña. Si tú no quieres problema, soborn... Hostia, la poli, ¿y tú? ¿Vale? ¿Y cuánto me gasto en sobornar? 100 pavos, no es mucho. Eh, este es mi barrio. Tus paisanos y tú debéis mostrarme respeto. Vale, muy bien. No quiero problemas. No me gustan los tacaños. Pero me quedaré con lo que tienes. Ya nos veremos por ahí, ¿eh? Ok. Tener a un policía en nómina ayuda a que disminuya la presión sobre ti durante un tiempo. Al menos con los delitos menores. El indicador de soborno verde que se encuentra junto al minimapa, ¿vale? Muestra cuánto tiempo te ayudará la gente. O sea que mientras yo tenga a este tío sobornado, le puedo meter una paliza a alguien y hacer la vista gorda porque le he pagado dinero, ¿verdad? Vale, otro tutorial. Joder, chaval. Es lo de siempre, chico. Causa problemas y toda la pasma se te echará encima. Cuando mayor sea el delito, más presión policial notarás. La estrella del GDA. Habrá policías por todas partes y no serán muy amables que digamos. Eso sí, no te disparan primero. Controla la presión policial sobornando a los policías en la calle o dejando que se enfríe un poco el asunto en el piso franco. Todos los barrios están bajo el control de un capitán de policía. Úntalo y se asegurará de que sus muchachos miren hacia otro lado si quieres sacar tu pipa a pasear. Diablos, incluso pelearán por ti, siempre y cuando no vayas demasiado lejos. ¿Qué dice? Si te unes a la familia, recibirás el informe de Tom. Todos nuestros muchachos informan a Tom del nivel de presión policial en cada barrio. Vigila la presión o acabarás explotando. Ese era el consigliere, ¿no? De los conleones. Vale. Entregale el dinero a Luca Brasi. Ah, que encima el dinero no es ni para mí. Un mes más y semen. Menos mal que los Corleón están aquí para limpiar la ciudad. ¿Iba a decir un mes más y semen? ¿Qué dice? ¿Dónde se ha metido la policía? O aquí a tu derecha. Una vez conocí a una chica como tú. Tengo que irme a casa. Joder, joder, no paráis de hablar tú, qué agobio. ¿En este juego había una misión de caballo? Es que no tengo ni idea, porque tened en cuenta que si voy full historia son 13 horas, 12 horas. Pero claro, a mí me van a dar ganas de irme a los negocios, extorsionar, ganar mucha pasta. Cuando ya vea que el dinero no sirve para nada, pues ahí empezaré a comprarme ropa, me pondré ahí todos guapos, los típicos abrigos guapos de mafiosos, ¿sabes? Los gorritos, comprarte armas distintas, no sé si te podrás comprar propiedades. Entonces tiene pinta de que tiene muchas cosas secundarias por hacer, ¿sabes? Al fin, ¿por qué has tardado tanto? ¿Tienes el dinero? Sí. Dámelo. ¿Ves? Ya te dije yo que este negocio era interesante, ¿no? Quiero que te reúnas con un amigo mío, Poli Gato. Vale. Enséñale esto, así sabrá que eres amigo mío. Nos vemos. Poli Gato era el que en el Padrino 1, o sea, en la peli, el Poli es un hijo de puta, ¿no? Pero un traidor, tío, creo, o algo así. Respeto 750 y mil pavos, clip de la película desbloqueado. Vale. Reúnete con Poli Gato en el Club Social Falconite. Necesito una copa. El Club Social es un puticlub, ¿verdad? ¿Qué problema tiene? Los gángsteres con chaquetas negras son aliados de los Corleones. Parece que quieres decirme algo. Tú debes de ser el nuevo del que me han hablado. ¿Quieres hacer un poco de dinerito? Ah, claro. ¿Qué puedo hacer por ti? Hay un barbero en Mott Street bajo la protección de los Tataya. Enséñale quién manda aquí y te harás con el sitio. ¿Vale? Puede que hasta te lleves un corte de pelo gratis. Cuando acabes, habla con los demás comerciantes. Un buen ejecutor Corleones siempre comienza como un buen recaudador. ¿Entiendes? Extorsiona al barbero de Little Italy y consigue un corte de pelo. Pero, 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 pero. O sea, estos son secundarias también, ¿no? Aparte de las principales están las misiones lilas estas, las moradas del minimapa que son secundarias. Y aquí, ¿qué coño? Hay que me salga aquí un icono. Visita el piso franco de vez en cuando para guardar los progresos. Sí, eso es verdad. Hay que guardar. Pero aquí porque me sale como un icono y aquí no hay nada. ¿Vale? Vamos a hacer la misioncita esta secundaria, ¿no? Supongo. Esto salió para la Play 2, ¿eh? Esto no es de Play 3. O sea, el juego original es de Play 2. Lo que pasa es que hicieron el... ¿Qué ha pasado, coño? ¿Tan caro tal pelado? Ah, mira que está aquí este. Buenas tardes. ¿Este qué? Que no paga, ¿no? Buenas tardes. Los Corleone quieren asegurarse de que su barbería esté asegurada. ¿Se cree que puede venirme con esas? Fin de la discusión. Yo creo que sí. A ver, ¿qué te jode a ti? Que te rompa las maquinillas, supongo, ¿no? Sacamos... Sacamos a José Carlos. Así llamo yo a mi bate. ¿A ti qué te joderá? A lo mejor te jode que te meta a ti una hostia, ¿no? ¿En verdad? ¿Le joderá que le pegue a él o que me cargue la... El... El... El local. Vamos a darle al local, por ejemplo. ¡Me está destrozando el local! No, no, esto no le jode. O sea, me da presión, pero no le jode. Creo que le tiene que joder que le pegue a él. Ahí está, punto débil. Codazos y puñetazos. Ah, mira, lo quiere más clásico, ¿vale? Por nada. La poli, la poli. Ocúpate de la poli. Te vas a tragar la... Buenísimo, hermano. Puedo estarme así todo el día. Vale, usted gana. Lo que quiera. No, no, un poquito más de dinero podría pagar. Dios, la que le acabo de soltar. Que me lo cargo, ¿eh? Que me lo cargo, ¿eh? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No! ¡Me lo he cargo! Que me sus grasientas manos de encima. Vaya disgusto si le pasara algo malo a esta barbaridad. Antes muerto que pagarle. Me he pasado. Eh, Lucas. Lucas, me están pegando. Lucas, me están pegando. Que te quite ya. Tiene que decidirse. Ahora mismo. ¡Paga! Antes muerto que pagarle. Me cago en su puta madre. Joder, me he quedado sin pago por ansioso, tío. Corre, cállate aquí atrás. ¡Oh, Dios mío! Buenas tardes. Hasta luego. Una caza fuerte. Me he quedado sin dinero por hincharle a palo, tío. ¿Me puedo cargar esto y sacar el dinero de dentro? Claro, no tiene sentido que me lo cargue a... Esto tiene que ser con una bomba o algo, ¿no? Supongo. Mira cómo tengo la cara, tú. Mira cómo tengo la cara. Mira cómo me han dejado la cara. Con dinamita. Vale, 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 vale. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué os estáis drogando? Hostia, la puta poli, eh. Hostia, la puta poli, eh. ¿Qué hago, tío? ¿Ha entrado la poli? Voy a salir y a correr, eh. Teniendo la puerta al lado. ¡Corre! ¡A correr! Yo no tengo nada que ver aquí. Yo no tengo nada que ver aquí. ¿Y esta misión qué pasa? ¿La he fallado? ¿Puedo reiniciarla de alguna forma? ¿O no? O si he fallado la misión no puedo. Esa barbería la he perdido. Ya no puede ser un negocio mío. Es que molaría, en verdad. Quizá podemos compensarlo dando una vueltecilla, encontrando otro negocio y extorsionándolo también, ¿sabes? ¿Puedes volver después? Vale, vale, vale. Es que yo cargar partida y eso vaya cagada, ¿no? En verdad. Vale, y ese icono que hay ahí, ¿qué coño es? La mujer me pone los cuernos. Ah, esto es la misión, coño. Y los gángsteres con chaquetas negras. ¿Te has peleado o algo? Mira, mira, y reacciona a tu cara. Joder, llego tarde. Qué guapo. Solo los matones como usted acosan a los tenderos respetables. Tío, que me chupéis la polla, coño. Tendría que ganar dinero de alguna forma. No tengo estudio, no estoy haciendo nada con mi vida, pues te pego. ¿Y tú qué? Connor Nolan. Mira qué horas. Total, ¿qué hora es? Ah, a las 8 de la mañana. Ahora sí ha cambiado la hora. Por la cara. Vale, hola. Este porque está de negro. Este es mío, ¿no? Este es mi amigo. Estefano Gambio. Este es de mi familia. ¿Te conozco? No, pues parece que no. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Te crees que eres el don o algo así? No, no me creo el don. Pero claro, esta gente no me ayuda. No los puedo contratar. Oh, ¿esto qué es? Bobinas de película. Para desbloquear los extras de la peli. Joder, qué guapo, tío. Y tengo un punto de habilidad encima. De puta madre. Bueno, no. Tengo dos puntos. No es que soy nivel 2, ¿no? Parece. O sea, que te puedes pillar los extras de la peli. No, vea, ¿eh? Como te gusten los padrinos. Este juego es la polla, ¿eh? Eh, habilidades y armas. ¿Qué nos metemos? Me mola lo de operador. Esto. Lo de... Te permite realizar un asesinato sigiloso con el alambre. Esto está bien, ¿eh? Esto está de puta madre. Tengo un punto de habilidad. No tengo dos. Lo que pasa es que soy nivel 2. Eh, me voy a meter el sigilo, en verdad. Y negociaciones clave. ¿Por qué? La revelación del límite de resistencia dura tres... Ah, uh, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Hace que... Eh... ¿Cómo que la revelación del límite dura tres segundos más? Hace que puedas ir un poco más allá a la hora de extorsión a peña, ¿no? Supongo. Vamos a mejorar esto. 15% de ingresos. Esto ya dura seis segundos. 10% de tinglado. 9 segundos. Detecta inmediatamente los puntos débiles. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Esta ramita de aquí de habilidades está de puta madre. Estos puntitos de aquí. Para poder ir a los locales, hincharte a dinero y saber perfectamente cuál es el límite del comerciante. Qué es lo que le jode. Esto está muy bien, ¿eh? Esto lo podemos hacer también. Vale, voy a ir haciendo la principal también. Porque si no, no avanzamos. Con un pie en la tumba. Misión de entrenamiento. Todavía estamos en el tutorial, ¿eh? Ningún siciliano desatiende las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija. Y llega la hora de atender la petición de Bonasera y vengar a su hija. Esto es de la peri también. Un iniciado de los Corleones que trabaja para el capo Pete Clemenza. Marti Monk Malone. Un espabilado italiano-arnés que está con los Corleones, ¿vale? Busco a Poli Gato. ¡Luca! ¿Luca me envía recuerdos? ¿Eres el nuevo recadero de Luca? No soy el recadero de nadie. ¡Eh! ¿No sabemos aceptar una broma? Tranquilo, tranquilo. Mira, Luca nos ha hablado de ti. Poli solo está tocándote las narices. ¿No, Poli? Se cree gracioso. Este es Marti Malone. No es muy guapo, pero... Mis amigos me llaman Monk. Encantado. Igualmente. Muy bien, esto no es una fiesta. Tenemos trabajo. Seguidme. Vamos a la vuelta de la esquina. Tío, ¿me puedo curar la cara? ¿Es que estoy hecho mierda? ¿Soy morado? La hija del de la funeraria acaba de salir del hospital. Un par de tipejos le dieron una buena paliza. ¡Hostia! ¿Nos los cargamos? No. Tenemos órdenes. Solo darles un escarmiento. Mantened la calma. Os diré qué haremos. Este es el del inicio de la película, que va... Esta es la hija del tío del principio. Que es como empieza el padrino uno, con el tío pidiendo el favor. Poli y yo vamos a hacer de carabinas. Que la cosa no se te salga de madre. Agacharse. Pulsa círculo. Vamos. Sígueme. Cabrón, tendré que leer, ¿no? Que estoy en directo. Vale. No dejes mal a Luca. Me ha dicho que no tendrías problemas en darles a esos dos una lección. Claro que sí. ¿A qué dos? ¿A estos dos? Vale, pero es que espérate que tengo la habilidad de sigilo. Lo mismo la polea, ¿no? Saca el bate, chico. Espérate, espérate. ¡Para! ¡Por favor! Pon. Pon. Aporrealo, chico. Hermano. Bien. ¿Dónde está el otro? ¡Ah, que se rompen las armas! Vale, 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 vale. Y al otro también, ¿no? Espérate que había pillado otro bate. Vale, se te rompe. Vale, y esto me da respeto. Joder, cómo me está gustando esta mierda, de verdad. Ahí está el tío. Estampar contra la pared. Mientras tengas agarrado a alguien, mueve el mando inalámbrico zig-zag-sig, el que yo tengo, hacia adelante cerca de una pared. Vale, pero sin el bate, entiendo, ¿no? ¿Y yo qué te he hecho? Nada. Bueno, tú sí has hecho cosas, pero un segundillo. ¿Este cementerio? Aquí veo yo bebida. Aquí veo yo para curarme. Vale, tengo la salud completa. ¿No hay que matarlo? Claro que sí, ¿no? O sea, sé que... Estampar. ¡Lo siento! Ok. Perdón. No, no, no. Es para espantar. Estampar. Eso es. Perfecto. ¿Y ahora qué? Y ahora te reviento la boca, ¿no? Arrástalo. Arrástalo en la tumba. A ver. Páratele el cráneo. Que tienes ejecuciones, rollo... Ah, mira, 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 mira. No, un momento. ¿Cómo coño se hace esto? Hacia la derecha. ¡Hostia, qué guapo! Vale. Y así los estampas contra la caja registradora y todo el rollo, ¿no? Lánzalo por ahí. Mientras tengas agarrado a alguien, mueve el mando inalámbrico hacia el izquierdo o la derecha y lo sueltas. Vale. Pum. Ah, entiendo. Yo que bien funciona el zig-zag, sí, ¿eh? Y lo tiro. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que no voy a... Me voy a dejar el cuello jugando a esto, ¿eh? ¿Y ahora qué? La chica no vale tanta tontería. Y ahora te reviento, supongo, ¿no? Dios mío de mi vida. Señores, creo que lo tengo que matar, ¿eh? Es que si no no avanza el juego. Bueno, bueno, parece que no hay nadie en casa. No, ahí. Igual no le iría mal algo de compañía. ¿No crees que enterrar vivo a alguien es peor que matarlo? Por favor, no lo volveré a hacer. Ah, ya sabemos que no volverás a hacerlo. ¿Sabes? Deberías tratar a las damas con más delicadeza y con respeto. Ahora ya es tarde. Buenas noches, monada. Venga. Ya basta. Ah, vale, vale. Va a ir a que lo entierran vivos. Eso mátalo, ¿no? Misión cumplida. 2.500 de respeto y 1.500 pavos. De puta madre, ¿no? Botines secretos encontrados, cero. Vale. Y puedo volver a intentarlo para encontrar el botín secreto. ¿Alguien sabe qué coño son los botines secretos de este juego? Botín secreto encontrado. No sé qué será eso. La verdad. No tengo ni puta idea de que son coleccionables. O que hay dinero por ahí escondido por la puta cara. Vale, perfecto. Vale, he subido de nivel otra vez. Soy nivel 3. ¿Puedo hablar con esta gente para que me dé alguna misión, supongo? Porque aquí está el poli y el otro. Vale, a ver un momento. ¿Qué coño hay aquí? ¡Uy, la pala! Let's go, let's go. Hostia, la pala está guapo, ¿eh? Me da un poco de urticaria con una pala, pero bueno. Tiene que hacer más daño a lo mejor, ¿no? Vamos a subir de nivel ahora, ¿eh? O sea, vamos a meter una habilidad, yo creo. La de extorsión está muy bien, tío, para ir farmeando dinero al principio. Reúnete con Luca en el Bowery, en Little Italy. ¿Ok? Tiene pinta de que si va solo historia, te lo ventila rapidillo, pero está guapo, tío. Libreta, ¿me han tepulsado L? Vale, ok. Las nueve y media, Little Italy. Oye, ¿en este juego está todo el rato lloviendo? ¿O cómo funciona? Estaba ahí. ¿El qué? ¿El botín? No lo veo. Aquí no hay nada de botín ni nada, ¿no? Entiendo que será un objeto que puedes ver y tal. Aquí hay flores y cuatro mierdas, pero aquí no hay botín ni hay nada. Aquí hay un garaje. Cerrado. Este garaje no es mío, entiendo. Esto no sé qué polla es, la verdad. Pero, o sea, sé qué polla es, pero me refiero, ¿por qué puedo pegarle? Estoy bien. ¿Y para qué sirve esto? Para, 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 para. ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿para qué sirve romperlo? Que puedes estampar un enemigo ahí, supongo, o algo así, ¿no? ¿Crees que habrán tenido bastante? Bueno, al menos no los hemos matado. A Clemenza le encantará eso. No, pero les hemos dado un susto de muerte. Formamos un buen equipo. Después puede que tenga algo más para vosotros. Nos vemos. Tío, me estáis diciendo que el juego está mejor doblado que la peli. ¿Esto es verdad? Yo es que la peli me la he visto en inglés. Entonces no sé si el doblaje de la peli es malo o qué. Luca tenía razón. Tienes agallas. Lo has hecho bien, como dijo. Y ahora sale echando leches de aquí. Te está esperando en el Bauri. Ok. Pero salía que este tío tenía como una secundaria para mí, ¿no? Ah, ¿puedo entrar aquí? Buenas tardes. Nuevo local. Dios mío, Dios mío. Me gusta el videojuego. ¿Está gustando a vosotros? Yo lo estoy flipando, ¿eh? Y aquí hay una puerta blanca. Usa ascensor, ¿vale? Puede ir abriendo y entrando. Espero que Don Corleone esté contento con nuestro trato. Ah, vale. Claro, es que vosotros sois los que le pedisteis el favor al Vito. Entonces, claro, estáis chupándonos el puto culo. Coño, que ni hay aquí muerto, ¿tú? Hay un muerto aquí. ¿Puedo abrir la tumba? Hombre, no voy a hacer eso, pero... En fin, no sé qué coño estoy diciendo. Ah, y por aquí se sale porque esto es el garaje. ¿Y esto qué coño es? Yo con la pala voy bien, en verdad. Que tiene pinta de hacer bastante daño. Voy ahí por el ascensor. ¿Por qué coño hay una funeraria modelada en este juego? ¿Qué está ocurriendo? Hola. Hola, espero que no lleve mucho esperando. ¿Yo? ¿A quién? ¿Me acompaña un segundillo? Ven, que quiero comprobar una cosa. A ver, esto... ¿Cómo de caliente está? Esto de aquí. A ver, ¿puedes comprobarlo rápidamente? No, espérate que me he equivocado. Ven, ven, un segundillo. Ven. Esto como de caliente está. Por si me lo puedes decir. ¡No! Pero que hay que darle cinco veces para que se caiga. No me compensa darle cinco veces al mando, ¿no? ¿Por qué no me reconoce el zig-zag-sis? Coño, si tengo un zig-zag-sis. Funciona, funciona. Simplemente estoy probando mecánicas, ¿eh? A ver qué tal. Pero sí, sí. O sea, posibilidades tiene un montón. Tiene un montón de combate... O sea, que implica mucho el escenario en el combate. Puede estampar a la gente contra sitio, pilla objetos... Es que, escúchame, ya no se hacen juegos así. ¿Esta qué le pasa? Ah, que se le ha muerto, claro. ¿Cómo estás? Tendría que haberlo tocado a usted en vez de a él. ¿Tú muerto? Hombre, claro. Es que sé qué comentario, ¿eh? Quiero decir... Te conozco de algo. Te he hecho algo a ti. Me tendría que haber muerto yo en vez de... Chúpame la polla. O sea, quiero decir... Para adelante, no para arriba. ¡Ah, para adelante, coño! Vale, vale, vale. Ok. Vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos a pillar un coche. Mi pregunta es la siguiente. Decidme, por favor, que hay radio en los coches, tío. No, parece que hay como música ambiental, pero no hay radio, ¿no? Voy a darme una vuelta, a ver si veo algún local. A ver si veo algún local que podamos extorsionar. ¿Vale? Me gusta la conducción, está bien hecha, ¿eh? O sea, es cómodo. Mira, aquí tengo mi piso franco. Vamos a guardar. Lo primero vamos a guardar por si acaso, ¿vale? Vamos a guardar. Aquí. Cállate. Tío, decidme, por favor, cómo me arreglo la cara, ¿eh? Que voy a hecho un cuadro, hermano. Qué barbaridad, tío. Cómo tengo la puta... Eh, me llaman por teléfono. ¿Quién es? Vale. Sí, pero esto es la principal, ¿no? Ok, pues ahora voy. Cierra. ¿Qué miras? ¿No puedo andar por aquí? Vale, perfecto. Voy a guardar. Tengo 3.000 pavos. Ya me podría comprar algo de ropa, yo creo, ¿eh? Guardar partida. Sí. Aquí. Rango forastero. Muy bien, he guardado. Cuando guardas pasa el tiempo, como en el GTA. ¿O no? A lo mejor no, ¿no? ¿Qué hora es? No, no pasa el tiempo. Cuando guardas el tiempo no avanza, ¿eh? Exactamente igual. Voy a saludar. Hola, para saludar nada más. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Perfecto. Misma alma de maniquí. Si necesitáis que cambiar la canción o lo que sea, me decís. Voy a meter bien el punto de habilidad, por cierto. ¿Dónde nos...? Y yo, ¿nos hacemos full negociación? Full negociación y cuerpo a cuerpo o algo así podríamos hacer. Esto hace que los negocios me den un 15% más de dinero. Y esto está muy bien. Porque si quieres ganar mucha pasta rápido, te metes toda esta rama de habilidades y en verdad te hinchan a ganar dinero, ¿sabes? Voy a meter este puntito. Perfecto. ¿Tengo otro puntito? No, ya no tengo más puntitos. Muy bien. ¿Puedo hablar con ellas? Hola, corazón. Hola. ¿Ves que ya nos caemos bien? Los chicos como tú hacen esta profesión más llevadera. ¿La de bailarina? Pues puede ser. No lo sé. A mí me gusta como bailar y vaya, yo... Merezco unas vacaciones. Es verdad, porque llevo aquí dos días y medio bailando, tú. Vamos. O tiene que goler el sobaco a fenogreco ya. Vámonos de aquí. Ya he guardado y todo el rollo, ¿no? Sí. Planta, a ver. Mira, te ponen la planta, va. Pon la puta cara, tío. Vale, este es mi coche, ¿no? Sí, este es mi coche. Vale, aquí... Mira, aquí veo cosas en el minimapa. ¿Estos son negocios? No, esto es una pistola. Un momento. Por aquí hay un callejón. Cuidado, ¿eh? Aquí hay una... ¡Uh! Esto va a ser un traficante de armas aquí escondido por la cara. ¿No? Aquí hay un baúl por la cara y por qué hay un baúl aquí. ¿Hola? Oh, shit. Tengo algo que podría gustarte. Ven. ¿El qué, el qué? ¿Esta vez quieres hacer negocios? Yo ya tengo esta pistola. Sería comprar munición. 50 pavos. Venga, dame munición. Sí. Si te pillan, yo no sé nada. ¿Entendido? Vale, vale. Los vendedores del mercado negro pueden pasarte mercancías ilegales si sabes dónde encontrarlos. No les gusta llamar la atención. Ok. ¿Y dónde me...? Bueno, ya me la he dado, ¿no? Vale. Ok. ¿Y cómo se apunta? Así se apunta. Y me agacho. Vale, pero esto es para apuntar libre. Luego también podría apuntar automático, ¿no? ¿Cómo se cambia de hombro? Ah, mira, para cambiar de arma rápido a la flecha, coño. Mira, tengo esta pistola que es mejor, ¿no? Tengo la veneta esta, ¿no? ¿Cómo se cambia de...? El baúl es loot, pero esto es suyo. Perdón, perdón. No te quería apuntar. Eh... Me cargo el baúl, pero... Pero quiero decir... Esto no es loot ni nada, hijos de puta. Le he roto el baú al pobre hombre. Ahí tenía guardado las pistolas. Perfecto, me quito la arma. Vámonos. A ver si veo algún negocio, hermano. Que no he visto ninguno todavía. Alguno tendría que haber, ¿no? Bueno, es que hasta ahora de la noche los mismos están cerrados. Mira, ve, esto es un negocio. ¿Me dices quién es tu heredero, ceporro? Pónete, porque es de los Tagliatera, ¿no? Esto es un negocio para extorsionar. ¿No estamos un poco fuera de su alcance, amigo? ¿De mi alcance? Tienes a una cliente aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar tuyo. Escúchame, ¿a ti quién te protege? Tiene un bonito estanco. ¿En cuánto lo valora? Nunca. Este no es su territorio, amigo. Fin de la discusión, ¿estamos? Sí. Vale. Vale. ¿Qué le joderá? ¿Que le pegue a la cliente? ¿Que me cargue la mercancía? ¿Que le pegue a él? ¿Qué ha pasado con la música que se ha quitado de repente, tú? Le... Mira, el moreno se llama el tabaco. Hola. ¿Por qué no puedo pegar? ¿Cuánto vale? No, no le jode esto. ¿Te jode que...? Oye, es tu día de suerte. El mío, ¿no? ¿Y si no es a ti a quién le disparo? ¿Puedo apuntar la cabeza? ¡Oh! Nunca se sabe dónde puede dar una bala perdida. ¿Qué tal si le pego un tiro a tu amigo y hablamos luego? Déjelo. Usted gana. ¿Os lleváis bien vosotros dos? ¡Quita, quita! Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Bien, usted gana, dice. Creo que le va a joder que le pega a la cliente, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué disparo al suelo? Niña, ven. Vente para afuera. Hola. Espera, segundo yo. No tiene nada que ver con esto. Ya, ya lo sé. No me haces daño. ¿No? Va a su tardo. Dios, le partió el cuello. Creo que le jode que pilla a la cliente, ¿eh? ¡Que mata a la niña! ¡Hostia, qué follón, ¿no? ¿Muerto? ¡Hostia, no tengo vida, eh! Hay gente aquí detrás. Vale, rápido, 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 rápido. Dame dinero y me voy. Sin dedos no podrás liarte a cigarrillos. Capísimo. Pagaré. ¡Qué remedio! Pero me va a pagar muy poco, señores. 110 pavos. Para eso no merece la pena, tío. Una Thompson. Ha merecido la pena. Y tengo la puerta de atrás abierta. ¡Hola, hey! No quiero decir que lo siento, pero no es así. Había un jugador de valor antío en la trastienda. Seré hijo de puta. En la puta esquina, el cabrón. Y la cara se me ha curado. Me gusta. ¡Eh! Otra coleccionable. Perfecto. Mil de respeto. Te da una puta bobina de película. Me estaba sobando por todas partes. ¡Qué basto! Vale, bien. Pero el negocio lo tenemos. ¿No? Ese negocio es mío. Dinero me va a dar. Tengo que ir a casa. Es el cumpleaños de mi hijo. Por cierto, lo de archivo de la película. Tenemos este clip. El de señor Bonasera y el de reunión con Solloso. Me da miedo vermelos, tío. De verdad. Me da miedo vermelos, la verdad. Pero ya no solo por Twitch. Que en Twitch me da igual un poco, en realidad. Sino cuando yo resuba esto a YouTube, saltará el puto bot. ¿Sabe? Saltará el puto bot. Verá que estoy viéndome el puto padrino y me bloqueará en el vídeo. Es que es una cagada, ¿eh? Es que es una cagada. O sea, yo estoy por... ¿Sabe lo que vamos a hacer? Tres monedas al día. ¿Es eso pedir demasiado? Podríamos incluso pasarnos el juego sin ver ningún clip más de la película. Y una vez yo ya me lo haya pasado, lo resubo y tal. O sea, en el mismo día de pasármelo, vemos al final del directo todos los putos clips seguidos. Y ha tomado por culo. ¿Sabes? Pero eso lo corto de lo que es el... Lo de YouTube. Porque si no... En realidad no sé si me la estoy jugando. Porque ya te digo, los clips no son de 10, 15 segundos. No, no, no. Los clips duran 2, 3, 4 minutos. Tengo que ir a casa. Es el cumpleaños de mi hijo. Y es la puta peli tal cual. O sea que... Vale, este es el negocio en el que yo... Se ha equivocado de tienda. Ah, no. Un momento. ¿Este es el mismo estanco al que yo he ido antes? No, no. Este es otro estanco, lo que pasa que es igual, ¿no? Yo creo. Todo por no editar. Ya, hermano, pero no me jodas. Es que entonces tardo más. Si yo me quiero ver los clips... ¿Implica qué? Me tengo que descargar el directo. Verme dónde coño me he visto los clips. Y recortarlo, renderizarlo y subirlo. Un puto coñazo. Eso es un puto coñazo. Con cada capítulo del padrino. Eso es un coñazo que te cagas, tío. Yo... Tanto no. La verdad que tanto no. Voy a hablar con este tío. Tiene unas cosas muy bonitas por aquí. ¿Se parece al padre de la vez? ¿Que las tiene aseguradas? ¿Trabajo? ¿Me niego a pagar? ¿Me digo un cara tonto o cómo? Tendrá que matarme. Ahora váyase de aquí. Tendrá que matarme. ¿Tú crees? Vale, vamos a probar. Primero. Todo menos eso. No, no le jode esto. ¿A ti te jode que te pegue? Esto es lo que le jode. No, daños a la propiedad. Por Dios, me está rompiendo el local. Le jode esto, ¿no? Vale, usted gana. Lo que quiera. Todavía no, todavía no. No, me voy a tener que pagar más. Un poquito más, un poquito más yo creo, ¿no? ¿Cuánto te costó? Un poquito más. He pagado por eso. Un poquito más. Tendrías que limpiar este sitio, la verdad. Uf, ¿cuánto quedaba para los rojos? Es que entiendo la mecánica, tío. Te sale a partir de qué momento paga y a partir de qué momento no paga. Y luego se te quita para que tú memorices cuánto queda, ¿verdad? Ya está. Yo creo que una más, ¿eh? Por Dios, me está rompiendo el local. Ya está. A partir de aquí, yo creo, ya. No haga que se lo pida otra vez. Deme el dinero. ¿Qué le pasa al ojo, coño? No lo aguanto más. Usted gana. Esto ha sido casi una buena extorsión. Esta extorsión ha estado de puta madre. 700 pavos semanales. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Subo de nivel y tengo aquí una trascienda. Vamos a ver quién es la trascienda y si puedo comprarlo. ¡Uh! ¿Qué es esto? Una pipa. Hola. Nos vas a echar una mano. Eh... Vale, esto es un almacén. ¿Cómo me hago con el almacén? Coño. Coño, ¿qué tiene asma? ¿Qué pasa, tú? ¿Quién respira tanto, por Dios? ¿Y cómo me hago yo con todo esto? ¿Dónde está el jefe de la trascienda de este sitio? Para hablar con él y quizá comprárselo. La caja fuerte hay que romperla, eh. Para que te den dinero, ¿verdad? Hola. Pero esto es grandísimo, ¿no? Por aquí no se puede. Solo los que tienen pomos amarillos se pueden abrir, pero los pomos amarillos que brillan, ¿no? Usar ascensor. Perdón. ¿Pero y esto? Hay un palomero aquí. Palomero no, un palomás. En lo alto del cerro del palomás. ¿Y qué hago yo aquí arriba? ¿Por ahí me mato? ¿Qué hago? ¿Rompo las cajas o qué? Patadita, señor Ramos. Pero no hay nada, no hay... ¿No hay nada adentro? No hay nada adentro, ¿no? Tienes que buscar al jefe. Y si no hay jefe, ¿qué pasa? A lo mejor tengo que hacer una misión secundaria. Como me han explicado en el tutorial, que hay veces que hay misiones secundarias y si las haces, pues consigues parte de los beneficios de este almacén. Por ejemplo, ¿eh? Con este coche a lo mejor toca hacer algo. ¿Hablar con esta a lo mejor? A mí no me engañas, eres un farsante. Chúpame la polla. ¿Y por aquí? ¿Ok? Mira, aquí está la principal. Ya que estamos aquí, la hacemos. No, pero tenemos otra habilidad. Vamos a seguir metiéndonos puntitos aquí en negociación y nos vamos a meter que la revelación del límite de resistencia le dio sistema por la cara. Dura seis segundos más. Y ya a partir de aquí nos meteremos ya a Salú, yo creo. Uy, Salú está bien, ¿eh? Para tener más vida y todo el rollo. Ah, no todas las tiendas tienen tinglado. Vale, vale, vale. Durmiendo con los peces. Don Corleone, tras negarse a traficar con estupefacientes, con Sollozo, sabe que pronto... Sollozo no, Solosso. Vendrán las represalias. Así que le encarga a Luca que se una a Soloso. Oh, se viene. Bruno Tataglia, subjefe e hijo de Don Tataglia. Sollozo. Soloso, coño, el turco. Ayúdalo a Tataglia a montar un tinglado de narcóticos. Sígueme. Es por tu bien. Se viene, se viene. Aprende a disparar con Luca. Voy. Misión San Andreas, ¿eh? Un hombre que sabe manejar un arma merece respeto, chico. Vale. ¿Cuántas armas tengo? Tengo un montón, ¿eh? Ah, mira, son maniquíes. ¿Cojones? No es un arma como la de tus tiempos de soldadito, pero os servirá. Vamos a ver qué sabes hacer. Eh, gracias. Es muy ruidosa. Espanta a los curiosos. Tampoco está registrada. Señores, creo que hemos hecho al personaje demasiado yo un kie. Mantén pulsado L2 para ver las armas. Selecciona un arma con R. ¿Y yo y las demás? ¿Vale? Métele unas cuantas balas en el pecho al maniquí. Puedes desarmar a ciertos individuos con una bala en el hombro. Hostia, pégale un tiro a un enemigo en el hombro derecho para desarmarlo. Dispara a la rodilla. Podrás detener al tipo sin necesidad de matarlo. Pero tío, que esto tiene un montón de cosas. Las paredes son muy buenas coberturas. O sea, si apuntas bien, le das en el hombro, el tío tira el arma y luego le metes en la rodilla, lo dejas arrodillado y luego lo puedes ejecutar o algo así. Tú le vas a disparar a ese muñeco de la esquina. Vale, desde aquí. Ok. ¿A qué muñeco? No, esto es un tío. Perdóname. Al muñeco de la esquina. Quiero... ¡Ay, ay, ay! Voy, voy, voy. En nuestro play around. Un momento. Me quiero cubrir. Aquí. Y ahora apunto. ¡Y yo que se quite! ¡Señor! ¡Fuera! ¡Fuera! Está resfriado, coño. Pero vete. ¡Que alguien me ayude! No, vete, vete. Vete ya. ¡Vete! Loco, vete. ¡Fuera! 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 Es que entonces le apunto a él. Y yo me cago en la puta. ¿Y cómo cambio de objetivo? Hermano, ¿lo mato o qué? ¿Le voy a dar una hostia? ¿Te vas? Joder, le voy a tener que echar yo. Me cago en la puta manualmente. Ponte aquí en la esquina y así no te apunto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí estoy viendo un coleccionable. Quédate aquí dentro. Conmigo no juegues. No, pues quédate ahí. Perfecto. Venga, quédate ahí. Perfecto. Y ahora... Tutorial. Pistolita. Me cubro. Apunto. Eso es. ¡Pum! Bien. Y ahora al otro. Con el objetivo fijado, suelta uno rápidamente y mantén pulsado en el otro otra vez. Luego dispara. Cambio rápido de objetivo, chico. Las familias no se van a quedar a esperar como estos tipos. Ah, entiendo. Ok, entiendo. Joder, qué manera más rara de cambiar de objetivo. Pero entiendo. Pero me cago en... Hostia, esto tiene que ser cachondeo, vaya. Que me pasan a mí estas cosas. Mira, tío. Y se pone a silbar esto. Esto es la polla. ¿Te puedes ir para allá? Quédate aquí. Aquí. ¿Vale? Vale. Vale. Y ahora rápido. Con el objetivo fijado. Venga, rápido. Pum. Y es pum. Pum. Así, ¿no? Pum. Así se hace. Practiquemos tu puntería, chico. Puntería manual. Con un arma de fuego. O sea, cada pulsa R. Hombre, tío, habéis visto el detallito de que... Si yo le doy al R1, disparo. Pase lo que pase. Es decir, yo ahora mismo tengo el revólver sacado y está apuntando al suelo. Si yo le doy al R1, le pego un tiro al suelo. Es hora de poner a prueba tu puntería. Vale. Ahí lo tengo. Dispárale a ese camión en el morro. Esto no está bien. En el morro. Le estoy dando... En el morro. Callad, callad de una maldita vez. Le estoy dando en el morro. Así, ¿no? Vale, y salgo. Recarga con frecuencia, chico. Más te vale que no te pillen con el cargador vacío. Recargar es para arriba y se caen los casquillos y me la guardo abajo. Entiendo. Vale, que yo no sabía hacer eso. Tengo que hacer algo para el don. Es un secreto. Solo lo sabemos tú y yo. Y que siga así, ¿eh? Se viene. Se viene. Hay que llevarlo a este tío. Leone quiere que haga ver que no estoy contento y que me reconcilie con Solotzo. Así podré infiltrarme. ¡Solotzo! Vale. Pues vámonos. Le tengo que llevar en coche. ¿Y el coche es mío? Sí. Perfecto. Nos vamos a Midtown. Conduces tú. No hagas preguntas. Esto es la peli. No pasa así, pero... Pues en el juego te lo tienen que poner para que tú vayas. ¡Hostia! ¡Cuatro minutos! Adiós. Misiones de tiempo no me pongáis muchas. No me jodáis, ¿eh? Vámonos. Pero llego a tiempo 100%. 100%, vaya. ¿Estás muy lejos? Empiezo a estar preocupado con ese Solotzo. Quiero estar seguro de lo que se trae entre manos. Ve a ver a los Tataya. Darles a entender que no estás muy a gusto con nuestra familia. Y a ver lo que sacas. ¿Quién me está hablando? Don Corleone. Es un olor que me encarga este trabajo. No le fallaré. Gracias, Don Corleone. Ah, vale. No me estaba hablando a mí. Sí, le estaba hablando a él. ¡Uh! Aquí hay cositas en Nueva York, ¿eh? Esto está guapo. Esta parte del mapa está guapa, ¿eh? Porque parece que la he desbloqueado. Porque antes estaba solo en Little Italy. ¿Se va por aquí? Sí. Vale. Tres minutos. Gráficamente. A ver. Teniendo en cuenta que es de Play 3. Es verdad que se ve anticuado un poco, ¿no? Pero claro. Si el juego originalmente era de Play 2. Y luego lo portearon aquí. Porque además, si salió en 2007. La Play 3 cuando salió en 2007. O sea, este juego es de salida de la Play 3 prácticamente. Pues no está tan mal tampoco, ¿no? En 2006 salió la Play 3. No. ¿La Play 3 no salió en 2007? Allí hay un callejón desde el que puedes vigilar la reunión. Si ocurre algo, sales de allí a toda pastilla y buscas a Monk. En 2006 salió para la Play 2. Sí, por eso digo. Que entonces lo portearon a Play 3 el año de salida. Igual que en la peli, ¿eh? La misma escena. La misma. Gracias. Y ahora... A correr. Mata al asesino de Lucas. Espérate. Espérate. La Thompson, hermano. Salía aquí parda. Alonso la cero. Asómate. Chúpame la polla, Alonso. ¿Vale? ¿Qué pasa, coño? ¿Por qué me he puesto a disparar? Pero mira que soy gilipollas. Mira, voy andando. ¿Pero esto qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Disparando para el lado. Abre. Hostia, está guapa la destrucción y eso. Me gusta, ¿eh? ¿Vale? ¿Quién es por aquí? ¿Está bien? Abrimos la puerta. Hijo de puta. Arrodillado. Y ahora voy y lo ejecuto. Dios. Ve al piso franco en tres minutos, claro. Porque aquí vendrá la poli, ¿no? Vale, un momento. Quiero lootear. Quiero lootear. ¿Hay algo para lootear? Le tendría que haber ejecutado con la Thompson, hermano. Habría estado más guapo a lo mejor, ¿no? Ya que estoy pillo el coche. Dale. Piso franco. ¿Cómo se va? Por aquí. Él es a noa, recuerda, es verdad. Pero por la época también, ¿no? Perdona. Tiraremos a matar. ¿Qué broma? ¿Qué hace? Vuelve a vestirle. Tiraremos a matar. Y yo la poli es peor que en él. Es de a tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No escaparás. ¿He matado a un poli? Hermano, que usted es por culo. Intenta colocarte delante. No, no, no. Es más débil de lo que parece. Pues guapa las conversaciones y todo. Como se me pongan delante, me joden, ¿eh? El coche lo van a explotar, ¿eh? ¿Se puede mirar para atrás? Así. Espérate, que huir de la poli aquí va a ser chungo, ¿eh? ¡Qué buena esa! Hostia, la presión policial para de subir, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me rompen el coche. ¡Me salgo! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Joder, que ha tardado en bajarte, cabrón! ¡Han muerto todos los polis! ¡Dios mío! ¡Son cabrones, eh! ¡Hermano, este coche corre pechá! ¡Qué bien va de rendimiento! ¡Qué barbaridad! Ni un tirón, nada, ¿eh? Nada de nada, tío. Es verdad. El de Willman te curte, ¿sabes? Eso no lo tiene todo el mundo. Ese currículum... El final de diciembre que no hemos pegado con el de Willman, aquí se tiene que notar a la hora de jugar. ¿Sabes? Izquierda ahora, 50 segundos. Porque te ponen tiempo todo el rato. Espero que no te pongan tiempo todo, todo el rato, ¿eh? ¿Y para dónde era? Ah, voy a pie. Así, soy más disimulado. Dejo así el coche y nos dejamos pista. ¡Corre! Tengo que ir a comprarme otra ropa y tal, ¿eh? Porque si no, eso estaba guapo en el mafiado. Que si te cambiabas de ropa, la poli te perdía. Aquí estamos. Let's go. Dale. Bien. Se ha muerto Luca y ahora... ¡Vito, vamos a hacer los blogs! La mano derecha del Vito con Leone, porque el otro se ha muerto. Monk. 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 Ha pasado algo terrible. Eh, chaval, por teléfono, ¿vale? Me reuniré contigo. ¿Cuándo? En la barbería de la calle Bond. Nos veremos allí esta tarde. Pero... Antes no puedo, mientras cierra la boca. Nos vemos luego. Todo dramático, ¿no? Botines secretos encontrados 0 de 1. No lo encontré otra vez. Clip de la película desbloqueado. Respeto 3.500 y 2.000 pavos. Muy bien. Vale. 5.000 pavos subo de nivel. Mejora las habilidades. Vale. Muy bien. Voy a guardar lo primero. Ya que estamos aquí en casa, guardamos. ¿Qué os parece que vayamos ya a una tienda de ropa a ponernos putos? Guardo. Vale. Rango forastero todavía, ¿no? Me pongo full vida. Ya estoy full vida, ¿no? Vale. Vámonos. ¿Qué os parece que vayamos a una tiendecita de ropa y compremos algo guapo? Alguna cabardinita, algún sombrerito. ¿Qué te pasa? Misión, misión secundaria. A veces le damos un golpe a algún trapicheo nocturno de los Cuneo. Siempre hay un premio por la presa. Búscanos y por lo que más quieras, si nos ves, ayúdanos. Vale. Ok. Pero no me marca dónde. ¿Cómo es que Poli no ha aparecido hoy? Está enfermo. Fredo lo sustituye. No me ha marcado nada. Y es bonito el juego, la verdad. O sea, es muy plasticoso a lo mejor lo gráfico y eso. Pero está chulo. No me ha dicho dónde tengo que ir, ¿no? Dice que es un trapicheo de Cuneo. Pero ¿dónde está Cuneo? Los negocios son la clave. Hazte con todos. Vale. Los negocios son estos que en el minimapa ponen una C, una S, una T. ¿Qué problema tiene? Esto es otro estanco, ¿no? Los voy pillando todos. Y esta gente me va a querer hacer daño, ¿eh? Uh, son tres. Me los voy a tener que cargar antes de entrar ahí, porque en cuanto entre a liarla, esta gente me va a empezar a coser a tiro, ¿eh? Esto es la familia que está protegiendo este negocio, por lo tanto... No tengo la Thompson, porque no tengo balas. Vale. ¿Dónde se ha metido ese tipo? Tengo la 19-11. ¡Tras él! ¡Belito murciado! ¡Es increíble! ¡Buena tarde! ¡El negocio! Muchos les gustaría quitarle el negocio. Yo puedo protegerle. La policía protege la ciudad, no la mafia. ¿Qué me va a empujar? Por favor, solo hago mi trabajo. ¿Qué me va a empujar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Cuánto vale? Presión, presión, presión. Claro, presión. Eso no es manera de hacer tratos. ¿Por qué me está pegando? Tenías un buen garito. ¡Jódete, jódete! ¡Deja de pegarme! ¡Pega, pega! ¿Qué me pega? ¡Me está destrozando el local! Ya. ¡Déjalo ya! ¡Usted gana! ¿Usted gana? ¡Po deja de pegarme! ¡Para de pegarme! ¡Ya está! ¡Venga! Sería una lástima que alguien le quemara el estanco. ¿Acaso me queda otra? Pagaré. 600 pavos. Muy bien. ¿Por qué me pegaba? Y es... Puerta de atrás. Negocio extorsionado. ¿Esto es un tinglado? Tinglado descubierto. ¡Te has ganado una buena! ¡Córreo! ¡Me mata! ¡Me mató! ¡Me mató el hijo de puta! ¡Me mató! ¡Me ha pasado lo mismo de antes, tío! ¡Qué cabrón! ¡No sabía que había peña dentro de los malos! ¡Hostia! ¿Qué coño hago aquí? ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Estoy dentro del hospital! Parece estar mal herido. ¿Necesita ayuda? ¡Curarte! No he estudiado medicina, la verdad. Pero puedo dejarlo bien. No se preocupe. Casi todos mis pacientes siguen vivos. ¡Qué bien! ¡Piérdase! Yo no hago esos trapicheos. ¡Qué bien! Joder, menos mal que estoy en buenas manos, ¿eh? La madre que me parió. ¿Cómo está la sanidad, tú? ¡Qué locura! ¿Tú has estudiado medicina o tampoco? El doctor le atenderá en breve. ¿Qué doctor? Hija de puta. ¿Pero yo dónde estoy metido? ¿Esto qué coño es? ¿Pero esto qué es? Bueno, no importa. Una cafetería. Pues bien, ¿no? Perfecto. Ese negocio es mío de todas maneras. O sea que perfecto. Vamos ya por otro negocio. Vamos a hacer una pequeña rutita de farmeo de dinero y anda por negocio y tal. Si de camino me encuentro en una tienda de ropa, me compro ropa también. Yo creo. ¿Vale? Quiero hacer otra cosa. Habilidades. Tenemos dos puntos de habilidad. Sigo metiendo en negociación 10% más de ingresos de tinglado. O metemos ya en otro sitio, como por ejemplo, salud, para que me dé más vida. Yo creo que deberíamos meternos un poquito de vida porque estamos jodillos. Un poquito de vida. La salud se regenera cuando no se está en combate hasta un máximo de un 30%. Esto está muy bien también. El robo de coches aparcados no aumenta la presión policial. Esto no es malo, ¿eh? La verdad. Y de ejecutor tenemos 20% de daño al uppercut. Daño al ataque potente. Que aumenta el daño también para ir más rápido. O precisión y velocidad al apuntar. Creo que esto no hace falta prácticamente. ¿Vale? Regenerar en modo fácil. Vale. Y entonces, ¿cómo me mejoro la salud, señores? ¿Ve? Por ejemplo, esto me da un 100% de salud. ¿Qué queréis? Que no me mejore la salud en todo el juego, ¿no? Para hacerlo más difícil. ¿O qué? Pero también puede ser más coñazo. Lo mismo después de hacer un montón de daño. Y no hay forma de comprarme, por ejemplo, un chaleco antibalas o mierda así. Para que no me jodan en los tiroteos, ¿eh? Entonces, yo qué sé. Pero de violencia sí, ¿no? Venga, de negocio, yo creo. No, ¿qué coño? Lo de los coches robados, tío. Así puedo robar un coche tranquilito sin que me den por culo, yo creo, ¿no? Venga, vamos a ir a la siguiente tienda. Aquí delantí hay una tienda. Mi mujer me pone los cuernos. Pues ya lo siento, hermano. ¿Qué? Pero que si lo sabes, pues yo qué sé. Haz algo al respecto, déjala, ¿no? Habla con ella. Por favor, apártense. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me lo vas a pagar caro. ¿Por qué se pegan? Te tendrás que hacerlo algo mejor. Toma, toma, toma. Hermano, ¿tú qué es? Ahora llegué en play para aceptar mojado. ¿A qué viene esto? No sé, pero ¿por qué os pegáis? Estáis locos. Dios mío de mi vida. Te voy a dar una buena. No hace falta, no hace falta. No hace falta eso. ¿A mí qué hace? ¿Pero tú qué quieres un tiro? ¿Pero tú quién coño eres? ¿Pero son de una familia o algo? ¿De va? ¿El chaval, tío? ¿Por mirar? Buenas tardes. Ah, tú eres el que el otro día no quiso pagar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? No pienso pagarle nada. ¿No? Oigan, lárguese. ¿De acuerdo, amigo? Uuuh, este tío tiene la mecha muy corta, ¿eh? ¿Qué ponía de que revisara los teléfonos? Uy, tiene la mecha muy corta, ¿eh? Muy, muy corta. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Hola? Eso estaba recién estrenado. Sí, lo sé. Hay que darle poquito, ¿eh? Agárralo. Mira, mira, iba subiendo la presión poco a poco. La presión se siente siempre que llegamos. Te doy vuelta como máquina de feria. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. No me obligues a matarte. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Quíteme las manos de encima! ¿Le metemos un puñetacillo? ¿Le metemos un puñetacillo? Ya está bien. Sáqueme sus grasientas manos de encima. Levánteme. ¡Ay, que la chica está! Tiene un montón de navajas aquí. ¿Están muy afiladas? Es usted muy convincente. Cederé. Bien. ¡Toma esto! ¡Tu puta madre! ¡Ven! ¿Ya estás listo para morir? ¡Hijo de puta! ¡Le he desarmado! ¡Ven, ven! ¡Ajarte cagas! ¿No? ¿Qué? ¿Alguien que conozcas? No. ¿Quién? ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! Este tinglao es mío, monstruos. ¿Qué estáis haciendo aquí? Uy, esto es droguita, ¿no? El polvo blanco este. ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué diablos! ¿Y no voy a ir a compartir? ¿Rafael? Venga, Rafael, tira por tu casa. Pues probablemente. Tú tira para tu casa. Pablo Gato, tira. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Dios mío. Tira para tu casa, por favor. Tira para tu casa. Increíble. Tira para tu... Tira para la puta casa. Tira para la puta casa. O te mando con San Pedro, ¿eh? Tira para la puta casa. Hostia, ¿lo puedes ejecutar? O sea, yo sí... Tienes que pegarle. ¡Oh, Dios! ¡No me pegue! ¿Pero cómo sabe que alguien lo pega? O sea, ¿puedo...? ¡Que alguien llame a la policía! Le meto unas hostias. Le doy en la rodilla ahora. Haré todo lo que digas. Y lo ejecutas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta, ¿no? ¡Qué crudo, ¿no? ¡Qué sangre fría! Vale, perfecto. Lo puedes hacer así. Puedes ir ejecutando la peña haciendo... ¡Eh! ¡Dinero! Puedo rebajarle el flequillo y darle un nuevo aspecto. ¡Uh! Eh... A ver... Vamos a verlo, porque entiendo que los... Nada de cortes de pelo. Los peinaos son los mismos que en el creador de personal, supongo, ¿no? ¿Tiene un afeitado o un corte de pelo? Sí. Rebájalo un poco. Aspecto. A ver... Sí, esto... Ah, mira, pero que barbilla, torso... O sea, te puedes personalizar al tío entero en la peluquería, ¿sabes? El tío, además, es... Es cirujano. Eh... Lo dejamos así, yo creo, ¿no? Vamos a dejarlo así de momento. Me puedo cambiar hasta la cara, tío. O sea, te lleva al... Al editor de personaje, directamente. Vale, aquí hay otro negocio. ¿Cuántos negocios debería tener? Y yo con 7.000 pavos no me puedo comprar ropa mejor ya. Sí, no, yo creo que sí. ¿7.000 pavos? Vale, mira, esto es un texto de periódicos. ¿Por qué no le damos ya una buena tunda a este tipo? Y este tío es el que está guardando el negocio, ¿verdad? Entonces, si yo saco la pala... ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Dios! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pega, pega, pega! ¡Déjame! ¡Que alguien me ayude! A tomar por culo, hombre. Es increíble. A tomar por culo. Buenas tardes. Noticia para la próxima edición. Su tienda necesita protección. ¿Lo capta? No, no pagaré nada. Solo intento sacar adelante mi negocio honestamente. ¿Quiere aparecer en las esquelas? ¡Pague! ¡Para, para, para! No pienso pagar. Es mi última palabra. Quiero agarrarle. A ver. ¿Esto es su punto débil? ¡Quíteme las manos de encima! No, espérate, que te quiero dar contra la mesa. Deje que me vaya. Ya vale. Me daré el dinero. Uy, le jode esto, ¿eh? Un poquito más. Informaré a la policía de este asunto. Un poquito más. Un poquito más. ¡Quíteme las manos de encima! Y una más. Incluso una más. ¡Ya está! ¿Tiene familia? ¿Le echarán de menos? Es muy persuasivo. Usted gana. ¿Qué hace, Totieso? ¿Vale? 380 napos. Este tío no tiene trascienda ni nada. Bonificación máxima hemos pillado, ¿eh? Punto débil presionado. Nah, nah, nah. Me estoy rusheando el puto juego, ¿eh? ¡Que vea de qué! ¡Tengo amigos malnacidos! ¡A por él, muchachos! Pero como está esta ciudad... ¡Nadie le dispara a un corleone! ¡A por él, muchachos! ¡Ah, estos son de los míos! Buena, buena. ¿Puedo pillar el dinero? ¡Increíble! Tenía mil pavos. Tenía mil ochocientos noventa pavos el cadáver. Llevo diez mil encima. Me voy a una tienda de ropa ya. ¿Dónde hay una tienda de ropa? A ver. Mapa. La cena. La puta cena, señores. La gran familia me ha enviado el menusito. Tengo que acordarme de responder a mamá. Mira cuanta gentuza y por aquí. Mira qué horas. Yo quiero cenar ligerito, ¿eh? Que en verdad me hinché a comer. Eh, voy a hacer pipí. ¿Vale? Que todavía la cena. Voy a echar un meo rápido. Y mientras ceno voy a jugar, en verdad, que tengo ganas ahí. ¿Dónde están los taxis cuando los necesitas? ¿Me he dejado el tabaco en el bar? ¿Qué quieres? Oh, perdón. No veo la hora de llegar a casa. Me estaba asobando por todas partes. Solo. Sí. No veo. Oh, qué gorro tan bonito Ya está Cortamos los textos Cortamos los textos ya Ya está Irene Montero, camarera del Taco Bell Puesto 35 veces en un mensaje de resuscripción de Corquini Pon cuatro meses, muchas gracias, tío Así me gusta Que sigáis poniendo gilipolleces Porque el día que dejáis de poner gilipolleces, yo me piro de aquí Se cree muy grande Tu puta madre, se cree grande Toma gancho, gilipollas ¿Dónde está la tienda de ropa, tío? ¿Este tiene que decirme cosas? Este territorio es de los Corleones Ayúdame, que me están pegando Que alguien me ayude Que me pegan, que me pegan Tú eres de mi familia, pégame O sea, pégale a él Que alguien agarre a ese tipo Te ha dado a ti, te ha dado a ti Te ha dado a ti, ¿eh? Mátalo Te está pegando, ¿eh? Vamos, Corleones A por de Rubes, por favor Hostia, pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué pasa aquí, tío? ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Pero esto qué juego es? Estamos en el mismo bando Necesito una copa Toma, te están pegando Ese paletín ¡Cinco mil pavos! ¿Cinco mil pavos? A guardar A guardar El viejo tenía cinco mil pavos encima Y por eso le estaban pegando ¿O qué? Cuando apuntas A ver, a ver, a ver Dime, dime, dime Mierda, me lo puedes repetir Me ha puesto un chaval Cuando apuntas a alguien Algo del tutorial a lo mejor, ¿no? Era un tataglia ese tío Vale, me curo Perfecto, vámonos Con el E3 y R3 los ahorcas ¿Ok? ¿Quién es? Soy Monk Te dije que no hablaríamos de esto por teléfono Nos vemos en la barbería de Little Italy Ah, sí, coño Eso ya me lo has dicho Perfecto, perfecto Vamos para allá Vamos a la barbería Cuando apuntas, mea Cuando apuntas a alguien, se asusta ¿Se mea? ¿En serio? No lo he visto, tío Cuando apunto a alguien, se mea No me he coscado de eso Lo que quiero saber es Mira, mira, mira Eso es tienda de ropa, ¿no? Para allá Para allá creo que yo me he tiendido de ropa ¿Con 15.000 me dará para un traje? Hombre, es que depende, ¿no? Del traje y de lo carero que sea el juego Es que no lo sé Lo mismo cada traje te vale 40.000 pavos Es que claro Se pueden flipar lo que quieran Yo voy a intentarlo, tío Vamos a ver si podemos pillar un traje Lo que pasa es que ¿Dónde, coño, eh? Mira aquí, ¿no? Y a la derecha pone Es aquí, ¿no? ¿Esta tienda? ¿No tengo desbloqueada Las tiendas de ropa o algo así? ¿Puede ser? Esto es un cementerio Eh... Aquí me sale un traje Entiendo que... O es un icono de alguna familia Pero si me sale un traje Entiendo que será una tienda de ropa, ¿no? Es más adelante 10.000 en esa época No era una locura 15... Taylor, aquí está Aquí está 15.000 pavos en 1946 Sí, sí Eras rico Hola ¡Qué guapo! Quizá unos zapatos nuevos O una chaqueta Se viene Una camisa nueva O una chaquetilla Le darán un aire juvenil ¿Le interesa? Perfecto, tú Supongo que podría renovar el vestuario Vale Vestimenta Camisas y chaquetas Eh... Me pillo un chaleco directamente A ver, lo quiero ver Antes de... No vista previa Hostia, el chaleco es feísimo, eh La verdad Pero puedes cambiar el patrón De absolutamente todo Hasta del chaleco, eh Y el color del chaleco Hostia, la personalización es brutal, eh 3.600 pavos Un chaleco de mierda ¿Y cuánto vale un abrigo cruzado? 11.400 pavos Vale un abrigo ¿Pero qué cojones? Hostia, pues sí que es caro, eh La camisa me la cambiaría Cuello abierto con tirantes No Hostia, la verdad que comprar es un coñazo, eh El tema de darle Ver la vista previa y todo el rollo Esto vale Eh... Abrochada Nada Pero si esta es la misma camisa que yo ya tengo Pero simplemente... Mira, con corbata También Eh... No Eh... Revangada con tirantes y con corbata No me gusta mucho ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Qué nos pillamos? Cazadoras, por ejemplo Cerradas No tengo ni dinero para esto Esto vale 22.000 euros, tío No tengo dinero ni para una cazadora, eh Esto no está mal, eh La abierta con corbata está bien Pero es que vale 27.000 euros Y esta vale 37.000 Qué locura Sí que es caro el juego, eh Eh... Y chaquetillas, algo así Medio... ¿Qué? Esta está bien Esta me gusta Pero cambiaría la camisa de dentro, la verdad El patrón de la camisa Esta está bien, eh ¿Cuánto vale esto? 10.000 Me pillo esto Me pillo esto, eh O primero... Si, vamos a ir por lo bajo Vamos a empezar con un sombrerito ¿Dónde están los sombreros? Ah, bueno Espérate que me quedan los pantalones Calzado, sombreros, gafas ¿Una gafita? A ver Mmm... Yo ya he jugado a los juegos legas Y no quiero más Gafas de pasta Eh... Bueno A mí ponerme las gafas del de Grey Anunciando una skin aquí No le ve mucho sentido Gafas de sol No es tan mal, ¿no? Estas gafas no están mal Está bien Te da un toquecillo ¿No? Ahora parece The Weeknd Eh... Más oscuras no hay, tío Están así más plateadas A ver un momento Quiero ver qué tal me quedaría un sombrero Gorra Eh... No Sombrero flexible de ala estrecha A ver aquí Now we're talking Now we're talking Así sería Y ahí está Sí, 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 sí Aquí habría que mirar Pero sí, eh Esto no es mala, eh Para nada mala Esto luego con un traje guapo Una chaquetilla guapa Cerrada Cuidado, eh Cuidado, tío Es verdad que parezco Ramón el Vanidoso La droga es la auténtica salud Eh... Sombrero flexible de ala ancha Vale Este es otro estilo Y hay otro que es sombrero de fieltro Ok No sé si comprarme algo O cambiarme simplemente la camisa Y a tomar por culo, eh Te lo juro Y de pantalón ¿Qué hay? Con cinturón ¡Uh! Este está guapo Este está guapo Este me gusta Lo vamos a cambiar 700 pavos Baratito ¿Dale? Me lo he comprado Eh... Pantalón de vestir Nada Y de vestir con cinturón Vale, pantalones no hay muchos La verdad No hay muchos Calzado Calzado Oxford Eh... Bueno Me parece la misma mierda Mocasines Saltarines Los mocasines están guapos Y calzado de costura inglesa A ver Los zapatos son una mierda Son todos iguales prácticamente ¿No? ¿Nos cambiamos entonces el color y ya está? O incluso Mira Los podemos llevar a esta camisa ahora Sin tirante Tranquilito Esto es el patrón de la camisa Mira Camisa lisa De color... Así remangadito negro O incluso el primero me gusta El rojo Tío Me gusta este color Tío Me mola La roja está guapa Es como el de Play 2 Es el mismo juego de Play 2 Pero para Play 3 Pero es el mismo Es el mismo Me gusta esta camisa Parezco un poco camarero ¿No? ¿Verdad? Pero claro Remangada con corbata Con corbata A ver No No mucho Yo creo que está bien así Y un gorrito a lo mejor Sombreros Es que parece un taxista ¿No? Pero me da respeto Ponerme ropa Eso está guapo Me da puto Mira, esto me da respeto 265 puntos de respeto Por ponerme esta gorra Me la voy a comprar ¿Qué coño? 3500 pavos A ver Sal de aquí ¿Qué os parece? Parezco un gilipollas Entiendo el suspiro Parezco un gilipollas Parezco un gilipollas Coño, que me han dado ¿Y yo? Hay alguien matándose ¿Verdad? Escucho a un tío caer Y yo, me han mandado la cena Los de la gran familia Me han enviado el menú Y me han traído otra bolsa Con una ¿Esto qué es? Una camiseta Tú, que me han mandado ropa Mira esto ¿Cojones? Tú, el personaje No, no ¿Qué dices yo del personaje? Mira No es que el mundo sea chico Es que Andalucía es muy grande ¿De qué cojones? Con el logo aquí de la gran familia ¿Qué coño? ¿Esto qué talla es? XL Perfecto Grandes Una camiseta por aquí Pero espérate que hay otra No, no, no es Ad Que yo le he pedido esto Que me lo han enviado por la puta cara Y esta es la misma Ah, no, no es la misma Lo siento Pero no todo el mundo puede ser Andaluc Tío, que grandes Tío ¿Cojones? Bueno, aquí pone Just Eat Esto sí que puede ser Ad Pero que no es Ad A mí me dijeron que si quería el menú Y dije que sí Hoy Que hoy perfecto Y me lo han enviado con la ropa O sea que muchas gracias Y aquí tengo esto Voy a cenar mientras juego Lo siento mucho Pero llevo un bici increíble Es que no quiero ni parar Es que no quiero ni parar Lo que pasa es que esto es lo de siempre Pero han enviado demasiadas cosas otra vez Tío Esto es too much Yo con un camperito En verdad estoy perfecto Para cenar hoy Tío Lo mismo un hornachillo Lo que sea me como Pero Aquí hay comida Para un puto regimiento Tú Qué locura ¡Ay! Los churritos ¡Vamos! Que había churro ¡Vamos! Y si vaya Hace que no me coma un churro Tú No me acuerdo De la última vez Que me comí mi propio churro La última vez Fue cuando lo intenté en la ducha ¿Algún momento? Eh... ¿Pero qué es cada cosa? ¿Esto qué es? Esto es campero Vale ¿Y no hay nachos? ¿No hay nachos? ¡Ponle gafas! Con las gafas así quedará mejor ¿Esto son los nachos? No, esto es la hamburguesa ¿Me apetece más? ¿Hamburguesa? ¿O me apetece la hamburguesa más que el campero? Yo creo Me voy a comer la hamburguesa Me voy a comer la hamburguesa En verdad Lo que quiero ver es si hay nachos Porque unos nachitos En verdad Entraban, ¿no? Yo creo Grandes Aquí están los nachos Perfecto Por nada Muchas gracias a la gran familia Como siempre, tío Por... Por enviarme esto Eh... Voy a comer ¿Le ponemos gafita? Si es que parezco Antonio Alcántara Tenéis razón A ver, dame una gafa Puedo proporcionarle un traje nuevo Si quieres Dame gafa, dame gafa En verdad De acuerdo Veamos qué tiene a la venta ¿Pero qué gafas pillo? ¿Las de sol? Es que las de armazón No pega Eh... Las gafapastas son Es que no entiendo Qué hace un mafioso con estas gafas No lo entiendo O sea, me parecen ridículas Eh... Las de sol Creo que son las más decentes ¿Pero de qué color? Estas me gustan, eh A ver Comprar Y estos parecen mejor que antes O sea, ¿ahora parezco menos gilipollas? Es que Ahora Me parece que estoy más gilipollas ahora, ¿no? Cámbiate la camisa Es que Llevo un look rarísimo, la verdad Joder, esto viene cargado, eh La madre que me parió Sin gafas está bien Es que yo creo que la hemos cagado, eh Yo creo que la hemos cagado Que no tendría que haberlo ni vestido Yo creo que con La camiseta con tirante Y el peinadito así que llevo y tal Yo ya iba perfecto Y ahora mismo Nos hemos intentado hacer los motivadores Los mafiosos Y tenemos una cara de gilipollas Que no podemos con ella Creo, eh La has cagado tú Puedo proporcionarle un clase nuevo Si quieres El sombrero, es verdad Supongo que podría renovar el vestuario Vamos a quitarnos el sombrero, eh Vamos a ver si un sombrero que tal Porque el sombrero es verdad Que a lo mejor canta mucho Ningún sombrero Tengo una cara de putero Es que tengo cara Es que mi problema Es la cara de putero que tengo, tío Es que parezco un cuñado Que te cagas de bar Pero exagerado, eh A ver la camisa, tío Quizá la camisa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Un poquillo mejor Lo que pasa es que parece que voy a un funerano Parece que estoy de luto, tío Todo de negro Sin remangar la camisa Collo abierto Hostia, cuidado Cuidado, cuidado Es que la camisa en verdad Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Así no está mal, eh Así no está mal Así está mejor, así está mejor Así está mejor Así me gusta Así me gusta Quita el bigote Cállate que te baneo, hermano Cállate que te meto un permabam Vaya, el bigote se queda Perfecto Ahora sí Ahora estamos putos Vámonos A ver, siguiente negocio Jesús Vamos a extorsionar Aquí hay otro La T, ¿qué coño es? Vale, la T es de estanco ¿No? Hostia, pero hija de puta Los corleones No son bienvenidos aquí Dios mío No me tiene nadie respeto Soy un mierda, eh Soy un puto mierda, tío ¿Te has peleado o algo? Yo, pero que tengo en la cara A ver un segundillo Que me estáis rayando ya, tío Con el body shaming Si no estoy perfecto No tengo nada en la cara, ¿no? Ah, la T es que es de la familia Tataglia Tataglia, ahí está Vale La T es que es de los Tagliatela Perfecto Entonces, cada local Lo controla una familia, ¿no? Este es de esta gente El otro será de los canoas Esos raros De los conos De los conos Yo no sé cómo se llaman las familias Se me olvidan, tío Eh... Los bersini Vale, vale, vale Y dependiendo de la familia Perfecto Pues este local es para mí Se viene Esto es lo que pasa Nadie se mete con los Corleone Buenas tardes Quita, coño Tú, dame dinero Mientras los Corleone Me cubran las espaldas Tendrán mi dinero Claro Ah, que esto ya era mío Pero tú eres gilipollas ¿Tú eres gilipollas? ¿Tú eres gilipollas? Vaya por Dios Oh, Dios mío Me han pegado un tino en el culo Buenas tardes Vamos, acabo de pagarlo Cállate Sácate el arma Hola, buenas tardes Vamos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Me han dado Oye, mueren muy rápido, ¿verdad? Me rindo Acabemos con él Hay un tío con el coper ¡Hostia! Está herido Llenadle de plomo, chicos Apunta al pecho A los huevos Que no se escape Pero ¿cuánta peña hay aquí? Lo tenemos Cubridme ¿Vale? Escopetita, ¿eh? Dios Ahora sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Pone algo de completo Por aquí No sé qué ha pasado, ¿eh? ¿Esto ya es mío? Me cago en la... ¡Vamos! 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 ¿Te doy a eso? ¿Cuál es tu problema? Entiendo Mario el mutilador Este es el jefe de aquí Muerto Fantas del fondo, ¿eh? La Thompson no la tengo, tío Ahora, ahora Hola Mátalo, ¿no? ¿Se ha quedado para que ejecute? Déjame ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Esa es Perfecto ¿Y ahora qué? Este tío ya me paga, ¿eh? Pone que ya me paga El próximo te dará entre ceja y ceja ¿Eh? ¿Como este? Vale Este ya me paga, ¿verdad? Tienen la Tommy abajo Vale, ahora la pillo Y aquí tenemos un... Eh... Una palanca Este ya me paga Apoderar Los corseones van a cobrar por cada camión que pase por aquí ¿Estamos? Entiendo, vale, vale, vale Maldita sea Bien, seremos socios Vale, 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 vale Te has apoderado de un tinglado ¿Y por qué me paga tan poco? Porque no le he extorsionado mucho Supongo ¿Y cómo le extorsiono? Pegándole a él Entiendo, ¿no? Dándole una paliza Porque no hay nada que romper aquí, ¿no? Estas cajas no se rompían O sea que entiendo que a esta gente Hay que pegarles a ellos una paliza Sin forzar, no matarlos Para que te pillen miedo Dependiendo del negocio ¿Te pagan más o te pagan menos? Vale, vale, vale Y yo, de verdad que lo flipo, ¿eh? Lo profundo que es esto, tío Seguro que es lo típico De que en dos horas ya Todo te has acostumbrado Y todo es mucho más simple, ¿no? Pero de primeras De entrada El juego es mucho más grande De lo que yo me pensaba A nivel de posibilidades A nivel de mecánica A nivel de De cómo funciona el mundo abierto Bueno, el mundo abierto en realidad no tanto, ¿no? Pero a nivel de negocios Y de cómo ganar dinero Está muy de puta madre Con rama de habilidades Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Vamos a la misión principal Un taxi ¡Alto! ¡Mío, mío, mío! A chuparla Vámonos Coño, se estaba al lado Es mío coche para nada Me falta una radio Los coches, ¿verdad? Eso es lo que me falta, tío Una radio con temazos Ahí buenos De los años 40 Eso estaría guapísimo Pero Hay a veces Cuando entras a los locales Y cosas así Pero de normal No hay música, ¿no? Vale El don ha muerto Luca duerme con los peces Tom Hagen El consigliere de los Corleones Ha desaparecido ¿Podrá alguien impedir Que los Tataglia Destruyan a los Corleones? Saltesio Capo de los Corleones Uno de los hombres más antiguos Y de más confianza del don Pete Clemenza Capo régime Principal de los Corleones Todo un hombre de la calle ¿Cómo que el don ha muerto? Eso nos ha visto, ¿no? Hola, señor Monk Ballon ¿Lo conoce? Deberíamos vernos aquí Eh, relájate Ha salido a dar una vuelta Ya volverá Siéntate ¿Ese era Fredo? No apagues el motor Estamos de servicio Concéntrate en el trabajo Francis ¡Marty! Estoy aquí Hermanita ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿La comió la frente? Bien Va tirando Un poco cansado Aspeta, Fredo Voy a comprar un poco de fruta Vale, papá No, ni broma ¿Qué pasa? Monk Gracias a Dios Luke ha muerto ¿Luke? Muchas gracias Muy amable Feliz Navidad Igual que en la peida A mí Dios, ese se la llevó por la cara, ¿eh? No No Pero este tío no Protege a Frankie de los asesinos No ve Momento Thompson Salud de Frankie ¿Y dónde está Frankie? ¿Muerto? Veo a buscar a Frankie ¿Muerto? Lo veo ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? No No, no Muy malo Para ¿He ganado o he perdido? He ganado ¿Te encuentras bien? Oh, sí Eso creo En peores situaciones me he visto Parecía que la haya matado, ¿no? Tú eres Frankie, ¿no? La hermana de Monk Sí, ¿por qué? Le han disparado Oh, Dios ¿Qué ha pasado? Un ataque Creo que el Don ha muerto Tienes que ayudarme a llevar a papá al hospital Sube, seguiremos a la ambulancia Todo guapo, ¿eh? Está guapo cómo tratan, cómo mezclan la peli con estos tíos Hay que llegar al hospital antes de que papá muera Vale, pues eso tiene que ser al de la ambulancia, no a mí Siga a la ambulancia, ¿vale? Estas misiones de los juegos antiguos con barritas y tal Me ponen de los nervios y a la vez me gustan, tí ¿Os dais cuenta? Hay un bug con la Play 3 ¿Os dais cuenta de que cada vez que miro directamente a la ambulancia La resolución baja cada vez que hay un tick de la luz de la ambulancia? ¿Se aprecia en el directo? ¿Cómo la resolución baja directamente a 720p por la cara? Mirad, ¿lo notáis? Si os fijáis, se nota Bueno, yo por lo menos lo noto ¡Dispara, capullo! Dispara cuando estemos cerca ¿Yo puedo disparar o solo puede disparar él? Pierdo la misión, me rompo en el coche, ¿eh? Al R2 No, yo le estoy dando al R2 y no disparo Dispara el NPC, pero yo no Mientras no vengan detrás mejor, ¿eh? Vale, pues cagada ¡Muere, bastardo! Vale, buena Dispara tú, dispara tú ¡Vaga, flamo! ¡Esa es! ¡Hay más por allí! ¿No me llamo Jesús? ¿A dónde crees que vas? ¡Me maman, me maman! ¡Me maman, me maman! ¡Me maman! ¡Me la maman! ¡Me la maman! ¡Me la maman! ¡Me la maman! estás mamando es no puede ser no puede ser tío no puede ser que está en brooklyn imagínate el que conduce la ambulancia totalmente pensando aquí en coño estoy llevando a la izquierda ahora y uno guapo qué ha pasado o sea que hemos ganado hostia que se mantiene la salud interroga el capo y descubre quién ordenó el ataque si pues con la vida que tengo chungo nos vamos a la fucking shit el capo está ahí interrógalo o sea no lo puedo matar le meto un tiro en la pierna está herido es nuestro aporte me lo he cargado porque claro porque claro me lo he cargado porque le quería darle al lado he pegado el tiro él estaba el tío delante y le perfecto muy bien vale bien me gusta me gustan los checkpoint rápido tiro y en los huevos para 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 por favor dale a estos buena buena buenísima y esta es la rodilla y ahora qué interroga qué está pasando aquí dime no me asustas que no presión que le tengo que presionar pero este tío que coño es un bland y blue no he hecho nada le he metido un guantacillo le he metido un revés pero le he metido un revés flojo para para que hable pero no para que se muera no o sea como ejerzo presión sobre este tío a tengo que sacudirlo pero escúchame como que lo tengo que sacudir tío si tú no sacudas a la peña la peña no habla cuál es el lorde que tienes que sacudirlo tío muerto hay que le doy al otro aquí se sobe joder vaya headshot hermano menudo espectáculo menudo espectáculo y ahora dame tu rodilla tu puta madre espérate que lo agarro del cuello lo agarro del cuello lo agarro del cuello y le pego una hostia joder que tensión sexual así así lo meneo lo meneo lo meneo lo meneo lo meneo lo voy meneando y se va asustando no no ven uy ven ven aquí y yo no le toque da ni una hostia ni nada ahorcalo uy basta tengo información si habla quien más tenéis dímelo o no sales vivo de esta soloso tiene a vuestro consigliere Tom Hagen está en una antigua cafetería de Brooklyn vale si le llego a presionar más me da más información o se queda ahí no sabía que podías agarrar y ahorcar mira 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 oh guapo eso está guapo tú no sería que podías ahorcar a la peña o sea lo mato porque en verdad ya no me vale de nada ¿no? vale y aquí está el padrino no aquí no está el padrino sí claro aquí está lo llevamos nosotros al hospital ¿no? se muere el Don ¿cómo que se muere? me cago en la puta lleva la ambulancia al hospital voy está en la parte norte de Little Italy cerca de East Houston voy verás tú que no llego ¿no? no llego no llego está al lado lejos se me va a morir se me muere el hombre viejo se me muere tenemos que llegar al hospital si me choco le quitará vida ¿no? le quitará un cacho supongo sigue dándole sigue dándole hombre rápido sigue dándole aquí esta era chunga totalmente como esté lejos no llego ¿eh? y tengo que reiniciarla no sé yo ¿eh? porque está el título del juego en inglés en el Twitch me cago vas a conseguirlo vas a conseguirlo nada llego llego en Twitch la categoría está en The Godfather porque creo que no está en español tío no existe el padrino llegamos llegamos de sobra vaya llegamos de sobra perfecto esto es Sonic nos vendría bien una ayuda eh freddo ¿qué ha ocurrido? Sonic Sonic yo papá maldita sea me han disparado claro como me tengo la gente ¿qué hace ese? ver una película que se largue credo ya estás moviendo el culo eh chico no hagas caso a Sonic es que ver a su padre así ¿qué es lo que ha pasado? claro nos emboscaron en el puente uno de ellos dijo algo de solocho y vuestro consillere ¿consillere? tan ¿qué más dijo chico? es importante ¿qué más? que estaban en una antigua cafetería de Brooklyn cristo espero que tomes te abene no es un humo de acción bueno sigue tú solo chico vete a casa y puede que te consiga un trabajillo pero y no van a por él su amigo ¿no? por ahí el don ha muerto misión cumplida ¿vale? no van a por él si el tome es el consillere se supone que el consillere de una mafia es como un tío intocable lo tienen allí secuestrado y esta gente se la pela ese era Clemenza un capo de los Corleone averiguará dónde tiene sol 8 o a Tom te llamaremos si te necesitamos vale o sea esta gente no te da secundarias parecía que sí pero no te la han dado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿otra pelea? ¿pero esto qué es? ¿qué ha pasado? ¿me ha salido el cacho del cuello? ¿pero por qué? ¿os peleáis? ¿pero qué pasa? pero ¿qué es? yo para ven aquí ¿y en eso? yo que sé ven aquí este el que la está liando ¿qué es? ¡que ta horco? ¿que ta horco? ¿no te entera? ¡ta horco! ¿te va a estar quieto? una pelea ayuda ¿uno te va a estar quieto? te dejo casi muerto No te quiero, coño Todo va por culo, Dios mío Vámonos para el piso franco, vamos a guardar, en verdad Que hace tiempo que no guardamos Let's go Ahí está, parece un chat de Twitch, ¿sabes? ¿Dónde está mi casa, tío? A la izquierda Perfecto, vámonos ¿Y estos iconitos que hay aquí qué son, señores? ¿Veis el minimapa? Sale como un león, ¿eso qué coño es? ¿Alguien lo sabe? Son tiendas, ¿no? Esto es una iglesia, tío Esto es una iglesia Autorrepears, pero aquí no puedo entrar Esto es para cubrirme Son negocios Pero esos negocios son ¿Esos negocios son míos? Vale, este icono es el de los Corleones Ok, ok, ok Este es mi escudo, ¿no? Perdón, no me he dado cuenta Vale, 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 pero esto es una iglesia Hostia puta La antigua San Patricio ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto es un negocio mío? Eh, vale ¿Y aquí hay algo que lutear o algo que explorar? La iglesia da beneficio No, no, la iglesia da dinero Pero me lo da a mí ¿Y cómo me lo puede dar? Porque no veo nada con lo que... Mira, por aquí llegas al cementerio Aquí es donde hicimos la misión esa hace poco Vale, pero aquí no puedo hacer nada Luego aquí puedes entrar lo de la funeraria Vale, todo esto se supone que es lo de tu familia Ok, entonces entiendo que el objetivo será En el mapa Ponerte a conquistar todo ¿Verdad? Mira, por ejemplo Aquí tenemos T, C, T ¿Veis esa T, esa C y esa T? Vamos a por esos tres negocios, por ejemplo Ahora, creo que el objetivo del juego es pillar todos los putos negocios Y que todo sea de los... De los corleones Y no de los tagliatella De los cuñaos Eso, como se llamen ¿No? Vamos a pillar esos tres negocios, por ejemplo Como el San Andréa con los de las bandas Ahí estamos Exactamente Aquí delante hay un tío con ar No, ¿y esto qué coño es? Es que yo... Ah, mira Esto es... No, ¿esto qué coño es? Este icono tampoco sé qué es, señores Mira Este de aquí Esto que sale aquí en el minimapa ¿Qué es? Esto ¿Coleccionable? No ¿Coleccionable no es? ¿Entonces? ¿Qué coño es eso? Ah, eso es el doctor Vale Pero yo, ¿cómo sabéis todo, tío? ¿Cuánta gente ha jugado este juego? Yo no sabía que este juego era tan tan popular O que tanta gente lo había jugado Obviamente depende de la edad que tengas, ¿sabes? Porque salió hace mucho y... Mucha gente ni lo habrá jugado Mira, aquí está la comisaría, parece Y hay un negocio al lado de la comisaría Eso es una cagada, ¿eh? Eso es una puta... Mira, aquí tenemos tres negocios al lado Mira, un bar Vamos a por el bar El bar va a ser nuestro, ¿eh? Estamos a punto de subir de nivel De hecho, creo que tengo un punto de habilidad, ¿verdad? Ok ¿Qué me meto de habilidad? Eh... Me puedo meter, por ejemplo... Me puedo meter, por ejemplo Que me aumente la velocidad de sprint Y de movimiento, tío A lo mejor Digo yo Algo de las armas Armas de fuego Aumenta la precisión Y la velocidad al apuntar Es que no sé si esto... Eh... Eh... Compensa mucho Al tener auto apuntado el juego Y al matar a la gente todo rápido Yo qué sé Merece la pena dejarte aquí mierda En fuerza Daño al uppercut y a la patada Daño al ataque A la velocidad de ataque Hace arrodillarse al enemigo Esto está bien también El tema de boxeo un poco, ¿no? Daño de ataque potente Disparos de desarme Manos fuertes Abrumador Golpes de desarme Eh... Sigiloso Esto está bien Piel gruesa Para aumentar la cantidad de daño Que se puede recuperar Al sufrir heridas Es que hay cositas chulas Hay cositas interesantes En verdad, ¿eh? Hay cositas interesantes, tío ¿Qué juego es? Y yo el padrino Voy a meterme... Yo creo que me voy a meter en violencia, ¿eh? O no, policía Para que me cueste menos sobornar Pero ya verá Como al final Ni soborno ni polla Ya verá Buenas tardes Coño, ¿esto es como un puticlub? Ah, no, perdón No es un puticlub Están cantando Qué bonito Mira, cuando se podía fumar Dentro de todos los sitios ¿Quién se ha cagado? Hillo, toda la cara de buena gente Qué bonito Qué guapa está la música de esta época, ¿eh? Mira las habilidades Ah, vale Si me meto 15 puntos de ejecutor Los enemigos son más vulnerables Ah, vale Y esto son cosas como... Aquí nos servimos a los de su calaña Voy a tener que sobornar ¿Mil? Así que usted es quien ha montado esto Es que tengo una estrella, ¿eh? Debería sobornarle para que no me den por culo Pero son mil pavos Bueno, venga ¿Quieres perder algo de presión policial? Puedo ayudarte por un precio razonable Toma, toma mil pavos Es que este es el comisario, claro El don me apreciará este favor Le gusta tener a buenos policías en el bolsillo Dígale al don Que no se arrepentirá de este trato Perfecto Tener a un comisario de policía de tu lado Te facilitará las cosas en este barrio Si le sobornas, sus agentes harán la vista gorda Pequeños delitos, ¿vale? Y tengo otro punto de habilidad Que me lo voy a gastar En Me lo voy a gastar en Es que lo de negociación me llama mucho la atención Porque puede ganar mucho, mucho dinero Y te olvidas del dinero ya para todo el juego ¿Sabes? En enfoque ¿Qué coño es enfoque, tío? Enfoque ¿Qué coño es enfoque? Ah, lo de la velocidad de precisión Ah, lo de la precisión Venga, armas de fuego Vamos a meter puntitos en armas de fuego también Escúchame Presiento que esto nos beneficiará mutuamente Sí, pero un momento Si el policía está aquí dentro Y yo quiero extorsionar a este tío ¿Voy a tener un problema? La policía parece muy amable con usted últimamente Sí, ¿por qué le pago mil pavos? ¿Por qué va a ser? Es una ciudad dura Con muchos problemas Yo puedo ofrecerle seguridad, ¿sabe? Ni hablar Yo también tengo amigos poderosos ¿Ah, sí? Aquí solo hay un trabajador honrado Vale Señores Si yo le empiezo a meter paliza a la gente que hay aquí ¿El policía este hará algo? Que suba la presión Deje que me vaya Que suba la presión Déjeme en paz Te estampo Te estampo ¡Quítame las manos de encima! Me voy a cargar las botellas, en verdad Tendrías que limpiar este sitio, la verdad Ahí está ¿Cuál es su punto débil? ¿A lo mejor que le pegue a las chavalas? ¿Porque están aquí en el bar? ¿Por qué haces esto? Suéltame, por favor No, esto no le da igual ¿Que le pegue a la cantante? Me da pena, porque canta bien Y está cantando temazo nada más Mira, mira como baila Está todo contenta, me da pena Eh, no sé, me voy a cargar las botellas y tal, ¿no? Al poli, no Mira, mira, está trabajando, tú ¿Pero qué haces? Eso estaba recién estrenado ¿Qué coño haces? ¿Trabajando, tío? ¿Qué coño haces? ¡Está destrozando el local! Casi me lo cargo Tendrá algo peor que una resaca Si no paga lo que queremos Parece que no me da muchas opciones Pagaré Casi me lo cargo, tú Puerta de atrás abierta Muy bien ¿Cuánto me da este negocio? 675 ¿Vale? Y esa es la bonificación máxima He presionado al punto débil Negocio extorsionado Muy bien, vale Estas gente son malos, ¿verdad? Estos son de los Tagliatelas Estos son malos, ¿no? Hola Coño Abre Está herido Qué guapo, tú La destrucción, ¿eh? Me está rompiendo todo Vamos a necesitar ¿Vale? ¿Muerto? Ok Ah, y esto baja Y el poli me ayuda ¿Lo veis? ¿Qué máquina? Claro, como lo tengo untado Lo tengo Y será inmortal, supongo, ¿no? Que alguien lo dice Ay, aquí está el jefe Muerto ¿Quién falta? Puta, puta ¿Quién falta? ¿Muerto? ¿Muerto? Madre mía, qué par de headshots, tú Y este es el jefe del tinglao, ¿verdad? ¿Y tú qué? No has venido a jugar, ¿verdad? Pues largo ¿Tú qué? Las cartas no te sonríen Dale su parte a los corleones ¿Me entiendes? Esta es mi partida No la tuya Largo No quiere Vale Veamos si quieres Cuando te empiece a apretar Amenazar a inocente Eso es lo que te jode, ¿no? No has dejado, claro Habla A ver Y si yo con esta señora Con Julia Gambio Claro, es que te tengo que estampar contra la pared Perdón Ya, ya, perdón Disculpa, es que el otro no reacciona Es que tu culpa no es Vale, un poquito más te podemos extorsionar Yo creo, ¿no? Si yo hago así, por ejemplo Vale, vale Creo que un poquito más de dinero Te podría sacar incluso Voy a pillar esto de aquí Y le voy a romper Esto Y le voy a apretar el cuello, ¿no? Hasta la T 630 pavos Dime otra vez que no Y te partiré las piernas No me hagas más daño Pagaré Perfecto Tenemos otro tinglao Es que, escúchame ¿Cuánto tiempo me queda Para ganar mucha pasta? Yo creo que muy poco ¿Cuánto gano yo a la semana? ¿Eso se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Por qué ponéis Jordi Wild? El Jordi Wild ¿Cómo que Jordi Wild? No sé por qué estáis poniendo Jordi Wild En administración A ver, mira Tiene que ser En informe de Tom Progreso delictivo No, misiones Llevo ya el 25% Pero si no he hecho nada Historia financiera Ingresos totales No, quiero ver la recaudación Que tengo yo Semanal Me gustaría Delitos atribuidos Nada Registros públicos Nada Eficacia Nada Presión Vendetta Con los Tataglia Nos estamos enfadando El organigrama Pero ¿Dónde puedo ver yo Cuánto gano la semana? Yo tengo que ganar la semana ¿Cuánto gano yo la semana? Es que ni lo sé Yo a la semana Tengo que ganar 7, 8 mil pavos Por ahí ¿Puede ser? Creo que estoy ya En 7, 8 mil pavos A la semana Pero claro Los días pasan bastante lento Entonces Pilla mucho dinero O te quedas a FK No, porque no pasa el tiempo Solo pasa el tiempo Si hacen misiones ¿No? Y en el juego En el juego Tengo que ganar 4, 5 mil Yo creo No sé cuánto gano Pero molaría saberlo La verdad No tengo ni puta idea Pero es que creo que el tiempo No Mira, por ejemplo Es domingo Son las 4 y media Pero no pasa el tiempo Si no hago misiones ¿Verdad? Perdone Tengo muchísima prisa Vale, aquí hay otro negocio Hay mucha peña Esto es un supermercado Y tengo gente ahí atrás Buah, me van a matar Tengo que intentar limpiar ¿Has estado alguna vez en Topeka? Limpiar a estos dos Nos estás pidiendo a gritos Que te matemos ¿Eh? Venga Vaya monote ¿Qué pasa? Madre mía, como reviento ¿No? Qué locura Vale, los del fondo Nos han coscado Buenas tardes ¿Tú qué? Hola ¿Y yo? ¿Eres el del GTA IV? ¿El que tiene una cita gay? Hay un millón de establecimientos En Nueva York Y todos necesitan protección Nunca Los he visto peores Que usted Ok Vale, la poli viene ¿No? Entonces ¿Qué quieres tú que te haga? Alberto Cuneo Voy a esperar a que se acabe El follón de fuera ¿Vale? Se han cargado a la poli ¿Y tú? No, no, no Ganan ellos Ganan la poli Ganan la poli Ganan la poli Vale, Alberto Ven Ven, ven Se lo va a contar la policía Se lo va a contar la puta policía Deje que me vaya Dame, dame dinerito Venga, que suba, 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 que suba Perfecto Esto es el máximo, ¿no? ¿También quiere que sufra? No tengo elección Pagaré Perfecto Otro negocio para el nere ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me quiere pegar? Ahí Ahí Déjame Potahorco Potahorco Vincencio Zoz Va a ser Vincencio Oz Venga, Vincencio A tomar por culo Y la poli conmigo Esto es un cachondeo Vaya Ayuda No me No le dejes a el tonto Largaos y no os hagáis notar, ¿capisci? Tú y yo te lo voy a negociar Cuerta, olvídate Sí, vamos a tener Borleones, mejor que os largáis de aquí Don Mongolo pegándose, mira Largaos y no os hagáis notar, ¿capisci? No conseguirás salir conmigo Borleones, mejor que os largáis de aquí Que no me toquen los cojones Hijo de perra Borleones, mejor que os largáis de aquí Ahí está, otro muerto Y me lo compro, ¿no? Del tiro El don tiene un negocio que proponerte Te compra esto, ¿capisci? He hecho, amigo Recibiréis vuestra parte, seguro Vale, 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 vale Perfecto Hay un montón de negocios Cabe una posibilidad Señores, si no os importa Cabe una posibilidad De que yo mañana por la mañana Tranquilamente Fuera de cámara Me farmé algún negocio ¿Vale? Porque yo no sé hasta qué punto Vale, tú te lo has buscado Verlo todo el rato, ¿no? Pero yo cabe una posibilidad De que me levante, tal Me hago un cafelillo Y diga, venga, voy a pillar negocio En verdad, ¿no? ¿Os enfadáis? Hola Vamos, ¿quién me ayude? Yo es que, mira El meta del juego es ahorcar ¿Vale? El tío que me ha enseñado Que se puede ahorcar Es un máquina, tío Porque mira Ya estaría Oh, lo siento Perdone Hola Eh, ¿quién te protege a ti? Pa' que O irá a dormir con los peces Jamás Usted no me asusta No, no te asusto Pues A ver si te asusta esta, ¿no? A ver Por ejemplo ¿Esto te asusta? Por Dios Me está rompiendo todo Sí, ¿y esto? Te asusta Me he hecho daño en la mano Sí, en la mano justo Me ha hecho daño en la mano Dígame las manos ¡Oh, no! Agarra el estrangulamiento Solo que te jode Uy, mira cómo sube Mira cómo sube Mira cómo sube Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío Señores, ¿el propio juego me frena? ¿O puedo llegar a ahogarlo Y que me joda? ¿Sabéis lo que os digo? Parece que el propio juego Cuando se va llenando la barra Y se va llenando la barra El juego me para Cuando ya esté en el máximo Un poquito más O sea que él El juego para Espere a que le cuente esto A la policía Soy unos mentirosos Y unos hijos de puta Siete veinte No frena La puedo cagar, ¿no? Siete veinte Creo que es el negocio Más rentable que he conseguido El pobre hombre este Que tiene aquí una licorería O no sé qué coño Tiene una pescadería Y me está pagando más Que un tío que tiene joyerías No sea tonto Si sabe lo que le conviene No me deja opción Pagaré Hombre, claro De puta madre Siete veinte a la semana Esta tienda es chiquitilla Y nos da vergüenza, tío Nos sentís mal No, tranquilo Si no voy a hacer nada No hago negocios con nadie ¿Estamos? No Y si ese alguien Coge aquí a tu compañero Y le empieza a horcar Delante de ti Entonces hacemos negocio No ha sido nada Y ves que me sudan la polla Las collejas que me está metiendo ¿Te has dado cuenta De con quién estás hablando? ¿Qué? ¿Te das cuenta Como me da igual Y como cojo al otro Y empiezo a horcarle También delante de ti? ¿Te das cuenta? ¿Negociamos ahora? Don Corleone quiere comprar Vale ¿Va hasta esto para que te retires? Vale Vale, cederé Pero más vale que el acuerdo Valga la pena Perfecto Otro tinglao más Otro más Ahorcamiento gameplay Yo en el Harry Potter Fue R2 Y aquí ibas a horcar ¿Qué conseguí? He pillado ¡Oh! He pillado un molotov Y subo del... Perdón, perdón, perdón Me lo jondo, me lo jondo ¿Cómo me lo escondo? Así Y he pillado un punto de habilidad Vale Nos metemos algo en armas Aumenta la velocidad de recarga Esto puede estar bien Venga, un puntito de armas Vámonos Hasta luego Y yo como lo estoy disfrutando Está increíble el puto juego Maldita sea, tengo hambre Vale Ya tengo este negocio también Me falta el de delante, ¿no? Y tendría los tres negocios De este sitio O ya he pillado los tres A ver No, ya hemos pillado los tres Perfecto Aquí hay una... Esto es una casa, ¿no? Puedo comprar casas La caja fuerte es solo con... Con dinamita, señores Parece que les van bien los negocios En Topeca Y yo no tengo dinamita Solo tengo coste el molotov Entonces la caja fuerte no la puedo abrir Hasta que no tenga bombas ¿Has estado alguna vez en Topeca? ¿Sabes? Fuera Quita, coño Vámonos Voy a intentar ir allí Que hay un piso franco A ver si me lo puedo comprar Si TNT si tienes No tengo Tengo que comprarlo Pero la pregunta es ¿Dónde se compra dinamita? Porque no tengo ni idea De cuáles son las tiendas de armas De este juego Ni nada O sea, no tengo ni zorra idea De dónde puedo comprar esas mierdas Mira, aquí por ejemplo Pensar un icono de un arma Esto es un traficante Esto es un traficante ¿Ve? Este tío que me va a vender Una monada, ¿eh? Una magnum Te apagaré el precio Gracias Que lo disfrutes Una magnum Oh La magnum tiene que estar bien, ¿eh? Hostia, ¿verdad que puedes llevar Un montonazo de armas? Está de puta madre Vale, ¿dónde coño está Esa mierda? Vale, tengo que seguir Hacia la derecha Y luego derecha otra vez Vale, vamos a intentar Comprar una casa entonces ¿Cómo se va para otra coño? Al cuadrado Vale, vámonos Tío, ¿cuándo fue el punto En el que los videojuegos Ya no se aceleraban con el R2 Sino con... O sea, no con la X Sino con el R2 ¿Acordáis? Antiguamente, como en este juego Se aceleraba con la X Y se frenaba con el cuadrado Pero llegó un punto En el que los juegos decidieron Usar los gatillos Y con el R2 se aceleraba Y con el R2 se frenaba Eso cuando empezó a pasar, tío ¿Con GTA 4 fue? Mira, aquí hay una casa Esto es un piso franco A lo mejor lo tengo que conquistar Matando gente, eh A lo mejor tengo que conquistar El piso franco A ver No vacancy Hola Sí, claro que sí Misión secundaria Let's go Tengo unos inquilinos Bueno, ex-inquilinos Que no quieren irse Necesito ayuda La ley rumana No hay problema Los desalojos son mi especialidad Se me da bien Se desocupa Y la policía pasa de desalojarlos Están arriba No me importa lo que tenga que hacer Para echarlos Voy para arriba Voy para arriba No te rayes Desaloja los inquilinos El primer piso Vámonos No pares por aquí Si sabes lo que te conviene No te preocupes Voy a hacer un asunto Con qué iríais a desalojar Con qué arma De todas las que tengo aquí Con qué arma iríais a desalojar A esa gente Porque a mí no me ha dicho nada De no matarlos Con el bate, ¿no? Sí, en verdad Con el bate pega Vamos para arriba A ver Que esta gente no paga el alquiler Y no se quiere ir Buenas tardes Eh, amigo ¿Cree que podría encargarse De un asuntillo? No sé, tío Pero tú ¿Eres tú el inquilino? Ah, no Eh, amigo ¿Cree que podría...? Y fumando a tope, ¿no? ¿Tú por qué te asustas, Carlos? Todo el mundo pasa alguna vez Por una mala racha ¿Puede ayudarme? Sí Toma Ve a un lugar seguro, ¿vale? Ah, es para darle dinero Le he dado 100 pavos por la cara Dicen que es pan comido Desplumar a un idiota ¿Tú eres tonto? O sea, no te mato Porque tengo a los otros dos al lado Escúchame Que no os queréis ir Me han dicho, ¿no? ¿Seguro? Fuera de mi apartamento ¿De tu apartamento? ¿Qué hace este? ¿Qué haces? Bartolo Bartolo, que te he dado 100 euros Bartolo, que te he dado 100 euros Bartolo Que te acabo de pagar 100 euros Para que te compre tu alcohol ¿Está enterado? Que me revienta este Hostia puta Que se cubre Que vas a enterar Hostia, que me revienta Hostia, que me revienta Hostia, que me revienta Hostia ¡Ay, me ha matado! Dios mío Qué hijo de puta No me ha dado tiempo a disparar No tengo el título Pero puedo curarle Esto es la puta polla, tío Esto es la puta polla, tío Todo el mundo que te cura Nadie tiene la licencia de médico No he estudiado medicina, la verdad Pero puedo dejarlo bien ¿Pero por qué lo dicen? Sí, nada, sí Yo no hago esos trapicheos ¿Por qué coño lo dicen? No lo digas y ya está O sea, no sé No pises en la grieta Cuidado ¿Qué grieta? ¿Qué dice la gente en este juego, tío? El doctor le atenderá en breve Ni que... Los fármacos Cuanto menos, mejor Ni que fuera la primera vez Que vea una enfermera Gire la cabeza y tosa Ni que fuera la primera vez Que vea una enfermera No entiendo los diálogos Gire la cabeza y tosa ¿Para qué? No lo entiendo Conmigo no Vale, ¿dónde está el piso franco? Ahí delante Jueges Vamos, vamos, eh Ese piso franco tiene que ser mío Y el piso franco se consigue quitando a ocupas Vámonos Daba mala suerte pisar una grieta antiguamente ¿En serio? Eh... Derecha Derecha ahora ¡Corre! Perfecto Lo hacemos rápido Entramos con la escopeta Le meto dos tiros al mendigo Y a los dos tíos Y a tomar por culo Y lo hacemos rápido Porque es verdad que Cuerpo a cuerpo es complicado, eh Yo creo que lo mejor va a seguir con la escopeta Cargarme a todo el mundo Y ya está Ahí me llevo el piso De ahí rumana Pero un poco hardcore, ¿no? Mira, se reinicia De puta madre Te ayudo, te ayudo Te ayudo Yo te ayudo Let's go O Molotov Voy, 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 voy Espérate Este tío me va a dar por culo Creo que... Saca tu horrible jeta de mi vista Capiche Este tío luego sube al piso a pegarme Porque es de la familia Le pego un tiro ya y me lo ahorro En realidad Tomar por culo Y ahora Fíjate lo que voy a hacer No queréis ir del piso, ¿verdad? ¿Qué estáis fumando? ¿Habéis quedado sin fuego? Claro, así lo estoy liando Echa patadas a este tipo Voy, voy Hola Oye, oye, oye Oye, no se pega No se pega No se pega Ahí, no se pega No se pega No se pega No se pega Está mal, eso está feo Ah, que tú no eras ni el inquilino Ah, que el inquilino eres tú No se pega Vale, no se pega Pero coño, pero cuánta gente Déjeme Me marcharé ¿Cuánta gente vivís aquí, coño? ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya me largo! Favor de comerciante completado Vuelve para por tu recompensa Perfecto ¿Y el otro? ¿Eh, que no te he visto? ¡Oh! Están guapas las ejecuciones y tal Y el gameplay Y la sangre y todo eso, ¿eh? Está de puta madre, la verdad Pero mira que tienen aquí bons y todo Que están fumando opio Voy para abajo Voy con el comerciante Y ahora este piso me lo puedo quedar, ¿no? Esos holgazanes me han estado molestando durante meses Gracias Le daré una pequeña contribución semanal Siempre que prometa no perder de vista mi hotel Te has hecho con el control de un nuevo negocio Ingresos semanales 2700 2700 pavos Negocio extorsionado Vale, y esta es mi casa No, no puedo guardar aquí Es el apartamento de al lado ¡Oh! Comprar Veinte mil, tío Veinte K La madre que los parió Qué carísimo Está todo, ¿eh? En Nueva York Qué locura Vamos a ver si podemos lutear dinero o algo Buenas tardes Veinte K, ¿eh? O sea Pensad que un abrigo Vale más que una casa ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? La burbuja del Zara, ¿eh? Inditex Pero vamos Conquistando el mundo Que te cuesta más dinero un abrigo que un piso La cosa es que no hay nada, ¿no? O sea, no puedo Como que no se puede hacer mucho más No se puede lutear ni nada Voy a bajar el primer piso entonces Yo creo ¿Vale? Perfecto Pues a ver si reúno veinte mil Para que puedo comprar pisos ¿Verdad? Porque me viene bien tener pisos Por ahí repartidos Para ir guardando Y todo el rollo ¿Vale? Vamos a hacer la principal Que hace un montón que no lo hacemos ¿Dónde coño está la principal? Esa es la pregunta Tendremos que ir al piso franco ¿Verdad? Y ¿Cómo se ponía un marcador? Punto de ruta Así Tendremos que ir al piso franco Y pillar el teléfono Porque las misiones te las dan así ¿Verdad? Yendo al piso Y cogiendo el teléfono Pero aquí hay un negocio ¿Lo veis, no? Aquí hay un puto negocio Ya que estoy aquí Lo pillo, ¿verdad? Y tenemos otro negocio más Y cuando me pase un par de misiones A lo mejor me planto En 30k por ahí, ¿eh? Y me puedo comprar el piso Y lo que me dé la puta gana Eso es un almacén ¡Ah, esto es un tuinclavo! Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí, tú? Perdona, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Uy! Esta gente está duro, ¿eh? Esta gente tiene vida, ¿eh? Vale, dame la escopeta ahora mismo Perfectísimo Me dan respeto además, ¿eh? ¡Uh! Esto es para conquistar almacénes ¿Qué voy a hacer, no? Aquí hay como 50 tíos Se viene, me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Me voy a intentarlo, ¿eh? Hostia, su puta madre Su putísima... ¿Muerto? Hostia puta Me rodean, ¿eh? Me rodean, ¿eh? Se está herido Se está herido De mosle, su merecido Estamos muy fuera, ¿eh? Uf, ¿con esta vida me lo puedo hacer? No sé yo A ver, ¿qué arma es la mejor? La Magnum, supongo Tío, ¿cómo se cambia de hombro? Hostia, está todo lejos, tío Recarga ¡Vale, Nino! ¡Llenadme de tu amo, chicos! Salta Abre esto ¡Vamos! ¡Se está sacando! ¿No te puedes comprar Echarle con antibalas O algo así Muerto uno ¡La puta dificultad! Otro muerto Veo a otro tío ahí Que me mata Que me mata el gilipollas, ¿eh? ¿Muerto? ¿Por qué le han puesto nombre A todos los NPC, tío? Está de puta madre, la verdad Pero no lo entiendo ¿Qué? ¿Otro muerto? ¿Rodrigo Santana? Hostia, me van a matar, ¿eh? No puedo ir tan rápido, tío No puedo ir tan rápido Adelfo Lanza muerto también ¿Cuántos quedan? ¿Muerto? ¿Otro muerto? Vamos, te prometo que no dolerá mucho Creo que me han dado Trágate esto, magnatino ¡Vida! ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí Vamos full vida, ¿eh? ¿Dónde está el tío este? Estás cometiendo un grave error No me lo puedo creer ¿Qué cojones? ¿Cómo me han matado tan rápido? Se regenera poco a poco Soy gilipollas, loco No tengo el título Pero puedo curar Creía que era en plan Ahí, instantáneo O sea, que te lo tomabas Vale, 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 vale Puta, tío Salte el coche Puta, puta Lo tendríamos que haber hecho bien A ver, un momento ¿Dónde estaba eso? ¿Estaba lejos? Era una T, ¿verdad? Era una T No sé dónde era Ahora mismo exactamente, tío Era un almacén Esta, ¿verdad? Ese almacén Este de aquí Ese ¿Dónde lo he puesto, verdad? Lo intentamos otra vez No es difícil, en verdad, ¿eh? No es difícil, en verdad, tío Hay que ir marcha atrás No es difícil, no es difícil Hay que esperar No es difícil No lo vamos a hacer Pero es verdad que mejorarte Esto de los disparos y tal Está muy bien, ¿eh? Está de puta madre Mejorarte el tema de Del manejo de armas Es muy útil Con la tontería, ¿eh? La versión de Play 2 Fue el primer GTA que jugué A ver, es verdad Que se parece a un GTA En algunas cosas, tío Eh... Vale Un poquito de Thompson Me parece a mí Has caído tú, me han dicho Y tú también te has caído ¿Vale? Vamos Corriendo Hostia Y... Esta mierda que me está subiendo A la derecha ¿Qué significa? Que me están pillando odio, ¿no? Señores, te juro que te va a caer Va a ser algo que voy a banear Del chat, ¿eh? Pero no lo voy a poder Ni escribir directamente Me sudo el apoyo Uno menos Vale Escopeta Perfecto Ese tío que está ya agachado Le va a caer uno en la boca, ¿eh? A tomar por culo A tomar por culo Mira, los notas del fondo Los notas del fondo Con la pistolita Tu puta madre ¿Muerto? ¡Asómate! ¿Qué hace? ¡Qué timing, chaval! Va a disparar, que locura Tu puta madre ¡Toma esto! ¡Es mal nacido! Le podría haber ejecutado, ¿eh? Ahora voy más... Más rusher, ¿eh? Ahora que tengo más vida Voy más confiado ¿Muerto? Guerra de bandas iniciada Has iniciado una guerra de bandas Con los Tataglia Tiempo para el fin de la guerra de bandas 40 minutos Pon fin a la guerra Sobornando a un agente del FBI O pon una bomba en un negocio ¡Apunta al pecho! ¿Qué cojones? Ten cuidado ahí fuera Si piensas ir a por una familia Porque no se quedará de brazos cruzados Si matas a soldados rivales Y atacas sus negocios Tu nivel de vendetta aumentará A las familias Ya no les hace mucha gracia Que los Corleones Estén en su territorio Así que un nivel de vendetta alto Solo empeorará las cosas Vale Mandarán a sus capos Harán pasadas en coche Y nos harán la vida imposible Si consigues demasiada vendetta Iniciarás una guerra de bandas En una guerra de bandas Todos los Corleones Son un objetivo Irán a por nosotros E incendiarán nuestros negocios Hay dos maneras De poner fin a una guerra de bandas Volar uno de sus garitos O sobornar a un agente del FBI En cualquier momento Puedes sobornar a un federal Para reducir los niveles de vendetta Por lo que deberías considerar Hacerles una visita De vez en cuando Si te ponen fuera de circulación Durante una guerra de bandas Las familias se calmarán Durante un tiempo Pero solo porque Durante tu recuperación Ellos habrán volado Más locales nuestros Comprueba en el informe de Tom Los niveles de vendetta De cada familia Antes de que supongan un problema Como siempre digo Conoce a tu enemigo Pero todo esto Lo tenía un juego de la Play 2 Un montón de mecánicas distintas Es que está guapísimo, tío ¡Lo tengo! ¡Necesito refuerzos! 40 minutos Esto significa que yo Ahora voy a ir por el mapa andando Y me van a querer matar todo el rato ¿No? O sea, la acabo de liar Realmente lo que he hecho Ha sido una cagada El Vespucci muerto Vespucci bitch Este muerto también Y ahora bajo un tío, creo ¿No? ¡Lo tengo! Estás cometiendo un grave error Y ahora mira lo que te voy a hacer, chaval ¡Hablo! ¡Pum! En la puta boca ¿Quién más me dispara? El tonto de atrás, ven ¡Lo tenemos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me cago en la puta madre! ¡Mierda! Por Rusia Y te revientan los negocios ¿Vale? ¿Y qué es mejor? Sobornar Guerra de bandas perdidas Familia rival ¿Qué ha pasado? Coño, no me ha dado tiempo a leerlo Parece estar malherido ¿Necesita ayuda? Me han quitado negocios No me han quitado negocios ¿No? ¿Y si me han quitado? No son muchos ¿Cuántos negocios me han quitado? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo como diez, doce negocios todavía Estoy bien, ¿no? Mira los fuegos ¡Coño! ¡Hay uno ardiendo aquí! Mi negocio ¡Fuera! 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 ¡Hostia! ¡Qué cabrones! ¡Fuera! 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 ¿Y qué hago? ¿Llámalo bombero algo, no? Pero que alguien llama a los bomberos ¿Y este qué hace aquí agachado mirando el fuego, coño? Esos negocios ya no se recuperan en todo el juego ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Y yo, me mola, me mola Porque es duro, en verdad, el juego contigo, ¿sabes? Si te empala y tienes una guerra de banda Te la devuelven jodiéndote los negocios Y no hay manera de que respawnes ni nada Ya has perdido esos negocios Ya has perdido ese dinero por hacer tonto Vale Ok Pues vaya hijos de puta, la verdad ¿Y cuántos me están quemando? Dos Dos negocios que me están quemando ¿Y este icono qué es? Allen Corleone Esto no sé qué coño es, la verdad Vale Pues me están quemando dos negocios De puta madre, la verdad ¿Se recuperan con el tiempo? Ah, durante una semana Vale Y una pregunta Vale ¿Volvemos a intentar lo del almacén? Es que no es difícil, tío Pero es verdad que al hacerlo Me voy a ganar la vendetta con los Tagliatella, tío Y no sé si me compensa tener la vendetta con ellos, eh Porque son unos putos hijos de puta, la verdad Fíjate las armas que son estrellas A ver, fíjate las armas que son estrellas Ah, mira Vamos ahí, a ver qué hay Vamos para allá Vamos para allá A ver qué coño es esto Que esto que es una tienda de armas top ¿O qué? A ver, voy para allá Vamos a ver si podemos comprar un arma más decente, tío Porque yo no sé si las armas que tengo son las mejores Porque, por ejemplo, la Thompson Es la Thompson Y será la puta polla, ¿no? En plan No hay una mejor metralleta que la Thompson Por lo menos en esta época, que yo sepa, ¿no? La MP40, a lo mejor Pero claro, a lo mejor no me la puedo comprar Vale, ¿cuánto dinero tengo? 9000 pavos Ok, no es mucho, eh Teniendo en cuenta cómo es el juego y eso No es mucho dinero De hecho, me he pasado ya, creo Esto es el FBI Mira, mira, mira Hay un tío del FBI aquí, ¿eh? Son carísimas Necesario esto Carísimas, rollo exagerado Tus armas son una mierda Vale, pues ya está A ver, normal Porque quiero decir Es aquí, ¿no? ¡Qué bestia! Es aquí Es aquí en el parque ¿Alguien me vende armas en el parque? ¿En serio? Ese tío de allí Y yo las palomas son PNGs ¿Lo veis? Las palomas son PNGs, tú Eh, vale ¿Este tío es? ¿Quieres probar con esto? El especial del sábado noche Es un revolver modificado Que tiene una cadencia de disparo muy rápida El límite de munición transportable Aumenta a 60 balas 75.000 dólares Y es algo mucho más potente ¿No? Joder, eso matará de un tiro, ¿no? Lo siento, hijo Pero no puedo regalarte esto Qué barbaridad Lo que cuestan las armas buenas Las de oro, ¿no? 75.000 Vale, y este tío ¿Una vez en Topeca? No Nunca había oído hablar de este sitio Y yo lo de Topeca Me estaba volviendo loco Este tío que me vende Eh, guardaba esto Para ti Vale Una bomba causa un daño tremendo En un gran área Y es ideal para destruir grandes objetos Ya que no actúa de inmediato El tiempo lo es todo Creo que esto te va a gustar A ver qué es lo que me puede ofrecer el tío del FBI Que está ahí al fondo Pero con eso, claro Y había una habilidad Es verdad que había una habilidad Que era para llevar más bombas Porque solo puedo llevar una Pero puedo aumentar la capacidad ¿No? Tu nivel de vendetta Con las familias más poderosas No es demasiado alto Creo que podemos hacerlo Por un precio justo 855 pavos Vale ¿Y cómo voy yo de vendetta? Un segundillo ¿Cómo voy yo de vendetta? Hostia, con los Tataglia Estoy enfadado, ¿eh? Con los Tataglia Tenemos una vendetta media Pero con los Strach Y los Curio Y los Barchini Estamos perfectos ¿Compensa pagarle 900 pavos Para que me quite la vendetta De una familia solo? No, no Es que son 800 pavos Y otra cosa que me estáis diciendo ¿Que puedo robar un banco En este juego? Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Se puede robar el banco? Bueno Aquí no se puede entrar Bueno, yo no sé ni si esto Es un banco, la verdad Entiendo que esto no es un banco ¿Y dónde hay bancos En este juego, tío? Con dinamita ¿Puedes robar un banco? Vale ¿Y cómo sé dónde El mapa te marca A los bancos? FBI Eso es una botella Mira, esas son armas De nivel 2 Esas son de nivel 3 Entiendo Mira, una escopeta De nivel 3 Me vende un tío de ahí ¿Cómo sé dónde están los...? ¿Tienes un banco cerca? En las escaleras Había una película A ver Aquí en las escaleras Es verdad, grande Y esto me da respeto además De puta madre ¿Vale? Con escopetas Y petardos Bueno, no Hay zonas alrededor del banco Para colocar la dinamita Si robas un banco Tienes dinero para rato Vale, pero ¿dónde hay un banco? Si me lo decís Si me lo decís Me presento, eh En el banco Pero es que no sé Dónde hay uno Y yo, pues Deja de darme Hostia a los coches, coño El signo del dólar Ah, mira Es verdad Coño, qué tontería ¿Qué coño va a ser El signo de un banco? Vale, vamos para allá Está aquí cerca, eh No estoy hablando Eh... Vale, derecha Y luego izquierda ¿Qué pasa? No quiero abandonar la partida Claro que no ¿Qué coño me estás contando? Corre ¿Tengo esta mina y me canso o no? ¿No creéis que al juego Le hace falta música? Esto creo que es un fallo La verdad Al juego es verdad Que le falta musiquita, tío Aunque sea ambiental Cuando vas andando En los coches Sí que hay música Cuando los pillas Pero en general El juego como a veces Se nota como mucho silencio ¿No? Yo me acuerdo que sí tenía Lo mismo lo tengo buqueado, eh No lo sé Espero que no, la verdad Eh... El banco está aquí delante ¿Y yo qué hace? Aquí está el banco Vale, hay un puto poli ¿Qué os parece si eres sobornado? Vamos, capullo Demuestra lo que vales Esto es lo que pasa Cuando juegas con la ley Ah, que no era mí Vale, vale O sea, no era mí Pero el tiro me lo ha llevado O sea O sea, ese policía No me quería disparar a mí Quería disparar a alguien Que casualmente estaba justo Detrás de mí Y me ha llevado un tiro En todo esternón Por la puta casa Nuevo local A ver Buenas tardes No sabéis la que os viene encima ¿Dónde coño está La caja fuerte del banco, tío? Uy, hay un guardia ¿Cómo planeo yo esto, tío? ¿Cómo robo yo este banco? A ver, voy a hacer cola Hola Hola, señor Hola Hola Déjeme en paz Tengo que volver a casa Hay dinero ahí encima de la mesa, ¿eh? Vale, tiene que volver a casa Perfecto ¿Este guardia le puedo sobornar o algo? Cuidado Estoy aquí para proteger el local Vale Necesitas bombas Tengo una Pero mi pregunta es ¿Por dónde entro, tío? ¿Esto es para salir? Vale Aquí estoy viendo un coche Aquí tenemos la huida, ¿eh? Aquí tenemos la huida ¿Para abajo, a lo mejor? Hola Pero no me atacan ni nadie Mira que esto le ha quedado un paseo, ¿eh? Hola ¿Y tú qué miras, Escoria? No, nada Pero es por aquí ¡Alto! Para, para, para Para, para Que te pares Que te pares Que te pares, Luke Kennedy No te hagas el héroe, ¿eh? No te hagas el héroe, Luke Kennedy Ese tío no vuelve a casa con su familia ¿Os dais cuenta? Vale ¡Oh! ¡Hostia! La caja fuerte, tú ¿Cómo abro esto? Coño, dinero 50 pavos Del tirón ¿Abro esto con dinamita? ¿La dinamita se pone aquí? ¿Cómo se coloca en la pared? Así ¡Lunático! 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 Y no tengo dinamita Vale Guay Supongo que bien La verdad Supongo que perfecto Muchas gracias, ¿no? A todos A todos Por estar aquí ¡Ayuda! ¡Es que os ponéis en medio, tío! ¡Hostia! ¡Chupadme la polla! ¡Tres de presión policial! ¡Madre de mi vida, tío! Más me vale encontrarme un poli Y sobornarlo Voy a pillar este negocio Me estoy quedando sin dinero Con la tontería, ¿eh? Me estoy quedando sin dinero Y sin generar dinero ¡Chupadme la polla! ¡Bollito Bulli! ¡Hola! ¿Quién me pega? ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Quién ha sido el que ha dicho Que no me meta ningún tipo de punto en salud? ¿Por qué hago el juego más fácil? No sé qué ¿Te callas ya? ¿O como... Yo creo que con esto Ya te debería callar, ¿no? Yo creo que con esto Ya está demostrado Que me tengo que meter puntos Obligatoriamente en salud Porque si no me vuelvo loco Y aquí, vaya Salud, sí, sí, hombre Pues claro que sí Por supuestísimo que sí Porque todavía no puedo comprarme Ni, ni, ni chalecos antiguas Ni nada O sea que tú imagínate Vale, vamos a hacer la principal Ahora esto es mío Vaya avanzando y tal ¿Vale? Yo creo que me he llevado un tiro No sé por qué Vamos a hacer la principal Yo creo que va a ser lo mejor Hacer la principal tranquilito Vemos un poquito de la historia Desbloqueamos más mecánicas Y así desbloqueamos cositas Armas Más negocios a lo mejor Y vamos pillando dinerito Y farmeando poquito a poco ¿Vale? Pero vamos a hacer un poquito de historia Vámonos Me están quemando un local, tío Me están quemando un local Los cabrones Mira, 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 mira Este me costó pillarlo, eh Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta, tío Puto Stagliatera de los cojones Qué asco, loco, de verdad Cómo molaría este juego a día de hoy Cómo molaría un remake totalmente ¿Dónde coño estoy? Ah, tengo que pasar de isla Hostia, guapo Hay que ir a Brooklyn Let's go Vámonos Hay que pillar el puente Y cambiar de isla ¿Y cómo se cambia de isla? Que no lo veo ¿Qué os parece mi conducción? Ni en la tómbola En los creepy Izquierda ahora, vale Izquierda, por aquí Por aquí Por aquí Y ahora izquierda Brooklyn Aquí está el cartel Anda que el otro lo ponen grande, ¿sabes? Por aquí Vámonos Ah, pero ¿habrá pantalla de carga o será sin carga? Nada, sin carga Porque este juego es increíble La Play 3 2007 Vámonos Este es de los mejores coches Este es de los que más corre, tío ¿Vale? Por el medio Qué guapo el puente Tú sabes No quieres parte, ¿no? No quieres parte amistoso, ¿verdad? No sabe nada, tío Es que son muy listos los cabrones Vamos a ver Qué coche me puedo llevar Este me mola El don te lo agradece Exactamente Es pavito con leones No chilles Vámonos Ha desaparecido un coche delante de mí No veo si tiene poder en la mafia, ¿no? Qué locura, tío Otro piso para comprar Vale, hay un montón de cosas, ¿eh? Joder, de verdad Por ahí mirando el puto Tom Tom de los cojones Perdón Vale, es aquí delante Pero hay un montón de mierdas en el mapa, tío Es que esto está de puta madre A este juego que no te le dieron en su día, tío Poquita a lo mejor, ¿no? Me lo imagino que Tiene pinta como de Que pasó desapercibido por algún motivo Entiendo también que porque, bueno Si este juego salió un año antes de GTA IV Pues GTA IV se lo comió, ¿sabes? Normal ¿Pero qué nota le dieron? ¡Siete! ¡Siete, ocho! Bueno, a ver Ojalá Es necesario esto, tío Como el que me dijo que si era necesario No necesito suscripciones Me cago en su puta madre Vámonos Ahora en un ratito nos compramos ropa potente Pero de verdad, ¿eh? Vamos a hacer la misión principal O está en la casa de... ¿No? O esta no es la casa La verdad que no me acuerdo Buenas tardes, señores Buenas tardes, caballeros Ah, Tom sigue desaparecido Clemenza Ha descubierto Donde tiene soloso a Tom Pero sus motivos Aún no están claros La recuperación del don Es una incógnita Una sombra se cierne Sobre el destino de los Corleones Tom Hagen El leal consiguiere de Don Vito Y un hábil negociador Como en la peli Pero esto lo ve en la casa, ¿no? Por el teléfono No he venido con armas, ¿verdad? Sigue a Clemenza Y a Rocco a la cena ¿Vale? O sigo Vale, así se va a cenar Agachado Vale Misión de sigilo Si me pillan, pierdo, ¿no? De las que me gustan a mí Let's go Quédate agachado No dejes que te vean Me han visto Se ha bugueado En la Play 3 Me han visto por la cara O sea, debe ser Te puedo sacar al tío Sígueme Y no rechistes La vista del otro, hermano Me está saliendo un grano Aquí justo encima del bigote Y me estoy muriendo Y entre que no he parado de sonarme Durante una semana Y tengo la nariz súper irritada Más la cocaína De verdad No veas cómo tengo esto, tío No es lo que me duele Venga, vamos Te sigo y ahora no la cago No te preocupes Quédate agachado No dejes que te vean ¡Shh! ¡Silencio! Vale Yo avanzo cuando él avance, ¿no? Si nos ven los guardias La pagarán con Tom ¿Te callas? ¿Te callas? Estrangula a ese tipo Y no dejes que los demás te vean José Miguel ¿Te puedes callar? Ahogar Mientras tengas agarrado a alguien Mantén pulsado Vale, voy Voy, voy, voy No, no Si ahogarse No te preocupes Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Ve a la parte de atrás Vigila por si alguna rata intenta huir por allí Imagínate que te ahorcan cantando Tendrás que deshacerte de los guardias Pero no hagas ruido Vale Cuélate por la parte trasera Ok, aquí estoy Y ahora esto es en sigilo Vale, aquí hay un guardia Entiendo que el sigilo no será muy complicado, ¿no? Hay que ahorcar a este ahora mismo Yo creo, ¿eh? Ahí, estamos bien Estamos bien, estamos bien Perfectísimo, perfectísimo Vale Presión policial me sube No pasa nada Seguimos ¿Dónde está el siguiente enemigo? Es así, ¿no? Está fumando Le he visto el humo Todo guapo Por aquí va Corre Corre ¿Quién es el cable? No, no No lo tengo Si lo tuviera Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Vale Munición de Magnum Perfecto ¿Hay otro tío? ¿Hay más gente? Aquí delante hay otro No Este es donde tengo que ir Vale, vamos bien, ¿eh? Hasta sigilo, ¿eh? Cuidado Este juego es muy completo, tío A mí no me gusta la violencia, Tom Esto es un negocio Y la sangre cuesta cara Está vivo Le han pegado cinco tiros Y sigue vivo El padrino está vivo Mala suerte para mí Y para ti Si no arreglas este asunto Adiós, Tom Lástima que no saliera bien Un tío de 85 años Ha aguantado Cinco putos tiros En la espalda A bocajarro No veas, ¿eh? Esto duro Espera Que tengo la mano Y la mierda Para Voy Hay que rescatar a Tom Corre Que no lo maten Mata a los guardias de sollozo Pero aquí ya sigilo No, no No, aquí ya ni sigilo Ni pollas, ¿no? No sabe No Arma Vale Deprisa No hay tiempo que perder ¿Muerto? Tom, ya vamos Tom está, Tom Haz que llegue el menú a ver en Málaga Yo no puedo hacer nada, tío Si soy un mierda Yo no tengo decisión en eso, tío Ojalá Todo el mundo muerto Pero, señores Este juego no es muy fácil En cuanto a lo que se refiere Al sistema de disparito Estás rodeado Ríndete He matado a Tom Tío, de verdad Pero, ¿por qué soy tan boca chancla? Qué barbaridad, tío Tengo que apuntar más lento, tío Pero es que es una barbaridad A veces cuando ¿Sabes? Va como la vida muy rápida Vas a necesitar algo más que tú ¡Deprisa! ¡Hay tiempo que perder! ¡Que chupen polla! ¡No puedes correr para siempre! ¡Asómate! ¿Dónde diabos estás, Oloxo? Me cago en su puta madre La que me está dando ¡Trágate! ¿Vamos? ¡Me lo vas a matar! ¡Dios! ¡La Thompson es la polla, eh! ¡Dios! Hasta con la pata chunga Puedo seguir el paso ¡Qué pata chunga! ¿Qué dice? ¿Recarga? ¡Recarga! ¿Muerto? No quiero que a Tom Le pille en medio el tiroteo Ya, pues Vale, señoras y señores Bullseye ¡Estamos! ¡Tom! Está bien Perfecto Buen trabajo, chico Luca ha muerto Jesús Es peor de lo que pensaba ¿Cómo está el dolor? Muy mal Vámonos de aquí Llévanme a la residencia Yo te guío ¿A qué residencia? Si no eres tan mayor, ¿no? Ah, vale Residencia de donde tú te quedas a dormir Claro, del collo delipollas ¿Vale? Lleva a Tom A la residencia con León ¿Quieres volver conmigo a la residencia? Ve por el puente de Manhattan Es más rápido No hay problema, señor Quemecha ¿Y cuál es el puente de Manhattan? Un segundillo Perdona que corte el rollo aquí de la música Pero claro, el puente de Manhattan es Alguno de estos dos Pero ¿cuál? Puedo tirar hacia el fondo Izquierda o derecha Vale La música no siente que es un poco repetitiva Es verdad que la música siempre es la misma Te ponen el theme del padrino De fondo Y ya está Para cualquier situación prácticamente Has hecho un buen trabajo Sí La familia te debe una Tienes un futuro brillante con nosotros, hijo Muchas gracias Si tiene futuro Dame, el chico lo lleva en la sangre Igual que su padre Deberíamos ver qué tal se maneja en las calles ¿No crees? Podríamos Perdona Derecha ahora Portas Empezarías como asociado, nada más Eso quiere decir que trabajarás para mí, chico Pero si quieres llegar a ser un asociado Primero tendrás que ganártelo Se viene Es decir, ¿trae dinero para la familia? Bingo Tom ¿Qué has averiguado de Solosso? Veamos ¿Aliente Puente? Solosso alias El Turco Muy rápido con el cuchillo Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios Trabaja la droga Pero esto lo hablan con el don, ¿no? En Turquía, donde cultiva el opio En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína Necesita fondos y protección de la policía Por lo que está dispuesto a ceder una parte Todavía no sé la cifra La familia Tataya le respalda en Nueva York Deben estar metidos en el asunto Vale Sea lo que sea, no puede ser bueno para los Corleones Perfecto Tío, ¿alguno me estáis diciendo que está bugueado y que tiene más música? Yo creo que no, ¿eh? O sea No se puede buguear esto así Porque no lo tengo para PC, ¿me entiendes? No es que haya algún archivo No sé Me parecería muy raro que este juego de la Play 3 Lo tenga yo bugueada la versión de la Play 3 Y solo me suena una canción No tiene sentido, ¿no? Más canciones hay porque yo he escuchado más Pero simplemente se están repitiendo y ya está Pero que más canciones hay Si yo las he escuchado, vaya Ahí suena así un tamborcito también Sí, sí, canciones hay varias Pero hay muy pocas, ¿no? Hay como 4 o 5 canciones, como mucho Se te habrá rayado el disco A lo mejor tengo que sacarlo y soplarle, tío Como los cartuchos de la Game Boy ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! ¡No! Vale Por aquí Por aquí Y aquí está la residencia Viven escondidos los cabrones, ¿eh? Hombre, lleno de muros, ya ves Para no vivir protegidos, ¿sabes? Esta gente que está bajo amenaza de muerte constantemente Gracias, hijo Acércate y deja que me baje aquí Sí, vaya, ¿eh? No se parece mucho a la de la peli, ¿no? ¿O sí? No es muy parecida, ¿verdad? No sé, la peli es distinta Tiene otra entrada ¿Se parece mucho? Yo no le veo muy parecido Es igual Joder, pues tú y yo ciego, tío Vale, continúa Perfecto, hemos ganado 4.000 de respeto y 2.500 pavos Perfecto Habla con Tom Hagen Y este que me cuenta Buenas tardes Echaré de menos a Luca, Brasi Quiero ser como él Recuerdo que una vez mató a uno de los nuestros Por dar mala fama a los Corleone Tú no vas a dar mala fama a los Corleone ¿Verdad? Espero que no Esa de esto Sí, me ha contratado Electronic Arts 17 años después Para ver si puedo subir las ventas del padrino Para Play Do Que ya está descatalogado Pero estamos intentando a ver si El juego se vende un poquillo más Que por lo visto lleva unos años parado, parado, parado Entonces, pues sí, sí, efectivamente Tío, a mí esto no se me parece, la verdad Tendría que verla otra vez Mira que la he visto esta mañana Pero, bueno, a ver, un poquillo se parece Pero en verdad te puede que te callas Buenas tardes ¿Por qué? ¿Qué hay? Quiero explorar Esta es la casa del Vito con León y su familia ¿Dónde está Vito con León? Con León, he metido en la cama He hecho mierda Que le han pegado cinco tiros Vamos a verlo Vamos a pillar No, esto es para ir para abajo ¿Qué cojones? ¿Y esto? ¡Coño! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Si vaya! Munición al máximo de tres pistolas distintas Perfecto, ¿no? ¿Vale? Ah, bueno, a estas alturas del juego Siguen en el hospital, es verdad No se lo han traído a su casa Luego se lo traen ¿Vale? ¿Y con esta gente qué pasa? Necesito un pistolero ¿Te apuntas? ¡Cinco mil pavos! Claro, imagínate contratar ¿A cuánto puedes contratar máximo? Esto no es ningún concurso Tranquilo, tranquilo Los allegados te acompañarán en las peleas Y te ayudarán a extorsionar los tenderos A medida que asciendes en rango Puedes contratar mejores allegados Solo puedes contratar allegados De tu mismo o menor rango Vale Podrás llevar tres máximos Supongo Y si van contigo A lo mejor las tiendas te las haces Estos fáciles van pegando tiros En verdad sí No, no, no Tú trabajas para mí ¿Capiche? No Eso es lo que quiere decir el rango Pero si tú vales dos mil quinientos Puto tieso Este vale cinco mil Este es mejor que tú Si el don te asciende Quizá trabaje para ti Pero ahora no Vale, tú eres de nivel cuatro Se ve arriba Tú eres de nivel tres ¿Tú de qué nivel eres? Pórtate bien, ¿eh? Pero no demasiado Tú no eres de nivel ninguno ¿Vale? De nivel dos Es este tío Tengo un trabajo peligroso Pero bien pagado ¿Te hace? ¿Y cómo consigo rango? Ya te llamaré ¿Qué rango tengo yo? Claro, yo no tengo ningún rango Porque todavía no formo parte de la familia ¿Verdad? Entiendo que funcionará así Todavía no he visto la... La cinemática típica De que entras a la familia O sea que tendremos que entrar primero a la familia Y luego ya nos darán rangos Increíble Don está libre Y sin un rasguño ¿Te preguntas qué trama es Olozzo? Ya nos ha mostrado sus cartas No Nadie secuestra a un consigliere Y se va de rositas Esto sí que es igual Esta escalerita y tal Y por aquí arriba está la habitación del Don ¿Verdad? No sé cuál es la habitación Puede que esta ¡Uh! ¡Salud! Perfecto Un poquito de salud Y voy a mirar la otra habitación A ver si me encuentro munición o algo Mirad, hay salud en cada habitación ¿No? Más salud por ahí Perfecto Aquí nos podríamos curar Si nos hiciera falta Y aquí un poquito más de salud Vale, vamos a bajar Y que nos acepten en la familia Y ahí empezaré a pillar rango Y ya podemos empezar a hacer cosas interesantes Yo creo, ¿no? ¿Dónde está la cocina, tío? Aquí Hola ¿No le gusta este tiempo que hace? ¿Esta es la mujer de Vito? Llama al conductor ¿Cómo? Hostia ¿Me puedo hacer TP? ¡Qué guapo! Claro, como cuando forme parte de la familia Empezaremos a tener pechadas de servicio Lo mismo tenemos chofer Y nos lleva a los sitios y todo Claro, llamo al tío este Y me tepea a los pisos francos que tenga Eso es el viaje rápido de este juego, a lo mejor ¿Qué pasa, Tom? Al grano La familia Corleone necesita hombres como tú Porque nuestros enemigos acechan siempre Esperando a la menor muestra de debilidad ¿Qué puedo hacer por la familia? Nos gustaría ofrecerte un puesto de colaborador de la familia ¿Vale? Alguien que nos ayude a mantener el control de la calle Y recuperar el equilibrio Con el tiempo Te convertirás en un asociado de confianza Y Dios mediante Quizás en un miembro importante de la familia Dios mediante Pero ¿y cuándo hacemos el...? ¡Felicidades! Has ascendido a ejecutor Esto es el rango Promoción Convertirse en ejecutor es solo el primer paso dentro de la familia Cumple las misiones y gánate el respeto para ascender y convertirte en don ¿Vale? Creo que este fin de semana iré a los combates Soy ejecutor Soy ejecutor Y ahora puedo contratar a Peña, ¿no? Sí Clemenza te busca Está en el Falconite Vale, ahora voy para allá Reúnete con Clemenza en el Falconite En Little Italy ¿Tú eres el que descubrió que era solo 8? Ve, ya empieza la gente a hablar de mí ¿Sabes? Ya se quedan con las mierdas que he hecho Y si yo ahora llamo al conductor ¿Esto es gratis? Llévame a mi casa Ah, pues de puta madre Y a guardar Perfecto, tío Vale, vale De puta madre Rango forastero No, forastero no soy Ahora soy más Vale, he guardado Perfecto Vale, vale No hay cinemática ni nada Vamos a saludar a Carla y a Camarilla ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? La agujeta que tienen que tener, tío No paran, eh Te aprecio mucho Vámonos Vale Tengo dos misiones Una amarilla y una azul La amarilla será la secundaria Y la azul la principal ¿No? La amarilla, ¿dónde coño está? La misión amarilla Mira, ya las misiones están lejitos Mira, la azul está aquí al lado Que es la principal Y la amarilla es el Falconite ¿No? Vamos a la principal Que está aquí al lado Y así vemos si podemos ir entrando en la familia Porque no habrá la típica cinemática De que me acepten en la familia Y todo el rollo Por cierto, tenemos un punto de habilidad ¿Qué nos metemos? Armas de fuego Aumenta la precisión del arma Esto no está mal No sé si operador Violencia No sé qué meterme Más vida Sí, sí, es verdad Vida, vida hay que meterse, eh Regeneración de salud Hasta el 30% Eh, mira, 2.000 ¿Cómo que 2.000? Salía 2.000 ahí ¿Lo habéis visto? En la barra de vida ponía 2.000 Por la puta cara Vale, vamos Con 18.000 Deberíamos también pensar En cambiarnos de ropita, tío Porque si no, no veas Vamos aquí al bar Perdone Aquí está Clemenza, coño Ah, aquí está Clemenza, cojones Vale, vale, vale O sea, que la otra será otra visión Que no sé cuál es Hola, buenas tardes Porque hay una zapata de vuelo aquí Perdón Aquí nos servimos bebidas Con sombrillas de papel ¿Cómo? El don aún no está en plena forma ¿Por qué no te pasas por el hospital En Little Italy Y miras que esté todo en orden? Uy, esto estaba guapo ¿Crees que habrá problemas? La policía tiene el edificio bien vigilado Pero esos chicos no son de los nuestros No me fío de ellos Los tiene el Solos Ha contratado Ve al hospital en Little Italy Vamos para allá Hola Parece que quieres decirme algo Sí, sé un secreto De esos camiones de reparto Te podría hacer ganar una pasta ¿Te interesa? Sí Me interesa ¿Qué estás tramando? Esos camiones no son trigo limpio Algunos pasan contrabando para la mafia Pega unos tiros para pararlos Interroga al conductor Y averiguarás de dónde vienen Ok Los camiones están ocupados Haciendo contrabando con tinglados rivales Detera a los camiones Asaltándolos con un coche O gran potencia de fuego Interroga al conductor Y obtén las llaves Y a continuación Llévalo al punto de entrega Te ganarás una buena recompensa Esto tiene pinta de que son Las típicas misiones Más coñazos Pero que te dan pecha de pasta ¿Verdad? Los cuneos son honorables Pero si se la juegas No te dejarán vivir Nueva York está dividida Entre cinco familias Y te lo explican ahora Los Tataglia de Brooklyn Son casi tan poderosos Como los Corleones La familia Stracci de Nueva Jersey Y la familia Cuneo de Hell's Kitchen Son más fuertes aún Pero sin duda alguna Los Barzini de Midtown Son la familia más poderosa Uh, familia Si me la va a explicar ahora Que me la explica tarde Pero eso es importante Ahí fuera hay cinco familias, chico Y cada una controla su propio barrio En primer lugar Están los Tataglia de Brooklyn Bruno Tataglia Será el sucesor Del don de su familia Y trabaja con ese capucho Yo de Solotzo El turco Los Tataglia son duros Pero nada con lo que tú no puedas Ajá En cuanto a Brooklyn The Hates Es de mucho postín Pero cuidado con los muelles Si me dieran un centavo Por cada hotelucho Burdel o tuburio Que hay por allí Estaría ahorrado Ahí hay allí Para una cosa Si le miras a Stracci A los ojos Solo verás una cosa Problemas No quieras encontrarte Con ellos a oscuras En su bastión De Nueva Jersey El lugar parece bastante tranquilo Con sus tiendecitas Y parquecitos Pero ten cuidado Mejor que lleves unos cuantos muchachos Cuando visitas a los Stracci Hell's Kitchen Hell's Kitchen es uno de los barrios Más peligrosos de la ciudad Lo controlan los cuneos Los cuneos no son ricos Unos cuantos clubes de juego Y burderes Y algunas armas Hell's Kitchen Es un estercolero De mala muerte A lo cuneo Me lo cuneo yo Y almacenes vacíos Las vías del tren Son un hervidero De ratas Y de traficheos Hasta las tantas De la noche Vale Midtown Es el corazón De Nueva York Están todos esos sitios Tan famosos Que salen en las postales Y además Los grandes hoteles Los clubes nocturnos Y los templados Más ricos De la ciudad Una familia Controla Midtown Los Barsini Son unos hijos De perra Muy duros Don Emilio Barsini Es quien manda Y lo hace Con mano dura Y por último Estamos nosotros Los Corleone Little Idoli Era nuestro territorio Pero las familias rivales No dejaban de venir De atacar Nuestros negocios Tenemos que detenerlos Chico Y acabar con las familias Una a una Pero cuando veas Ese cartel enorme Jenko Olive Oil El de la calle Mott Sabrás que ya estás en casa Vale Bien Me molan Me gusta como están llevados El tema de los tutoriales Te lo explican con una cinemática Se toman su tiempo Está bien Porque así te enteras bien De las cosas O sea No dejan nada al aire Prácticamente ¿Sabes? Vale ¿Y aquí abajo hay algo? Absolutamente nada Un calendario De Betty Boop Molaría que hubiese más cositas Bueno Y anda que yo Molaría que hubiese más cositas ¿Sabes? Te lo digo Dieciocho años después Pero molaría que hubiese Tú sabes Cositas para lutear Y mierdas ¿Sabes? Aparte de que Yo que sé Está guay explorada Pero hola Tú por qué me quieres hablar Los tatayas están débiles Basta con que les ataquemos Y puff Desaparecerán Ok ¿Tiene voces este juego? Me refiero Bueno, si son cinco familias Bueno, cinco Cuatro Cinco contando con nosotros Son cuatro familias rivales Entonces cuatro líderes De esa familia Habrá que matar A los cuatro líderes ¿No? Puedes confiar en Cuneo Pero tócale un negocio Y serás hombre muerto ¿PS3 se ve tan bien? Sí, sí Para que tú veas Para que tú veas Hermano Mira, este también me quiere hablar Porque esta gente me dice Que vayamos ya A por ellos y tal Porque los puedo matar ya No creo, ¿no? ¿Me puedo cargar ya Al líder de los tatayas? Vale Pues a eso voy Al hospital A verle A que nadie vaya por ahí Y nadie le toque la polla ¿No? Dame el coche El coche o la vida Que alguien me ayude Venga, coño A chuparla Vale, ya Vale, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está el hospital? Muy cerquita Let's go Vale Vámonos Ve, mira Ahora la música es distinta ¿Lo veis? No está bugueada La música está perfecta Lo que pasa Que se repite muchas veces El Todo el rato Pero también suenan Las otras canciones que hay Esto es un momentazo en la peli también, el del hospital Lo que pasa que, una pregunta Michael Corleone no sale en este juego Entonces entiendo que tú haces un poco como de Michael Corleone ¿No? Porque no sale, sale todo el mundo al pachino No está en el juego Por lo menos yo no lo veo Cuidados intensivos, el hospital está desierto Han echado a los hombres de tesio y solo quedan unos cuantos guardias Dentro, Don Vito se encuentra indefenso ante lo que le depara el destino Frances Frankie Malone, la hermanita de Monk ¿Es solo otra tentación más? Solo voy al hospital a ver a papá No, no, que vayan un par de hombres con él No importa, dos hombres con él ¿Qué le puede pasar? Solo esto sabe que este no cuenta Ten cuidado Ahora va a salir Michael Corleone, tócate la polla Ahí está Joder, antes lo digo Es que en esta... Claro, aquí es donde empieza un poco su arco, ¿no? Gordo Joder, no se parece en nada, cabrón Qué cara de tonto le han puesto Es en el alpachino Hola, ¿de guardia no? ¿Qué hay? He venido a ver a Marty Escucha, gracias No hay nada que odie más que hacerme la dama en apuros Pero aprecio lo que has hecho Será mejor que entre Pensaba que deberíamos ¿Qué? Quizá... No No deberíamos De verdad Pero lo haremos ¿Qué? ¿Cómo, cómo? No me he enterado yo de este arco Objetivo cumplido, hombre, ya te digo Entrega tus armas al guardia Hostia, qué guapo ¿Cómo va todo, jefe? Venga, toma mis pistolas Uy, ese rifle que tiene ahí ¿Me puedo ayudar en algo? A ver, es una escopeta, ¿no? Sí Eh, aquí no se admiten armas Depósitelas No hay problema ¿Sabe dónde está Monk Malone? Marty Malone Arriba, en el primer piso Pero Monk no es importante Le devolveré todo esto cuando se vaya El importante es Vito Corleone Que también está arriba, se supone en alguna habitación Encuentra la habitación de Monk Vale Pero de realmente yo vengo a ver al padrino, ¿no? ¿Ha jugado alguna vez a L.A. Noir? Sí, sí, también, claro Me lo pasé en su día En la 360 Lo que pasa es que es un juego que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Porque es un juego al final de que De un juego policíaco, de investigación, ¿sabes? Pero está guapo, la verdad Yo he dicho que me gustaría pasármelo en directo Eh, pero sí que es verdad que L.A. Noir para mí El problemilla que tiene Mira, ahí está, ¿no? Ahí está Míralo Ahí está Vito Lo que pasa es que aquí viene Michael, el hijo No vendrás tú, supongo Tú vas a por el otro, ¿no? Niña, ¿qué ha pasado? Seguro que unas flores alegran un poco este lugar ¿Está muerto o está vivo? Vaya, vaya Mi enfermera favorita Tío, que está al lado Así que al final has decidido venir a ver a mi hermanito No me lo perdería por nada del mundo Gracias Ya empieza a parecer el mismo de siempre, ¿no? ¿Tu hermanito? ¿Qué ha sido eso? Hombre, parece el mismo... ¿Qué pasa, coño? Es hora de morir, Don Corleone ¡Ay! ¡Don Corleone! Salga No puede esconderse para siempre ¿Tiene una maceta? ¿Quieres vértelas conmigo? ¡Ahora! Déjate ¡Basta! ¡Dios, guapísimo! ¡Saca a Frankie de aquí! Tengo pistola ¡Ah! Lo siento ¡Ese es Al Pacino! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy Michael Corleone Esta noche vendrán unos hombres a matar a mi padre No se parece en nada, ¿no? Me envía Clemenza ¿Qué ha pasado con la policía? ¿Y los guardias? No lo sé, pero tengo una idea Diré a la enfermera que ponga a mi padre en otra habitación Saca a tu chica de aquí Hay una salida por el sótano Ve a buscar a Tom Hagen Y cuéntale lo que pasa No salgas por la puerta delantera Puede que ya estén allí Claro, no tendrán los derechos de la cara Porque los otros Tom se parece Luca Brasi es igual Todos los actores son muy parecidos Vito Corleone Que el Marlon Brando tiene la cara igual Pero Al Pacino no... A lo mejor no quería salir en el juego Alguna paranoia, ¿eh? No me gusta Está demasiado tranquilo Vale, vámonos Hay que salir por la puerta de atrás ¿Y la de atrás cuál es? No sé, pero tira por aquí para abajo Tenemos que llegar al sótano Ya, basement, por aquí Los carteles son antinaturales Si lo pensáis Es un cartel Que se nota que es de un videojuego, tío Con la letra I Ni un roman en gordo Para que tú veas Dónde coño tienes que ir Allí hay más Sí, tranquilízate Tengo una pipa Tú detrás de mí Niña ¿Y la niña? Joder, es que mato de dos tiros, ¿eh? Realismo ¿Cuándo acabemos contigo? ¿Vale? ¡Un muerto! Oye, ¿y la niña? Es un mierda Al Pacino tuvo su propio juego Sí, el de Scarface Pero salió Voy a partir en dos Adelante Dios ¿El juego de Scarface salió el mismo año que este? Este es 2006 Y porteado a Play 3 en 2007 El de Scarface salió en 2006 también, creo Puede ser, tío Que como hicieron el otro Y para otros sí que tenían derechos Pues aquí no salió lo que sea Hermano, no tengo Vas a acabar llorándole a tu mamá Llorando lo sé Pero muerto a lo mejor Dame cura Me cago en la puta Que no tengo balas, tú Me carga ¿Vale? Hay que ir a Headshot, tío Es lo más seguro Vale, el tío ha pasado para allá Como si yo no le viera El gilipollas Me cubro aquí ¿Vale? Tenía que ir a buscar las armas ¿En serio? Te has ganado una buena Nunca No sé ni cómo coño le he dado ¿Seguro que tenía que ir a por mis armas? Cuando acabemos contigo No te reconocerá ni tu madre Lo tenemos Cumplir Muerto Muerto Objetivo cumplido Escolta a Frankie Hasta la salida del sótano ¿Ve a ver si puedes ayudar a Michael? ¿Cómo? ¿Pero y mis armas? ¿De verdad si no voy a la entrada Me pierdo mis armas? Pues rápido, rápido, rápido Hay que ir, ¿eh? Creía que las armas No podía pillarlas ya O que me las darían Al terminar la misión O lo que sea Pero tengo que ir yo Vale, vale, vale No lo sabía, ¿eh? Digo, a lo mejor no se puede Vamos a volver entonces Mierda, me estoy liando He vuelto al puto sótano ¿Cómo coño he dado la vuelta por aquí? Corre, 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 corre Mira, mira, mira Escopetita por aquí Pero esta escopeta no es la mía O sea, alguien me tendrá que dar mi bolsa ¿No? Con todas mis armas Ve, al tío se la di aquí Estaba abandonando la zona ¿Veis, señores? No es así, no es así No es así, no me liéis No me liéis que no es así Hacedme caso Que seguro que te la dan al terminar la misión O lo que sea No os preocupéis Dale Gracias por salvarme Voy a buscar a Tom Vale Pues adiós Encuentra a Michael Corleone Ahí está Ahora tienes que ir con él Porque viene el McLansy este El policía ¿No? Pasa eso ahora Perdóname por hacer spoiler de la película Pero los que habéis visto la película Sabéis lo que pasa Y ya está Y no pasa nada Pero ¿Dónde coño está la escalera? Que me he vuelto a perder Exámenes Por aquí no es ¿Dónde está la escalera, cojones? ¿Dónde está la escalera? Es para allá Pero ¿Y la escalera? ¿Dónde son? Aquí, coño Siempre me pierdo Por aquí Hostias Ya me ha pillado desprevenido Ahora Ejecución Bastardo Tiro la boca Me han disparado Me han disparado Y no sé quién ¡Michael Corleone! Sigue ¿Sigue qué? ¿Sigue qué? No muevas Ni un músculo Creí que había limpiado de italianos el hospital ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Es que el turco le paga para que mate a mi padre, capitán? Sujetadlo Sujetadlo bien Que no se mueva No te he dicho que no te metieras Soy el abogado de la familia Corleone Estos son detectives privados para proteger a Vito Corleone Tienen licencia para llevar armas Si se interpone, tendré que ir al juez a presentar la denuncia O sea, hasta la cara del McClancy es igual que en la peli Pero la del Pacino, ¿no? Rarísimo, tío 6.000 de respeto y 5.000 pavos, ¿eh? Tío, los botines secretos no los encuentro ¿Alguien me puede decir dónde están? Hemos perdido vendetta con los tagliatela La verdad es que los tienen muy bien puestos Sí, ya van dos intentos de asesinato a Don Corleone Gracias a Dios que había quien pudiera ayudarnos ¿Quién sabe lo que habría podido pasar si estuviera solo? En fin, Monk está fuera de combate y Poli nunca está Así que el Don va a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir Vale, menos mal que estos dos hablan de lo que pasa en la historia Porque si no lo entero Buenas tardes Hola, tesoro ¿Cuántas pulsaciones da por minuto? ¿El qué? Tengo que llegar pronto a casa ¿Qué pregunta de mierda es esa? ¿Así se liga en los 40? Hola Me alegra que la gente se lleve bien últimamente ¡ÚLTIMAMENTE! Vaya si eres parlanchín, ¿eh, señor Zalamero? Zalamero, esa palabra se ha perdido, tío Vamos a usarla más Zalamero, zalamera, ya no se usa, tío ¿Por qué, tío? La palabra está guapa ¿No? Hola ¿Tiene usted un pico de oro? Total, total No paro de hablar Tengo una labia, hermano Tengo una elocuencia que me caracteriza A ver tú ¡Eh! Clemenza te está buscando Se está en esa tienda de Malbury Vale, Clemenza me está buscando Reúrete con Clemenza en la sastrería de Gabriel Villa En Little Italy ¿Queréis que sigamos haciendo principales? La verdad que las principales me parecen muy disfrutables Está guay Y como tiene cinemáticas Que son las cinemáticas de la peli Pero hechas con el juego y tal Está chulo Me apetece seguir haciendo principales ahora mismo Hemos hecho un montón de cositas secundarias Durante tres horas y pico por ahí Me apetece hacer historia, tío Vamos a hacer historia, en verdad Por lo menos hasta que el Vito vuelva a su casa, ¿vale? Hasta que lo lleven del hospital a su casa, a lo mejor ¿No? Y lo amarillo que es Otra misión, pero creo que es secundaria Las armas ya las tengo, ¿no? Claro, mira Las armas las tengo Que te las tienen que devolver, señores Y no ven menuda puta cagada, ¿no? ¿Qué pasa aquí, hermano? Que no puedo ni pasar ¿Quieres algo? Sí, pasad Hola Una camisa nueva o una chaquetilla le darán un aire juvenil ¿Le interesa? Tengo 23.000 pavos Es la hora Puedo proporcionarle un traje nuevo si quieres Quiero un trajecito Supongo que podría renovar el vestuario Quiero un trajecito, en verdad Vamos a cambiar el vestuario por completo, tío Creo que es la hora de ir un poco más Corleones Así que traje y sombrero Vamos a ver Camisa y chaqueta Vamos a ponernos una chaquetilla A ver que la vea Joder, vaya mierda Pero bueno, está bien ¿Cuánto vale esto? 6.000 pavos Me lo puedo permitir Hay que tener en cuenta que me lo tengo que poder permitir Que si no Empiezo a comprarme cosas A lo mejor me quedo en mitad, ¿eh? En realidad Vamos de blanco Gabardina Un abrigo cruzado Es que esto vale 12.000 pavos, ¿eh? Pero está guapa Pero está guapa A ver El patrón del abrigo Hostia, qué guapo Es que puedes cambiarlo hasta si lo quieres de cuadro De raya De cuadro es más... Vamos a hacerlo list No, de cuadro queda guapo ¿Y de color el abrigo? ¿De qué color el abrigo? No lo puedes tener blanco, ¿no? La camisa roja La camisa roja Y el abrigo El abrigo oscuro, ¿no? Negro El primero o el segundo, tío El primero, te diría yo, ¿no? El primero, yo creo Y el patrón De rayas Es verdad, de rayas queda mejor Mira, mira, de rayas está más guapo Y la corbata La corbata lisa No, no, no Si tiene patrón en la corbata Qué barbaridad La corbata lisa ¿Y la corbata de qué color? La corbata Negra, ¿no? Camisa roja Corbata negra Traje gris La corbata blanca Blanca también queda bien Pero negra me gusta el toque, tío Aunque blanca es verdad Que queda más guapo Pero no me convence El color del abrigo, tío No me convence La verdad No hay otro Es que no hay un negro Más marcado, ¿sabes? Pero bueno, está bien Vale, comprar Efectivamente Ahora Sombreros Este que me pillé Este yo creo En blanco está guapo A ver un momento Cazadoras Cazadoras Formal con cinturón No pantalón De vestir Me compraba yo Efectivamente Me lo compraba Y le metía un patrón De rayas Al igual que el abrigo Vale, vale Tiene que ser el mismo color También, lógicamente Es que claro Va a ser un poco oscuro Todo, pero bueno Está bien Y los zapatos Me pillaba unos mocasines A lo mejor O algo así Calzado Oxford Es que los zapatos Es verdad que no se nota Mucho el cambio ¿Verdad? Los mocasines Si que se notan Y los mocasines Rollo grise A ver ¿Qué os parece? Sombrero blanco Y raya roja Creo que eso no puedes Tío No, la raya No la puedes poner roja No puedes A ver El sombrero De otro color Vamos a cambiarlo Negro también se puede poner Pero bueno Es muy oscuro todo Sí, no sé Yo por darle un poquillo De color también Un poquillo de variedad ¿No? O así quizás Sí, porque además Pega el sombrero Con los mocasines Pero los mocasines Los quiero A ver un momentillo Porque Claro, es que los colores Son estos Y no hay mucho más Tío Y esto es azul Esto es gris Sí O gris O más plateado Tiene que ser gris Yo creo que así estoy bien ¿No? Backel Jason Y yo no me rayéis Tío Está bien No queda mal Cabrones No queda mal Coño ¿Raro de qué? Juan Luis Guerra Pero ese es mi problema En mi cara Entonces El problema no es la ropa El problema es la cara Que tengo hermano Que tengo toda la cara De Ramón el vanidoso De callejero viajero Viajero no Callejero nada más Yo lo veo bien Voy a cerrar A ver cómo se ve Vale Y me han dado Un montón de respeto Por ir en traje Es que mira Esto es otro rollo Molaría poder comprarte Relojes Anillos ¿Sabes? Eso estaría guay Un poquito de bisutería Estaría guapo En verdad Pero ya está bien Ya empezamos A tener presencia Un poquito Lo que pasa El problema es la cara Que tenemos Pero eso No se puede solucionar Así como así Habilidades y armas Me voy a meter Más salud Voy a ser tanque hermano Voy a ser tanque Let's go No me señales No me hagas hechito Toma La invitación más codiciada De la ciudad chico No faltes Toda la gente importante Se dejará caer Quizás hagas contactos Me parece bien La fiesta es en el local De Rosa ¿Conoces a Rosa? En su negocio Se dan grandes fiestas ¿Sabes chico? ¿A dónde voy? Michael He oído que McClasky te ha puesto Un ojo morado McClasky se puede ir Al infierno Lo único que me importa Es que papá esté bien Voy a una fiesta Esto de la peli ¿Qué coño, eh? Una fiesta Ya en la peli No me acuerdo La verdad Quisiera darte las gracias Por tu ayuda En el hospital Te debo un favor No lo olvidaré Gracias, Michael Me alegra haber sido de ayuda Y hablando de favores Procura estar atento A quien pueda necesitar tu ayuda ¿Por qué miro así por atrás? Un coleón o cualquiera Con el que hagas negocios Qué puta paranoia Parecía que mi personaje Os había mirado a vosotros En plan fuera de... Parece que estaba mirando Al espectador Con los ojos así todos raros, ¿sabes? Cuando aceptes un favor Aparecerá en la lista de favores En el menú de objetivos Esta página muestra información importante Sobre el favor activado Así como consejos Sobre cómo hacer el trabajo De la mejor manera posible Ok, a ver Objetivos Vale Estas son las misiones Yo tengo La de reunirme con Rosa esta noche Extorsionar a los dueños del negocio Y buscar un nuevo encargo de asesinato Y luego en favores No tengo ningún favor Porque nadie me ha pedido un favor, ¿no? Esos policías Maclasky y Galtosino No son trigo limpio Bruno Tatalla los tiene untados Vale ¿Conoces al tal Galtosino? ¿El sargento de policía? Galtosino ¿El polipalurdo Ese que se cree el dueño de la ciudad? Sí, es él Desmanteló mi partida de póker Y enchironó a uno de mis chicos Por insultar a un agente Qué mal nacido La maldita policía No respeta la ley ¿O quitai? Mi mujer me pone los cuernos Ya, bueno Por algo será Quítate, coño Vale Vámonos para allá, ¿no? Otra vez lloviendo, tío Siempre hace mal tiempo En New Yorkshire, ¿eh? ¡New York! Antes estás caído No, 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 no No, no No, no No, no No Y eso morado, ¿qué coño es? Ya tengo tres puntos, hermano Un amarillo, uno morado Y uno azul Voy a ir al punto morado A ver qué coño es Mierda, me he equivocado Es por el otro lado Vaya ¿Te puedes comprar un coche? No, ¿no? Todos los coches son de la calle Robados y cosas así Tu personaje de perfil Parece un pescado Señores, de verdad No podéis hacer el body shaming Que hacéis Porque no sabéis Lo que puede llegar a afectar Y porque seguramente Tengáis toda la puta cara De una albóndiga O sea que Dejad de meterlo con el Gianni Si puede ser ¿Vale? Que no sea un Sex symbol Tampoco implica Que tengáis que estar Machacándole Psicológicamente Vale, aquí tengo algo que hacer En el hospital Hola Aquí entro con armas, ¿no? Me la sudo a todo Buenas tardes ¿Aquí la gente tiene licencia O tampoco? Farmacia ¿Coño? Fumando en el hospital Con cinco tiros en el pecho Te dio mi padre ¿Qué le pasa en la boca? Sí Por supuesto ¿Qué puedo hacer para ayudar? Intento que mi familia Esté protegida Por lo que a veces Es necesario tener amigos En la policía Y en los juzgados Yo les lleno los bolsillos Y ellos hacen la vista gorda Pero este derramamiento de sangre Está haciendo que olviden su lealtad Necesito que visites a un amigo Un comisario Págale Y recuérdale que aún estamos En el mismo bando Estará en una fiesta de jubilación De la policía Lo reconocerás Fuma Y tiene buena mano con las mujeres Habla con él Pero no sobornes A quien no debes Hostia, qué guapo Vale, tengo que ir a la fiesta esa O a la de jubilación de los policías Y reconocer al policía Al que tengo que sobornar, ¿no? A don Corleone le preocupa La deslealtad de los comisarios Y jueces en nómina Encuentra al agente de policía En la fiesta de jubilación Y págale para recordarle La lealtad de sus hombres El agente fuma Y tiene buena mano con las mujeres Y me da 2.500 de respeto Estos son los favores, ¿no? Estos son las secundarias O las terciarias Por así decirlo, ¿no? Yo no sé si el doblaje Es el mismo que el de la peli No tengo ni idea No sé si la voz de Vito Corleone El actor de doblaje en español Es el mismo Me lo podéis decir vosotros Si la habéis visto en español Yo no tengo ni zorra idea De si para el juego Han usado a los mismos actores La de Vito no es la misma Vale Ok, hay que ir para allá A la fiesta de jubilación Necesito un coche Este mismo Fuera Quita, coño Let's go Fumadón y putero Mi ídolo Y ahora de la izquierda Todos estos negocios De aquí al lado Son míos ¿Os dais cuenta? Habría que pillar dinero Pillar a 4 o 5 NPCs De esto Y ponernos a pillar negocio Como unos hijos de puta, tío Que seguro que me ayudan Por si hay tiroteos Si hay problemas y tal Los contratos Lo que pasa es que A lo mejor contratar A un NPC Son 5.000 pavos Y no tengo tanto dinero, tío Tengo 9.000 solo ahora mismo, ¿sabes? Porque me he comprado ropa también Pero bueno ¿Alguien acaba de soltar un gancho Por la derecha o soy yo? Esta es la fiesta de jubilación, ¿no? El respeto es lo más importante en el juego A ver, soy nivel 11 de respeto No sé cuál será el nivel máximo De respeto en este juego Hola Si busca a alguien Probe en un club social Allí hay tipos que conocen a todo el mundo Pero un club social, ¿qué es? Quiero ir a Broadway ¿Sabe por dónde se va? Por aquí Y delante Porque ahora todas las niñas me miran ¿Por qué? Porque voy bien vestido ¿Serán superficiales de mierda las gilipollas? La fiesta de jubilación En este local Que era donde hemos venido antes Y está abajo, ¿no? Vale, ¿y dónde están las escaleras? Aquí Uy, si tuviera dinamita Si tuviera dinamita, tío Podría abrir la puta caja fuerte esa ¿Cuánto dinero te suelen dar las cajas fuertes? ¿Mucho? ¿Merece la pena? Porque claro Así que la caja fuerte de esa Te suelta 10.000 pavos Merece mucho la pena Ahora si te... Vale, el tío fuma Y es putero A ver Cara de putero tenía los tres Pero aquí nadie fuma No sobornes al hombre equivocado Uy, hay varias opciones Pues ya está, ¿no? Aquel es, ¿no? Está fumando y hablando con una tía Es aquel del fondo, ¿no? ¿Este es? Porque no hay otro hablando con una tía y fumando Mira, ahí hay otro, en verdad Tómate algo, es una fiesta Es una fiesta Vaya referencia, ¿no? No, este no está hablando Parece el hombre que andaba buscando ¿A mí? ¿Flirtear? ¿Flirtear, no? Eres sorprendente Sí, de verdad ¿Le toco con la teta? ¿A no? No te voy a quitar ojo de encima Ya lo sabes ¿Pero esto qué es? Esto es una fiesta privada Eh... Eh, cariño ¿Qué hora es? Vale, pero este flirtea Pero no tiene... Vaya con este tipo ¿Cuál es el problema? Conmigo, ¿qué pasa? Este es el que tengo que sobornar Pero quiero seguir hablando con ella Perdona Hablamos luego, ¿vale? Vale ¿Y seguro o no? ¿Qué es lanzar... Lanzar... Lanzarse Lanzarse, Epo Tirarte de cabeza contra la mesa de Blatja Hola No me hables ¿No ves que tengo cosas entre manos? Hombre, tiene un cigarro nada más Y yo casi te tengo que sobornar, gilipollas Eh, amigo Dame un respiro, ¿estamos? ¿Pero no tengo que sobornarle? Mierda, no entiendo la misión Tengo que sobornar a la gente ¿Qué pasa? Me dice que suba, ¿no? ¿He hecho el favor? A ver Objetivos Favores ¿No lo he hecho? Era eso Tienes que hablar con la que está hablando Con la tía Largo, tesoro Los hombres tenemos que hablar en privado Vale, vale Me largo Idiota Normal, la verdad Ahora tú y yo vamos a hablar Vamos a ver, amigo ¿Qué es tan importante como para fastidiarme la noche? Pues... Me envía Don Corleone Quiere que acepte esto como un regalo Es nuestra manera de darle las gracias Por proteger los intereses de los Corleone en Little Italy Por supuesto, faltaría más Oye, dile al Don que siempre miro por sus intereses Gracias Entre tú y yo Me han comentado que Fredo Corleone tiene serios problemas No puedo contarte más Pero deberías hablar con un amigo mío Un detective Te dará más detalles Ok Paga la gente del Don Favor cumplido Qué guapos están los artworks, eh Están guapísimos, tío Y mando respeto Muy bien Vale, y la tía con la que hemos hablado ¿Para qué sirve flirtear entonces? Entre tú y yo Me han comentado que Fredo Corleone Tiene serios problemas No puedo contarte más Pero deberías hablar con un amigo mío Un detective Te dará más detalles Vale, entonces voy a flirtear con Toa, ¿no? Con él también Nada me gustaría más que darte una buena paliza Encantado de conocerte Flirtear Deberías probar en el cine Tu belleza es mayor que la de Lane Stansfield Eres un chico malo Me gustan los chicos malos Escucha, encanto No llegarás a ninguna parte Con esa herramienta que llevas Me refiero a tu pistola, tonto Deberías subir de nivel Me excitan las armas grandes ¿Que me compre el Yes Extender, me ha dicho? ¿O cómo funciona, tío? Vale, voy a flirtear con esta también No, porque con esta ya he ligado ¿Hay otra más? Mira, aquí hay cuatro más para ligar Hemos ligado con Toa ¿Pero y esto para qué sirve? Seguro que me tratarías bien Poderás dar una vuelta de la vida Me apuesto a lo que quieras A que no eres tan mal tipo ¿Pero que puedes tener novia o algo de eso? Ahora mismo le atiendo A mí hablar con tía me da miedo Y a mí también Usted sí que sabe lo que hace Pero me refiero Si hablo con ellas Y al final No entiendo, tío ¿Te puedes liar con ellas o algo? Son las cuatro iguales Ya, coño ¿Qué te espera, coño? Un juego de 2007 Me ha dicho que suba de nivel Las armas Porque le pone Y cada chonda Las armas grandes ¿Y para qué quieres tú? O sea, quiero decir Que folla con el revólver El revólver se quedará en mi bolsillo metido O en la guantera del coche Quiero decir Que más te da a ti Que yo tengo un revólver grande Si vamos a follar Con lo que se folla ¿No? No con las pistolas Tengo que comprar la dorada A lo mejor Por eso a lo mejor Tengo que ir a pillar El revólver Que vale 50.000 pavos Vengo aquí Y a ella le gusta Pero esta tía es tonta No sé Vale Eh, tenemos misión Vamos a hacer a morada Que eso es otro favor Las misiones moradas Son los favores Bueno, de hecho ¿Será ir a hablar Con Vito Corleone otra vez? No, no No creo Bueno, a lo mejor sí Vamos a ver si es ir al hospital A lo mejor el Vito Corleone Te pide varios favores Vamos a hacerlo, tío Que en verdad Estas misioncillas molan, tío Son cortitas Pues espérate que me he equivocado No, porque eso no es el hospital Eso de hecho es el piso franco Que yo me voy a comprar Pero no tengo dinero Tengo dinero No, tengo 7.000 Estoy tieso, eh Tieso as fuck Y la misión amarilla También la hacemos si queréis Es que no sé que son las misiones De colores Las azules son las de la historia El resto Pues encargo Tarea secundaria Tontería Vamos a hacerla Mira, está aquí Aquí Párate que me he equivocado, eh Ah, mira, no Por aquí Y ahora derecha Y ahora derecha Este tío de aquí ¿Este tío quién, eh? ¡Detén! No me mates, por favor Temazo ¿Y este tío quién, eh? El de Lomboranco, ¿no? Debes de ser el tipo Del que me habló el comisario Encajas con la descripción Adiante Soy yo Dijo que Fredo podría estar en problemas ¿Qué ocurre? Encontramos un coche en Jersey Que pertenece a Fredo Pero hay algo en el maletero Algo muy malo Tom Hagen me paga Para que os ayude Pero no puedo encargarme De esto yo solo ¿Tú puedes? Eh, sí No se preocupe Me puedo encargar ¿Qué hay en el coche? Un cuerpo Uno de los antiguos socios De Moe Green Moe liquidó a un tipo Y le dijo a Fredo Que se deshiciera de las pruebas Pero la policía Lo detuvo por aparcar mal El coche Entra en la estación Sin que te vean Y vuela el coche con dinamita La explosión hará Que no puedan identificar el cuerpo Mi putísima especialidad La policía de Nueva Jersey Se ha incautado El del coche de Fredo Pero no han descubierto Las pruebas que se encuentran En el interior Que vinculan a Fredo Con un asesinato Vete al coche Vete al coche Y destruyelo Antes de que comience La investigación Voy para allá Voy para allá Hostia ¿La dinamita? ¿Quién me la da? Que yo dinamita Ya lo tengo No, esto claro Esto no es de la película Pero porque Son misiones secundarias Inventadas para el juego Pero ¿Quién coño me da la dinamita? ¿Y cuánto valía la dinamita? Dos mil pavos Una, ¿no? Espero que me la den en la misión Porque claro Tengo siete mil Y como me tengo que gastar Dos mil otra vez Para una puta misión En la que me darán Respeto de los cojones Voy tocando los huevos Por cierto ¿Veis los reflejos En el coche? ¿Eso qué coño es? ¿Son reflejos en tiempo real? ¿De la mierda Hasta el túnel? ¿RTX? BTS tiene un temazo Que se llama dinamita Sí, sí La de No La de Then I told you once Now I told you twice We go like Esa es BTS Eso es otro Vete Pues no me acuerdo cuál era Ah, la de No No me acuerdo Cantadmela Era algo rollo Wow, wow Algo así, ¿no? La cantaban así Esa era de Tayo Cruz Tayo Cruz ¿Eh o no, tío? Vaya leyenda, tú Del 2010 Y ahí se quedó En 2010 Na, 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 na ¿Cómo era? Espérate que me he chocado Eh, ¿cómo era, tío? Hostia, sé cuál es Pero no me acuerdo Joder ¿Cuál? La X-Dynamite Pero esa de Tayo Cruz Hostia, sí que hay negocio aquí Hay que pillar negocio aquí a muerte, eh No sé cómo es, tío No me acuerdo Eh ¿A mí por qué? Disculpa Disculpa, disculpa, discúlpame ¿Por qué me disparan? No tengo que hacerlo en sigilo Se supone ¿Por qué me disparan? Sin que te vean Claro Y pues no me han visto No Se supone que a mí no me han visto Vale, pero si los mato Fallo la misión ¿Y si hago que se olviden de mí? ¿Y si los ofrezco Un trato que no pueden rechazar? Lo tengo Acercaos y ponedle las esposas Está herido Preparad Es broma Es broma Vale, vamos a una cosa Lo tengo Acercaos y ponedle las esposas Lo tenemos Abre fuego Ah Que me chupe la polla Corre ¿Qué pasa? Tengo que poner aquí dinamita Pero yo no tengo dinamita encima No es la de polis Que vienen, chaval Pero y sin dinamita ¿Cómo coño me hago la misión? Lo tengo Acercaos y ponedle las esposas Vale, vale Disparando Huye Huye por el fomo Vale Bien, coño Hostia, la presión policial Que locura Hostia, la presión policial Que locura A correr A correr, pero ya Véngate en el coche Este tío es tonto Está herido Llamada a la central Ahora ya no eres tan duro ¿Verdad? Vale Pero esta misión Se queda hecha Claro Me acaba de operar aquí Este está haciendo el mir todavía Esa misión se queda hecha No he estudiado medicina La verdad Pero puedo dejarlo bien Pierda, sí Yo no hago esos trapicheos Perfecto Estoy full vida Y esa misión se ha quedado hecha Increíble Entonces ha sido un win-win Ha sido un win-win increíble Muy bien, vámonos Vamos a pillar aquí una armita Mira, aquí pone que hay un revólver Seguramente sea un traficante La policía está muy cabreada con usted Ya, ya, ya lo sé ¿Y cómo me quito la presión policial? Tengo que encontrar un poli Sobornarle, ¿no? Pero con 6.400 pavos Señores, ¿por qué no gano dinero? Si tengo un montón de tiendas Un montón de negocios y tal ¿Por qué cojones no gano dinero, tío? Perdone Sobornarle Los Corleone Aprecian sus esfuerzos ¿Por qué no he ganado pasta? La pasta manda, amigo Y me gustan sus órdenes Me han quemado Negocios, sí Pero me han quemado Tres de los 15 que tengo Y no genero dinero Dame munición en verdad, sí Dame munición de la mano Que me va a venir bien Vale, perfecto Vámonos Te has comprado un sombrero caro Bueno, a ver si ahora no nos vamos a poder Ni comprar un sombrero Después de estar extorsionando A media puta ciudad Quiero decir Vamos a extorsionar el de aquí delante De hecho Que me chupen los huevos también ¿Le conoces? ¿A mí? Sí Hicimos la mili juntos Ah, sí, es verdad Estabais en Salerno Al menos Yo no me ha chanto En Valladolid, en Valladolid Decimos, me acuerdo Qué máquina era el El Kevin Qué genio, tío Aquí delante Hay un negocio y una casa No te preocupes ¿Cómo te llamas? Ven, ¿cómo te llamas? Como siempre dice mi marido Compra barato, vende caro Tu marido un putero De tres par de cones Y yo te lo diga yo Una falta de respeto Alguno te lo tiene que decir Sinceramente ¿Cuánto vale esta casa? Mira, aquí hay un hotel ¿Me podré pillar una habitación? Ah, no, pero hay un montón De mafiosos, tío Hay un montón ¡Este tipo es escoria! Claro, pero es que Aparte de un piso franco Es un negocio ¿La liamos par de aquí? Los corleones No son bienvenidos aquí ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Ey! ¡Es una balea! ¿Por qué haces esto? Porque me sale de los huevos A ver Señores, ¿cuánto vale aquí un piso? ¿Cuánto vale aquí un piso? Cerrado Abierto Vale ¿Dónde coño está la casa Que yo me puedo comprar? Porque me podré comprar Alguna casa, ¿no? ¿Esta es? ¡Hola! Gracias Levanta la mano 50.000 Pero cuánto dinero necesito Dios de mi vida La inflación 50.000 ¡Pavo! ¡Una habitación de OT! Ah, bueno, yo no soy Hostia, puta, tú Hostia, qué masacre ¡Oh, una cinta! ¡Corre! ¡Ey dinero! ¡Y salud! ¡Para, para, para! Y munición Perfecto A mí, a mí no, a mí no, a mí no Vale 7 de 100, perfecto Vámonos Pero, ¿cómo pillo el negocio? ¿Cómo pillo el negocio? Sé que es un negocio Pero, ¿cómo lo pillo? ¿Dónde está el negocio? Es la pregunta, ¿sabes? Porque yo entro aquí Y yo no veo ningún negocio Nadie quiere extorsionar ¿Qué hago? ¿Le meto un gancho a esta o qué? ¡Ah! A Lucía le he pegado un gancho en la boca Lucía se ha llevado un mal rato Y no es un negocio Eso no lo tenemos que hacer ¿Hola? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué? Buenas ¿Qué, qué estáis haciendo? Flirtea Me voy a lanzar Parece que tienes todo lo que necesito Pero, guantazo ¿Qué te parece? No me interesas Perdón, es que no sé hablar con la persona Lo siento, me dan miedo ¿Y tú quién eres? ¿Buscas un sparring, socio? ¡Oh! ¡Sí! ¿Dos mil pavos, pelearme? Trato hecho, amigo Pero esto será una apuesta, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Uf! No me gustaría ser ese chico ¿A que te agarro y te ahogo? Hijo de puta Que me revienta, me revienta ¡Hostia, este tío! ¿Pero que recupera vida? ¿Y si spameo? Porque no hay estamina Me revienta Que recupera vida Pero un momento ¿Este tío quién es? Entiendo que si le gano Me da el negocio ¿No? Supongo Claro, es que esto está guapo Porque tenemos que progresar Como personaje, ¿no? Porque para poder pegarme Con este tío Tendremos que subir Mano negra Meternos daño de uppercut Meternos daño de ataque Meternos velocidad ¿Sabes? Nos vamos metiendo Esta Esta rama de aquí De habilidades Y podremos ir a con ese tío Pero ahora mismo No tengo nivel suficiente Como para pegarme con él Porque me revienta, ¿no? Yo podría echarte una mano Por la cantidad adecuada ¿Podrías venir conmigo Y pegarle cuatro tiros? Claro, no me ha dado Por sacar la escopeta ¿Qué pasaría Si saco la escopeta? Bueno, Truman Fue el mejor presidente Que ha tenido este país Facts ¿Qué pasaría Si saco la escopeta? A lo mejor no pasa nada A lo mejor no pasa nada, ¿eh? Mucho cuidado Vale Vamos a hacer una principal Entonces No ves si hay negocio De los sindacos Esto aquí, tú Hay un montonazo Vale ¿Me puedo tepear, tío? De alguna forma La casa del principio Sobre todo también para guardar O bueno, de todas maneras ¿Dónde está la misión principal? Mira, en la primera isla Pues nada Pillamos un cochecito Y nos damos un paseo Vámonos Let's go A ver, esto sería Sería ir hacia atrás Y... Izquierda, derecha Hacia atrás e izquierda, derecha No te dejas sacar el arma Y el local no lo ganas peleando ¿Y cómo ganas ese local entonces, tío? Si no es peleando Porque mira, está aquí al lado Si quieres vuelvo a entrar ¿Cómo se consigue el local? Quiero robarme un banco, señores Pero es que no tengo dinamita Ay, mira Salto épico A ver Nos relajamos, ¿eh? He entrado al hotel Ya está, no he hecho nada Vale Vamos a investigar Tiene que haber algún sitio Al que yo no he ido Y el local tiene que estar El negocio O sea, tiene que estar en algún lado Vamos a ir para abajo Vamos a ir para arriba Esto es para la casa Más para arriba Hola ¿Eres tú? Me preguntaba ¿De dónde venía esa peste? Sí Es que vengo de estar con tu prima Este tipo me exaspera Ah, esto es un tinglado Vale ¿Y cuánto vale este tinglado? Me estoy quedando tieso Eh Aquí no entra un Corleone ¿Estamos? 1600 Buf Es que merece la pena, tío ¿Qué se lleva a la casa Por esta partida? ¿Cree que los Corleone Podrían sacar tajada? Hay trato Dile a don Corleone Que siempre será bienvenido A mi mesa Merece la pena Invertir el dinero ¿Sabes? Claro 1600 semanales ¿Me dices que eres tu heredero, ceporro? Está muy bien Está muy, 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 muy bien Bonificación máxima Negocio apropiado Y me da respeto a tope Bien, ¿no? Yo creo Extorsiónalo No, no hace falta Falta el negocio Esto es el tinglado No ¿Sí? Falta el negocio Fóllatelo ¿Pero cómo que fóllatelo, tío? De verdad En plan ¿En qué momento la gente...? ¿Me lo puedo follar? Eh, voy a bajar Aquí Lo intento otra vez Saco la escopeta, tío Hostia, es que son 2000 pavos pelearme, eh Son 2000 pavos, tío Una carita a la que solo su madre podría querer Voy a frirtea con esta, ¿vale? No miréis Eres un encanto ¿Me das un beso? Eres encantador Sigue así ¿Qué significa sigue así? No sé qué dicen las mujeres Me voy ¿Cómo que sigue así? No lo entiendo ¿Pero esa chavala ¿Qué es un tamagotchi? ¿O qué cojones hay que farmear? No entiendo ¿Y dónde está el negocio de esto, tío? Mira, aquí puedo llamar a un conductor Será mejor que vayas con cuidado, tipo duro Eh En todos los teléfonos del juego Te puedes tepear a tu casa Aquí está el negocio, coño Este es un barrio duro No le iría mal algo de protección Piérdete basura Aquí está el negocio Por favor, solo hago mi trabajo Solo hace tu trabajo A ver qué te coja del cuello A ver qué te coja del cuello A ver qué te coja del cuello A ver qué te mene A ver qué te mene Eso duele ¿Qué narices le pasa? Te jode, te gusta Quíteme las manos de encima Eh, eso duele Ah, te Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Es nuestra oportunidad Deje que me vaya Tía puta Págame rápido que viene tu amigo ¿Quiere acabar a dos palmos bajo tierra? Pues pague lo que le digo Acepto tu oferta Dile a la familia Corleone que yo soy leal Están bien Te han pegado un tiro en el culo, ¿no? En el lúteo Hostia, la que se está liando, ¿eh? Hay que salir corriendo Me quieren matar, ¿eh? Tres Dos Uno Cine Me lo está rompiendo todo Cállate Cállate que me quieren matar ¿De qué te ríes 260? Bueno, pues no tanto dinero ¿Cuánto gana tú? Joder, será pelado Muerto Me voy a buscar la ruina, ¿eh? Me voy a buscar la ruina con esta gente también, ¿eh? Con la familia esta, con los... Con los... Con los Sánchez Me voy a buscar la ruina, ¿eh? Muerto Hay que huir de aquí Es increíble Lo sé Salimos Corre ¡Ayúdenme! Vámonos Otro negocio tenemos Otro negocio tenemos De puta madre Aquí hay otro negocio más ¿Por qué hay tanta gente en la puerta de un estanco hablando? ¿Qué pasa, tío? Vale, este es de la familia Ese es de la familia también Hay que matarlos rápido, yo creo A Cecil, Bachi Y a Gino, Badalto Si nos cargamos a estos dos Tenemos el negocio ¡Eh! ¡Hijo de perro! Si no te pones en medio ¡Vaya monote aquí! ¡Vaya monote aquí! ¡Vaya monote aquí! ¡Vaya monote aquí! ¿Qué pasa? Tengo una pistola Muerto Tu negocio es mío ¿Cómo va a ver con los ojos morados, amigo? ¡No! ¡Qué susto! No No puede obligarme a pagar ¿Qué no? Me pregunto si tendré su... Déjeme en paz ¿Qué te... ¿No te jodes eso? ¡No me pegue! ¡No me pegue tú a mí! ¿Cuánto vale? ¡Que soy vacioso, tío! ¡Que no me pegue! ¡Que te quites! ¡Ten respeto! ¡Qué diablos! Un poquito más, un poquito más ¿Qué tal si cambio la decoración? ¡830! Mi tiempo es valioso No me haga perderlo No lo aguanto más Usted gana Esto es un negociazo ¡800 pavos semanales! No saben cajar los golpes ¡Vamos a ser! ¡Me voy a cagar encima! ¡Qué puta locura! Puede que me muera, ¿eh? Vamos a ir con... ¡No! ¡Está herido! ¡Hostia! ¡Para! ¡Qué barbaridad, tío! Cuando sacan la escopeta Es que te follan, ¿eh? ¡Es exagerado! Y no hay dificultad en este juego, ¿eh? La dificultad es la que hay en el juego Y no veas El juego es difícil, en verdad Te puedes matar bastante Si no farmeas Y tienes protección y tal Vamos a hacer misiones, tío Vamos a hacer misiones Vamos a pillar dinero Y voy a ir invirtiendo puntos también de salud En las habilidades y todo eso Para poder, ¿sabes? Aguantar un pelín más, tío Porque si no lo veas Es que te revientan la puta cara Vaya Vale, ahora sería Izquierda, derecha Y derecha ¿Vale? Para allá Izquierda Ok Vas como un loco No tanto, ¿no? Yo creo Debería contratar a Peña Ahí está Lo que pasa es que contratar a Peña Es carísimo Y no tengo dinero ¿Y cómo consigo dinero? Yo creo que con misiones, hermano Yo creo que tengo que hacer misiones Para conseguir dinero a tope Y a tomar por culo Little Italy Para aquí, para aquí nos vamos Para las misiones de allí Y ahora tengo que encontrar el puente Que me lleve a Little Italy Mira, salto épico Eso está guapísimo Dios, me he suscrito ahora mismo Vale, ahora yo creo que por aquí Little Italy Por aquí ¿Vale? Perfecto Vámonos Y ahora vamos a hacer la principal Vamos a hacer Cuatro principales del tirón ¿Vale? Vamos a hacer cuatro del tirón ¿Qué he dicho que iba a hacer? Hasta que Alvito Corleone Lo mandaran del hospital a su casa Y ni puto caso Me he distraído a los diez minutos literalmente Pero claro, como aquí nadie me frena O sea, para que tú veas si soy distraído Tengo la puta hamburguesa ahí Estará ya congelada, lógicamente O sea, me voy a comer una hamburguesa A menos tres grados, tío Y las patatas que estarán tiesísimas Los churros da igual Pero el resto, todo tieso Un nombre de conseguir dinero muy fácil Es trabajando El cachondeíto que lleváis en los altos, tío Desde luego Si te hiciera caso, tío Madre mía, si te hiciera caso yo Daría la ruina, hermano Seguido por aquí No sé si es largo el puente Esto es una pantalla de carga oculta O de verdad Es mapeado Yo creo que está cargándome el mapa Y te ponen el puente todo largo Para que mientras tú conduzcas Lo otro cargue Vale, esto es Little Italy Para adelante Hell's Kitchen para la izquierda Que es donde están los barcini ¿No? Por aquí Está el mapa medio vacío En verdad, ¿no? A nivel de tráfico NPC no tanto Pero de tráfico Sí que falta un poquito ¿No? Hay como poco Entiendo que es de noche Y son las diez y medio de la noche Pero yo que sé En Nueva York ¿Sabes? Pues debería haber ambiente, coño Ahí va ambiente en Huelva Que aquí ¿Qué cojones? ¿Y esto en Nueva York? Si yo desmerecía Huelva ni nada He dicho un sitio Completamente aleatorio De Andalucía Aquí tengo un montón de negocio Que debería pillar La verdad Yo creo que fuera de cámara Voy a farmear negocio, ¿eh? Luego vaya a enfadar ¿Cómo que no? Luego vaya a enfadar y tal Pero Que en verdad me molaría Mañana cuando me levante Me apetecerá seguro Meterme aquí Ponerme a A pillar tienda A pillar dinerito Porque como también es una cosa Muy ligerita de hacer Y ahora derecha Con puta madre ¿Vale? Y... Aquí estamos Let's go ¿Qué ha pasado? Mountain Black Buenas tardes Muy buenas tardes A ver un segundillo Vale Pese a la presión De los policías corruptos Del lugar Rosa regenta Un burdel de los Corleones Con una floristería Como tapadera Es noche vieja Y Frankie No está en la ciudad El sargento Galtosino Es demasiado confiado Y corrupto Por tanto poder Pese a la presión De los policías corruptos Rosa regenta Un burdel de los Corleones Con una floristería Como tapadera Vale Vamos a entrar a un burdel Ok Pues como siempre Gente menor de edad Cerrar el directo ahora mismo La fiesta es arriba Sube y diviértete Que lleva Que lleva Corgado del cuello Un zarzichón Una fricandela Las salchichas Fricandela ¿La habéis probado alguna vez? Están buenísimas Tío Son brutales Hola Monk quería verle Está arriba El puticlue arriba Habla con Sonny Pauli Y Monk Vale O sea que está aquí Todo el mundo Vaya panda de puteros ¿No? Oh Dios El borracho Creo que tú y yo Nos llevaremos muy bien Vamos a flirtear Me lanzo Es que no entiendo Estas mecánicas ¿Qué significa esto tío? Puedo flirtear O lanzarme ¿Pero lanzarme ¿Para qué? ¿Para follar? ¿Del tirón? ¿Pero puedo follar Este juego? Es que no lo comprendo Entonces Si me lanzo ¿Qué ocurre? ¿Qué tal si tú y yo Nos perdemos un rato? Oh Guarda un poco De esa labia Para la cama ¿Me comprendes? Vale He subido de nivel Y todo Hostia Aquí está Sony ¿Me estás provocando Nena? ¿Yo? ¿O las que ya estaban aquí? ¿Pero esto qué coño es tío? Qué vergüenza ajena ¿No? Pues voy a ligar con esta Tienes algo especial Tus ojos tal vez No pares Me gusta como hablas Pero delante Me preguntaba si podría pasarme Por tu piso franco alguna vez Sé que es un buen lugar Para huir de la poli Pero no huyas de mí Cuando me deje caer ¿Vale, nen? Es que estoy opositando Vale Oye ¿Me das un beso De buena suerte? Eso se lo dirás A todas las chicas monas Qué paranoia El ligar, eh Qué locura Mírate cómo baila Hostia Qué grande Como mi padre, tío Baila igual Y esta Esta no sé ni qué coño está haciendo Hola No puedo quedarme hablando Todo el día No sé ¿Este qué hace? Tú no te pongas detrás De la chavala bailando ¿Qué es tú? Mira cómo baila Tiene usted un pico de oro ¿Y este? ¿Has visto cómo mueve el cuerpo? Eh, oye Mírate Me has hecho un figurín Me alegro de que hayas venido Vamos a pasárnoslo en grande ¿Este es Monk? ¿Ya se ha recuperado del tiro que le metieron? Seguro que sabes tratar muy bien a las mujeres Vamos a comprobarlo Seguro que tienes una bonita voz Nunca has cantado en público Con halagos Llegarás donde quieras No entiendo esto, tío Pero ¿pueden ligar de verdad o no? Es que no sé Vale Yo he subido de nivel Así que me voy a meter Salud Pero del tirón 60% más de salud Dámelo Pero no entiendo Eh, Bella Soy una leyenda Igual no has oído hablar de mí Ahora lánzate No, porque no puedo volver a hablar ¿Os dais cuenta? Me estás derritiendo el corazón, Don Juan Eh, no puedo lanzarme Ah, no pares Me gusta cómo hablas Los pañuelos, ¿eso para qué son? Escúchame Eres un chico malo Me gustan los chicos malos ¿Ves? Solo puedo hacerlo una vez Eres encantador Sigue así Gracias Parece la super nani, coño Oh, vuelve más tarde ¿Vale, corazón? Vale Pues voy a hablar con mi amigo, entonces Eh, oye Mírate Me has hecho un figurín Me alegro de que hayas venido Vamos a pasárnoslo en grande Vale Y ahora hablo con él Eh, dame un segundo ¿No ves que estoy ocupado? Sí, ya te veo Estás liadísimo, la verdad Y voy a hablar con el Sony Eh, Bella Soy una leyenda Igual no has oído hablar de mí Pero bueno, que se ha subido uno a la cama Pero quítate los tacones Para subirte a la cama te quita los tacones Por lo menos, coño Un respeto Eh, chico No ves que estoy ocupado Búscate la vida Objetivo cumplido Pues vaya mierda objetivo Todo el mundo pasa de mí, ¿no? ¿Y qué hago entonces? ¿Me voy? ¿Qué pasa, preciosa? ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Se acabó la fiesta! ¡Escoria! ¿Pero y yo qué he hecho? ¡Eh! ¿Qué os creéis? Vaya, vaya, vaya ¡Eh, fuera de aquí! ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? Unos tíos importantes Eso ya lo veremos ¡Se te vayan, coño! ¡Eh! ¿Por qué han venido? ¡Ah! Ven aquí, preciosa Ven aquí, preciosa Creo que voy a tener que... Interrogarte ¿Qué cojones? ¿A dónde la llevas? ¡Hijo de perra! Tenemos que hacer algo Pero a mí no me ha posado Son gilipollas Voy yo y me lo cargo ¡Eh, Bombón! ¡Burla al policía! ¿Ves algo que te guste? Sí, pero ahora no podemos ligar Que estamos que viene a la policía y eso Ah, mira, ¿puedo frirtear otra vez? ¿O no? A ver Seguro que me tratarías bien Tú, en vez de fumar ¿Por qué no hacemos...? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? No entiendo El sargento coge lo que quiere, ¿estamos? ¿Pero ha entrado a follársela? ¿Pero esto qué coño, eh? ¿Pero por qué voy a la policía así? Quédese dónde está Ya solucionaremos su problema O sea, todo el mundo callado Y el policía ha entrado con esa tía A follársela ¿O no me estoy enterando? Hay que hablar con él Le va a hacer mucho daño a esa chica Bueno, afuera, no, a violarla Probablemente se la habrá llevado afuera Ah, afuera Vale, pues voy fuera Que es que no me entero, coño Que es que aquí hay mucho humo Estamos todos fumados, vámonos Submarino que tenía ahí montado Tres paras de cojones Hay que salvarla Tú Escuche Apenas conozco a esos No quiero que me carguen ningún muerto ¿Me ayudaría a salir de aquí? ¿Eh? Un poco no hace daño Estás donde tienes que estar Aquí todo el mundo pilla dinero, ¿eh? Hay más policías en el callejón Intenta pasar sin que te vean Es mi especialidad No te preocupes Has conseguido sabor a la longuardia Vale, eso ya lo hemos visto Let's go Ábreme la puerta Y ahora yo me agacho Y paso por aquí ¿Qué está pasando? ¡Olé! ¡Qué noche vieja! ¡Feliz año! 1947 Me apetece mucho un cigarrillo ¿Sí? ¡No me... Fúmate esta 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 Vale Muerto Muy bien Me escondo por aquí Puedo correr incluso, ¿no? ¿Dónde se la ha llevado? Te trinqué No, 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 no Ah, vale, hay que matarlo Antes de que me diga las cosas Corre, ahógalo, ahógalo William Bigley William Bigley Lo siento mucho, tío No voy a volver a ver a tu mujer Ni a tu hijo Lo siento muchísimo Tienes alambre Otra vez, Carlos Carlos, tengo alambre Es verdad Ahora has tenido razón, Carlos Antes no sé si he vuelto a escribir Pero te juro yo de verdad Que el que me ha dicho antes Que tenía alambre No tenía razón Porque yo no tenía alambre Ahora sí tengo alambre Y por lo tanto te pido perdón Y si quieres 50 euros me lo dice Tengo que comprar un número de lotería Aquí hay un tío, eh Coños en Manhattan Mierda Joder, voy a tener que dar toda la puta vuelta, tío Vale, voy ¿Cómo se ejecuta con esto? No sé hacerlo, eh ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vale Classic mafia, eh Vamos Me queda el viejo este Hermano, esta puerta tiene que ser horrible Ve que te ahoga, que te ahoga, que te ahoga Y a tomar por culo, tío Qué asco, coño Puerta abierta ¿Dónde está la señorita? Me lo llevo arrestado Aseguraos de que no escapa Párate Que estoy... Toma por culo ¿Perra de qué? Voy yo, párate ¿Este juego qué es? Tranquila Estate quieta Dios santo He fallado ¡Basta! ¡Suéltame! ¡En la boca! Tranquila, perra ¡Ah, tú eres... ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, hombre! ¡Yo un langostino! ¡Que te he pegado dos tiros en la cabeza! ¡Ahí te hace igual! ¡Te salvo, te salvo, niña! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Solo en el orgullo Ese idiota borracho es todo tuyo Toma ¡Nach Scratch! Liquida al sargento de policía Haz que... Parezco un accidente Pues sin querer Se me ha disparado el revólver ¿No? Eso técnicamente es un accidente ¿Qué? ¿Tú otra vez, pasura? Que parezco un accidente Tengo ni idea ¡Hostia, perdón! Hostia, tenía el revólver equipado Tenía el revólver equipado Quería agarrarlo del cuello Y tirarlo por el balcón Pero como tenía el revólver Me he acercado Y le he metido un tiro en el cuello Perdón, perdón, perdón Se me ha olvidado ponerme los puños Se me ha olvidado ponerme los puños ¡Un accidente ha sido! También te digo Es un accidente ha sido ¿Tú otra vez, basura? Basura, me cago en tus muertos Ven Vas a morir por esto ¿Tú crees? ¿Tú crees? Momento sin sassy Estaba bebida Ha sido Un accidente Bien hecho Bien hecho Muy bien hecho Botín secreto encontrado Cero de cuatro, ¿eh? Había cuatro botines secretos aquí Y tú Siete quinientos Ya verás Las misiones principales Te dan mucha pasta Merece la pena Merece la pena hacerlas, ¿eh? Con las misiones principales Te hinchas a dinero también Vale Vámonos Vamos a la siguiente Es que me apetece Está guapo, tío ¿Por dónde coño se sale de aquí? ¿Por aquí? Niña, ¿qué? Será mejor que vayas a la residencia Haz como si no hubiera ocurrido nada Vale Ve a la residencia Corleone Ok ¿Hay algún teléfono por aquí Para tepearme? ¿O no hay? No vas a ver más clips de la peli Y yo no sé qué hacer, tío No sé qué hacer La verdad ¿Los vemos? ¿No los vemos? Tenemos un montón de clips, ¿eh? Mira Tenemos el aviso siciliano Cinco tiros Son y Tom discuten Y a partir de aquí Ya no tenemos el resto Pero tiene que haber clips aquí El del restaurante estaba, ¿verdad? Por algún lado No sé si verlo, tío Yo lo vería al final Y esa parte no la resubo a YouTube Y ya está, tío Yo creo que va a ser lo mejor Porque en Twitch Dudo mucho que me tiren el canal Por copyright Por eso cuando están en el juego Pero en YouTube Es muy probable que me bloqueen el vídeo Automáticamente Y a chuparle Y no lo podéis ver Y prefiero que podáis ver los vídeos Antes de verme los clips De la película Ahora mismo ¿Sabes? Yo creo que va a ser Lo mejor ¿Este qué coño es? ¿No le gusta este tiempo que hace? No mucho, la verdad Está lloviendo ¿Dónde está la misión principal? Residencia Corleone, ¿no? ¿Y la residencia Corleone ¿Dónde coño es? Perdón Necesito el coche Entra ¡Vámonos! ¿Qué pasa, tú? ¿He reído algo? ¿Reís de quién? ¡Coño! ¡Los futbolitos! Sí, me han reideado Muchas gracias, señores Muchas gracias Los futbolitos Por el reideo De dos mil y pico personas Muchísimas gracias, señores No tengo el gusto Pero un placer Muchas gracias Y lo de Bank and Shot No sé si es un meme No entiendo qué es eso, tío Pero muchas gracias ¡Joder! De verdad Mira, voy a mirar para adelante, tío No veas La madre que me parió El de carga que la está Frotándose las manos conmigo Por aquí La residencia está para allá Por aquí Vea, ahora la música es distinta otra vez Ahora la música es distinta Little Italy Pero la casa De Bernarda Alba ¿Dónde está? La residencia está Ah, mira Está por aquí justo Joder Me ha salido entonces el drift Me ha salido perfecto, eh Por aquí está Vámonos Todavía no sé qué es la misión amarilla Todavía no he ido ni a mirarlo, tú No estoy completamente loco ¿Qué opináis? Este tío que me vende ¿Me vendes dinamita? ¿Tú me vendes dinamita? Una monada, eh Te apañaré el precio Dame munición Gracias Que lo disfrutes Dame munición de la cometa Que me hace falta, en verdad Me hace falta Y te voy a robar el coche Se la ha sudado, ¿no? Ni me ha echado la bronca, ni nada Vaya peliculón el padrino Sí, sí, totalmente Yo lo reitero hoy Que me la he vuelto a ver Bueno, que me la he vuelto a ver No, que la he visto entera Por primera vez Porque en ver he visto muchas cosas Pero de sentarme tres horas Y muy bien, tío Son tres horas que no se hacen Para mi gusto nada pesadas Para mi gusto la película Está muy bien llevada, tío También te digo Es una película, joder Que habla del padrino ahora Pues un poco Quiero decir Como no tiene años la puta película Hola Los sobornos de poca monta Son útiles Pero vea por los peces gordos Para hacerte con el barrio Muchos comisarios Son avariciosos Y están abiertos a sugerencias Vale, estos son como consejos y tal, ¿no? Pero la misión es esta No este tío Vale ¿Van a traer ya al Vito a la casa? Ve a la residencia Tom y Sony te están esperando Pero si ya estamos en la residencia, pichita ¿Qué estás hablando? No No, no Ya basta Estoy harto con si hiere No más reuniones No más discusiones No más trucos de Soloso Mi contestación es que exijo a Soloso Y si no, la guerra Porque estamos dispuestos, ¿vale? Tu padre no estará conforme Esto es un negocio Nada personal Fueron a cargárselo Menudo negocio Hasta sus heridas fueron negocio No una venganza, Sony Entonces el negocio tendrá que esperar ¿Estamos? Hazme un favor, Tom No más consejos sobre lo que debo hacer Tú ayúdame a ganar ¿Está claro? Eh, hijo Nos gustaría que fueras uno de la familia Corleone Nos vendría bien un hombre de tu habilidad Representándonos en la calle Let's go Si vas a ser uno de los nuestros Quiero que nunca olvides el poder de la negociación ¿De acuerdo? A pesar de cómo están las cosas Especialmente en momentos como estos Usa la cabeza Un abogado con maletín puede robar más que 100 hombres armados Ya ve Chico, escucha Créeme Si tienes a 100 hombres armados a tu lado Será mejor que nunca los cambies por un picapleitos Vaya dos guantazos la ha soltado Esas son las tortitas que dan coraje Ha sido ascendido asociado ya De puta madre 10.000 de respeto Y tengo ingresos semanales incrementados Vale, pues avanzar rápido, ¿no? Con este ascenso puedes llamar a un escuadrón de asalto Cuando el indicador de escuadrón de asalto esté lleno Llama a cuatro allegados pulsando abajo en el menú de armas Llama al escuadrón de asalto Llamar cuesta dinero Y ellos exigen pagos diarios para estar disponibles Cuando todo el escuadrón de asalto haya muerto O hayan sido despedidos El indicador empezará a llenarse de nuevo Solo puedes llamar al escuadrón salchichón Cuando estés en el exterior Vale Perfecto O sea que si me veo rayado Llamo, vienen cuatro NPC y me ayudan a matar, ¿no? Muy bien ¿Cómo está usted hoy? Perfecto ¿Esta es la mujer del Vito con León o no? Responderme por favor ¿Qué pasa? ¿Y cómo hago para llamar para abajo Para que vengan los chavales? Tiene que ser en la calle, ¿no? Me han dicho Por aquí nada Y por aquí Te venden dinamita Donde el revólver de nivel 3 Por los alrededores Vale, es que en realidad Dinamita debería comprar Pero lo que debería hacer también Ahora que tengo Un puntito de habilidad Debería meterme la habilidad esta De poder llevar una dinamita más ¿Esa dónde era? ¿Os acordáis? ¿En armas de fuego? No, ¿no? ¿En mano negra? Tampoco ¿En leyes? No ¿En violencia? Mira Límite de munición Más uno de dinamita Más uno de... Es esto En violencia En violencia es Perfecto Hay que tirar por aquí Para poder llevar Uno más de dinamita Y poder ir farmeando dinero también Rompecuellos desbloqueado Mata a tus enemigos instantáneamente Con un rompecuellos Equípate primero con un alambre Y luego agáchate Para colocarte furtivamente Detrás de un enemigo Estrángulalo con el alambre Manteniendo pulsado L1 y R1 Y gira el mando Sig Saxis En el sentido de la aguja de reloj Para romperle el cuello Perfecto ¿Tú qué? Tienes que ir a ver a Clemenza A su casa En Brooklyn Creo que saben Quien ha traicionado al don Yo también lo sé Reúnete con Clemenza En Brooklyn Vámonos Let's go ¿Y este tío? Jackie ¿Cuánto tiempo sin verte? Jackie Hiciste un buen trabajo Con esos tenderos Quizás sea hora De pensar en algo más grande Cuanto más grande Mejor ¿Qué tramas? Con los almacenes El negocio empieza a ir en serio Así que hila fino Tú solo recuerda Que tener almacenes Es la llave para abrirse camino A las familias rivales ¿Por qué se acaba de agachar? Destroza almacenes Empieza por lo de los Tataglia Vale Vale En vez de vale Por la cara El mundo está lleno de sucias ratas Que no respetan nada Pero créeme Si me la juegas a mí o a mi familia Y luego intentas hablarlo Ya sabes Eso de negociar Ya puedes olvidarte Porque saldré de mi rincón Dando un gancho ¿Este actor sigue vivo? No me acuerdo de cómo se llamaba ¿Cuánta gente del casting Del Padrino sigue viva? Al Pacino Robert De Niro El más lombrando se murió Este hombre se murió Quedará viva muy poca gente Porque claro Hace tantísimos años ya Falleció el año pasado Ese tío Ah sí Fredo se murió también Pero es que claro Quiero decir Hostia Es verdad Que aquí hay puta munición gratis De puta madre Esto está al máximo Esto no lo tenía yo Al máximo la magnum Así que perfecto Vale Vámonos Let's go Vámonos con el ¿Cómo se llama el tío este coño? El Carpacho este ¿Cómo se llama? El Carleso No ¿Cómo se llama coño? Carlanzo Carlasi No me acuerdo del nombre Perdona ¿Por dónde era? Si te metes en un lío No dudes en venir aquí Te recibiremos como a un amigo Pero todavía ¿No soy de la familia? ¿O sí? Es que no han hecho el típico esto De pincharte el dedo Y su puta madre ¿Cómo él sabe? Me imaginaba la típica cinemática De que te reciben en la familia Y todo el rollo Pero todavía entiendo que no O a lo mejor esa cinemática Nunca ocurre Con la tontería Vale Hay que ir Aquí a la derecha ¿No? A ver No Es más adelante Derecha No, ¿qué coño? Incluso mucho más adelante Ahí está hasta la carretera negra En la carretera negra Giramos a la derecha Y llegamos directamente a la misión Yo creo Todavía no eres ni soldado Vale, vale Es que no me sé Cuáles son los rangos Yo es que los rangos De la mafia No me los sé Entiendo que hasta que no seamos Mínimos soldados No soy de la mafia ¿No? Ahora mismo soy Un currante para ellos Pero no formo parte de la familia Claro que formar parte De la familia Es como una cosa muy fuerte ¿No? El James Camp Murió de un ataque al corazón Y no enfrentó a las arterias coronarias Lo que es la vida, ¿eh, tío? En cualquier momento Nos da un chungazo Y nos morimos, tío A mí me veía aquí diciendo Y lipoñece jugando a esto Pero lo mismo algún día Me peta algo dentro Y a chuparla Es muy fuerte, ¿eh? Es que no somos nadie, tío No somos nadie, tío En el menú deberías poder ver los rangos También es verdad ¿En objetivos a lo mejor? No En víctimas tampoco Y en favores tampoco En progreso Mira, aquí está Vale, 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 vale Mira, vale Ok Pero no entiendo esto Mira, misiones Me pone Ejecutor Asociado Soldado Capo Subjefe ¿No? Y luego en familias Ah, ok Si me cargo a los Tataglia Los Strachi Los Curió y Los Barchini Me ascienden a don Y con subjefe y don Soy el don de Nueva York ¿No? Soy el más capito Soldado ya es dentro A ver un momento Soldado ya es dentro Informe de Tom No, perdona Pero es que las misiones las llevo ya al 40% No lo entiendo Pues sí que es corto, eh Llevo la mitad de las misiones casi Y la mitad del juego Y no he jugado nada Y no he hecho nada de principales casi Ah, el don de Nueva York Es el 100% del juego Vale, 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 vale Pero lo de la familia Sí que tendrás que hacerlo, ¿no? Vamos Forma parte de la historia principal El hecho de que la familia Te cargue a todos los capos Y todo el rollo O sea que Digo yo que habrá que hacerlo Aunque eso lo hace Michael Realmente Buena tarde Parece la casa de Big Smoke Bueno y además Muerte el traidor Con Don Vito recuperándose Sonic Orleone Tiene una corazonada Sobre quien ha traicionado al padrino Ordena a Clemenza Que se encargue del trabajo Ha sido Pauli Gato Que está a punto de comprobar El precio de la deslealtad Fue Pauli Gato quien vendió al don Le dará su merecido Hoy Primero haremos que baje la guardia Yo te daré la señal Lo sabrás en su momento Yo entiendo Lo haré Bien Después de hoy Te ganarás mejor la vida Aquí está Vamos Si mato al tío Que traicionó al capo Me deberían ascender No te olvides No te olvides de la señal Sí, sí, sí Eh Ponte al otro lado Ese Sony está loco Está decidido a comenzar la guerra Hay que encontrar un sitio En el West Side ¿Conoces algún sitio Que esté bien en el West Side? Sí Lo buscaré Piénsalo mientras conduces Esto era lo de Que paraban en un sitio ¿No? Párate ahí Ese restaurante es nuestro Eh, Pauli Ya has oído a mi mujer Ve y tráeme unos caneloni ¿Cómo? ¿Ahora soy el chico de los recados? No, esto no ocurría Era en el campo, tío Pauli va a morir hoy Antes tendremos que hacer limpieza Hay un bar de los Tataya A la vuelta de la historia Tienen que meter relleno Para el videojuego Claro Necesito que vayas arriba Y recoges las armas Y la dinamita que guardé allí Vale Hay que parar un momento Matar unos cuantos de esto Y luego ocurrirá ¿No? Perfecto Vámonos Aquí dentro ¿No? Pilla las armas del restaurante Ok Buenas tardes Está en la parte de atrás Ha dicho que tenía que llamar Voy Vale Pero no me dispares a mí ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Por qué se va el gilipollas este? ¿Qué lo tengo que hacer yo solo? ¿Ven conmigo? Hijo de puta Me deja solo Tengo que agarrarme a la gente Del restaurante de arriba yo solo Es mi último aviso Paga O muere Mira la dinamita Aquí la tengo Habla con cremenza Que me revientan Que no puedo apuntar más para abajo ¿Y cómo accedo ahí? Thompson Molotov No puedo abrir esto Trágate esto malnacido Gracias por proteger mi negocio Y ahora quiero bajar y hablar con él Que esto es un negocio para mí gratis Ah mira aquí está coño Perdona que me he liado tú Sígame Tengo algo para usted Ojo A ver Claro una recompensa coño Acabo de salvar la vida el negocio Se lo he salvado todo ¿Te imaginas que subo y me da un besito? Me gustaría la verdad En plan prefiero eso Que me dé yo que sé un arma Es más original Vale me abre la puerta Y puedo pillar el loot ¿No? Entiendo Vale ¿Qué? Gracias Y me da un molotov La pistola la tengo al máximo Y esto al máximo Vale un poquito de loot Bien 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 Buena recompensa Está bien realmente Porque en verdad te hace falta Vale vámonos Ya lo tenemos todo Vámonos con el cagazo Este Vale chico Sígueme Cuando lleguemos allí Necesito que pongas la dinamita En la primera planta Detrás de la barra Y luego sale echando leches Poli y yo Vigilaremos abajo Ok No sé qué haré Si pierdo ese trabajo Esos gabones Tataglia Ni sabrán que les ha caído encima Detrás de la barra La dinamita Vale Y de armas como voy Perfecto En verdad Tengo pecha de cosas Y pecha de munición O sea que Vas a morir que estás difícil A que no muero En toda la misión Guárdate esto Vale En silencio Encima se giro Hombre de tiro Vuela la barra Que hay arriba Y sal con vida Uf Ok Eh Eh ¿Quién eres? Eh Yo nadie Acaba con esos matones Poli, poli Ayúdame Pero luego te voy a matar Pero tú ayúdame ahora Vale 50 subs 50 subs Venga 50 suscripciones Que no muero Estoy tan seguro Que Vale Mira la destrucción Está guapo A que está guapo Tiene detallitos Vale Pillo el dinero Voy para arriba ¿Dónde leche Se ha metido Poli Hijo de puta Oye ¿Qué pasa tú? No veas Cómo vamos ¿No? Tío Que disparo A la pared Tío Que disparo A la puta pared Si le doy Al R2 Tío Al R1 Perdón Esto está cerrado Vale No vale curarse Mis cojones Vale No vale curarse ¿Muerto? Hostia Qué puta locura Lo que hay aquí Tú Muerto Ahí va la dinamita ¿Hay alguien más? Creo que no ¿Verdad? No hay nadie más Vale Dinamita Poner bomba A correr A que me mata la bomba A que me mata la puta bomba No me lo creo ¿Listo para que te arregle la cara? ¿Qué es esto? Coño ¿Cuánto dinero hay aquí? ¿Y por qué? Me voy a morir por la puta bomba Me muerto con la puta bomba Qué vergüenza ajena tío Qué vergüenza ajena de verdad O sea, mira que era fácil la misión Que habéis dicho que esto es chunga No sé qué La misión era una puta mierda hermano La misión era sencilla de cojones Tío Y me he muerto en esa mierda Mira, no Es que nada No quiero que nadie haga un puto comentario al respecto Venga A tomar por culo 200 euros A chuparla Que nadie hable del tema Punto de control Había una bolsa de dinero arriba Que no vea Bueno, había una no Había varias Las voy a pillar todas, eh Vamos Todas esas bolsas de dinero Hay que pillarla, eh ¿Quién eres? ¡Ey! Apunta Acaba con esos matones Vale ¿Dónde leche se ha metido Foley? ¿Otro menos? Primero vamos a ir a por el dinero Y luego pongo la bomba Porque si no, no me da tiempo a las dos cosas, yo creo ¿Es aquí? Mierda Eso lo abren después Serán cabrones Hay que hacerlo rápido, eh Si quiero pillar el dinero y huir Hay que hacerlo muy rápido, eh Todo el mundo muerto Vale Me equipo la Thompson Buf, 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 buf Vamos a tener que hacerlo rápido Dale Por favor, por favor Ay, vete a tomar por culo, tío No me lo creo Pero si estoy en la puerta Hermano, es imposible Es imposible Eh, ¿quién eres? Eh Acaba con esos matones ¿Dónde leche se ha metido a Foley? Es imposible hacer ¡Lolo! ¡Te voy a pasar! ¡Está herido! ¡Temos lejos merecido! Joder, hay que ser preciso, eh ¿Muerto? ¡Toma! Falta este Creo que el problema ha sido que me he quedado pillado en la barra, tío Se viene, esta es la buena Os lo juro Un momento Tengo que ir con la escopeta, yo creo No da igual Si es corre y... No hay que perder el tiempo, yo creo Ni en... Ahora sí Esta es la mía, eh Buenas Listo para que te arregles No, joder puta, no me hagas esto Cuatro Tres Dos Uno ¡Uff! ¡Llama a la paz mal! No pienso llamar a la paz ¡Llama a la paz mal! La cosa está muy caliente para ti, Foley ¿Pero qué dices? Venía a cubrirte Toma Yo sabía que servirías para algo, Foley Harás muy feliz a mi esposa O sea Mis párpados tienen vida propia Se me hinchan, se me deshinchan Los ojos son rarísimos Voy a orinar Ya me he clavao, eh Bueno, no tan clavo Sí, están muy parecidos de los mismos dos ¿Qué? ¿Qué? Esto es nuevo ¿Qué cojones? Yo no he hecho nada Hostia, claro Claro que esto es el videojuego El tío no huía Liquida a Poligato El tío corre no corría Que yo recuerdo Que yo recuerdo Me pegaban dos tiros ahí A tomar por culo Y se quedaba tieso en el coche Ah, coño, ¿qué es él? Hostia, que me mata Solo me pidieron que dijera Que estaba enfermo Nada más Por favor, Poligato No me mates, ¿vale? ¿Tú crees? ¿Tú crees que esto es lógico, normal y decente? No sé Otro 50 Sí, señores ¿Queréis que me hipoteque? ¿Qué? ¡No me dispares! ¿Cómo que no? ¡No me quiero que dijera Que estaba enfermo Nada más ¿Pero y qué hago, tío? ¿Le disparo algo yo? ¿O qué? Es que mira, eso explota, pojones ¿No? Vale, bien, bien, bien Hay que ir dándole Hay que ir dándole No sabes cuándo dejarlo, ¿verdad? Vamos bien Perfecto Y yo qué cómodo jugarlo así, ¿eh? A 60 FPS Es que esto es un plan Ya estás muerto, tío Ya tengo oportunidad de matarte De verdad De hecho, mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer ¿Le he dado? Le he dado Ha muerto Ha muerto Tira eso Trae los caneloni Joder ¡Loco! Te pedí que trajeras un coche No a toda la maldita policía Me han pillado en el puente No he podido quitarme los de encima Mierda Salgamos de aquí Chico Conduce tú Vaya pedazo cartón de canelones, ¿no? ¡Eso no me compone, tú! ¡A correr! Vamos al apartamento de Poli Hay que hacer un poco de limpieza Despista a la policía Y ve al apartamento ¿Y cómo se despista la Poli en este juego? ¡Qué lejos de salir de aquí! Hostia, pero tú has visto A lo agresivos que son ¡Vuelve a vestirle! ¡Uh! Esto va a ser difícil, ¿eh? ¡Tiraremos a matar! Me cago Me cagué ¿Qué hago aquí? Le va a flotar el coche, tú Hay alguna especie de taller rollo Como en el GTA Para cambiarle el color ¿Sabes lo típico? ¡Para! ¡Os vamos a pillar! Buenísima, buenísima ¡Salta la valla! ¡Me vale! ¡Ah, mira! ¡Si estamos aquí al...! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Hostia! Lo siento a todos Era por el otro lado Ya no me da tiempo, ¿no? ¡Hostia puta! Digo, lo mismo llegando con el coche ardiendo Lo tengo que ser jugué al juego, ¿sabes? Llegas al callejón con el coche ardiendo Pero se arregla Vamos al apartamento de Poli Vamos Hay que hacer un poco de limpieza ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No escaparás! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Vamos a pillar! Corre Con que no me salga humo ya Me pongo contento Esto es muy bueno ya Esto ya es muy bueno Que yo no me haya quedado pillado en ese callejón Ya es muy bueno Pero esto no es bueno Esto no es bueno No me apetece ver a ti ¡Venga, déjame en paz! Vale ¡Nos vamos a pillar! Como me gustan estos juegos, de verdad Me lo paso muy bien Tengo una gana de rejugarme El Mafia, tío El Mafia 2 Y de pasarme también el Saint Rowe El Scarface El de los Sopranos Tiene una pinta de mierda que no vea Pero puede ser una pecharra ahí, la verdad Izquierda ahora Y ahora por aquí Easy Misión completa Botines secretos encontrados 10 de 10 ¡Hostia puta! Los sacos de dinero que he pillado yo Esos eran los botines secretos ¡Y son 20.000 pavos! Y me han dado un piso franco ¡20.000 pavos! Me he llevado de bono, ¿eh? Tengo que recordarme de comprar leche 47K Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y encima habilidades nuevas Como por ejemplo Que la que yo quiero es La de poder llevar Más molotón Más dinamite Y más bombas Tío, eso yo creo que está bien Vamos a gastarnos el puntito ahí De puta madre Voy a subir a guardar rápidamente Bueno, primero vamos a hablar ¿No yo creo? Da, esas cosas pasan Nadie es perfecto ¿Y yo? ¿De quién es esta voz en los Simpsons? Da, esas cosas pasan Nadie es perfecto Da, esas cosas pasan Nadie es perfecto Del presentador de las noticias, ¿no? Del presentador de las noticias, ¿no, tío? O no Pero con otro matiz De Snake Da, esas cosas pasan Nadie es perfecto De Ken Brockman, ¿no? Da, esas cosas pasan Nadie es perfecto Sí, sí, sí Es Ken Brockman, tío Oli ya no volverá a necesitar Este piso franco, chico Puedes quedártelo Utilízalo como base Para tus negocios en Brooklyn Vale Perfecto Popisito nuevo Las familias se han vuelto locas Primero el don Después Galtosino Y ahora esto No me sorprendería Que Solotzo y Bruno Tataya Intentaran aprovecharse de la situación No te hagas notar Te llamaremos cuando te necesitemos Perfecto Un momentito de tranquilidad Hacer secundarias y tal No, vale Pues lo primero que voy a hacer Va a ser guardar la partida Que llevo un ratazo gordo Sin guardar Oye, por cierto La bebida Ah, no, vale Creí que ponía R Vale Bueno, ponía R Pero creo que era R y una estrella En plan Rockstar Vale, perfecto Ya no somos ejecutor ¿Qué rango somos ahora mismo? Asociado Perfecto Vámonos Vamos a saludar Hostia Le he dado el joystick sin querer Te lo juro yo de verdad En serio, eh Porque a la mínima Que toques el joystick Ya, pégate Solo te quiero decir Que te tengo mucho aprecio A ti también te tengo mucho aprecio Hasta luego Os quiero Vámonos Ya me llamáis ustedes, ¿no? Aprende de lo de Poli, chico Nunca traiciones a la familia Ya me di una pizza Esto es para que me llamen O sea, para que me lleven Perfecto Vámonos No sé ¿Crees que Frankie saldría con un tipo como yo? No importa Es la hermana de Monk ¿Quién necesita esa clase de atención? Creo que tiene razón Aunque está para comérsela a la chica No me extraña que no ligue Si le pega a las mujeres Pero creo que ya le ha echado el ojo a otro Total, es que yo ha sido sin querer De verdad, yo no soy así Le he dado el joystick sin querer ¿Y este qué le pasa con la pajarita? Me están esperando Potina, yo te estoy hablando a ti Digo Bueno, dice como si me interesara Tres cojones su vida, ¿ves? Vale Tenemos bastante pasta Y tenemos una misióncita amarilla aquí Que lleva ahí puesta 35 minutos Vamos a hacerla ¿Vale? A ver de qué coño va esa misión Que no sé ni cuándo la he pillado Pero somos ya nivel 14 Por cierto En la interfaz arriba ¿Veis que sale? El iconito de los corleones Y el oso como que se está El oso por la cara El león como que se está llenando ¿Veis que tiene las patas rojas? ¿Eso qué significa? Que, que, que Eso que es el progreso hasta ser don De la familia o algo así Cuando se rellena entero eyacula Vale, pues gracias tío Es que no sabía Cómo funcionaba la mecánica Vale, vale O sea, si el león se llena Se corre, ¿no? Ok Este tío me vende mi dinamita Cuidado Este tío vende dinamita Importante, ¿eh? Este tío vende dinamita Mira, ahora se está haciendo Como de noche Todo guapo Este tío vende dinamita Vamos a comprarle, ¿eh? Que además puedo llevar Dos dinamitas encima Y vamos a robar un puto banco ¿Qué os parece? Dos dinamitas Gracias, que lo disfrutes Dame otra más Que tengo dinero Esta vez quieres hacer negocio La tuve, tu amigo Perfecto Vamos al banco Vamos a un puto banco A robar Y a ver cuánto dinero Podemos sacar de la caja fuerte A ver si no me estáis trolleando ¿Dónde hay un banco cerca? O de camino a la misión Mira, de camino a la misión Hay uno Perfecto, señores Qué bien estamos jugando hoy en día Vámonos para allá Hay un banco al lado de la misión Así que banco y misión Del tirón Esa no es ¿Qué? Es bomba No dinamita ¿Vale? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué pasa? ¿Y dónde me compré una bomba, tío? Creo que solo Me estáis trolleando Porque Hay solo dinamitas No dinamitas y bombas, ¿no? Con dinamitas se puede Claro No ves si tengo tiendas No ves si tengo aquí Tiendas y locales ¿Eh? Qué barbaridad ¿Dónde, coño, está el banco, tú? A ver En la otra calle, coño Me he equivocado Eh... Aquí Coño Es que si la... Mira, a mí si la gente No se quita a mí Que no me rayen Es que se... Oye, hostia ¿Qué ha pasado aquí? No, me he estado ocupado ¿Ya hay alguien atracándolo? Me cago en la puta He llegado tarde Uy, que este tiene dinero aquí Me acabo de llamar 3.000 pavos por la puta casa Vuelve con el dinero robado Del piso franco ¿Qué cojones? Que llevo 1.000 pavos robados Del banco ¡Hostia! Para ahora mismo Quiero subirme al coche Pero no me dejan Vale, ¿y dónde está mi piso franco? ¿Dónde está mi piso franco? Aquí a la derecha tenemos uno Me intento comprar Uy, me matan, eh A ver, son 1.000 dólares No merece ni tanto la pena Si quiera Intento comprarme el piso Que hay aquí al fondo La que pusiste en el banco Hace un rato era una bomba Por eso te moliste Pero con la dinamita puedes Vale, perfecto Pues lo ponemos y ya está Me quiero comprar esto Me quiero comprar esto Hola No hago negocios con nadie ¿Qué le ha pasado? Tranquilo Quiero comprarme un piso ¿Cuánto vale? 25.000 Dale Dinero robado 1.000 pavos Primer banco atracado Vamos He atracado mi primer banco ¿Estáis orgullosos? No ve la demunición Que hay aquí Qué locura Pues sí que merece la pena Pillarte pisos francos Mira, mira, mira Te pones a full en el piso Y aquí guarda Y te pones full vida Bueno, bueno, bueno Esto es una locura Esto es una locura Voy a guardar, de hecho Vamos a volver al banco ¿Puedo volver a robarlo? ¿Puedo volver a robarlo? ¿Pero en plan bien? ¿De la cámara corazada Con la dinamita Y su puta madre? Entiendo que sí, ¿no? A ver El iconito del banco sigue O sea que yo entiendo ¿Qué? No he visto su foto En el periódico Puedo volver ¿No? Vamos a volver El banco era Si no recuerdo mal Me están reventando Y no sé muy bien por qué El banco era esto Sigue ahí el coche de la poli Pero la poli ya no está ¿Verdad? Entro con toda mi polla Edificio cerrado Me cago en la puta Me he gastado 25.000 dólares Para ganar mil Qué locura, tío Vamos a hacer la misión Que hay aquí La amarilla 20.000 pavos me he quedado Con 20.000 pavos Me he quedado, tío Buenas tardes Nuevo local descubierto ¿Cómo estáis? ¿La misión que hay aquí ¿Cuál es? ¿Esa de aquí? Hola Señor Tesio Es un honor conocerle ¿Cómo te va, chaval? Tengo un trabajo para ti ¿Te interesa? Eh, sí, ¿no? Por la familia Lo que sea Tenemos un problema Con un espabilado De los Zataya Mickey Saleri Merodea por esa carnicería Que nos conseguiste Acaba con él Vale Asesina a Mikey Saleri Busca a Mikey Saleri En el callejón Que hay tras la carnicería De Emilio En Little Italy Saleri ha intentado Intimidar a los comerciantes De los corleones Y ha amenazado Con matar a Emilio El carnicero Si no paga Los Zataya Encárgate de Saleri Rápida Y silenciosamente Usando los puños Si me lo cargo Con los puños Me dan 2.500 pavos más Y 2.500 más de respeto Obviamente vamos a ir a puñetazos Obviamente Porque compensa un montón ¿Me pone una copa? ¿Un cóctel, caballero? Sí No puedo charlar Tengo que atender A mucha gente Pero ponme un cóctel No, vale Espero que el trato Con el don Suponga Que me vea más A menudo con usted ¿Puedo contratar a este, verdad? Y los traidores Tienen lo que se merecen Este que tiene El iconito blanco Sí que le puedo contratar ¿No? Pero compensará Contratarlo Si tengo que ir a la misión Lo mismo la lía El NPC Y le pega 4 tiros al tío Y se lo carga Prefiero ir yo solo Yo creo en esta misión A esta misión Prefiero ir yo solo Esto es trabajo De un hombre De un hombre solitario Que soy yo Vámonos A matarlo a puyetazo Al carnicero ¿Veis? Mira, el león Se está llenando a Se va a eyacular El león Mira cómo está De hielo, ¿ves? Coño, que por aquí no es Es mejor ir solo siempre Sí, porque los NPC No van ahí en sigilo, ¿no? Presión policial ¿De qué? Si yo soy poli ¿Cómo se sube, tío? Ya ve El coche de la poli Corre en verdad, ¿eh? Hay que venir por aquí Yo creo Y ahora derecha Si no va bien O sea, si no va mal Mi orientación Es derecha Y aquí pillamos el puente Porque está en Little Italy La carnicería, ¿no? Cuando el león se llena Se activa la guerra Vale, gracias, tío Es que antes uno me ha dicho Que el león se corre Agradezco que me conteste en serio Muchas gracias Miren, se quitan ¡Venga, quitarse! ¡Venga, quitarse! Esa es verdad Porque quitárselo Se quitan, ¿sabes? El puente Los puentes son larguísimos, tío Y yo no he estado en Nueva York En mi vida Debería ir Es que todo el mundo Dice que Nueva York está bien Pero que tampoco Que depende, ¿sabes? Pero que tampoco Te estás perdiendo La divina papaya Que está bien Guay, un día, una vez O sea, un día por la cara Y una vez en tu vida Está bien Pero que tampoco Es una mierda Cabrón Una mierda es Pues Yo qué sé, tío Pues vete Esta es la carnicería, ¿no? Esta es la primera carnicería Que yo pillé ¿Quién le está faltando Al respeto a mi primera víctima? ¿Quién le está faltando Al respeto a mi primera víctima? Voy a sacar ya La puta escopeta, hermano Que me habéis tocado la polla ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, que encima está ahí Donde yo he jugado al poké, ¿no? Muy bien, voy a subir Perdona que me he equivocado de sitio Aquí no era Disculpad, disculpad Seguí jugando Es verdad que tenía que ir a puño Pero aquí no es ¿Y dónde coño, eh? Está en el callejón Yo creo, ¿verdad? Es que tampoco me... A mí me dan información Y como yo tengo un problema Mental Pues se me olvida La información instantáneamente Así que creo que hay que ir Por el callejón este De aquí de la derecha Subir el callejón Allí está el tío No te preocupes No te preocupes Y le meto puño Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma No me da que le he estado Al carnicero, ¿eh? Toma Toma Toma, toma, toma Espérate que voy a ensigilo Este es mi territorio ¡Ay, salieri, 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 salieri! Te voy a hacer picadito Hay mucha sangre y cuchillos por aquí ¿Me entiende? Lárgate, escoria Me quedo con este garito Sí, te queda tú con el garito Ven, ven, ven Y bonificación además De puta madre Muy fácil esta misión Muy fácil Me voy Límpiame esto, ¿vale? El cadáver te lo lleva Y no hagas preguntas Y no diga quién ha sido ni nada Venga, nos vemos Vámonos ¿Ya me he pulido toda la paga? Misioncita hecha Vamos a hacer otra Porque las amarillas son Del sal y este raro Del sol y del tío este viejo Yo creo Vamos a ir haciendo las misiones de él Yo creo, ¿no? ¿Quién es el compositor De la bata cerrada del padrino? ¿Por qué no ve a ave? Triunfo como los chichos, el cabrón No sé quién coño es el compositor Tengo ni idea Revisa los teléfonos Para recibir mensajes De la familia Corleone Vale, eso es que tengo Una misión principal ya, ¿no? Nino Rota Vale Pero es verdad o no Si no, Nino Rota No estáis troleando Morricone, ¿no? Nino Rota Un poquito de cultura Por favor Nino Rota o Juan Magán Uno de los dos Vale, aquí en el piso Este franco que tengo aquí Mierda Está en esta isla Pero Dios mío Acabo de matar a una familia Y me la suda Hay que bajar por aquí Claro, es que no hay tan poco sistema Como de parkour en el juego No puedes como escalar muros Y cosas así Así que estás un poco limitado Porque es como demasiado Es muy escenario, ¿no? El escenario ¿Me entiendes o no me entiendes? Porque no es tan libre tampoco Hazte algunos negocios De vez en cuando Porque cuando quieras ponerte Se hace súper repetitivo Vale, para ir haciéndolo Conforme avanzo, ¿no? Oye, ¿y esta mierda de aquí Que es un martillo ¿Qué coño es? ¿Esto qué es? Esta tienda ¿Una ferretería? Hola Buena ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Y esto? ¿Por qué hay tanta mierda aquí? ¿Qué está pasando? Cubrirse Aquí parece que ¿Puedo romper esto? Me sale como que ¿Puedo romper esto? ¿Esto qué coño, eh? ¡Ah! Las que te quemaron ¡Oh! Ojalá no tuviera que volver a la oficina Coño, esta tienda me la quemaron Y me la están arreglando Me han echado el carpintero O sea, de los zombies Del Call of Duty Perfecto Le han puesto dos tablones De puta madre ¿Cómo no? ¡Quita coño! Vamos para la misión entonces ¿Estás franco? ¿Y dónde tengo el otro piso franco, tío? Que me gustaría ¿Qué está pasando aquí? ¡Laranja! Pero porque a mí monta Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pero porque monta Esto va a ser portada de la revista Light ¿Qué me acaba de hacer una foto? Los reporteros de Nueva York Van siempre tras la foto de portada Si uno de ellos te hace una foto y huye Acabará en la prensa Y la presión policial sobre ti aumentará Detén al periodista E intimídalo para robarle la cámara ¿Qué cojones? Me cago en tu puta madre Que no me haga foto, hijo de puta ¡Ah! Yo no he hecho nada Dame la cámara o mañana saldrás tú en portada De las necrológicas Nunca Este material es digno de premio Pulitzer Una puta polla A ver, me pregunto No me mates, basta ¡Opera! No nos gusta que aparezcan fotos nuestras en la prensa ¿Comprendes? Dame la cámara Te llevarás las fotos Pero te aseguro que verás más Espera un momento O sea, me da la razón ¡Que alguien me ayude! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¿Por qué montáis un mercadillo en medio de una carretera? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Por qué montan una pescadería en medio de una carretera transitada? Pero esto es porque es legal Voy para la misión La misión está aquí dentro Creo que va a ser con el mismo tío otra vez, ¿no? Uy, el telefonito Buenas Suena el teléfono, ¿eh? Cada vez que te cargas a un tatá ya debilitas a la familia Lo sé Segundo y yo Chico, soy Clemenza Vamos a devolverle el golpe a Sol 8 Primero recoge una bomba de relojería Y luego reúnete conmigo fuera del almacén de Midtown Vale, pero un momento Yo todavía no he ido a un banco Bueno, lo he intentado Pero reúnete con Clemenza Fuera del almacén de Midtown ¿Ok? Vamos a hablar con este hombre ¿Buscas trabajo, chico? ¿No te iría mal practicar un poco con el bate? Sí Siempre que no sea mi último golpe, Tesio ¿Qué se cuecen? Ese canalla de los Zataya Donnie Marinelli Tiene bien pillado a un comisario Amigo nuestro Coge este bate y convéncelo De que deje de entrometerse en nuestros asuntos Vale Vieron a Donnie Marinelli por última vez En el club social ambasador de Brooklyn Tiene pruebas de que los cordeones De que los cordeones Los cordeones Los cordeones Están pagando a un comisario Donnie lo está chantajeando Pero se ha vuelto avaricioso Acaba con Marinelli Antes de que las cosas se salgan de madre Usa un bate de béisbol Vale, me dan una bonificación por usar un bate ¿Tengo bate de béisbol? Sí Para allá que voy Let's go Se viene dinerito fácil, ¿eh? Y respeto fácil también Voy a pillar este coche Que es el mejor de los juegos Este es el más rápido, ¿no? Bum, 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 bum Miren, decimos hasta aquí al lado Buenas tardes Eh... ¿Puedo entrar? ¿Me dices quién es tu heredero, ceporro? Este es... Berto Vespucci Ah, no, este es para... Alguien me está esperando dentro Me podría meter en un lío Pero... Está bien Diviértase Club desbloqueado Buenas ¿Me queréis disparar? ¡Acabemos con él! Vale, pues eso está feo Cuidado, eh Cuidado, eh Muchísimo putísimo cuidado, eh Mucho puto cuidado Que no tengo vida, eh Vale, al de... Vale, 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 vale Pago de quién Alexander Domeniki Qué... Hostia, perdona ¿Me paga entonces? ¿Cómo va a llevar este negocio si está muerta? Comprende No me haga nada Pagaré Joder, me he hecho dos cosas del tiro ¿Lo habéis visto? No te muevas Para, para Bate de Beibo No, me ha matado el cabrón No Qué hijo de puta lo tenía, tío Al menos tengo el negocio Qué hijo de puta Lo tenía hecho, hermano Ahora esto es mío Lo tenía hecho, hermano Pero qué 50 suscripciones, señores Va y fuma Los Corleones necesitan tu coche ¡Qué demonios haces! ¡Que te quite! Vale No es difícil, eh Es llegar Focusear al tío Y meterle con el bate en la boca Y conseguir respeto fácil ¡Fuera de mi cabelo! Vamos Bate de Beibo en mano Se viene Spirran Perfecto Ahí está El puto ¡Lo tengo! ¡Shh! ¡No te quito! ¡Esto es! ¡Ha caído! ¡Perfecto! ¡Y ahora a correr! ¡Corre! ¡Y este negocio es mío! Nada, nos ha salido increíble esto, eh Pese a haber muerto Lo hemos hecho muy bien, tío No hemos llevado el negocio No hemos llevado la misión ¿Y tú qué quieres? ¿Una hostia? Porque me está pegando Mensajeros de la mafia Un mensajero de la mafia Es una persona contratada Para entregar las ganancias De un tinglado a la familia Que lo controla Si le robas el maletín Te podrás quedar Con todo el dinero negro Pero ten cuidado Porque si matas a un mensajero Subirá tu nivel de vendetta Intenta desarmarlo Con un disparo en el hombro ¿Vale? ¿Este tío El que tiene el maletín? Perdón A ti no es No Pero policía A ti no es Si es que Ahí está el maletín Lo tengo 5.000 pavos Con la cara Me llevó 5.000 euros Corre Para por favor ¿Me das el coche? ¡Ayuda! A correr Bien ¿no? Lo ha desarmado el poli Por eso Estaba el poli Pegándole tiro Se habrá llevado Un tiro en el hombro Se le ha cayó el maletín Lo he cogido y me he ido Ha salido increíble tú Ha salido increíble Otra misión secundaria aquí ¿La hacemos tío? ¿O vamos ya a la principal Un ratito? Podríamos ir a las principales también Lo que pasa que no sé Apartamento de Pauli ¿Dónde tengo yo La misión principal ahora mismo? Que no la sitúo muy bien A ver La misión principal la tengo En medio un poco de sí Al lado de Midtown ¿No? Vale ¿Me quiere pegar este hombre? No Vale Me la hago porque estoy aquí En verdad Bienvenido otra vez amigo mío ¿Te interesa un trabajito? Dame otro Si es dinero fácil ¿Esta vez hay algo grande para mí? A Tony Bianchi le ha sacado de Kizio lo de Marinelli Sabe que él es el siguiente Huélate en su casa y que no te vea Me gustan estas misiones Y enviaremos una furcia para despistarlo Ten cuidado La casa estará bien vigilada Estrángúlalo Misión Hitman Ni logrará venir Misión Hitman Tony Bianchi es un capo de los Tataglia Y era amigo íntimo de Marinelli Los hombres de Bianchi son leales y peligrosos Así que líbrate de él antes de que se vengue Los Corleones han montado una cita en un burdel del local Cuélate y burla a los guardias Si lo estrangulo con un alambre Me dan mucho dinero Perfecto Esto es modo Hitman Llegar por detrás Que no te vea Estrangularlo Y mirarte Lo voy a hacer Voy a hacer una sombra Atentos Pero me quiere dejar Ah mira si es aquí al lado Vale Y encima farmear respeto Como un cabrón también El alambre lo tengo aquí Perdóname por favor Gracias amigo Buenas Nicky Saleri también me estaba causando problemas a mí Hostia te hablan de las misiones Que chulo Quita coño Te voy a dar un guantazo A mí Voy a subir Es arriba eh Más arriba Más arriba Con el alambre equipado Colócate furtivamente detrás de un enemigo Vale Y pulse y mantén L1 No escaparás de nosotros No me pongas Chis Qué trago Equipado No si equipado lo tengo No me jodáis Este está aquí dentro eh O aquí dentro Vale Ay Pero Ok No creas ¿Pero qué dices tío? Dile que me quieres Que no me echas al olvido Vale Pero eso era la misión La misión está aquí dentro Ahí está el hijo de la puta ¿Cómo lo hago en sigilo? Así Y ahora Guapísimo Vamos 7500 de respeto Qué barbaridad 9000 Perfecto Cuello roto La luz Ah ¿Puedes joder la luz del edificio Rompiendo el de esto? No creo ¿No? Te imaginas Vale Tenemos un punto de habilidad solo Yo creía que tendríamos más Pero bueno Está bien Vamos a subirnos Por ejemplo Le damos un poquito más de salud Nos metemos un poquito más de vida Para ser un pelín más tanques Porque aún así Me siguen reventando De dos tiritos de escopeta Uh Dinamita o bomba Dinamita, ¿no? Dinamita o bomba ¿Hola? Va a explotar Va a explotar La quiero poner ¿Cómo la pongo? Va a explotar Corre Corre Caja reventada Let's go ¿Cuánto dinero es eso? Mil de respeto también Por romperla ¿Cuánto dinero es esto? 130 euros 130 euros Recuerda Tú no has visto nada No he visto nada No he visto nada Bien hecho Sin tontería, ¿eh? Oh, Dios mío No me hagas daño Mira, coño Porque he hecho la pose De un orangután Vale, vámonos Perfecto ¿Quién dijo que era 10K? No sé Pero ojalá encontrarle Y banearle Y pegarle Todo en ese orden Vamos a bajar Perfecto Otra misióncita hecha Sigo teniendo Mira, este también tiene una misión De esta de ocupas Esto es un local privado A muchos les gustaría Quitarle el negocio Yo puedo protegerle Nunca Piérdase Mejor que se largue ¿Sí? Ven Ven aquí, ven Déjelo Ven aquí Que te voy a estampar Contra la pared A lo mejor ¿No? Yo creo No le tengo miedo No le tengo miedo Tipo duro Me voy a cargar A los otros sin querer Verá tú No hagas nada Déjelo Págame ya Con esto negocio No me gustaría No me gustaría que se echara A perder Bueno, trato hecho Pero dile al don Que me deje en paz ¿Quieres? Me voy Ya tengo un negocio Sé que es poco dinero Señores, no os riáis No pasa nada Está bien Ya es un negocio Ya son otros 300 pavos A la semana por la cara ¿Vale? Y ahora Vamos a hacerlo del banco Porque quiero verlo Aquí hay un banco Aquí atrás, ¿eh? Hay un banco Vámonos Vamos a hacerlo del banco ¿El banco con qué se hace? ¿Con la bomba O con la dinamita? Porque tengo de las dos, ¿eh? Tengo bomba Y tengo dinamita El banco está Derecha Derecha Dinamita también No vale Y ahora es recto Y la siguiente ¿No? No, es esta Esto es el banco Ah, pero este es el banco Que ya estaba cerrado, ¿no? Lo mismo sigue cerrado Está cerrado el banco este Ya lo atracaron Creo que los bancos Que atracan Tardan un rato En volver ¿No? Los bancos Que han sido ya atracados No están disponibles Justo después Tienes que esperar un tiempo Supongo Tienes que esperar un poco Vale Ok, misión principal Venga, vamos a hacerla ¿Dónde coño está? Allí Eh... Pues venga Vámonos ¡Quita, coño! Ahí está ¡Oh, Jesús! Debería cambiar de coche Incluso, ¿eh? Porque este coche Es una mierda El león El león está a punto De llenarse Mala señal Y aquí hay un tío Y aquí hay un tío del FBI Dentro de la iglesia Pero qué cojones Nuevo local Que esto me da dinerito O sea, dinerito No, perdón Respetito Aquí está el confesionario ¿No? Perdóname, padre Porque... Ya está, ya me he confesado Y ahora vamos a hablar Con el del FBI Puede que le soborne Y me quite el león ¿Verdad? Para que no haya cool el león Tengo que venir por aquí atrás Hablar con el tío del FBI Que está Aquí dentro Por la cara ¿Qué cojones es esto? Todas las tumbas aquí ¿Qué coño? ¿Cuánto cuesta sobornarle? Bien, puesto que no has causado Demasiados problemas Puedo ayudarte por una cantidad Está bien de dinero, eh Está bien ¿Por qué no desvía su atención De los corleones? Claro Presionar un poco a esa familia Nos irá bien a los dos Vale Un agente del FBI corrupto Es la única manera De presionar a las demás familias Y hacer que bajen su nivel de vendetta Los federales pueden ser difíciles de encontrar Pero suelen resultar más baratos Que librar una guerra de bandas Eh, pero no me ha quitado El león sigue lleno Cabrones ¿Me estáis troleando? El león entonces no es lo de la vendetta Eso no es lo de la guerra de las familias, tío Porque no se me ha... No se ha quitado El león es otra cosa A ver Es que no ve, hermano ¿Y entonces qué es el león? Es para subir el rango Ah, eso es lo que me queda Para subir de rango Perfecto Pues me queda poquito, eh Con la tontería Vale Vamos a seguir haciendo misióncita y cosas De hecho Vamos a ir aquí A la casa A esta casita que tenemos aquí Comprada por 25.000 pavos Que al final nos ha salido hasta bien comprarla Porque la verdad que tener una casa está muy bien Vamos a guardar arriba en la habitación Pum Vamos a la habitación Que creo que mi habitación es esta Ahí estamos Vamos a pillar munición y cosas De todo Pi, 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 pi Ya voy todo full ¿No? Hasta la escopeta y todo Hermano, voy todo lleno Vamos a guardar Me voy a poner full vida Guardamos Guardo Pum Pum Perfecto Y Una dinamita Tengo dinamita en la habitación Dios mío Qué puta triunfada tú Y ahora con esto nos tepeamos ¿Sabes? ¿O no? Llamo al conductor Y voy Aquí Porque estamos cerca de la misión principal ¿Sabes? ¿Por qué las casas son tan caras? Pues yo qué sé, tío En plan Si te vale una chaqueta 40.000 pavos Hermano ¿Cuánto te va a costar una casa? Te cuesta a veces más barata una casa Que una chaqueta en este juego Es que no tiene mucho sentido No sé Yo ni a Nueva York nunca Pero En el 46 las cosas eran así Bueno, vea Estaba el tema Estaba el tema chungo Tú dame el coche Perdón, necesito el coche Ayuda Venga, coño Quita afuera Roba el banco de ese barrio Vale Está Aquí delante, ¿no? El banco de este barrio Está al final de esta calle De hecho, creo que es este de la esquina Mira, aquí está el banco Vale Vamos a robarlo Así se entra para robar un banco ¿Vale? De forma de simular Let's go Nuevo local descubierto Vale, ¿dónde coño está la cámara corazada? Hola Qué guapo este banco, ¿eh? Este está chulo, tío Mira, bostezándole el NPC y todo ¿Qué coño? ¿En serio la cámara está ahí en medio? ¿Algún problema? Pues sí Porque me vais a pillar del tirón, ¿no? A ver, lo voy a intentar hacer Pero yo lo veo Hola Bienvenido, caballero Le atenderé en un momento No, no, espérate Atiende esta un segundillo A ver Ese es peor Dame nos paz hasta allá Bueno, pero es que no hay otro disponible Ahora mismo, ¿no? No tengo otro banco disponible Así que vamos a robar este, ¿no? Es que tengo que pasar por el medio Con dos cojones No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir, amigo Pero, ¿y me dejan pasar? Está herido Preparaos para el arresto ¡Al suelo! Me matan Me van a matar Hostia, me van a matar 100% Acaba de f***a eso Me van a matar Me van a matar 100%, tío Me matan, ¿eh? Vale He matado al poli Voy con la Thompson Y que se líe ¡Increíble! ¡Se ha herido! ¡Ya matan a la central! ¡Pobre coño! Mi dinero ¡Lo tenemos! ¡Me dais mi dinero, eh! ¡Me dais mi! ¡Mire cuánto dinero hay ahí! ¡A por el dinero! ¡Hostia! 4K Bueno, no es tanto Pero está bien, ¿no? Buah, esto va a ser una liada Buah, esto va a ser una liada Están distraídos Están distraídos Ya no Me está dando A correr ¡Al piso franco! ¡Os vamos a pillar! ¿Y no me persiguen? O sea, me han visto meterme en mi casa Y no... Como que no he hilado No piensan ¡Hostia, vive ahí! Vamos a saludar Uf, qué cansancio De verdad Señor, he robado un banco Carla, José María O sea, José Fina He robado un banco 4.000 pavos me he llevado No verá que he liado con la caja Todo el mundo persiguiéndome De verdad Menos mal que estáis ustedes aquí Para escucharme No saben lo que te aprecio De verdad Bueno Y a ti también Te aprecio mucho De verdad Bueno Hasta luego Vámonos Y ahora con el teléfono Me puedo topear No me quiero topear Quiero ir a la misión Let's go ¡Cochecito! Ya, es que me han pegado así Qué buena gente Me ha dicho que me ponga hielo Y tal Es increíble ¿Qué pasa? Me gusta tu coche ¿Por qué hablan así? Me ha andado Es increíble ¿Qué pasa? Es increíble ¿Qué pasa? Es increíble ¿Qué pasa? Hola Es increíble ¿Qué pasa? Perdón Necesito el coche ¡Corre! Vale, y ahora es Izquierda tope Let's go Para la principal del tirón ¿Eh? Doblaje de carola Es increíble ¿Qué pasa? No, así no habla de carola Coño Por la gana Es increíble ¿Qué pasa? Y ahora sería Derecha a primera Primera a derecha Hasta el final Hasta el fondo Y luego un poquillo ¡Eh! Otra casa ¿Me la compro? No, no No debería gastarme más dinero en casa Teniendo la otra ahí cerca Comprarme estas Es un poco gilipollez ¿Verdad? Yo creo que no merece mucho la pena Tío Tengo ganas de pillar una rampa A esta velocidad Con este coche Tengo que pegar un salto bueno Tío Un salto potente El león se viene Sí, sí Lo sé Pero es que no sé lo que es el león Tío Entiendo que será lo del respeto Lo de El rango de De mafioso Y todo el rollo ¡Eh! Ese coche es nuevo No lo he visto nunca Está guapo Claro, es que esto es más El centro ya de Nueva York ¿No? Ok Ok Mierda Era por allí ¡Fuck! Por aquí Y ahora por este callejoncillo Y ahora derecha aquí Este que me vende Este tío está vendiendo Tengo que ir a casa Es el cumpleaños de mi hijo Para ti Está vendiendo una puta pipa En medio de la calle No, no me interesa Pero cómo tiene los huevos Tan gordos, tío Está vendiendo una 19-11 ahí en medio Pero en todo el centro De Nueva York ¡Eh! ¡Deténgan ese coche! Y ahora aquí derecha Y aquí ¿No has visto eso? Ha marcado Perfecto Carlito, dime cosa Entrega especial Soloso se está aprovechando Del caos en el seno De la familia Corleone Y ha iniciado una operación De drogas en Midtown Clemenza Tiene un plan de respuesta ¿Vale? Mierda Este sitio está bien cerrado Y no es buena idea Entrar por las bravas Bien Plan B Monk y yo vamos a reclutar A unos cuantos allegados Tú roba uno de los camiones De Solotzo Y llévalo al Corcoran's Perch Luego lo traeremos aquí Y les atacaremos desde adentro Esto no es de la peli, ¿no? Esto no tiene la peli Que no me chille, coño Roba un camión Del tinglado de los narcóticos Que es aquí dentro, ¿verdad? ¿Y puedo subir por aquí? Hostia, es que parece Las típicas cajas puestas Para escalar, ¿no? Vale ¿Y por dónde coño entro? ¿En sigilo puedo hacérmelo? No creo, ¿no? Es un mierda, chicos ¡Cogadlo! ¿Sí? ¿Un mierda? ¿Un mierda hace esto? ¡Vamos! ¡Está sangrando! Espera Se va por culo Abreme una puerta Está cerrada Cócate la polla ¿Y cómo entro? ¿Cómo coño entro? Mira el mapa Ya, pero ¿qué está? El camión ha tomado por culo Ah, vale Perdón Es verdad Tengo que pillar el camión De otro lado Pensaba que Ahí tenía que llevar El camión de aquí dentro ¿Me entendéis? Lo había entendido mal Este coche es la polla, ¿eh? Este es mucho mejor que el otro O por lo menos parece más deportivo, ¿no? ¿Pero qué hace? Yo que yo me creía que era el otro ¿Me entiendes? O sea, creía que tenía que coger El camión delante Y luego llevármelo a la X Pero no, no Hay que ir a la X A por un camión Y meterlo dentro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y ahora por qué está detrás? ¿Y ahora por qué está detrás? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Me está vaciando este juego? ¿Sáparo aquí en medio Por algún motivo? ¿Para que le robe yo, no? ¿No puedo robar? Vale Algo no estoy entendiendo Algo no estoy entendiendo Rómpelo Vale Se ha roto y se ha abierto Interroga al conductor Para obtener las llaves del camión Vale, ven Ven que te interrogo Ven Dame las llaves del camión Nunca Soloso me protege ¿Eh? A ver ¿Dónde está Soloso? ¿Dónde está Soloso? ¿Dónde está? No viene, ¿no? Espera He matado a gente por menos Solo quiero las llaves Está bien Toma las llaves Pero allí no hay nada Ya he entregado la mercancía Vale Y ahora me llevo el camión Lleva el camión Al Corcoran's Perch De Midtown Perfecto Entro con el camión Y ya le jodo desde dentro Pongo allí una bomba O algo, ¿no? Este termina que está sonando Es nuevo, ¿no? El león se ha llenado, tío El león se ha llenado Por lo tanto Ahora puedo llamar A los NPC ¿No? Muchachos Al camión Vale Infíltrate en el almacén de Soloso Por algún motivo El camión se ha arreglado, ¿no? Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria Sí, así condujo yo, ¿vale? Por si te extrañas o lo que sea Yo llevo el coche así normalmente, ¿vale? Vale ¿Y ahora para dónde? Y ahora para la izquierda, ¿verdad? Para la izquierda Derecha ¿Has salido el último lleno de las tofas? Yo me voy a tener que aguantar hasta el domingo, tío Yo me voy a tener que aguantar hasta el puto domingo sin verlo En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar para detenerte Y que los muchachos salgan a tiro limpio Vale Vale Es uno de los camiones Dejadlo pasar Vamos, por aquí Se le ha quedado el coche pillado en la valla No me digas eso Hostia, qué pedazo de bug Mierda Hostia Se ha bugueado, ¿eh? Se supone que el camión tiene que llegar allá al fondo No, pero es que este coche no se puede mover Y el camión no lo puedo acelerar Ni no puedo moverme Ah, me puedo bajar Eh, oye Está abandonando la zona No, no, hombre, no No, hombre, no Pero no me puedo mover ¿Sabes lo que te digo? Empújalo Que no puedo acelerar Pero está avanzando muy poco a poco ¿Os dais cuenta? Dinamita Que no, que la lío O sea Lo que es mi furgoneta está avanzando Pero muy poco a poco De aquí a que llegue allí A lo mejor pasan cinco minutos de reloj, ¿eh? Mi pregunta es ¿Qué pasará cuando el camión ¿Os dais cuenta de que está avanzando? Mirad el muro Como referencia Fijaos como estoy yendo para adelante Si no para de avanzar Es que esto está medio bugueado Y cuando llegue allí Un minuto máximo Dice uno en el chat Una polla A esta velocidad Hasta llegar allí Yo creo que son cinco minutos de reloj, ¿eh? Pero mi pregunta es ¿Empujaré el coche? ¿Estoy avanzando? Sí, estoy avanzando Me acerco Me acerco, me acerco, me acerco Me acerco, me acerco Dime que empuja el coche, por favor Y cuando se empuje ese coche Yo ya se desbugue y puedo avanzar Queda poco, ¿eh? Me acerco, ¿eh? ¿Vamos? Le toco, le toco, le toco Le toco Le toco Vale La estoy liando Hostia, ¿qué está pasando? Pero no empujo el coche ¿Os dais cuenta? No lo puedo desbuguear Pero yo estoy avanzando, ¿o no? Pero es que no me puedo bajar Y empujar, ¿no? A ver, lo prefiero Casi que lo prefiero, la verdad A ver si reiniciando se arregla Porque es la cinemática Lo que se ha bugueado, ¿no? La cinemática Donde el coche que está al lado de la valla Se supone que tiene que avanzar Y apartarse Se ha bugueado Y no se podía quitar Entonces yo no podía avanzar ¿Este bugue conocido O solo me ha pasado a mí? ¿No? Conocidísimo por la comunidad Perdón Es el que me vendió la pistola Porque no venda tanto No es máquina Vamos a intentar ahora Que no se buguee No me jodas, vaya En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar Para detenerte Y que los muchachos Salgan a tiro limpio ¿Vale? Venga Es uno de los camiones Dejadlo pasar No te buguees Vamos, por aquí Hostia, se ha vuelto a buguear Hostia puta Verás tú No puedo avanzar otra vez No puedo moverme Roba el coche antes Es que no se puede robar el coche Yo creo que es por los 60 FPS Y no es broma Es porque a los 60 FPS Como que la valla Se buguea con el coche Y el tío no puede avanzar ¿Sabes? Lo tengo Podría decir que lo siento Pero no es así A ver F-Misión Hombre, F-Misión no Porque es de la historia Hay que hacerla ¿Se puede limitar a 30 FPS esto? ¿Ahora mismo? Uy, que pasado Se me ha puesto la play de chico Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria ¿Se puede limitar a 30 FPS, tío? En el riba turner Vamos a intentarlo una última vez, ¿vale? Vamos a intentarlo una última vez Y voy a intentar hacer lo que decía Antes de llegar voy a pillar el coche Voy a intentar robar el coche O voy a intentar moverlo de alguna forma Yo que sé, algo O bajarme del camión Pillar otro coche Empujar un poco el coche negro Y que su punto de partida No sea el actual, el original Sino que pille el punto Que yo le he impuesto Empujándolo Y entonces ahí a lo mejor No colisiono con la valla Y puedo pasar yo, ¿sabes? No lo sé Pero lo mismo en la cinemática El coche se resetea, ¿sabes? En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar para detenerte Y que los muchachos salgan a tiro limpio Espérate Vamos a hacer una cosa Llegamos aquí, ¿no? Ese tío se sube al coche Me cago en la puta Es que no te pueden ni mover, tío Es que no te pueden ni mover, tío No te puedes ni mover Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria Embístelo, sí Voy a tener que embestirlo con el esto Pero, ¿cómo no toco la zona azul? Es que es muy difícil, ¿eh? Intentar chocarme Sin tocar la zona azul Lo digo porque tanto el frente del coche ¿Cómo la voy a esquivar? Además que este coche es grande, ¿eh? En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar para detenerte Y que los muchachos salgan a tiro limpio Vale Buf, a ver Y acercándome por allí Un segundo Bueno, yo creo que esto lo que voy a hacer Va a ser buguearlo más todavía, ¿eh? Mira lo que quiero hacer Desde aquí Me acerco por detrás Y lo empujo Hostia Es uno de los camiones Dejadlo pasar Tía ¡Vamos! ¡Por aquí! Pero no me puedo mover Pero no me puedo mover ¡Es que no puedo acelerar! Mi problema es que no puedo acelerar Ni frenar No puedo hacer nada No me puedo mover ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? Pues si yo no he sido Si ha sido su compañero No entiendo, tío ¿Cómo lo he desbugueado ahí? Puede que sea random Y que haya veces que se desbugue Y veces que no Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria Si supiera cómo limitar esto A 30 FPS In situ Lo haría Y seguro que con los FPS Se arregla, tío Porque esto es lo típico De que habrá partes concretísimas Del juego Donde no está preparado Para los 60 Y esta es una de ellas Se buguea con la valla Se te buguea el camión Es lo típico Hay que bajarlo a 30 aquí ¿Sabes? En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar Para detenerte Y que los muchachos Salgan a tiro limpio Vale Vamos ahí lentito Vamos a hacerlo roleando Es uno de los camiones Dejadlo pasar Vamos por aquí Se vuelve a quedar pillado Tío ¿Y por qué si entro Desde la derecha No se queda pillado? Es que no tiene sentido ¿No? Prueba a entrar de culo ¿Y si corro y...? No llego, tío ¿Cómo coño hago esto? Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria Vamos a entrar marcha atrás A ver si entrando marcha atrás Funciona Que depende de como vayas Con el camión Se buguea No sé Es que es raro, raro De cojones Porque no es de físicas Del propio juego, ¿no? Bueno, sí que tiene pinta Esa de las propias físicas Del juego Que se buguean un poco En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar Para detenerte Y que los muchachos Salgan a tiro limpio Vale Entro de culo, ¿eh? Es uno de los camiones Dejadlo pasar Se vuelve a tener la puerta Vamos por aquí Se queda pillado El hijo de puta, tío Claro, es que no me puedo mover No puedo moverme No puedo ir marcha atrás Ni marcha adelante Como que el juego interpreta Que aquí el camión Va automáticamente Hacia adelante Y tú no tienes el control Entonces no me da el control Del camión Si yo me bajo El camión sigue avanzando No Ahí Oye, oye, oye Acabemos con él Lo tenemos Cubridme Ha caído Esta es la nuestra Está herido Es nuestra oportunidad Y con el teclado A ver Puedo limitar el monitor Vale Un momento A ver un momento A ver un momento A ver un momento A ver un momento Esto se puede limitar A 30 En situ Es que no lo sé Conduce con normalidad Como si fuera Una entrega rutinaria Es que no lo sé, tío Y tampoco sé hacer Hace cuánto que guardé Hace mucho que guardé Señores ¿Puedo salir de la misión? Abandonar misión Vamos a abandonar La misión Y voy a guardar Voy a abandonar La misión Y a guardar Partida manualmente Porque no la quiero liar Quiero asegurarme De que he guardado Y todo el rollo ¿Vale? Hotel Nuevo objetivo Extorsiona a los dueños De los negocios Para no sé qué pollas A ver un momento Vaya cara que llevas ¿Te ha atropellado Un camión? ¿Y a tu puta madre ¿Le ha atropellado Alguien? ¿Hay algún piso Para dormir? Nada No puedo Pero ¿Por qué? Fritear Díselo Eres un chico malo Me gustan Los chicos malos Y cariño ¿Por qué siempre Te toca el trabajo sucio? Una vez Conocí a un tipo Que simplemente Tenía que llamar Si las cosas Se ponían feas Y en el acto Aparecían Un grupo de mafiosos Elegante ¿No? Increíble La verdad Que increíble ¿Yo no puedo Guardar aquí? No hay ningún piso Aquí para guardar No, ¿no? ¿Quién me está llamando? Chico Soy Clemenza Vamos a devolverle El golpe a Sol 8 Primero recogí Una bomba de relojería Y luego reúnete Conmigo fuera Del almacén De Midtown Vale Ok Hemos atendido Esta llamada Tenemos la misión Y así que lo que voy a hacer Va a ser Antes de nada Ir a un piso Que yo tenga ¿Dónde tengo un piso aquí? Hostia Es que aquí no tengo Ni un piso Cabrón Voy a tener que comprarme El de aquí abajo ¿Vale? Vamos a tener que comprarme Un piso, tío Me parece a mí Nos vamos a tener Que comprar un piso Tenerlo al lado Y poder guardar ahí Porque si la misión Está bugueada Hay que hacer eso En verdad, ¿eh? A ver Eh... Sí Izquierda ahora Y luego izquierda otra vez Vámonos Tienes que dejarle espacio Al coche azul Para que salga Por eso se buguea Pero ¿y cómo le dejo espacio, tío? ¿Tienes que dejarle espacio? Vale Para abajo Para abajo Izquierda la primera Aquí ¡Quita, coño! Y aquí me compro yo una casa Buenas Pasando más por la derecha Hostia Es que es rarísimo El puto bug, ¿eh? Es que es raro de cojones El puto error, tío Vale ¿Dónde hay una casita aquí? Que yo me pueda pillar Un pisito Una habitación Aquí Que dime, por favor Que no vale más de 38.000 pavos 85.000 Por favor, dime que hay un teléfono aquí Para tepearme Gracias Llévame a mi piso franco Del apartamento grande Al primero Guardo allí Madre mía 85.000 euros, tío 85.000 euros Vale, guardo Pum, pum Perfecto He guardado, ¿no? Vamos a hacer dos guardados Por si acaso, ¿vale? Pum A ver Ahí está Dos guardados distintos Muy bien Y ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Limitarlo a 30 FPS ¿Cómo se hace eso? Creo que sé hacerlo Creo 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 que sé hacerlo Que no No Esto tampoco Esto Tampoco Esto 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 de aquí Hostia, no sé cómo coño se limita esto A 30 FPS Tú No sé dónde coño está el selector de FPS La verdad Eh Nombre o shader No sé qué Frame limit Ahí está 30 Apply Save ¿Se aplica automático? No No, no, no No Entonces hay que Hacer así Callarse, callarse, callarse Callarse, callarse, callarse ¿Vale? Vamos a arreglar esto Que os jugáis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y pum Ahí va, eh Algún día Y puede que ese día Nunca llegue Quizá te pida Que hagas algo Por mí Espero que no pete, tío Hasta entonces Como bajando la 30 Acepta esto No funcione Tenemos un problema Como un regalo Como limitando la 30 FPS No se solucione ese error No sé qué puede ser Yo creo que van a ser los FPS 100%, eh Yo creo que va a ser eso Pero seguro, tío De llegar a hacerlo y tal Y lo vamos a ver bien Ya veréis Eh Un segundo Eh Vale Eh Vale 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 Perfecto Ahí está Cargar partida Eh Esta mismo A ver si esto está a 30 Lo notaré Que te Bueno, mira Lo que tarda en cargar Ya es un indicador Hostia Dios mío De mi vida Dios Que si está a 30 Tú Qué locura Y en la Play 3 Yo creo que iba incluso peor que esto, eh Bueno, vosotros en el directo No lo notáis tanto, ¿no? Me gusta tu coche Largo Pero yo lo noto Pero una barbaridad, eh Eh Vale Pues nada Vámonos, ¿no? Sería marcha atrás a tope Vámonos ¿Lo veis igual de verdad? Yo lo noto tela, eh Pero tela, tela, tela Vale Y ahora sería aquí derecha Señores Que esto soluciona el bug, eh Vamos a rezar todos juntos, ¿vale? Sería ir por aquí Y la primera a la derecha Perfecto La primera negra, eh De la carretera negra A la primera a la derecha La cosa es que ya me he acostumbrado Perdón, perdón, perdón Yo qué sé, yo qué sé Pero la cosa es que ya me he acostumbrado, eh Me lo podría jugar a 30, en verdad Pero no, no, no Mucho mejor 60 Mucho más fluido, tío Mucho mejor la experiencia, vaya Eh Vale Sé que el león está lleno, señores Sí, pero por ahí otra vez más Quizá me muerdan la polla en directo O sea, para ya Ya sé que está lleno Pero no sé qué es Es que no sé qué significa que el león esté lleno Es que no tengo ni idea Vale Eh Vale, izquierda Un poquito izquierda Ah, cuidado, señor Ha muerto, bueno Ha estudiado Vale, de momento bien Vamos por aquí Tranquilamente Y ahí de la antemisión Me salto a la cinemática Pim, pam Pillamos camión Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam Y por favor que se desbugue Yo solo se lo pido a la virgencita Pero, ¿y cómo se activa la habilidad especial? ¿Alguien lo sabe? Tengo el león lleno Pero, ¿cómo activo La ultimate esa rara De llamar a NPC, tío? Vale Joder, andando Pero si tiembla el juego y todo, ¿no? Sí Pero, pero, pero Que me tiembla el juego ¿Qué cojones? Vale Mierda Este sitio está bien cerrado Y no es buena idea Entrar por las bravas Bien Plan B Putos mocos, tío No se me van a quitar en años Monquillo vamos a reclutar A unos cuantos allegados Tú roba uno de los camiones de Solotzo Y llévalo al Corcoran's Perch Luego lo traeremos aquí Y les atacaremos desde adentro Vale Ok Vamos a por el camión Y Yuillo Que tiembla el escenario entero Que está pasando Vamos a por el camión Lo robo y lo traigo Señores, a rezar, eh Si esto no lo soluciona Voy a tener que parar De jugar a las misiones principales Y preguntarle al Alphali Si él sabe Qué coño puede ser eso O mirar en foros O O yo qué coño sé, tío Mirar en internet En algún lado Para usted Guardia civil Bájate 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 Bájate, coño ¿Listo para que te arregle la cara? ¿A mí? Voy a partir en más Dame las llaves del camión Nunca Solo Ozzo me protege Ah, sí Espera He matado a gente por menos Solo quiero las llaves Vale, espirran, eh Está bien, toma las llaves Pero allí no hay nada Ya he entregado la mercancía Ok Se viene Es el momento Lleva el camión Vámonos 30 FPS Debería solucionarlo ¿Por qué está aquí al lado, tío? Vale, me dice que por aquí, ¿no? Ah, sí Porque primero hacen esto No es verdad Se me había olvidado que lo arreglan y tal Vale, 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 vale Muchachos Al camión Ok Joder, es que... Pero, tío Conduce con normalidad Como si fuera una entrega rutinaria Vale ¿Funcionará? No lo sé Puede que no, tío Y eso sería la mayor cagada de la historia Yo confío en que va a funcionar Yo confío en que sí Estas son las típicas tonterías de... De la Play 3 ¿Sabes? Típicas tonterías de que como le esfuerces un poquillo la maquinaria Se raya y no sabe, pero... Seguro, seguro, seguro que ahora va a funcionar Seguro En cuanto cruces las puertas Busca un buen lugar para detenerte Y que los muchachos salgan a tiro limpio Vale Voy a entrar incluso más para la derecha Como me habéis dicho, ¿eh? Es uno de los camiones Dejadlo pasar Vamos, por aquí Tía puta Vale, el coche se mueve No se mueve el puto camión, tío Es impresionante, tú Se está rayando Va a volver a atropellar a su compañero Y me van a echar la culpa a mí, tío No, no, no me muevas No me muevas, no me muevas Por favor, tío Ay, 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 qué liante Qué liante Lo va a matar, tío No me lo creo Para, para, para Me estoy moviendo, ¿eh? Si tengo paciencia, entro, ¿eh? Monkey, tú colocadas las bombas Una en cada edificio Le vamos a enseñar a Sol 8 Cómo se encarga la familia De los negocios Oh, Dios santo Esos no son nuestros chicos Oh, Dios santo, tío Coloca esas bombas Descubriremos Voy Cuidado, que me matan a mí ¿Dónde las pongo las bombas? ¿Qué pasa? No te muevas Con la última oportunidad Cuidado, ahora que no me maten, ¿eh? Hostia puta Vida, 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 vida Muy bien Buah, 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 buah Te revientan, ¿eh? No puedes Lo intento, ¿vale? Lo intento, señores Estoy concentrado Te pongo full vida Y habría que bajar ahora, ¿eh? Buah, es que la La precisión desde aquí es bajísima, ¿eh? Estás cometiendo un grave Muerto Me matan, ¿eh? No, muy bien Me matan No, es exagerado Poner bomba ¿Y ahora qué? Sal del edificio antes de que la bomba explote ¿Y cómo se sale del edificio? Esto es una coña de las más gitanas que yo he visto Probablemente en toda mi vida, ¿no? Nunca he visto una coña tan gitanas como esta ¿Y dónde me cubro? Aquí dentro entiendo que no me pasa nada ¿No? Estoy aquí agachadito, ¿no? Vale Vamos para arriba Aquí va otra bomba ¡Ay! Me ha picado Hijo de puta Corre 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 Corre, 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 corre ¡Lo tenemos! ¡Acabemos con él! Espérate que no tengo bombas, ¿eh? Bomba de relojería del camión ¿Y cómo la cojo? ¿Cómo cojo la bomba? Aquí dentro Y para abajo Armando Marciano Armando Guerra Armando Guerra Segura ¡Pon la bomba! Quita, puto, perroso ¡Ahí va la bomba! ¡A correr! Señoras y señores La misión más difícil de la historia de los videojuegos Por la cara, no sabrá Sal de aquí, Antonio ¡Vamos! ¡Buen trabajo! Saloso debió escaparse Cuando nos acabamos preparando Pero habrá captado el mensaje ¿Crees que no lo volveremos a ver? Aún falta mucho Tenemos el almacén de Salozo Pero aún conserva tapaderas de locales de drogas por ahí Si los encuentras y los haces saltar por los aires Darás un buen paso en tu carrera Haz que el don se sienta orgulloso Parece un buen plan Oye, mejor que ahuequemos antes de que la poli empiece a husmear Buena idea Reúnete con Monk Se ha ido al Corcoran's Perch para celebrarlo Y ahora vuelvo a ponerlo como antes, ¿no? O la voy a liar Mira, 10.000 de respeto y 10.000 pavos, ¿eh? Perfecto, tío Habla con Clemenza No, ya no, ¿no? O sí Coloca una bomba en las tapaderas de droga de Salozo ¿Vale? Sal de aquí, chico Ve a buscar a Monk Vamos a guardarlo primero, es verdad Deberíamos guardar, pero del tirón Tenéis razón Primero guardar Y luego ponerlo de nuevo, ¿no? ¡Qué demonios haces! Vaya a ser que la líe, ¿no? Vamos a ir primero a guardar Es que este piso va a 85.000 pavos, tío Vamos a tener que ir manualmente a casa Guardar allí Y ya lo reseteo como estaba antes, ¿vale? Este juego me recuerda al Padrino de la Play 3 Sí, es muy parecido, tío Y gracias al juego este hicieron un... Por lo visto hicieron una peli Que se llamaba igual El Padrino también El juego este como que funcionó tan bien Y le gustó tanto a la gente Que hicieron una película y todo Vale Eh... Ok Por aquí No creo, ¿no? Sí, sí Yo cuando he mentido Uy Yo cuando he dicho algo que no... Que no era verdad Yo cuando he dicho algún dato incorrecto Probablemente nunca O sea, no... Joder, aunque sea 30 Va de puta madre, eh La verdad Yo no lo veo mal Vaya En el OBS Yo estoy viendo que no se nota tanto Pero aquí en persona Madre mía Madre mía lo que se nota, tú Pero en el OBS es verdad Que yo creo que a vosotros Os da un poco igual Realmente Tampoco es una cosa que... Es como añadir un pelín más de fluidez Pero tampoco tanto Ok Y mi casita está aquí al fondo Giro aquí Por... Hola A guardar rápido, eh A guardar rápido Sí Eh... En el de arriba Y en el de abajo también ¿Qué coño? Muy bien Vale Y ahora Que ya he guardado Podemos hacer así Podemos hacer así Podemos hacer así 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 Creo que era No... Hostia, ¿cómo estaba antes? Creo que aquí Vale 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 Eh... Vale Y debería ir Debería ir, eh Vale Vale Esto se ve a 60 ya Algún día Y puede que ese día Nunca llegue Quizá te pida Que hagas algo por mí De donde te compraste la Play 3 En Gibraltar Hasta entonces Acepta esto Como un rena Y en la frontera Me la dio un tío, ¿sabes? La llevaba envuelta en una manta Me decía que se quería deshacer de ella Que estaba todo rayado No sé qué Digo, dámela Y por 20 pavos me la llevé Vale Esto no hay ningún problema Porque simplemente hay que hacer así 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 Luego así 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 Y así Y así Y así Y así Y así Y le doy al Start Perfecto Continuar Cargar partida Pum ¿Qué es esto de desafío de los Corleones? ¿Eso qué coño es? Algo de... La versión esta de Play 3 Que tenía cositas extra y tal ¿O qué? Me vais a decir que no se nota Yo me cago en la puta madre Madre de mi vida Qué puta diferencia, tío Carla, Josefina ¿Vosotros habéis dado cuenta de la diferencia? Dios mío Si es que parece que está el juego acelerado, tú Si es que parece que va el juego ¿Sabes? Os quiero Os quiero Os quiero a las dos Os quiero mucho Hasta luego Os quiero O sea que me pegáis porque me tenéis cariño Vámonos Dios mío, tío, está rayado Parece que va acelerado Y yo, y yo, y yo Un momento No es que va acelerado, de hecho ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Va igual que antes? Creo que va a 200 FPS o por ahí, eh No tiene sentido Esto se... Y las llamas Esto está muy acelerado, eh Esto está muy acelerado Esto no son 60, eh No, esto es más de 60 No sé cuántos son en total Pero esto es más de 60, eh Parece más de 60, tío A mí me da esa impresión Por lo menos, vaya Pero mientras vaya bien Y no se buguee Por mí perfecto A mí me la pena Vámonos ¡Coño! Este estanco es mío, ¿no? Sí, este estanco es mío Yo estaba yo rayado Pero hay un montón de negocios Que todavía no son míos Me los tengo que hacer, eh Aunque ya con 50.000 pavos encima Bueno, es verdad que necesitan mucho dinero Para comprarte pisos Pero, un momento ¿Para qué sirve el dinero en el padrino? Para los pisos, para la ropa ¿Y para qué más? Para las armas esas de oro, ¿no? Pero claro Las armas de oro ¿Qué implican? Porque yo con una Thompson Me doy tres tiros Y mato a un tío Entonces la Thompson de oro ¿Qué pasa? Que mata de uno siempre Buenas Hostia, le he dejado justo ¿Qué es lo que quieres? Pues no lo sé, tío Pero quiero entrar Perdona, eh Joder, le he dejado justo Para no entrar, tú Vale Tengo habilidades nuevas, ¿verdad? Tengo un puntito de habilidad ¿Qué nos metemos? ¿Qué nos metemos de habilidad, tío? Agilidad Almas de fuego Aumenta la precisión del arma Eso no está mal La verdad Eh... 80% más de salud Mira, yo me voy a hacer Todo lo tanque que pueda, eh La verdad Me voy a hacer todo lo tanque que pueda Y luego hablamos Buenas tardes Antonio, ¿qué? ¿Cómo va el negocio? ¿Bien? ¿Eres un amigo de Monk? No recuerdo haberte visto nunca Ah, que yo ¿Esto era mi negocio? Perdón, me he rayado Es que tengo uno exactamente igual a tú Hostia, esto está muy acelerado Tengo que bajarlo Noticias importantes para ti Clemenza me ha pedido que te diga Que te reúnas con Tom Hagen en la residencia Vamos a tomar algo ¿Qué tengo que hacer? No he dicho cuándo Quédate a tomar una copa Quería hablar contigo ¿Qué? Reúnete con Tom Hagen en la residencia Corre Leone ¿Vale? ¿Os ha venido para acá para mandarlo a otro lado? ¿A Wolfe, el prestigioso productor de cine? Sí El Tom va a enviar a Tom con unos hombres A visitarlo a Hollywood ¿Para qué va a ir a clases de interpretación? No Tiene que saldar una cuenta por su ahijado Johnny Fontaine Pero esto pasa al principio de la peli No ahora, ¿no? Parece que Wolfe rechaza a Johnny para un papel en una película Lo de que el Tom vaya a Hollywood Para hablar con el director El caballo lo da el caballo ¿Qué ha pensado para mí la familia esta vez? Plinio Octaviano es muy astuto Ha estado usando dinero de Stracci Para volver contra nosotros a algunas bandas de la ciudad Ocúpate de él antes de que nos haga más daño Vale Plinio Octaviano es un chalado de los Stracci Que saca dinamita de su almacén en Hell's Kitchen Ha estado vendiendo explosivos a varias bandas locales Puedes encargarte de él directamente O enseñarle cómo combates el fuego con fuego Usa cócteles, molotov O los explosivos que tengas a mano para freírlos Si lo quemo me dan 7500 y 10.000 de respeto Ahora no me vendría mal un buen chuletón 10.000 de respeto, loco Madre de mi vida Madre de mi vida, tú Vale ¿Voy primero a la principal o me hago esto antes, tío? Es que quiero bajar la velocidad y no es bro Es que mira, 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 mira ¿Se nota en el directo que va un poco más rápido que antes? ¿Lo notáis en la cámara? ¿En cómo se mueven los personajes? Se tiene que notar un poquillo, ¿no? Va folladísimo el juego, tío Voy a 400 FPS, tú Pero eso es malo, sí, porque puede romper el juego Los 60 de vez en cuando lo rompe Imagínate más de 60 Imagínate tener el juego ahora mismo a 144 FPS Muy probable que se me buguee en cualquier momento Esto no es bueno Esto hay que tenerlo como mucho a 60 Como mucho Y 60 ya es un lujo, ¿eh? Pero como mucho tú tienes que tener este juego a 60 FPS Además, muy probable que se te bugueen los personajes Las misiones Me acaba de pasar ahora mismo O sea que imagínate Bienvenido a casa Vámonos Hola Deberías hablar con Tom No me señales que te meto un gancho Tom, yo aquí puedo guardar Mierda A mata caballo, hostia Esto va a ser misionaza, ¿eh? Jack Walsh está ninguneando al ahijado de Vito Corleone El famoso cantante Johnny Fontaine Envían a Tom Hagen a negociar con Walsh Y a hacerle una oferta que no podrá rechazar Y este tío es un pez gordo y magnata del cine Que osa cruzarse en el camino de los Corleones Me alegro de que hayas venido Tengo unos asuntos con el señor Walsh en Hollywood Me vendrá bien tu compañía Si el señor Walsh atiende a razones Se hará cargo de lo que queremos Si no Intentaré haceros una señal Rocco sabe qué hacer ¿Vale? Es muy fiel a la puta película, tío Es la polla Ustedes no lo entienden Johnny Fontaine no trabajará en la película Fontaine Yo lo quiero echar del cine y le voy a decir por qué Era preciosa Era joven Era ingenua Era el mejor diamante que tenía en mis manos Para lanzar al mundo Lo echaron todo a rodar Y me pusieron en ridículo Y ahora lárguese de aquí Y ese tenorino de mierda Que no intente nada contra mí Porque va listo Bien Ya sabe la historia Gracias por la cena Ha sido muy agradable Puede llevarme su coche al aeropuerto Al señor Corleone le gusta que le informen inmediatamente Ah, y somos nosotros los que le ponemos la cabeza de caballo en la cama, ¿o qué? En eso consiste la misión Porque en la peli como que la... Ah, mira, mira qué guapo Lo que hacer en el juego es que tú eres el que le pone la cabeza Porque en la peli no se ve como le ponen la cabeza de caballo Sigue a Rocco sin que te detecten Sígueme Y no haga ruido Vale Yo te sigo cuando tú me digas, ¿no? Ahora Hay que encontrar una manera de entrar en la casa Vamos, sígueme ¿Y la cabeza de caballo dónde la llevamos? Allí está el caballo A Walt le costó un dineral y está más pegado a él que a su propio trasero Es verdad, el caballo que le enseñan en la peli también Que dice que le costó 600.000 dólares o no sé qué polla, ¿no? Yo no veo al caballo, pichita ¿Tú lo ves? Así que le dije, crash o error ¿Y él qué hizo? ¿Qué te parece? Echó a correr Ah, como ese, ¿no? Eh, hermano, avanza, ¿no? Se han pirado Debemos evitar a esos guardias ¡En silencio! Hostia, pues vamos a tener que matar nosotros al caballo, pobrecillo, tío Y cortarle la puta cabeza también ¡Vamos! ¡Por aquí! Y llevar la cabeza en una manta y ponérsela en la cama Pero esto, qué misión más guapa, eh, Dios mío Misión mafia pura, eh Eh, es por aquí Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Por aquí! Si quieres chillar un poco más porque te oiga el de enfrente Ya lo que tú quieras, eh Yo, ya te digo, yo te sigo a ti Yo soy un mandado Si te apetece chillar y que nos oigan, de verdad No te hace falta ni que te esfuerces, vamos Tenemos que encontrar el establo de Cartoon Cartoon, nervo Pues Cartoon, nervo, está aquí Nah, esto no Sí, aquí, Cartoon, Cartoon, gilipollas Aquí ¿Cómo se abre? Pero ¿y dónde está el caballo? Yo no lo veo Sal por delante y estate atento Que aquí va a haber mucho ruido Sal por delante y estate atento No han modelado ni al caballo ¿Os dais cuenta? No lo han hecho No sabrían hacerlo bien o lo que sea Porque no se le ve ¿Quién va a ir? ¿Hola? ¿Qué más? Cállate la boca Cállate la boca, hermano Menos mal que no me han pillado Y ahí va Irá con la manta, ¿no? En la mano o algo Hombre, ya ves Deja el paquete en el dormitorio Vamos a dejar este paquetito En el dormitorio Del señor ¡Qué guapo! Usted primero Qué guapo Y a la vez en verdad No vea el caballo Que no ha hecho nada No tiene nada que ver Pum, la cabeza afuera Tú pasa adelante Cuando esté despejado Yo llevaré el paquete Ok Coño, que se me ha liado el cable En el micrófono Cuando esté despejado Vale, el siguiente también, ¿no? Antes de que cruce la esquina Por favor Venga, avanza, avanza Que ya está muerto ¿Avanza, loco? Ah, mira, estás aquí Vamos, vamos para el dormitorio ¿Qué hacemos? Tú decides, campeón Pues entrar, ¿no? Uy, 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 uy El mayordomo No mates a ningún inocente Dentro de la residencia Hostia, qué cagada No me lo creo Vamos para arriba La habitación está arriba, ¿no? Los guardas no son inocentes Según esta gente, ¿no? Mira, este no es inocente Este tiene mujer e hijo Pero mira Va por culo, ya lo tiene Esa mujer es la inocente Lógicamente Hola, buenas ¿What? Corre, corre, ven Ven a pegarme rápido ¡Socorro! ¡Shh! ¡Shh! ¡Auxilio! ¡Shh! ¡Dad la alarma! No anda la alarma ¡Me cago en la puta! Con la tía chillando, coño ¡Gilipollas! ¡Tanto chilla, cojones! Busquemos ese dormitorio Tú ve delante No sé si el dormitorio está topero Pero no vea qué pedazo de casa tiene el tío, ¿no? Ejecuta Bien Y ahora el siguiente también Bien Y ahora el siguiente también No, no hay siguiente Venga, tira Tira, 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 tira Vale, el mayordomo no puede morir ¡Jesús, no está lleno de sangre! El mayordomo no puede morir Pero hay un guardia que va a pasar por ahí delante Ahí está Ese es el hijo de puta que a mí me ha jodido Y va a tirar para acá, ¿verdad? No, tira para allá ¡Oh, perfecto! Y si yo ahora hago así Y así Y así ¡Madre mía! ¡Perfect run, eh! ¡Perfect run! ¡Perfect run! Vale, ¿y quién es el otro que me pilla? Porque el guardia que me pilla Viene de este pasillo, ¿verdad? ¡Socorro! ¡Gilipollas! ¡Auxilio! ¡Me cago en su... ¡Socorro! ¡No! ¡Auxilio! ¡No, no! ¡Hostia, tío! ¿Esa tía es inocente? Busquemos ese dormitorio Tú ve delante ¿Seguro que esa tía es inocente? La tía es la que me jode todo Así que hay que esperar a que pase para adelante, yo creo Joder con el Sissassi de los cojones, eh Me cago en la puta madre ¿Qué coñazo? ¿A quién le gustaba el Sissassi de la Play 3? Dios mío Todo el día meneando Que yo estoy aquí para jugar videojuegos No para hacer deporte, eh ¡Jesús! ¡Esto está lleno de sangre! Ok Ok ¡Pum! Vamos muy bien ahora, eh Tío, el otro día le comenté al André Que no lo jugaba con el André El André se arrolló Pero este juego lo jugaba con el Guille ¿Alguien de aquí conoce los juegos de PC? Death to Spice Que eran juegos de sigilo, rollo Hitman Pero de la segunda guerra mundial y tal Eran la polla esos juegos, tío ¿Los conocéis? En la saga Death to Spice Estaba el Moment of Truth Es el que jugaba yo con el Guille Y... Jesús, pesa como un muerto ¿Qué tal ligado todo? Me encanta como limpias las ventanas ¿Qué haces por la noche? Estoy ocupada Tengo cosas que hacer Joder, te has dejado plantadísimo, eh En mi momento La tía se va El tío se queda ahí Y nosotros tiramos pa'lante Y le ponemos la puta cabeza de caballo Se... Dos puntos Viene Espera aquí a Rocco Tírale Ahí viene con la cabeza Míralo Eso tiene que pesar que te caga también, ¿no? Tira, tira No, hostia puta Corre, corre Que nos pilla la tía, eh Vale, nada, nada Estamos bien, estamos bien Estamos bien Que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta Por favor, venga Que no se dé la vuelta Dale Vigila la puerta Vuelvo en un minuto La va a poner, ¿no? ¡Aaah! 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 ¿Por qué chilla? No pasa tanto, ¿no? Y otro botín secreto Que no he encontrado Me cago en la puta Y el clip de la película Que hemos desbloqueado Es el de la cabeza del caballo Porque ese es un clipazo, la verdad Más respeto y más dinero Perfecto, tío Muy bien ¿Por qué estoy aquí como en una oficina? ¿Qué cojones? ¿Me han ascendido otra vez? Buen trabajo Tom no olvida un favor Reúnete con Tom Hagen en Chateau Leeds No eres nada si no tienes una street sweeper, chaval Busca al vendedor del mercado negro Que venda armas mejoradas Y ahorra dinero Ese trasto le selará la sangre a tus víctimas Vale Perfecto Mejora tus armas en un comerciante del mercado negro Para aumentar tu potencia de fuego ¿Se pueden mejorar las armas? Tío, ¿se puede jugar el gachapón este? Sería la polla, en verdad, ¿eh? ¿Y yo qué creía? Que solo dejaban entrar a hombres ¿Buscas un sparring, socio? ¿Cuánto vale? ¿2.000 pavos? He de concentrarme en la sesión Me va a reventar, ¿verdad? Creo que me revienta ¿Crees que puedes subir al ring conmigo? Por supuesto Me muero de impaciencia Me parte la puta cara Nada de parte la puta cara ¿Y en eso? Es que hay que hacer Espera No puedo hablar Hay que combinar ¿Y en eso? Es de nivel 4 este tío ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Qué puta paliza, hermano! ¡10.000 pavos! ¡Oh, Dios mío! ¡Basta ya! 10.000 pavos, hermano ¿Quién haría algo así? Voy a ayudar a Clemenza Joder, ahora sí Me ha dejado la cara Como un cuadro, ¿eh? El cabrón Me ha dejado la cara Como un cuadro No había que matarlo No lo he matado No, ¿se ha muerto? Pues sí, se ha muerto Que espabile Yo no le he pegado tan fuerte Tampoco como a matarlo, ¿no? Digo yo, vaya Perfecto Vámonos Quiero ir al piso franco Tengo un piso franco Yo y yo Debería comprarme El primer piso franco Este de aquí Pero es que no tengo Puto dinero, tío Mira, hay dos pisos francos Más arriba Estos dos pisos Valen también 85.000 pavos ¿Creéis? Porque el de abajo Va el 80 y pico Pero los de arriba También van el 80 y pico, tío Demasiado dinero, ¿no? Lo digo para comprarme uno Y poder guardar también En la parte de arriba del mapa Porque lo coñazo Es no poder guardar arriba En realidad Joder, de verdad Tiene 70.000 ya Pero me faltan 9.000 Para pillármelo ¿Y a dónde pillo los 9.000 Ahora mismo? No puedo La mejora de un arma Son 250.000 Vale, pero a ver una cosa Este juego entonces Lo que es Es de farmeo ¿No? Porque en el momento En el que una chaca Te vale 40.000 pavos Es que el juego Está hecho para que Farmees como un hijo de puta Y que te farmees las tiendas Y que te farmees cosas No, o sea Lo que está hecho Es para grindear Como un cabrón ¿Vale? Pum Pum Y aquí dame un pisito Por favor, si puede ser A ver cuánto vale un piso aquí Tío, tiene pinta de caro Tiene pinta de putísimo caro Un piso aquí Verás Tú verás 80k por lo menos Comprar 150.000 Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo 150.000 Un sitio para guardar Cabrón Nos vemos en Midtown En el bloque de apartamentos ¿Oído? Vale Ahí está Llévame mi apartamento Para guardar Perfecto No, no, no 70.000 Me los llevo para casita Y claro No me puedo ni comprar ropa Porque es que si no ¿Sabes? Vale El bate de béisbol No lo quiero que ya lo tengo Vamos a guardar Pum Voy a guardar en dos sitios De hecho, ¿puedo guardar? ¿Puedo borrar un guardado? No, no Yo voy a guardar en los dos Por si acaso Porque vaya a ser que se buguee O lo que sea Y hasta aquí por hoy Señores Que son las 3 de la mañana Que llevo ya 8 horas y media En directo hoy, tío Y llevo 7 horas jugando Al puto padrino Que me lo estoy pasando Como un niño La verdad que está Muy, muy guapo el juego Tengo 50 euros Porque he hecho cosas, ¿eh? He jugado fuera de cámara ¿Vale? He jugado una horita He conseguido negocios Mirad Todo Little Italy es mío ¿Veis todos los iconitos blancos? Con el icono del león Todo esto es mío Todo esto Todo Little Italy Me pillé algunos negocios Tal Y me compré una casa Entonces me he gastado Pues 60, 70 mil pavos Esto simplemente Lo he hecho fuera de cámara Para testear el juego En su modalidad Mundo abierto Es decir Lo que te puedo ofrecer Fuera de las misiones Y me he dado cuenta Te faltan 3, es verdad Me falta este negocio Este negocio Me faltan 2 No voy a ir a por ello Lo que quiero decir con esto es He estado jugando fuera de cámara Para ver si jugar El mundo abierto Merece la pena O me merece la pena A mí, mejor dicho A mí no me merece la pena ¿Vale? Porque es muy repetitivo El tema de la extorsión El tema de conseguir tienda Es todo el rato lo mismo Y ya no son solo estas tiendas Son todas estas de aquí Más Todas estas de aquí Más Todas estas de aquí Es una barbaridad Hay un puto huevo de tiendas Demasiadas Y todas son iguales Llegar Extorsionar al tío Pillar el dinero Ir a otras tiendas No sé qué Y volver Una vez Otra vez Otra vez Otra vez Y para qué sirve eso Para conseguir mucho dinero Para comprarte por ejemplo Las armas de nivel 3 Aunque con las armas que tengo Ya mato de dos tiros La escopeta esa de nivel 3 También Etcétera ¿Vale? Así que nada Vamos a seguir jugando Tranquilamente Vamos a hacer alguna misión secundaria Alguna misión de asesinato Que tenemos por aquí Y vamos a seguir disfrutando De El Padrino para PlayStation 3 ¿Os parece bien? O sea, directo Jugar a tú solo Agarradme de la polla ¿No? Agarradme del pito Si queréis Vámonos Lo que tenemos que hacer hoy Porque como hoy vamos a terminar El juego y tal Hoy tenemos que ir Ultra putos Turbo putos Este traje que yo llevo puesto No es un traje turbo puto ¿Vale? Hay que conseguir dinero Haciendo principales Que tenemos ahora mismo La de Reúnete con Tom Hagen En Chateau Lier En Midtown ¿Vale? Tenemos que hacer esas misiones Y comprarnos el traje definitivo De ultra puto ¿Vale? También tenemos que asesinar A Plinio Otaviano E interrogar al sepulturero De la catedral de St. Patrick En Little Italy En la esquina de Prince Street Con Motto Street Son las 3 de la mañana Es domingo Y estamos controlando Esta clatela Vamos a saludar primero A Carla y a Josefina Como siempre ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué tal de audio? ¿Bien? ¿O le subo un poquito? ¿Está bien de audio? Sube Subo ¿Pero subo qué? Todo Subo música Ah, mira Es que la música la tengo subida Pero los efectos no Subo todo Hasta aquí Por ejemplo ¿Mejor ahora? ¿Son Bianca? Ay, perdón, Bianca Bianca y Kerry Hay que acordarse de los nombres Kerry, te tengo mucho aprecio Y te quiero mucho, de verdad Dame un abrazo Bueno Bianca, te quiero mucho, de verdad Gracias por... Sé como eres Vámonos Ya le hemos dicho que le queremos Como todos los días Y ahora nos vamos Tenemos dos estrellas ¿Por qué tengo dos estrellas? Porque tengo dos de presión policial ¿Dónde hay un poli que no soborne? Ah, no, que tengo 50 pavos solo Hostia, que estoy pobre, ¿eh? Hola ¿Es usted del que habla todo el mundo? Efectivamente Gracias por poner fin a la guerra de pandas De nada Para eso estamos Si es que estamos aquí para eso Me siento mucho más segura Sin toda esa violencia Efectivamente soy... Soy canecro Soy... Bueno... Que es de tercero del mundo Y bueno Innumerables logros que ahora mismo no... Uy, 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 la poli Uy, 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 la poli ¿Qué ha pasado, coño? Se ha caído la ferrola por la cara Vale No pensarás volver a verle, ¿no? Eh, vámonos, ¿no? Vamos a pillar un cochecito Y vamos a irnos a la misión principal Que está aquí arriba ¿Qué os parece? Let's go ¿Dónde está el coche? Ah, mira, tengo ahí un coche aparcado De puta madre Pues vámonos Ahora que he terminado Elimina a los Tagliatella ¿Pero cómo los elimino? Porque mira En el informe de Tom Vale, en el organigrama Estos son los Strachis Mira, aquí están los Tagliatella Nos hemos cargado A Mikey Salieri A Tony Bianchi A Donnie Marinelli Y nos faltan los tres Dos subjefes El consigliere El otro capo Y luego el jefe ¿Cómo? Cargándote el almacén Y la casa Cargándote el almacén ¿Y dónde, pollas, está el almacén De los Tagliatella? Ah, ¿esto de aquí? ¿Esto de aquí es? ¿Esto grande de aquí ¿Es su almacén? Las mansiones Aquí veo una Aquí esto es mío Esa es la casa Ah, esto es la casa De los Tagliatella O sea, si me acerco aquí Y me cargo a todo el mundo Que hay dentro ¿Mueren todos los Tagliatella? ¿Y me hago con el control De Little Italy Y no quedan más Tagliatella En todo el mapa? Cuando terminan las misiones Lo último es destrozar las casas Ya, pero lo último Para conseguir el 100% Del juego ¿Me entiendes? O sea, para el 100% Del juego eso es necesario Pero para pasarte el juego Solo la historia Y ya está La mansión está en Brooklyn ¿En Brooklyn dónde, tío? La mansión está en Brooklyn Entiendo que será esto de aquí Supongo O cualquier mierda de aquí No sé dónde está Vale Vamos a irnos a la misión principal De momento Y luego haremos eso si queréis Aquí está Vámonos ¿De audio viene entonces? Ahora está altillo yo creo Sí, está altillo el audio Señores ¿Por qué me decís que suba el volumen? Si estaba como el otro día Cojones Vamos a bajarle uno de cada Ahí está ¿Qué hacía el león? Vale El león no se corre Como dijiste el otro día El león cuando se llena Esto es el cooldown Para poder spawnear a los NPC ¿Vale? Cuando el león se llena Puedes llamar a Un montón de peñas de tu banda Y te ayudan a hacer misiones A matar y todo el rollo Así que llevamos al león por la mitad Se está llenando ¡Fum! Vale Es que me estoy rascando No puedo esquivar ¿Sabes lo que te digo? Quitarse coño Vale, está ahí al fondo De la misión principal Oye, está alto todavía ¿Verdad? Yo lo oigo alto, tío Yo lo oigo alto No sé por qué ¿A mí me escucháis? ¿A mí me escucháis bien este volumen? ¿Si yo hablo este volumen ¿Me escucháis bien? ¿En el directo? Está altísimo Pero es que solo está altísimo Cuando vas conduciendo Y tal, tío Que tengo que ponerlo al 3 Así al 3 a lo mejor Que está el audio regulado O regular Vale la redundancia Está rarillo, la verdad Ahí está bien Vale, perfecto Vámonos Tengo ganas de ver Cómo siguen haciendo El tema de la peli Y tal, ¿sabes? ¿Por qué parte íbamos? El padrino no ha vuelto A casa todavía, ¿verdad? Sigue en el hospital Vito, ¿no? Vito Corleone Sigue en el hospital Creo a estas alturas Fuimos Lo último que hicimos Fue lo de dejarle La cabeza de caballo Al tío Que eso ni se hace A estas alturas Se hace al principio De la peli Y eso es lo último Que hicimos Y han matado ya A... Bueno, me voy a callar Porque eso es spoiler, ¿no? Ahí Buenas tardes Ya hemos llegado Vámonos En verdad voy puto, ¿eh? Abrir Vale ¿Y la misión principal Que está arriba? Hola ¿Busca trabajo de oficinista? Tengo cara de querer trabajar Madre mía Mis respetos, señores Mira, 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 mira Ya te... Ya te... Te hablan con respeto Y tal Está guapo, ¿eh? No te olvides de mí Cuando seas Don, ¿vale? Quieren que sea Don, no sé qué Te voy a meter un gancho, hermano Que te lo mereces ¡Cuidado! Trabajamos para la misma familia Bueno, pero un ganchito De vez en cuando, hermano Un guantazo con la mano abierta Eso no pasa nada ¿Te has visto hace vídeo? Un guantazo con la mano abierta A veces Eso no... Eso educa, tío Eso no pasa nada Vamos a abrir el ascensor Vamos para arriba Toma por culo, señores El puto Don soy yo Ah, mira, aquí está el tío Tom Hagen ¿Quería verme, señor Hagen? ¿Hagen? Alcansa, hijo El Don lamenta no haber podido venir hoy Te está muy agradecido Por los muchos favores Que le has hecho a él Y a la familia Como pequeña muestra De nuestra gratitud Nos gustaría que tu encantadora Francis y tú Aceptaseis este piso Con nuestros mejores deseos ¿Tengo novia? Gracias, gracias Por favor, Tom Dígale a Don Corleone Que Frank y yo Le estamos muy agradecidos Cabrón, pero cuando yo sea rango Va a trabajar tú para mí Me va a chupar la polla En ese orden Me han dado un piso, tú De puta madre Esta es mi novia Pero yo desde cuando tengo novia No me he enterado yo Desde cuando tengo novia Estoy pensando En qué momento del otro día Del domingo que jugamos Yo he conseguido novia Desde ahora Pero que me la han asignado Que me han Como a la Leonor Me han dicho Tú te cazas con este Con este Con este ¿Qué pasa aquí, tío? Vale La Masini Voy a guardar Por si acaso Que puede que se nos buguee la Play Perfecto Vamos a hablar con ella Tengo novia, tú De puta madre Sorprendido, eh Ya te digo Pero tú Ah, tú eres Ah, ah, ah Estaba al principio Eh, ¿y quién dice Que no vaya a matarte? A menos que te portes bien Claro He pensado que igual Podríamos ir a ese nuevo Nightclub tan lujoso De Little Italy Ahora o más tarde Ahora mismo Señores, tenemos una cita Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos ¿Qué hace? ¿Por qué se pone en jarra? Vamos Deberías hablar con tus amigos Hay uno que no para de llamar Y cuelga Ya, es que está Estaba grabando Una broma telefónica ¿Quién me está llamando a mí? No, esto es para llamar a un conductor Vale, no, entonces no Entonces No puedo Toma por culo Ah, qué a gusto me quedo Dios mío, me encanta Vamos para abajo Y Sony quiere una guerra total Tom quiere conseguir la paz ¿Qué os calléis? ¿Qué crees que va a hacer? Espero que consideren el plan de Michael Es el único que tiene templante en esa habitación De todos modos Es muy peligroso En este juego saldrá la escena de Michael Corleone Quedando con Solotza Y con el McClancy este raro En el restaurante Lo de la pistola ¿Lo jugaremos nosotros? No lo sé, pero estaría guapo ¿Eliminar a Soloso y a McClancy? ¿Qué quiere? Te veo bien, Jackie Puedo entender lo del turco Otrade McClancy es un capitán de policía Hay que prepararse ¡Callarse! Me interesa ¿Qué estás tramando? Se han callado Siempre hay un tipo en la cima de la cadena alimentaria Si controlas al jefe Controlas todo el cotarro ¿Me sigues? Deja que te explique los detalles Destroza el almacén Verona Para recuperar el control de Little Italy Pero no lo tengo ya ¿Ya? ¿Qué diga? Solo me ha parecido oírlo Pero parece ser que Sony Planea atacar a Solotzo En una reunión pacífica Michael será el que aprieta el gatillo Esto de la peli Esto de la peli Eso quiero yo verlo, ¿eh? ¿Seguimos haciendo principal O nos vamos ya de una vuelta? Es que no he hecho ni una principal todavía Vamos a hacer principales Un rato Vamos a hacer principal Un rato largo Y cuando lo dejemos a puntito de caramelo Nos vamos a hacer cositas, ¿vale? A ver ¿Dónde coño hay que ir? Hostia puta Está a tomar por culo Mejor que me tepee yo creo, ¿no? ¿O conducimos un ratito? Vamos a conducir, ¿qué coño? Vamos a conducir, coño Que va a asustar el juego ¿Y qué no es de la peli? Esta va aquí Esa no es de la peli Izquierda ahora ¡Fum! Poco se habla de lo bien que va Lo bien que se ve Lo vea, ¿eh? Esto quién lo valora Lo valorará a alguien, ¿no? Que yo me... Me... Me raya la cabeza Para traer juegos de la Play 3 Que vayan así de bien Y se vean a 2K Y todo el rollo A alguien le interesará O a la mayoría le sudará La puta polla, tío Creo que es un añadido Que está bien ¡Fum! ¡Dios! No me he reventado De milagro, tú Vale Aquí al fondo Perfecto Ni una hostia, ¿eh? Vamos a hacer un challenge Hay que llegar a la misión principal Sin chocarse Que no es tan difícil en realidad Pero... Tú sabes Tú sabes cómo conduzco yo Lo resubiré a YouTube Lo que voy a hacer es lo de hoy Lo junto con lo del domingo Y lo resubo a YouTube El padrino entero en un vídeo, ¿vale? Porque como ya tengo la miniatura hecha Para un vídeo Me da pereza tener dos Y tener dos miniaturas... No sé Esas son tonterías mías Pero ya que tenemos la miniatura hecha Por el Roger Para un capítulo Lo junto en uno Además el juego no es tan largo Vale, derecha, ¿no? No me he chocado, ¿eh? ¿Es por aquí? Sí, la residencia de los Corleones Está aquí, ¿no? Y ahora por aquí Y ahora... ¡Oh, mi casa! Residencia di le capo Divito Corleone Aparco en la puerta Porque me sale de la polla Y porque puedo Casa mía Perdón, no soy italiano Salta 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 Me cago en mi muerto Perfecto Dale para adentro ¡Vámonos! ¡Oh! Ahora se viene lo que he dicho En las calles se masca la tensión Solotso y su policía a sueldo Macluski convocan a la reunión Y Michael Corleone Va a cargarse a los dos Esta es una de las mejores escenas de la película De lejos Sí Sí Sí, gracias Gracias Restaurante Luis en el Bronx Es perfecto para nosotros Tiene un retrete antiguo con cisterna De esas que funcionan Tirando de la cadena Un sitio muy apropiado para esconder la pistola Oíd, hace falta uno más hábil Que sepa esconder bien el arma No quiero que mi hermano salga del retrete Solo con el caso en las manos ¿Capichi? El arma estará allí ¡Es igual! ¡Es igual! Es igual, eh Cógela por donde tiene la cinta No Tienes que llevarla al restaurante Luis Y esconderla detrás del retrete ¡Qué guapo! Tú eres el que esconde la pistola Bien, bien Vete ya No tienes mucho tiempo Eso está guapo Claro, claro, claro Eres tú el que la lleva Porque en la película Cuando él llega allí La pistola ya No se enseña Cómo la esconden ni nada La escondes tú Vete ya Que no tienes mucho tiempo Voy, voy, voy No levantes sospechas en el restaurante ¿Prefieres ir por detrás? No pierdas de vista A los que trabajan allí Vale, va a ser una misión de sigilo Entonces, ¿no? Si se enseña No ¿En qué momento de la peli Te muestran Cómo dejan la pistola Encima del retrete? Eso no se enseña en la película En ningún momento Lo que pasa es Como esto es un videojuego Y una adaptación Hostia, el solo se llega en 4 minutos A correr A correr A correr y sigilo ¿Dónde está el restaurante? Vale, no está muy lejos Pan, derecha, pan Izquierda, pan Vale Sin chocar Lo hacemos no hit Venga, no hit Y ahora izquierda, ¿no? Efectivamente Y luego derecha Vale Vale, izquierda aquí En algunas cosas No sé por qué Me recuerda al GTA 4 Y mira que no tienen A que ver un juego con el otro No vale frenar Si, mis cojones No vale frenar ¿Vale tener el monito encendido O también lo apago? Pregunto Mira lo que voy a hacer Eso no es chocarse Es saltar, ¿eh? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, oh Sin frenar, ¿eh? Voy follado, ¿eh? Y ahora que es derecha, ¿no? Está aquí al lado El restaurante Se supone, ¿no? Es derecha Aquí tengo que frenar Señores, por cojones Tengo que frenar Que si no, no giro Vale Y ahora izquierda Ya hemos llegado Nos han sobrado Minuto y medio Aquí estamos De puta madre Un clásico este juego Y yo me alegro un montón De que os mole y tal De verdad Muchas gracias a todo el mundo Que había mucha gente El otro día dándome las gracias El domingo Digo esto mientras me rasco el sobaco Que es muy romántico Dándome las gracias Por haber jugado al padrino Y tal Mucha gente diciendo Que es mi infancia No sé qué Yo es que este juego No lo pillé en su día, tío Pero eso Que me alegro Y que muchas gracias Ahora Vale, me tengo que colar, ¿verdad? Y lo mejor para colarme Va a ser por detrás Por lo tanto Se supone que no podéis estar aquí A por ellos Pero un segundillo Yo me he acercado al callejón Un momento Y ya me habéis pillado Por lo tanto Ese callejón, ¿qué pasa? No se puede pisar ¿La calle es tuya O cómo funciona? ¿La calle es tuya O cómo va? Que yo me acerque al callejón Un momento ¿Es suficiente motivo Para pegarme un tiro? Cuélate por la parte Eh, se supone Que no podéis estar aquí A por ellos Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero que no he hecho nada, cabrón Claro, me conocen, ¿no? Me conocen No puedo entrar por... Vale, un momento Yo creo que habrá que venir por aquí Tiene que haber otro callejón, ¿no? No hay otro callejón ¿Y cómo me cuelo aquí, hermano? Puto zig-zag-sig ¿Vale? ¿Uno muerto? Te cuelas por aquí Vale ¿Y aquí qué hago? ¿Puedo romper la ventana y tal? No, ¿no? Me van a pillar, ¿no? Si rompo la ventana Esto es un bait ¿Para qué? No me jodas No Píllala, píllalo 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 Y ahógalo ¿Cómo era para ahogar Que se me ha olvidado? Ahógalo Ahí está Perfecto Bien Más respeto Presión policial Me la suda Seguimos, ¿eh? Y ese mando El Shisashi Por ¿Este quién es? Este colabora conmigo, ¿no? Hola Déjeme pasar Tengo que ir al retrete Búsquese a otro pringado No me gustan los de su caraña ¿Sí? ¿Tú crees? Déjame pasar Pare, pare Dios, el cabezazo Quiero tu colaboración Y voy a tenerla ¿Capisci? Haga lo que tenga que hacer Y márchese Le voy a meter otro Contra la pared ¡Oh! Le voy a dejar Para que vaya Para la UCI directo Venga Tira para la UCI, tonto Cerrada ¿Cómo? ¿No puedo entrar? Ah, me abre él Esconde la pistola Detrás del retrete Esta misión está guapísima, ¿eh? Hola ¿Qué tal? Qué bien hecho este juego En verdad, ¿eh? ¿Le apetecen unos espaguetis? Sí, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Lo normal o lo invisible Que está haciendo tú ahora mismo, tío? Hostia puta No me lo tengo que cargar Voy directamente al baño, ¿verdad? Vamos a esconder la pistola Es aquí Mira, mira, mira Es igual, es igual No, igual no es el baño El baño es muy distinto Tiene muchas puertas, ¿no? En la película Es cenaza, ¿eh? Son un hombre de honor Lo sabes Tú debes saber Que yo ayudando a la familia Tataya Y yo voy a hacer ¿Cómo se dice? Lo que quiero Lo más importante para mí Es tener alguna garantía De que no van a atentar contra la vida de mi padre Qué garantía puedo darte, Mike Me tienes en tus manos Perdí mi ocasión Me valoras demasiado, chico No soy tan hábil Lo único que quiero Es una tregua Necesito ir al lavabo ¿Me lo permite? Si tienes que ir, ve Lo he registrado Está limpio No tardes Pero el baño, ¿no? Esta escena es to tensa en la peli Aquí es un poco igual, ¿no? Pero Igualito, ¿eh? Exactamente igual Como tiro la pistola y todo, ¿eh? Ah, esto no es como en la peli ¿Dónde está el coche? Es increíble ¿Qué pasa? ¡Cogedlos! Voy, voy, voy Michael, vámonos Es increíble ¿Qué pasa? Esto no es una broma ¡Corre! Vamos, ya viento ¿Cuál es el plan? Pues tío, hay que irse Hay que irse y ya está Es increíble ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos ¡Se murió! Me muero yo, ¿eh? Corre con leones Mira para atrás No viene nadie Estamos perfectos Estamos perfectos Me he visto la película Gracias a ti Flipé y me encantó Eh, pues yo Mírate la 2 La 2 y la 3 La 3 dicen que no mucho Pero la 2 me la quiero ver yo, tío Yo tengo que verme la 2 todavía La 2 sí que no me la he... Esto es para adelante Vale Dispara, Michael Michael, eres un gilipollas Eres un gilipollas, tío Ya tenemos el coche ardiendo casi, tío Ya tenemos el coche ardiendo casi, tío Dispara Dispara Más rápido Dispara Oh, Dios santo Típica misión de juegos antiguos Que son 3 horas de peli Sí, son 3 horas 3 horas justas creo que dura El Padrino 1 Y la 2 creo que también dura 3 horas justas Vale, bien Y... Sería... Sería... ¿Derecha la primera? No Es Callejón, ¿verdad? Callejón gris Derecha Y luego izquierda ¡Oh! Tía, no me lo creo, tío ¡Ah! ¡Aplacada! ¡Ese corbeón es desgraciado de la carretera! Vamos, ya viene ¿Cuál es el plan? Su puta madre Por darme con unos barriles de fuego ¿Lo habéis visto? Chócate, chócate ¡Dios santo! Michael, ¿puedes disparar? Puto subnormal ¡Deprisa! ¡Echalo de la carretera! ¡Hermano, dispara! ¡No me mates, por favor! Estoy yendo por otro camino Y creo que este no es el correcto Creo que este no es el correcto ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Toma, hostia! Buenísima Buenísima Me he vuelto a equivocar Soy gilipollas Y lo anuncio aquí en vivo y en directo Me he vuelto a equivocar, tío Por la cara Es por la otra carretera, tú Estoy yendo por las carreteras Por las carreteras marrónes Y son por las negras A ver, párate y cállate un segundo Ah, no, voy bien, voy bien ¡Recto, recto! ¡Vamos perfecto, eh! ¡Vamos perfecto! ¡Vamos perfecto, eh! ¡Vamos perfecto! ¡Vamos bien, vamos bien! ¿Vale? Si pitas, se quitan los coches ¿Me estáis diciendo? ¡Chócate, chócate, 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 chócate! ¡Pum! ¡Chócate! ¡Pum! Vamos bien, eh Y ahora al final de esta calle Al final del todo Hasta el final y derecha Hasta el final y derecha Lo tenemos hecho, eh No os preocupéis Derecha ahora ¡Qué locura de giro! Se ha metido una hostia con la pared Increíble Increíble Muy bien hecho, eh 10 de 10 ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Chócate, chócate, chócate, chócate! ¡Chócate, chócate! ¡No me choco yo! ¡No me choco yo! ¿Y ahora? ¡Vete por ahí! ¿Dónde se iba? ¡Italia! Se iba a Sicilia, ¿verdad, Michael? Se iba a vivir a Sicilia y tal Para que no lo mataran Se casaba con una tía que se llamaba... Lo conseguimos Voy a desaparecer A lo allí creo que era ¿Cómo se llamaba la niña? Apolonia 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 de Stone se llama Se casa con ella y todo, es verdad ¿Eso se verá en el juego o no? No lo olvidaré Tenlo por seguro Sonny te ayudará hasta que yo vuelva Creo que está la música muy alta Con respecto a los diálogos, ¿verdad? 15.000 de respeto y 20.000 pavos Muy bien Perfecto Si os fijáis En el archivo de la película No hay ni un clip de la peli En el que salga Al Pacino Y esto es por lo que os he explicado antes Al Pacino ya había firmado un contrato Con Scarface en este año Entonces no hay ni un clip suyo Aquí, dentro de los archivos de la peli Ni se hace ninguna referencia al Pacino Ni está su cara Ni está su voz A pesar de que el resto de los actores Sí que están Porque ya firmó con la otra gente Y no pudo salir en Scarface Pero no salía aquí Voy a bajar un poco la música Creo que está un poquito más alta Efectivamente Vámonos ¿Qué ha pasado tú? Sonny me envía para asegurarse De que Michael embarca, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha salido todo? Tal y como Clemenza dijo que pasaría Me metí en problemas con los Tataya Pero pude quitarme los de encima Bien, bien Oye A la familia le preocupa mucho Michael Que lo hayas protegido Significa mucho Creo que el don está a punto de extenderte Es una gran noticia Gracias Don Corleone ha salido del hospital Y quiere verte Está en el Falconite En Little Italy Quiero seguir haciendo principales Que esto está guapo Reúnete con Tom Hagen en el club social Vamos a ver al capo Al jefe A Vito Corleone Oye, esto qué coño, ¿eh? Este icono de que hay tíos aquí Es que los puedo contratar, ¿verdad? Tengo 20.000 pavos ¿Cuánto vales tú? 1.000 pavos ¿Lo contratamos y lo llevamos? Al más capito ¿Contratamos a este tío? Venga, vamos a contratarlo ¿Estás reclutando una banda, paisano? Se va a llamar José Carlos, ¿vale? José Carlos Vente conmigo Tengo un trabajo peligroso Pero bien pagado ¿Te hace? Contrátalo Hecho Vamos, jefe Allegados Hostia, espérate, tutorial Ahora me salta Los Corleones somos una familia Si te unes a nosotros Te conviertes en parte de la familia Pero tendrás que empezar Donde empezamos todos Desde abajo Como ejecutor Puede que tengas que unirte A un capo veterano O realizar un trabajo Con un soldado respetado Si lo haces bien Te puedes ganar un ascenso Lo cual tiene sus privilegios Además de conservar Una mayor parte de tus ganancias Podrás reclutar Para tus propios allegados Cuanto mayor sea tu rango Mejores serán los allegados Que puedas reclutar Tenemos chicos por todo Nueva York Echa un vistazo al mapa O simplemente dirígete a la residencia Una vez que tengas allegados Estarás listo para el negocio Prueba hacerte con un negocio Del enemigo Robar un banco O simplemente darte un paseo dominical Vale Tener allegados es magnífico Para las batallas Pero a veces preferirás Que se esfumen Para que puedas ocuparte De tus negocios privados Dile que se vaya Y sin más se largará De otro modo El allegado se quedará A tu lado pase lo que pase Aunque ello conlleve Una despedida amarga José Carlos no va a morir No va a morir José Carlos No os preocupéis Es imposible O sea no creo Vámonos José Carlos Let's go Tú y yo vamos a ser grandes amigos Y me va a acompañar Y me va a acompañar A comprarme ropa también ¿Vale? Mira a veces se raya andando Pero un poquillo tonto Mira José Carlos que tonto es Siempre se raya Es que lo más básico Luego un tío bueno con la pistola y tal Pero míralo Hay veces que se lía andando Y se queda medio pillado Pero bueno no pasa nada Vámonos Pillamos un coche Aquel azul me gusta Y nos vamos a la misión Que está Eh tenemos aquí un asesinato Lo hacemos Lo tenemos al lado eh Este iconito amarillo Creo que es un asesinato Vamos a hacerlo con José Carlos Vamos a hacerlo Podrías pillar otro mejor No Creo que no Porque yo soy nivel 1 De allegado todavía Entonces no puedo pillar soldados De nivel 2 ¿No? ¿Cuánto me ha costado contratarlo? Mil pavos o dos mil o por ahí No mira el asesinato está aquí delante José Carlos Tenemos un tío aquí Que tenemos que matar ¿Vale? Tienes que llegar Y hacer el trabajo Que no es difícil Cállate la boca gilipollas Un momento José Carlos Con un arma de fuego sacada Pulsa R para activar El modo de puntería manual Claro es que el tío está ahí abajo José Carlos ¿Tú te ves capaz de meterle? Es que no tienes ningún tipo de rifle En este juego José Carlos ¿Me ayuda? José Carlos No llegan las balas José Carlos Me están follando José Carlos Me están follando José Carlos Me follan José Carlos José Carlos Que me han explotado el coche Coño ¿Dónde está José Carlos? José Carlos ¿Qué hacen? El suelo Es increíble ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Levántate Si tienes toda la vida Cabrón Vale Ahora ¡Muerto! ¡Muerto! Asesina a Plinio Otaviano Perfecto Perfecto Otro muerto José Carlos No me he metido en problemas Vamos a morir Sube Sube No, no Si no quiero Súbete José Carlos José Carlos Ahí no te quedes José Carlos Tú no tienes a nadie José Carlos Súbete aquí Venga coño Casi lo matan Mitad de vida Casi lo matan Al gilipollas Tú Qué barbaridad Dios mío Es increíble ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir? Por cierto Esto amarillo ¿Qué es? Otra misión de asesinato ¿Queréis que la haga? Es que están guapas Las de asesinato Y son cortitas Vamos a hacerla Ya que estamos de paso Y así entrenamos A José Carlos un poquillo Y luego nos lo llevamos A la misión principal Vamos a hacer esta misión De asesinato ¿Esto qué coño es? Porque brilla Church ¿Hay una misión de asesinato En la iglesia? No, increíble Aquí Nuevo local descubierto En el confesionario Hosti, qué guapo Hola Los Corleón y yo Necesitamos tus servicios Otra vez ¿Qué me dices? ¿A quién hay que matar? Lo que diga la familia Lo que sea Creemos que los Stracci Se disponen a echarnos A bombazos León Grossi Es el que se supone Que lo planea todo Acaba con ellos O sea Con estas misiones Son con las que tú consigues Ir matando Ir destruyendo El organigrama De las familias Con estas misiones ¿Verdad? Van matando a los subjefes A los capos A los consiglieres Estas son las misiones Y cuando te cargas A todo el mundo Ahí es cuando te puedes hacer Con Ser el don De Nueva York ¿No? León Grossi Es un capo De los Stracci Ahí está Está recogiendo Los restos del negocio De Otaviano Ha decidido Meter la directa Echando a bombazo limpio A los Corleones De Hell's Kitchen Encuentra a León primero Y detenlo Antes de que inicie Una guerra de bandas Hay que echarlo Al horno de la panadería Alright Vámonos Me dan una recompensa De mucho más dinero Si en vez de pegarle un tiro Lo tiro dentro de un horno Lo cual A mí personalmente Me pone cachonda Let's go Me pillo el coche Ya es hasta ahora Si Vámonos José Carlos José Carlos Tú tienes que estar atento ¿Vale? Lo tengo que meter en el horno Lo tengo que meter en el horno Y tú me vas a ayudar Vámonos Y a la principal Vamos después a hacer esto Vamos justo después No os preocupéis Aquí derecha Está en esta tienda Está en esta tienda Vale José Carlos Hay que entrar a la tienda Habrá seguridad en la puerta Así que prepárate Saca el arma Y se va a liar parda ¿Vale? Let's go Anda con normalidad José Carlos ¿Me sigue? José Carlos Anda con normalidad Eso no es muy normal José Carlos Pero bueno Estamos bien Da igual Si para ti es su normalidad Tampoco Tampoco hay que juzgarlo La verdad Vale No hay nadie en la puerta José Carlos Bueno eso está de puta madre Sale un cliente de la tienda Estamos bien Pero no hay seguridad Vámonos Sabía que me arrepentiría De comprar estos zapatos ¿Qué te parece? Echo a correr Hola buena Esta es la panadería Me cago en mi puta madre Pero esto es la panadería ¿Eh? Dios mío Panadería de B, B, B B, B A la lona José Carlos Ayuda Vamos Está sangrando Yo estaré por aquí Jefe No se le vayan de las manos Vale José Carlos está bien ¿No? Vamos Hay que tirarlo al horno Al tío ¿Eh? ¿Cuál es mi objetivo? Por cierto Ese tío de ahí Es mi objetivo Y tiene aquí a este ¡Cúbreme! Muerto José Carlos No lo alíes José Carlos No te cargues al tío No José Carlos No lo hagas Me ha matado José Carlos No me he dado cuenta De la vida que tenía No me he dado cuenta De que iba Con muy poca vida ¿Y José Carlos Dónde está? ¿Por qué está perdiendo vida? ¿José Carlos? ¿Dónde? Ah José Carlos Estás aquí cabrón Me has matado Tío Que ha acabado el la UCI ¿Eres tonto? ¿En serio me manda a paseo? No No te voy a mandar a paseo Pero te tendré que echar la bronca Te necesito aquí Vamos a sacarlo Lo vamos otra vez ¿Vale? ¿Puedo curarlo de alguna forma? ¿O no lo puedo curar? Hay que curarlo Sí, pero ¿cómo? ¿Habrá alguna forma? Es que se lo van a cargar A no ser que me lo rusheé yo Que me lo voy a rushear Se viene Apunta al ca... Está herido ¿Vale? ¡Levántalo! Al horno José Carlos Así se hace Quiero que aprendas ¿Vale? Aprende José Carlos José Carlos Aprende Arrojad ¿Te has dado cuenta? Nivel 20 somos ya Nivel 20 De puta madre ¿Qué me meto de habilidades? Vamos a ver Porque hace tiempo Que no nos vemos Lo de las habilidades Lo de las armas de fuego Está muy bien Puede que nos vayamos En la rama esta de armas de fuego Aumenta la velocidad Al sacar, guardar Y cambiar de arma Esto está muy bien Esto está de puta madre Tío Porque es verdad Que las armas a veces Se sienten un poco torpes Y meterme por esta rama Y meterme velocidad Al apuntar La de recarga Esto está bien ¿No? Yo creo O me meto cosas en pelea No, de vida voy full ya De vida voy full Mira De vida lo tengo todo Todo, todo, todo Vamos full tanque Así que yo creo que ahora Vamos a ir full armitas Ahí está De puta madre Vámonos, José Carlos Ya hemos terminado Vámonos a la principal ¿Y tú qué coño miras? Tanto miras, coño Vámonos José Carlos, me están pegando Vámonos, José Carlos Me picó un montón la nariz Hoy no sé por qué Estoy como nervioso, tío Vámonos Uy, perdón Estaba delante del coche El otro ¿Vale? Y sería Pues Izquierda Aquí delante ¿No? Yo creo Izquierda Aquí ¿Vale? Y luego derecha Aquí derecha Y luego Es que vaya mapita Luego recto A full Y luego izquierda Ok No tiene pérdida El león está listo Es verdad Mira, mira Pues ahora lo hacemos si queréis Ahora si queréis Hacemos lo de llamar ¿Cuántos vienen? Creo que vienen 4 o 5, eh ¿Cómo vamos, Juan? Ignorando a todos los que ponen coca Pero si lleváis poniendo lo mismo Años Literalmente años, eh Desde 2018 Que me pasa Lo de que me pica la nariz Es un tic nervioso Que he desarrollado Yo cuando estoy nervioso Si veis que me estoy Rascando así Muchos que me Cuando me pongo nervioso Me pica la nariz, tío Y desde 2018 Me lo lleváis diciendo Pero vaya que sí Que es cocaína Efectivamente Y ahora por aquí Vale, creo que no es por aquí O sí es por aquí Puede que no sea por aquí Y la haya cagado, eh Puede A ver Eh... Mierda Mierda y puta Izquierda ahora Mierda y puta La película ¿Por dónde coño se va, tío? ¿Por ahí por abajo? A mí me pasa igual Cuando estoy nervioso Me meto una raya Y yo cuando estoy nervioso Me pica la nariz, tío Y me podría picar Me podría picar la polla O algo así, ¿sabes? Porque así no lo veis en cámara Pero como me pica la puta nariz Pues me la tengo que rascar Entonces Inevitablemente se ve Pero molaría que me picase La rodilla, los huevos Algo Que yo me lo rasque Y ya está Pero como me pica la nariz Pues todo el mundo lo ve Y a lo mejor Mucha gente se cree Que soy un coqueto Cuando no lo soy Vale Aquí estamos Misión de hospital Vamos a ver a Vito Corleone Me habéis dicho Que esta misión es difícil, eh Bueno, pero esto no es el hospital Porque Vito estará ¿Dónde está Vito? Bueno, vamos a ver a Tom Hagen No a... No a Vito, ¿no? Lo primero No quiero problemas Te has enterado ¿Por qué haces esto? ¿El qué hago el qué, coño? Tom Hagen Chico, no rechaces una oferta De convertirte en soldato Te iniciarán Y a partir de ese momento Pasarás a ser parte De la familia Para siempre Por fin somos parte De la familia, chaval Puede que hasta el mismo don Oficie la ceremonia Eh, no te preocupes, hijo No duele ¿Qué vais a hacer conmigo? Habla con Don Vito Corleone Señores, momento muy importante Quiero que todo el mundo Se ajuste el traje Vamos a formar parte De los Corleone Por fin De manera oficial No hay nada más importante Para un hombre Que su familia Estos hombres son Hombres de honor También son mi familia La familia Corleone Te invito a renacer Como uno De los nuestros Peligulón Uno de los nuestros Sí Padrino Ya eres uno De nuestros Hombres cualificados Clio mini qualificati Por favor Preséntate a tus hermanos ¿Pero no te pinchan el dedo O algo de eso? Ya está, esto es Pero si parece un botellón Felicidades Has ascendido a soldado Ingresos semanales Incrementados ¿Esto es ser parte De la familia? Vaya mierda, ¿no? Está más guapo En el Mafia 2, tío Cuando te pinchan el dedo Y la foto de la Virgen Y su puta madre ¡José Carlos! Corleone ha salido Del hospital Y quiere verte Está en el Falconite En Little Italy Estamos en el Falconite En Little Italy Ese tío está Esquizofrénico perdido José Carlos Soy parte de la familia Trátame con respeto ahora Quita, coño Digamos usted Hay hombres que van por el mundo Pidiendo a gritos que los maten ¿Los habrás visto? Son los que montan follón en las partidas Salen de sus coches hechos una furia Y humillan e intimidan a la gente Cuyas capacidades desconocen Lo de la boca da un susto Son gente que van por ahí Con un mátame Escrito en la frente Y siempre hay alguien dispuesto A complacerlos ¿Y bien? ¿Y a qué viene eso? ¿Dónde está Monk? Me sorprende que se lo esté perdiendo No han dejado entrar a Monk No puede presenciar la ceremonia Me voy de aquí ¿Pero a qué viene eso? Me llaman Soy Frankie, cariño Pasa por casa Tengo una sorpresa ¡Ojo! Reúnete con Frankie En el apartamento de Midtown Let's go ¿Tú qué me tienes que decir? Eh, chico Tengo un trabajo para ti Pero va a ser algo liado ¿Te interesa? Eh, ahora mismo voy a quedar con mi mujer No puedo Lo siento Ahora tengo mucho que hacer He quedado con mi mujer Me tengo que ir Eh, José Carlos Vamos con... Bueno, José Carlos Tú no te vas a quedar mirando Como tú comprenderás Te vas a ir para tu puta casa Pero bueno, por lo menos Acompáñame el camino Por lo menos acompáñame por el camino Que eso está bien Pero José Carlos no se queda Te lo digo yo Voyeus no Cáete Voyeus no Un momento ¿Por dónde es? Vale Por aquí delante Ta, ta, ta Hasta encontrar la carretera negra Y luego subir Vámonos José Carlos se queda No José Carlos no se queda José Carlos se va Que tiene muchas cosas que hace Me lo ha dicho Derecha ahora ¿Os dais cuenta de que le estáis pillando cariño A un NPC que yo me he inventado Que se llama José Carlos? ¿Os dais cuenta de que sois una IA? ¿A qué viene esto? Lo sois, eh Un momento ¿Es por aquí? Sí Para la derecha Full rectito Y vamos para casa Tío ¿Puedes matarte al chocarte? Como en otros juegos No, no O sea Puedes explotar el coche Pero le salen llamas antes Y luego explotas No te vas a matar ¿No? Yo creo Las IAs tienen Fimosis No, pero les puedes convencer De que tienen Yo le podría haber dicho Al Super Mario de antes Que tenía Fimosis Se lo habría creído Se habría rayado Y probablemente No es broma Habría roleado Que se presentaba en el Shanit A operarse la polla Esto lo podríamos haber conseguido Yo le digo al Super Mario En serio Que tiene Fimosis Que tiene que ir al médico Y va al médico Y se opera la polla Te lo digo yo a ti Y esto que le añada Nintendo al lore ¿Te quitas? José Carlos José Carlos me va acompañando hasta la puerta Pero no más allá de ahí ¿Vale? No más allá Hasta aquí José Carlos Se queda en el rellano Hay alguien con mi mujer ¿Puede vivir mejor un mafioso en ciernes Que está nadando en la abundancia? La familia está impresionada Y se rumorea que Sony Tiene planes para ti Ah, no Eh, campeón Me alegro de que hayas venido Quítate los tacones Para estar encima del sofá Por favor ¿Pero esto qué es? Dios mío Dios Van a por mí Vestid de aquí Ven a por mí ¿Por qué yo qué he hecho? Yo soy un mierda En la familia todavía, ¿no? ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡Soltadme! ¡Mi mujer! Ya la tenemos Vámonos ¡Una polla! ¡Se la ha llevado! ¡Ey, imbécil! Tenemos a tu chica Nunca ¡Jos de puta! ¡Se ha llevado a mi mujer! ¡Este es el que me iba a dar la puta información y me lo he cargado! ¡Me cago en mis muertos! ¡Soltadme! ¡Chúpame la polla! ¡Ya la tenemos! ¡Vámonos! ¡Chúpame la polla! ¡Eh, imbécil! ¡Tenemos a tu chica! ¡Chúpame la polla! Vale, ahí está el capo ¡A la pierna, a la pierna! Ahí está Y ahora No te preocupes El dinero te llegará Agárralo Levántalo Estámpalo contra la pared Mi mujer ¿Dónde está mi mujer? Mi mujer Mi mujer ¿Sabes dónde está Franky? Dímelo Muy bien Está en la vieja iglesia Ya puedes rezar por mi alma Porque a esta la vas a ver morir ¿Perdona? No te preocupes El dinero te llegará Usa el teléfono del recibidor ¿Para qué? Rápido Que llamaba a nuestro amigo ¿No? Monk Voy para allá Ha ocurrido algo Se trata de Franky Maldito cielo ¿Qué ha pasado? No lo sé Entraron y se la llevaron Ven a recogerme Estoy en la 40 con Lexington ¡A prisa! Oye, ¿y José Carlos? Coge el coche de los Corleones Y reúnete con Monk ¡Es un disparo! ¡Llamas a ti! ¿Dónde coño está José Carlos? ¡Llamen a la policía! Se ha ido Yo creo que José Carlos Me ha respetado y se ha pirado Ha visto que he entrado a mi casa Con mi mujer Y él ha decidido Por motu propio Pirarse Yo creo, ¿eh? ¿No has visto eso? Me he chocado O a lo mejor se ha metido Para el baño ¿Sabes? En plan, si que yo le vea ¿Tú qué estabas haciendo? Iban a por mí Ella salió corriendo Es que es su hermana, claro Eran demasiados La perdí La rescataremos Monk Vamos Pero si ella no está metida en esto Resistirá Pero tú sí, cabrón Por mucho que ella no te metía en la mafia Si tú lo estás Eres el objetivo, ¿sabes? Ve a la iglesia de St. Michael En Brooklyn Vámonos ¿Derecha me pone aquí ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba a la izquierda, ¿no? Ah, mira Me dicen por dónde ir Pero esto es nuevo, ¿no? Nunca me han dicho por dónde ir Los cabrónes ¿Me lo dicen ahora? ¡Deprisa! ¡Echadlo de la carretera! ¿Y yo no opináis que este juego está muy bien? Para la época Para lo que es Este juego está de puta madre Súper bien hecho No sé Es de los primeros de la Play 3 también Pero En la actualización no llegué Ah, vale A ver Mafia 2 es bastante mejor El de Scarface Probablemente sea bastante mejor también O sea que Va a estar guapo, ¿eh? Porque se da en cuenta Que este es uno de esos juegos de mafia Que se toman en serio a sí mismos Pero cuando juguemos El Guns of London Que literalmente tiene una misión Que consiste en asesinar a Melendi ¿A dónde crees que vas? Mátalo Mátalo Te voy a matar Vale, que no te maten a mí Corre Tío, yo el L Anuar No lo considero de mafia, ¿eh? Yo no ¿El L Anuar juego de mafia? No Para nada ¿Por qué? Porque estás mientando los 50 Pero no es un juego de mafia Pero en absoluto Es de policías, tío Es de que eres un poli Es todo lo contrario De un juego de mafia, ¿no? Eh... Vale En el puente a la izquierda Chócate con eso Hijo de puta Hijo de puta Que me choco yo Ponte a la par Traga, flaco Esa es Y ahora izquierda, ¿verdad? Go Por favor Te va a flipar cuando lo rejuegues El mafia 2 Tengo unas ganas increíbles De jugarme el mafia 2 De verdad Eso es un juegazo, tío De principio a fin Es increíble Y lo vamos a jugar con un mod Que lo que hace es cambiar Algunas cosas del final O que añade unas misiones Que estaban en los archivos del juego Que nunca se incluyeron Ya veréis, ya veréis Que investigué en su día Sobre el mafia 2 Y hay un mod Que le da como contenido adicional Que los desarrolladores Que quisieron meterle Pero no pudieron Y esa versión Yo no la jugué en su día Y nunca la he jugado, de hecho Y la jugaremos Es la polla Vale Y ahora Derecha Hay un alijo de droga aquí, eh Estaría bien intentar pillarlo Pero no sé hasta qué punto me compensa Porque cuánto dinero te da la droga Mucho, ¿no? Lógicamente El mafia 3 Yo lo jugué Hice el vídeo este de Pepe el Empujón Hace muchos años Pero no me lo pasé nunca El mafia 3 Es el peor de la saga Con diferencia Pero dice la gente Que no está tan mal El mafia 3 Lo que pasa es que salió Completamente roto No tiene nada que ver Con el 2 Creo que de hecho No lo hizo la misma gente Lo hizo Angar 13 No eran los desarrolladores Que son los que están haciendo Mafia 4 Mafia 4 Los está haciendo esta gente Los que hicieron el mafia 3 Aquí Vale Esto está cerrado Vamos Iremos por la cripta Escaleras abajo Dale Sígueme Iremos por aquí Intentaremos pillarlos Por sorpresa El mafia 1 remake Está muy guapo ¿Cómo era lo que decían En la carrera, tío? El Leichovsky Ese raro ¿Cómo se llame? ¿Cómo era? La carrera esta Hiper chunga Del mafia remake No sé qué Adelantado ¿Cómo era, tío? No me acuerdo De la frase Había una frase muy Leichten tiene problemas Algo le pasa a su coche Algo de eso, ¿no? Espera que me van a chupar La polla, ¿eh? Última oportunidad Dispara Empanao Apunta al pecho Illo, Illo Que me matan Vas a pagar, caro Vamos Que está sangrando Buenísima Mucha peña Hesho Le he mortado ¡Buff! 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 ¡Madre mía! ¡Qué triple Hesho! ¡Ha caído! ¡Ese lo pasa! ¡Dultura! Será mejor que metes Lo que sepas Porque Dios Se ha olvidado de ti Illo, el sistema De disparo está guapo A mí me gusta, ¿eh? ¡No, por favor! Es divertido ¿Dónde está mi nuevo? ¡Ah! ¡Me matan, eh! Que me revientan Y te revientan en un momento ¿Frankie? Ahí estás ¡Frankie! ¡Oh, Dios! ¿Dónde te metías? Ya estoy contigo, nena ¿Dónde estabas? No me dejes Pero porque sangra ¡Se la han cargado! ¡No! ¡Frankie! ¿O venía con el hermano? ¡No! 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 Que pena Que le han metido Cero dramatismo a esto, ¿no? Se ha muerto y se oye ¡Tiririrín! ¡Pring! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! Misión cumplida ¡30.000 dólares! Es como raro, ¿no? Pues ahora se viene la vendetta Así funciona la mafia Déjanos solos, por favor ¿Por qué? Necesito despedirme Vale, despido Pero ya, bueno Lo siento mucho, ¿eh? ¿Quieres ayudarme? Haz que Bruno te ataya ¡Pu! ¡Que por esto! ¡Vamos! Voy a por el puto Bruno José Carlos ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿En serio me manda a paseo? No te mando a paseo, José Carlos Te he echado de menos, hermano No, te necesito aquí Te necesito más que nunca, José Carlos Vamos a por Bruno te ataya Vámonos Plano épico andando los dos Joder Gilipollas Y aprender a andar Vámonos Let's go José Carlos ha vuelto Y full vida, ¿eh? Siento muchísimo tu pérdida Sony ha pedido que vengas No hay prisa No, voy ya, voy ya ¿Qué coño? Voy ya Ve al local de Stromboli En Hell's Kitchen Vámonos José Carlos ha vuelto Cuando más lo necesitaba ¿Habéis dado cuenta? Mientras estaba con mi mujer Sáillo Cuando ha muerto Que era un momento En el que necesito apoyo emocional Ahí estaba él Hostia, esto está a tomar por culo Esto está a tomar por culo, ¿eh? Está lejísimo, tú Me hago TP con una casa de estas, ¿no? Si me hago TP José Carlos viene detrás ¿O no? Yo voy a probarlo Entiendo que el juego tendrá contemplado Que vas con un acompañante Por cierto, tenemos una habilidad, ¿eh? Nos vamos a meter todavía armas de fuego Aumenta la velocidad al apuntar Ahí está Full armas de fuego Vámonos para casa Vamos a TP-arnos Y entiendo que el juego contemplará Que vas con alguien Y te lo TP-ará contigo Digo yo Porque si no vaya mierda, ¿no? Vamos a pillar munición ¿Cómo? ¿Qué máquina, José Carlos? ¿La había escuchado? Si te metes en tu casa Él se queda afuera Dice que se queda controlando las cosas Vale, todo perfecto Ok, vamos a TP-arnos Soy Sony Tengo algo que estás buscando Nos vemos en la vieja tienda De artículos de circo En Hell's Kitchen Vale Perfecto Y ahora me TP-o ¿Dónde es? ¿Dónde coño es la misión? Aquí Por lo tanto Esta casa está de puta madre La de Chateau Leaf ¿No? Esa casa está muy bien Porque está cerca Vámonos Ok Aquí estamos Todas las casas son iguales ¿Me habéis dado cuenta? Por dentro tienen el mismo modelo ¿José Carlos dónde está? Perdona No, tú no eres José Carlos ¿Y José Carlos? ¿Tienes suelto? ¿Yo? José Carlos, cabrón ¿Dónde estabas? Qué susto tú Vámonos Pillamos este coche Y para la misión Ahora te renta Pillarte casa en todos los barrios En dos almacenes las tienes En dos almacenes las tienes No sé a qué te refieres Si yo conquisto un almacén ¿Hay una casa dentro de ese almacén? ¿O no? ¿Dónde hay casas? ¿Puedes usar el León para verlo? Si tenemos una misión de tiroteo Lo uso Bueno, si lo queréis ver ya Lo uso ya, ¿eh? Lo que pasa que me da miedo Gastármelo Tenemos que comprar un traje Tenemos 84.000 pavos, ¿eh? Hay que comprarse un trajecito mejor, tío De hecho, a ver si de camino Hay algún sastre Tiene que haber alguno, ¿no? En algún lado No hay ningún sastre Aquí en esta isla Ni uno ¿What? ¿No hay ni un puto sastre? Tócate la polla, tío Hay una peluquería No hay sastre Solo hay uno aquí en la primera isla ¡Joder! ¿A la derecha dónde? ¿A la derecha? No lo veo Veo peluquería Hay uno atrás Abajo a la izquierda hay uno ¿Dónde, coño? Abajo a la izquierda No lo veo Ciego ¿Pero cómo que ciego? ¿Pero que no hay sastre aquí? Os lo juro yo por mi padre No hay Arriba a la derecha Bueno, que os den por culo Me estáis troleando Al lado de la casa ¡Oh, es verdad! ¡Qué máquina soy! Los quiero Vamos Vamos cambiando de ropa, tío Me voy a acompañar Ose que voy a comprar ropa ¿Qué coño? Vamos para allá Pellamos un trajecito nuevo A ver un momento Esto sería recto Y luego derecha, vale Recto y luego derecha Pide perdón He dicho os quiero, tío Eso es mejor ¿Qué pasa? Que es mentira Entonces Vale, el rostro del cariño Izquierda ahora ¡Fum! Ok Tome coño salsastre ¿Dónde pollas está el sastre? ¡Ah! Es una tienda ¡Ah! Conquistada por los malos ¡Apórtense! Hola ¿Puedo entrar aquí a comprarme un traje? Sí, ¿no? ¿Qué le pasa a este? ¿No? ¿No puedo entrar? Sí que puedo entrar, ¿no? ¡Ay! Buenas Vengo a comprar, ¿eh? Los corleones no son bienes Conmigo es mejor no jugar Vengo a comprar ¿Extorsionar? Si le extorsiono Luego puedo comprar ¿O no? No te tengo miedo Corleone ¿Tienes miedo a esto? José Carlos No te preocupes Que yo lo ahogo José Carlos No te rayes José Carlos No te preocupes José Carlos Para José Carlos Que yo lo ahogo José Carlos No pasa nada José Carlos Perfecto Buenas tardes Vamos a ver Me quiero comprar un puto traje ¿Me lo vas a vender O no me lo vas a vender? Pregunta seria Bonito negocio tiene No me gustaría que se echara a perder Búsquese a otro pringado No me gustan los de su calaña ¿Ah no? ¿No te gustan los de mi calaña, Pesanche? Si te mete un gancho Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro No va a ca que le retuerta el brazo Podría rompérselo Bueno Le ayudaré 1600 A la semana Es de mis mejores negocios Con la tontería Es de mis mejores negocios Mucho cuidado Que este tío me da una pasta Puedo proporcionarle un traje nuevo Si quiere Se viene De acuerdo Veamos que tiene a la venta Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos a ir ultra mega hiper putos ¿Vale? Camisas y chaquetas no Vamos a ver ¿Qué me compro? Eh Abrigos cruzados ¿No? No No Es que el abrigo cruzado Es mejor la cazadora Cerrada ¿Cuál es Cual que es lo más mafioso Que te pueden vender Este juego Abierta con chaleco Y corba Uy Esto 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 Yo creo que esto Con una camisa Una camisa Es que todo negro otra vez No No A ver El patrón de la cazadora Vamos a ponerlo con rayas El color de la cazadora Uy Aquí puedes ir ya Aquí puedes tocar ¿Eh? Todo negro por el duelo Es verdad Se me ha muerto la mujer Si se me ha muerto la mujer Tienes razón Todo negro Todo negro Que estamos de luto ¿Vale? La corbata También va a ser negra ¿Vale? El chaleco También va a ser negro Ah no Este es el patrón Perdón El chaleco Va a ser No Negro también Perfecto Sí Comprar Muy bien Y de pantalones De pantalones El de vestir con cinturón A ver Lo que pasa que no sabe el cinturón Pero bueno Así Y así Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y de calzado El de vestir Me gusta Me gusta Me gusta ¿Eh? O el calzado de costura inglesa Sí Venga Para ir más puto todavía Perfecto Y ahora Sombreros Yo me pillaba el de ala ancha No Y gafas Porque cuando estás de luto Te pones gafas ¿Verdad? Gafas de sol ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Solo somos números Que os calléis Que paréis de darme la espalda Tío Por favor Poradme en serio Está guapo Así está guapo Los pantalones Verdad que no me convence Mucho el patrón Le voy a cambiar el patrón A los pantalones El patrón Se lo voy a poner liso Yo creo Va a ser mejor ¿No? O de rayas No, liso, liso Vamos a ponerlo liso Liso con liso ¿No? De toda la vida Perfecto Aceptar No terminar ¿Qué os parece? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Me ha costado Esto una pasta Y este tío Tiene aquí detrás algo Lo que no sé ¿El qué? ¿Hola? ¿Esto qué es? Uy, tiene un revólver El cabrón Pero bueno José Carlos ¿Te gusta cómo voy? Voy perfecto En verdad Y además de negro Fue un luto Vámonos Se viene la venganza, ¿eh? Vamos a encontrar Quien ha matado a mi mujer Hace meses que no sé nada De mi hermano Y Vale, sería recto Perfecto Vámonos Vámonos Te han timado 40k ¿Y por qué lo pones 30 veces? A que te pego un baneo, chaval Vámonos Es que no hay negro, tío No hay negro en este juego, tío No hay negro No hay negro Vale que es 1940 No, pero no hay negro De verdad Solo hay gris Ropa negra no hay en ningún sitio 40.000 dólares me he gastado en ropa, ¿eh? 40.000 dólares Qué locura, tú Lo caro que es todo 40.000 pavos En una chaqueta En unos pantalones En unos zapatos Y un gorro Vale 40.000 pavos Un traje bueno Un traje de sede italiana Bueno De una marca conocida ¿Te puede llegar a costar El traje En unos pantalones En unos zapatos 40.000 pavos? Puede que sí, ¿verdad? Irte a un sitio Que te lo hagan a medida Y te lo haces Ahí rollo de sede italiana Buenísimo el traje De verdad te puedes gastar Y a lo mejor más De 40.000 pavos Realmente, ¿no? Lo mismo te cuesta más caro Vale Por aquí Por aquí Derecha ahora ¿Pero por qué Algún busco tan mal? No tiene sentido, ¿no? Aquí Ha sido Bruno Tataglia Quien ha matado a Frankie Y debe pagar Sony tiene una pista Y hay planes Para vengarse Está escondido Como una rata Tras el asesinato de Frankie Me va a comer Los dos huevazos Me va a comer Los dos huevazos Te lo digo yo a ti Sony, ven para acá José Carlos Se ha quedado atrás, ¿eh? Venga, pasa Sony te está esperando Voy Soy sastre 40.000 pavos Te puede costar Un buen pantalón Únicamente a medida Pero a día de hoy De verdad Te puede costar Este dinero un pantalón O sea, tened en cuenta Que 40.000 pavos En 1940 No sé ¿Cuánto dinero puede ser Actualmente? 40.000 dólares Los 40.000 dólares De 1940 ¿Cuánto es ahora? Mucho más Medio millón ¿Quién se ha muerto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué hay cadáveres? Estoy aquí arriba Pero, ¿por qué hay cadáveres? O sea, porque habéis matado A los tatalos ya, ¿no? Venga ¡No! ¡Me he salto la conversación Por la cara! ¿Qué ha dicho? Eh, chico, escucha Necesitamos que hagas un trabajo ¿Capichi? Interroga al capo De los tatalos Vale, vale Que el capo está aquí Le interrogo yo Vale, ok A ver Solo hablaré con Sony A ti no te voy a decir nada No me va a decir Quien ha matado a mi mujer, ¿verdad? Ni dónde está el Bruno, ¿no? ¿Seguro? Vamos a ver Señores, ¿vosotros creéis Que hablará Si le meto con un bat en la boca? Puede que sí, ¿verdad? O sea, ahora no le apetece hablar Pero a lo mejor Si come un poquillo de madera A lo mejor le da por hablar, ¿verdad? ¿No? Si le doy otra ¿Y si le doy otra? ¿Y si le doy otra? ¿No? Ahora se hablará, ¿verdad? Según Sony Tú eres la clave Ahora descubriremos por qué Para que te enteres Nunca encontrarás a Bruno Y tu chica está muerta Eh, basta, chico No podemos dar vueltas Toda la noche Hemos terminado Ve a lavarte las manos Vamos Vamos Escucha De verdad Tengo que darte las gracias Por cooperar con nosotros ¿Cómo? Moriré antes que cantar No diré nada No, 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 amigo mío Has sido de mucha ayuda Ya me has dado todo lo que necesito ¿Qué? ¿Qué dices? Si no te he dicho nada Los Tataya van a incinerar A ese hijo de perra En su propia funeraria Bruno estará allí Un momento que no he entendido la lógica Vamos a ver Hemos pillado a un tío de la banda Para interrogarlo Lo acabamos de matar Entonces al matarlo Los Tataya, este tío Asimila que le van a hacer Un funeral a este tío Que en realidad A ver, es un capo Entonces al matar un capo Y lo van a enterrar Y por lo tanto Bruno va a estar allí Pero Bruno no es lo suficientemente Inteligente como para saber Que le estamos buscando Y no presentarse en el funeral ¿Me entendéis? O sea, si yo soy el Bruno este La he liado Y han matado a un capo No me presento en el funeral Porque es muy probable Que sepan que voy ahí Y que me vayan a matar Las vueltas que da la vida Es una ía, vale Supongo que nuestros enemigos Te habrán tomado por un novato Es su problema Si es una ía, vale Ya ves Parece que eres uno De los nuestros Grandísimo bastardo La verdad Esperaba impaciente A que fueras mi mano derecha Para matar a todos Esos cerdos Hijos de perra Perfecto Hasta luego No es así Te explico Venga, explígame Let's go ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí arriba? He subido a la azotea Por la cara Baja ¿Tendré que salir por la puerta Por la que el otro tío ha muerto? No creo, ¿no? Porque claro Ese tío ha muerto Bueno, no puedo ni salir Se sale por aquí entonces Por aquí Hasta luego Oye, ¿y José María? José Carlos, perdón Me he equivocado, ¿eh? Me he olvidado su nombre, tú Madre mía ¿Dónde está José Carlos, hermano? Me lo han desah... Me lo han quitado José... ¿Tú eres José Carlos? ¿Perdona? No, tú no eres José Carlos ¿Dónde coño está José Carlos? No ha muerto, ¿no? Vale, hay que ir allí Ok, fácil ¡Sensillo! Ya me he chocado José Carlos se ha ido Porque cuando inicia una misión José Carlos se va siempre No le juzguéis, ¿vale? Y ahora sería derecha Y ya está, y recto Derecha, carretera negra Y recto Easy peasy Vámonos Mejor me bajo Y vamos por el otro lado ¿Qué os parece? Que es que tengo el coche rotillo Lo tengo que llevar al taller A ver Bueno, ya lo llevaremos otro día Vamos a pillar uno de estos dos Por ejemplo, este de aquí Este de aquí adelante mejor, ¿no? Yo creo Me llamo Edu Tengo 17 años Y me gustan los coches Porque me gusta La mecánica Y... Tengo que estudiar Para sacar buen futuro De mayor Me gustan las hamburguesas Las pizzas, etc Chaval a estudiar ¿Vas a ir a por más negocios? Sí Algún negocio que otros pillaremos Tío No voy a pillar mucho Porque ya te digo Es un minijuego que me cansa muchísimo Mira la de negocios que hay aquí Todas las Cs Todas las S Y todas las B Las T que estáis viendo aquí Son negocios de conquista Y son todo el rato igual Tío Si fuese más variado Si no fuesen tantos O si aportara algo Porque... Una pregunta ¿Para qué sirve tener dinero? Siempre tienen estos problemas Estos juegos, tío De mafia Y de mundo abierto Y tal Que al final El dinero No te vale para nada ¿Para qué quiero tener dinero? Para comprarme un traje Para comprarme un piso Y para comprarme las armas de oro Ya está, ¿no? Para las armas, sí Pero ¿y las armas de oro? ¿Para qué las quiero? Si con la Thompson Que tengo llamada Todo el mundo de tres tiros ¿Me entiendes? Porque mola Para flexear Para hacerte el chulo, ¿no? Para frontear Si quieren frontear Yo tengo un montón ¿No había una canción Que era así? Aquí estamos Funeraria Se viene Objetivo cumplido Liquida a Bruno Tataglia Tirándolo al horno Vale A ver ¿Puedo entrar? Este tipo es escoria ¿Puedo entrar al funeral Tranquilito? Me estaba sobando Por todas partes Buenas ¿Qué tal? Está herido ¡Ah! ¿Por qué? ¡Hombre! 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 ¡Un respeto! Campeamos aquí ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Es nuestra oportunidad! Aim ¡Le hemos dado! Y ahora mira de esto Brutalidad ¡Eres un gañón! ¡Dios! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡O me cago en vuestros muertos! ¡Hombre! 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 ¿Dónde está el que tengo que matar? ¡No puedes correr para siempre! ¿Dónde están las escaleras para abajo? ¿Dónde están las escaleras para abajo? ¿Dónde están las escaleras para abajo? ¿Cómo se baja? ¿Por el ascenso o no? Cerrado ¿Por aquí? Tampoco ¿Por dónde coño es? Hay que bajar Según esto ¿Pero cómo se baja? ¿Por el ataúd? No Por abajo ¿Pero por dónde es por abajo? Hay un tiroteo fuera Yo paso del tema ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Esto es para salir ¿Por dónde coño es? ¿Por aquí es para salir también? Tío, no sé por dónde es ¡Qué puta paranoia! ¿Se ha bugueado esto o qué? Puerta abierta, vale Que matan a todos los Tataglia, cojones Vámonos Ahora sí Ahora sí, coño Perdonadme Hay que matarlos a todos No tienes posibilidades Eres hombre muerto, amigo mío ¿Sí? ¿Tú crees? Tiene un arma He matado a tu chica Diablos Me lo he pasado en grande Oye, me quiero levantar ¡Hijo de puta! Se viene Apunta al pecho Apunta al pecho Y ahora Ven, 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 ven Te cojo del cuello He matado a tu chica Diablos Me lo he pasado en grande ¿Te la has pasado en grande? Pues espérate Que te lo va a pasar bien aquí dentro también Toma por culo A chuparla Hecho Que me la chupe Vámonos Fuera de aquí Hemos ganado Los totales están perdiendo fuerza Ya son historia ¿Dónde vamos a ir a parar? Desde luego Pero eso no quiere decir Que estemos a salvo ¿Qué quieres decir? Es una cuestión de poder paisano ¿Qué quiere la policía? Bueno, bueno, bueno Si es el famoso asesino corredor No me sorprendería Que los cuneos se avanzasen Sobre el antiguo territorio De los totales No soy ningún asesino No me interesa nada De lo que dicen Claro que no Eso es bueno en realidad Porque significa Que sabes mantener La boca cerrada Escucha Soy el sargento Ferriera Tengo un asuntillo Del que quiero Que te encargues Te pagaré Por supuesto ¿Te interesa? Depende De acuerdo Cuente conmigo ¿De quién se trata? Me has dado en el clavo Bien El objetivo es Patrick O'Donnell Un jefe del crimen de Chicago Tiene intención De trasladar sus operaciones A Nueva York Y utilizar su apartamento De Midtown Como base de operaciones O'Donnell Es el responsable De las muertes De docenas de policías De Chicago Y no quiero Que venga a limpiarse La mierda A mi ciudad Es la voz del Joker Es español Es verdad Vale Esto es un asesinato Ejecuta a Patrick O'Donnell Y si lo lanzo Desde el balcón De su casa Me dan 20.000 pavos más Y 40.000 de respeto ¿Vale? Sub jefe De un poderoso sindicato De Chicago Su familia Quiere ampliar Sus operaciones A Nueva York Y su base Está situada En un apartamento De Midtown Envío un mensaje A Chicago No son bien recibidos En el territorio De los conejones Ok Pero ¿Cuál es la misión principal Entonces después de esto? José Carlos Vamos al coche Ven Vamos a montarnos En el coche rápido Esto no estaba en Play 2 Y yo que Este juego Tiene contenido adicional De la Play 2 ¿Sabes? Tiene contenido nuevo Por eso se llama The Don'ts Edition No es el padrino De la Play 2 Es el padrino De la Play 2 Mejorado Con misiones nuevas Cositas ¿Qué ha pasado con la luz? Se ha hecho el día de repente Hombre Es que te has tirado El coche Han dicho Te has tirado El coche Hija mía O sea Es que te has tirado Tírate para el otro lado No seas gilipollas A ver Esto es para que Llamara al conductor ¿Vale? No tengo principal Entonces No voy a guardar rápido Por si acaso Vamos a pegar una guardada Rápida en el piso ¿Vale? Nada por aquí Ah mira Están aquí ¡Os habéis mudado! Carlota Y Dona Capucci Os quiero mucho Os aprecio de verdad mucho ¿Vale? Os quiero Os quiero Que tú lo sepas Te quiero Te quiero Que tú lo sepas Te lo digo en serio Eres una bella persona ¿Cómo te atreves? Perdón Así no es ¿Cómo te atreves? Mierda Era para frirtear Eso era para frirtear Me quedaré aquí Controlándolo todo Vale José Carlos Espérate que guarde ¿Vale? Guardamos Pum 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 Perfecto Vámonos Me curo full Pillamos la bebida Ahí está Nos ponemos full Y va afuera Vale Vamos a hacer asesinato ¿No? Porque parece que no No hay ninguna principal ¿No? Tío No hay ninguna principal De verdad Llamar al conductor No hay ninguna principal Entonces Hermano No le de a mi coche Cabrón ¿Dónde tenemos el asesinato? Ah mira aquí al lado Vamos a por aquí No me dejes aquí Vente vente José Carlos No me dejes aquí Ha dicho Pobrecillo Ya no te pegan Porque eres Corleone ¿En serio? Por eso antes me he pegado Un puñetazo Un momento Es aquí Y luego No 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 Mal 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 Es atrás Es atrás Es atrás Es desde atrás Y ahora derecha Mola porque reaccionan bastante Los NPC a lo que pasa todo el rato Si vas por la calle con un arma afuera Se asustan No como en otro juego Reaccionan si tienen la cara Que te han pegado Reaccionan si vas por ahí corriendo Reaccionan a que le pegan Una hostia con el coche Como podéis ver Se mueren O sea está bien hecho Aquí es Aquí es Hola ¿Qué tal? José Carlos Sígueme José Carlos Sígueme Disimula Y no te metas en problemas ¿Vale? No te metas en problemas Tú disimulas Vamos a buscar ascensor Hola buenas tardes El ascensor Buenos días tenga usted señor Buenos días tenga usted también Que es muy simpático ¿Dónde coño está el ascensor? José Carlos Sígueme No haga ruido Y no te metas con nadie Hola Una preguntita No hago negocios con nadie ¿Estamos? Conmigo sí Este es un barrio duro No le iría mal algo de protección Saca tu fea cara de aquí amigo Me va a empujar Me va a empujar Wardinney Pero si ya está Bonito negocio tiene No me gustaría que se echara a perder No me hagas más daño Pagaré ¿Por qué se ha cagao ya? Vale está arriba Hola ¿Me van a pegar un tiro? Pillo el ascensor Me presento allí Ya está ¿No? O sea Ya he intimido por mí solo ¿Verdad? Por mí mismo Que diga Por mí solo Ya he intimido simplemente Por quien soy Cállate la puta boca Hola Uy un tinglado Que bien Pero es que el tío está ahí Piérdete Esta partida es solo para hombres de verdad Te la compro No he venido a jugar amigo He venido a por una tajada Capisim De hecho Me gusta la gente que sabe hacer Ya eres una alcántara Perfecto Perfecto Este tinglao también es mío A tomar por culo ¿Cómo se sube? Tienes agallas para pasar por aquí No cabe duda ¿Cómo coño se sube? ¿Por aquí? Ajá Ok Se viene Vas a acabar llorándole a tu mamá Nunca fallo dos veces Buenas ¿Qué tal? Me doy un paseíto Me doy un paseíto Vengo a por un no Te cae por aquí Ahora eres mío Segundo No me pongas las zarpas encima No me toquen la polla Si puede ser No me toquen la polla ¿Qué vas a hacer? No me toquen la polla Luego te las verás conmigo ¡Lo tengo! ¡A ver! ¿Pero estos quiénes son? Los putis Los putiferios ¡José Carlos! ¿José Carlos? No puedes ¿José Carlos está bien? Hostia puta la de peña que hay aquí chaval Mira por dónde vas José Carlos sígueme ¡José Carlos sígueme! ¡Me curo aquí! ¡Oh! ¡Y si me curo yo! ¡José Carlos, jefe! ¡Esto tiene mala pinta! ¡José Carlos, para! ¡Ha caído! ¡Esta es la nuestra! ¡Pero qué habla! ¡Por la cara, hermano! ¡Por la puta cara! ¡Por la puta cara! ¿Qué cojones? ¡Es realista! ¡No es el Fortnite! ¡Pero cuéntame! ¿José Carlos está bien? ¡Menos más que este hombre está bien! ¡Es un placer verle! ¡Se le puede curar, se supone! ¿Cómo? ¿Qué tal tiene la tensión? ¿José Carlos o yo? Ni que fuera la primera vez que ve a una enfermera ¿Puedo hablar con el médico y pedirle que cure a mi compañero? Uy, que aquí hay una caja fuerte Vamos a abrirla, ¿no? Señora, quítense que va a explotar, ¿vale? ¡Oh no! ¡Aquí no! Sí, no te preocupes Perfecto ¿Está bien? Está perfecta Dame el dinero 500 pavos Está bien Me cura No he estudiado medicina, la verdad Pero puedo dejarlo bien ¡Comprar! Ya está curado No se preocupe Punto en boca, ¿vale? Y se cura él también Increíble God, cabrón Muy bien, perfecto Volvemos a intentar asesinato, ¿eh? Vamos a intentarlo Vámonos Lo volvemos a intentar, ¿eh? Se puede Ok Y ahora sería izquierda y luego derecha Se vuelve a intentar Me ha salido el mensaje De que pille el teléfono, ¿verdad? Porque me van a dar una principal ya Pero bueno Ya que estamos haciendo el asesinato este Lo vamos a hacer, ¿no? Que tampoco No tiene pinta de muy complicado Lo que pasa es que hay un montón de enemigos ahí arriba ¡Ole, mi huevo! ¡Ole, mi huevo! ¡Hola! Aquí se aparca Así aparco yo Quitarse Este lugar es mío Aquí mando yo Venga, vamos para arriba ¡Eh! Teléfono Aquí, Sony Ven a buscarme a la residencia Tenemos que dar un paseíto Ok Perfecto Reúnete con Sony En la residencia con Leone Falta muy poco de juego, ¿eh? Como siga haciendo principales tan rápido Creo que nos lo ventilamos rápido, ¿eh? O sea que cuidado ¿Pero qué? Tranquilo Solo he sacado un arma Porque tengo que subir Voy con la pistola Que la pistola está en nivel 2 Y en la polla A ver, aquí hay uno de mi equipo Perfecto Conmigo no juegues Tu puta madre ¿Esto es de la P? ¿Quién son, tío? Que me revien ¡No! ¿Busca una pequeña cura? Vale Vamos a ver, señores Creo que vamos a tener que hacer lo siguiente Atentos, ¿eh? Que se viene el león Necesito tu coche Atentos Que se viene el león Súbete Vamos a sacarlo Se viene el león Lo voy a usar En esa azotea Voy a usar el león Quizá no me compensa Gastarlo ahora Y me compensa dejarlo Para una misión principal Pero las principales No parecen muy complicadas ¿Verdad? De momento A ver, tened en cuenta Que son 20 Y llevo cuántas misiones principales Llevo 14 o 15 O sea No es que me haya hecho Mucha falta de momento ¿Sabes? Vamos a hacer que se corra el león Efectivamente Más adelante Sí, pero que no Que no Discúlpame Mira de esto, ¿eh? Le damos aquí Le damos para abajo Y Ahí está Yo estaré por aquí, jefe Que no se le vaya de las manos Uno, dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuántos sois? Han venido cuatro más Junto con José Carlos, ¿eh? La fucking gang Vámonos Ahora sí Ahora se lía parda Ahora se lía parda Pillo la pistolita Pillo mi ascensor Y ahora va a ser todo fácil Porque se los van a follar a todos ¿Me siguen o no me siguen todavía? ¿Sólo me sigue José Carlos? ¿Tú quién eres? ¿Tú no eres José Carlos? ¿Y José Carlos? Ah Almost blue Almost you Me cago en mi puta madre Nada más llegar Al de arriba Lo tenemos Acabemos con él Disparad, disparad Fuego de cobertura Todos mis colegones Lo tenemos Vamos para adelante José Carlos, José Carlos Te veo José Carlos Eres el MVP Vigila la parte trasera Ahí, ahí Acabemos Para, para, para Hombre, para ya Hombre, hombre, ya Hombre Nunca fallo dos veces Me cago en la puta Muerto Cogedlo 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 Voy hacia ahí Buenísima Muy bien Joder Sí que son útiles, eh Se los follan Van volando los cabrones Y mira, José Carlos Ni lo han tocado Vale, vamos bien ¿Dónde está mi objetivo? ¿En el otro edificio? ¿Pero qué cojones? Corre ¡Lo tengo! Me cago en la puta ¡Que me revientan! Vale, una pregunta ¿Este asesinato cómo era? Tirándolo por el balcón ¿Verdad? La tía, la tía La tía saca una escopeta La he visto, eh Hay que matar a la tía primero La tía de la esquina Nos saca un arma, ¿no? Es horrible Me quedaré aquí Controlándolo todo Por favor ¿Quién haría algo así? Ven aquí, hijo de puta Levántate Que te voy a tirar Por el puto balcón ¿Cómo le tiro por el balcón? ¿Cómo? ¿Cómo le tiro? ¿Cómo le tiro? ¿Por aquí? Echa un último vistazo, Patrick La vista está de muerte Todos los estúpidos sicilianos Sois iguales Mucho ruido Y pocas nueces ¡Abre la puerta! Abrir Abrir Un momento Que abro yo Un segundillo Y ahora ven Y sígueme Sígueme Mira qué vistas tienes De Nueva York Hijo de puta Mira qué vistas tienes De Nueva York ¡Tira para allá! 40.000 de respeto, eh 40.000 de respeto ¡Vámonos! C. Carlos Antonio Carlos Ole, ole, ole ¿Cómo te llamas tú? María Baroni María, eres una máquina Eres hombre muerto ¿Perdona? A mí no me digas esas cosas, eh No me hagas daño, por favor Pues no me digas esas cosas Porque yo a ti no te he faltado el respeto En ningún momento Venga, hombre Toda tontería Están temblando y toda gente ¿Y la casa es mía? No, no La casa no es mía, ¿no? Yo estaré por aquí, jefe Que no se le vaya de las manos Sí que lo es, me quedo con la casa ¡Perfecto! Puedo guardar y todo Y tengo casi 100.000 pavos ¡Perfecto! Me quedo con la casa, tú Increíble Pues nada, a guardar Ok De puta madre, tú Me quedo con la casa Bien ¿Esa casa dónde está? Me viene muy bien una casa aquí Bueno, en realidad está muy cerca de la otra, eh Pero cuantas más casas tengas En puntos distintos del mapa Pues más rápido te puedes ir moviendo, ¿no? Vámonos Buen rascón de huevo ¿Lo habéis visto, no? ¿Os ha gustado? Es que me pican A veces Vámonos Por aquí Y por aquí se sale Vámonos a la principal Oh, perdón Si ha caído desde ahí No la rechazaré Los corleones están mejorando Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, qué guapo! ¿Cómo le tiran? Me pregunto si alguien lo empujó ¿Buscas colaboración policial? Ambos podríamos facilitarnos el trabajo ¿Cómo crees que ha caído? ¡Qué guapo! ¡Qué repugnante desaguisado! ¡Hostia, qué detalle más chulo, tío! Que se quede aquí porque lo he empujado Eso está guapísimo, eh Vale, ¿dónde está la principal? Uh, hay que pillar el TP, eh Está muy lejos Hay que pillar el TP Segundillo Que uso el teléfono Y pillo el TP ¿Dónde está el teléfono? Aquí, tío Allí Vámonos Vamos a pillar el TP Y vamos a tepearnos Mira, esta casa, por ejemplo, está muy cerca Esta casa El Hotel Alioto que tenemos ahí Vámonos Corre que el reportero te jode la reputación No creo tanto Pillamos munición Tranquilamente Vale, me he tepeado Se tepea a José Carlos Pero ¿Se tepean también el resto de acompañantes O los he perdido? Tenemos un punto de habilidad Vamos a seguir metiéndole en armas de fuego Para que me aumente mucho la velocidad de recarga Eso va a ser muy útil Ok, ¿cómo se sale de aquí? Ah, mire, sí También se tepean Muy bien, muy bien Muy fácil, entonces La habilidad esta de llamar a 4 o 5 de la mafia Es muy útil Porque se ventilan ellos enteros Zonas O sea Hay muchas zonas que se ventilan solo ellos Que tú no tienes que hacer prácticamente nada O sea, es como el modo fácil del juego casi, ¿sabes? El coche o la vida Me ha salido sangre, ¿no? ¿Estás loco? José Carlos viene conmigo Vosotros lo vayan dando No despaunean Eh... No sé si despaunearán Si irá por tiempo O si no desaparecen hasta que no los matan Como esta gente No desaparezca Hasta que no los maten Locura, ¿eh? Porque si lo haces bien Y no los matan en todo el juego Que te tiras todo el juego con acompañante Un poco cheto, ¿no? Yo creo Yo creo que es un poquito cheto, ¿no? No despaunean Pero el león no se vuelve a recargar Hombre, ¿te imaginas que se recarga otra vez? Y puede volver a llamar a peña Pero que digo Que deberían despaunear O pirarse O tener un tiempo Porque si no va a ser infinito esto, ¿no? ¿Qué haces? ¡Que atacan la residencia, tú! Bien, muchacho Liquidémoslo ¡Rápido! ¡Los, los, los Caneloni! ¡Los Caneloni! ¡Acabemos con él! ¡Ahí! ¡Por aquí! ¡Disparad a ese tipo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Estamos bien! ¡Los Caneloni! ¡Nos quieren pegar! ¡Hay que defender! ¡Vamos, venga! ¿A dónde crees que va? ¡A matarte! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me tengo que cubrir! ¡Hostias! ¡Me quiero cubrir! ¡Me quiero cubrir! ¡Por leones! ¡Y José Carlos! ¡Disparad! ¡Para de echarte para el suelo! ¿Eduardo Bocchio fuera? ¡Oye! Otro muerto ¡Lo tenemos! ¡Acabemos con él! Otro muerto Otro muerto Señores, tanta violencia A mí no me gusta Esto ya es una guerra continua Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que optar por el diálogo, ¿eh? ¡Rafael Maserati! ¡Se llama ese! Reúnete con Sonia en la residencia ¿Pero dónde coño está José Carlos? ¿Le han despauneado por la cara? ¿O qué? ¿Sónica ha pasado? ¿Y por qué no salís a disparar? Eh, chico, escucha Necesitamos que hagas un trabajo, ¿capichi? Me interesa ¿Qué estás tramando? Soloso está muerto Bruno Tataya también Pero aún así Los Tataya no dejan de atacarnos Y disparan en cuanto asomamos Deben de tramar algo No sé ¡Tranquilo! No andarán detrás de nada bueno Madrogao ¿Qué ha pensado para mí la familia esta vez? Pásame a buscar mañana por el apartamento de Lucy Mancini Probablemente veas a mis chicos por allí Tengo un trabajito, ¿estamos? Vale Reúnete con Sony en casa de Lucy en Midtown ¿Es ahora cuando ocurre lo de Sony en la película? ¿Te apetece un trabajito? Lo que sea por el don ¿Qué necesita? Para destruir a una familia tendrás que colarte en su residencia Están muy protegidas Así que tendrás que ir muy bien armado Ábrete paso a tiros por los controles de carretera Y métete en su bastión Pon una bomba en ambos edificios para quemar el lugar Vale Elimina a la familia Tataya ¡José Carlos, está vivo! Está vivo, de puta madre Hola ¿Quieres que nos larguemos, jefe? No, no, no Ah, que sigo teniendo NPC No, no, quedaos, quedaos Tú no vas a ninguna parte Quedaos, quedaos Quedaos Vámonos Seguidme que se lía hoy Joder, si tengo peña No hasta que la guerra termine Los Tataya están cabreados Y los cuneos se están creciendo Michael es un blanco fácil Creo que tienes razón Que se queda allí, que se queda allí Se ha casado con una chavala Luego a la chavala le explota un coche bomba Pasan muchas cosas Vamos a pillar un coche Y yo, y yo tengo pecha de NPCs conmigo Somos 6 o 7, eh Total, soy yo yéndolo en la galabelada Cualquier cosa ¿No vaya a subir? Vale, pues vámonos Hay que reunirse con Sony Me ha dicho En, 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 en A tomar por el culo Vale Vamos para allá Let's go Seguimos con las principales un ratito ¿Vale? Que me gustan, tío Me lo paso bien Eh... Derecha La primera La segunda mejor Yo creo Derecha aquí Haz TTP ¿Sí? Tengo el león lleno Sí, pero el león lleno Podría usarlo cuando esta gente muera ¿No? De hecho una pregunta Con 98.000 pavos ¿Podría comprarme la pistola esta que hay aquí? ¿Nos compramos un arma de oro? Para eso es el dinero realmente, ¿no? Mira, aquí hay un arma de oro Ah, esta era el revólver ese que valía a tocar O que fui el otro día, ¿no? Sí, sí, aquí era ¿Quieres probar con esto? El especial del sábado noche Nivel 3 75.000 pavos ¿Compensa? Vamos a darle Oh, sí Esto me irá bien A ver Uh... ¿Qué pasa? Coño, no me la puedo sacar Sin que se líe Me cago en la puta, tú A correr A correr, a correr, a correr ¡José Carlos, súbete! Esa pistola no renta Ahorra para Thompson ¿José Carlos? Venga Que se queden los otros disparando Y nosotros nos vamos Me he sacado la pistola Y se ha liado en el parque por la cara, ¿eh? Vale, vamos ahí Pa'lante Eh... Yo creo que no vamos ni a usar el TP, ¿eh? Señores Vamos a ir en coche, tío Vamos a conducir, ¿no? Hoy es el último día del padrino Vamos a aprovecharlo Tampoco es plan de rusheárselo Tanto, tanto, tanto ¿No? Yo creo Ahora sería izquierda Si no recuerdo mal Y luego recto Y ya está Tío, ¿la Thompson cuánto vale? ¿Cuánto vale la Thompson? De oro Vale mucha pasta 500k Entonces estoy fuera ¿Cómo vale 500.000 pavos la Thompson de oro? Entonces no me la compro en la vida A ver, es que es verdad que la Thompson Sin que sea de oro ya es la polla O sea, que de oro imagínate, ¿sabes? Será hiper precisa No tendrá apenas dispersión de balas Tendrá mucho daño también Será la mejor arma del juego, yo creo Porque de las armas normales Para mí la Thompson es la mejor también Mi primer día de práctica Mi primer día con el carnet Mi primer día con la L del coche Ese soy yo ¿Vale? Recto y derecha Perfecto Muchas gracias Por los tres meses Gracias Rex Neko Cristian Tú has muerto Cristian Vega Luis Bartar Barry El puto Dano Y yo, quítate de coño Albidense Locotrueno más Alex Oyukimura Sanada también Muchas gracias por los cinco meses Gracias a todo el mundo por las suscripciones De verdad Y por seguir por aquí Lo agradezco mucho Por la derecha Joder José Carlos Huye, José Carlos Por favor te lo pido José Carlos José Carlos huye José Carlos José Carlos José Carlos José Carlos José Carlos Ese chico con el que vas Es un canalla donde los haya José Carlos está bien Vale, vale, vale Vale, vale Es increíble ¿Qué pasa? Me voy José Carlos te sube Ahí está Grande José Carlos Y ahora derecha La mejor arma de las Street Sweepers Vale, 50.000 Y está en Nueva Jersey En Nueva Jersey Aquí ¿Esta de aquí? ¿Esa de tres estrellas? ¿Esa es la mejor arma del juego? Vale 50.000 No es tan cara, eh No es tan cara, eh Está bien de precio, tío No es para nada tan cara Está muy bien 150.000 La Thompson nivel 3 Eh, a ver Eh, se consiguen rápida Haciendo principales El dinero así, eh Pero uff Es un dinerito importante, eh Es un dinerito importante, tío Es una pasta, vaya, de hecho Sonny lleva la guerra a las calles Expandiendo agresivamente el imperio Pese a ser el terror de la calle Sonny también debe ocuparse de la familia Cuando está en casa Vamos, Sonny Tenemos que ceder Negociar Se viene ¿Lo ves, eh? ¿Lo ves? Ya te ha salido la vena irlandesa Con toda esa estupidez de tómatelo con calma No quiero insultar, Tom Pero un consillere italiano Solo se sentaría a negociar Poniéndole al otro Un cuchillo afilado en la garganta Sonny, eres mi hermano Pero a veces Por Dios, Tom, lo siento Mira, eres mi hermano Desde el mismo día en que te traje aquí Pero centrémonos en los hechos Hay muertes pendientes Y ahora le tenemos que seguir Habla con Sonny A ver Los cuneo han atacado a dos de los nuestros Mientras comían Malditos perros Ni se habían comido la sopa Hay que vengarse de esto Comiendo sopa no ha atacado Imperdonable Vamos a atacar ese bar de los cuneo en el bronze Pasamos con el coche Y lo dejamos hecho un colador Badabim, badabam, badabim, badabam, badabum Ya verás que hoguera tan maja Nos queda para asar la carne Badabum, pow, pow Dale Pues voy entonces, ¿no? Al bar de su neo Badabim, badabam, badabim, badabam Muy bien, larguémonos de aquí Dos minutos, cabrones ¿Pero esto qué es? Los Simpsons y Tabra En esta vida que llevamos Nunca te pondrán medallas Como muchos zapatos de cemento Y Dios sabe en qué río Esto es los cosaderos, chico No disparas a la gente desde un kilómetro Les pegas el tiro cuando les ves las pupilas De cerca, ¿sabes? Sí Tienes que ponerte al lado de ellos Y volarles la cabeza No estoy mirando la carretera A veces te dejan perdido de sesos ¿Qué me dices, chico? ¿Qué te parece? Pues me parece bien ¿Qué plan hay? ¿El plan? ¿Quieres saber cuál es el plan, capullo? Este es el maldito plan Descubrir quién le suministra Y luego quemar el garito hasta los cimientos Este es mi plan ¿Pero por qué? Nos atacaron Y atacamos ¿Por qué es tan agresivo conmigo Y tan gilipollas? ¿Por qué me insulta, tío? Si yo tampoco le he dicho nada, ¿no? Le pregunto a él cuál es el plan Me ha llamado capullo Antes me ha dicho Hijo de perra Por la cara Está encendidísimo El puto Sony, tío ¿Para qué pregunta? Pues nos hemos por saber ¿Izquierda ahora? Vale, aquí es Dice que disparemos desde el coche, ¿no? Que dispare él Ah, pues no Vamos a tener que entrar ¿Quieres vértelas conmigo? Vale Estrenamos ¡El señor de la noche! Mira, mira ¿Quieres liderar la carga? ¿O todavía te chupas el dedo? La lidero yo Putos gilipollas Mira ¡Pum! 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 Por aquí no es Tengo un trauma con esta misión ¿Y dónde está José Carlos? Ha caído ¡Esta es la nuestra! ¡Hostia puta! Sony, ayúdame, ¿eh? ¡Aló! Muerto Madre mía Se me da muy bien este juego Soy yo Dinero por aquí flotando Muy bien, me lo llevo Vámonos, Sony, para abajo Con dos cojones Y hay que seguir para abajo O por aquí No, esto es la calle Pues por aquí será, ¿no? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Me han reventado, eh! ¡Me han reventado! ¡Merecerá! ¡Está herido! ¡De morir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cúrate! ¡Cúrate por Dios! Buenas tardes Inspección de la sanidad ¿Quién hay por aquí? ¡A ver, ven, chulo, ven! ¿Quién abastece este carito? Me matarás igual Así que no pienso hablar ¿Ah, no? ¡No! ¡No! ¡Des piedad! ¡Por el amor de Dios! Tío, no había línea roja Vale, aquí es ¿Me entiendes? No había puta línea roja O sea, no me toquéis los huevos y la picha No creas que te puedes... ¿Quieres liderar la carga? ¿O todavía te chupas el dedo? Pero si es por aquí Si es que es muy fácil Está aquí al lado, coño ¡Me entiendes! Ya estamos ¡Spirran! ¡Let's go! ¡Hola! ¡Dime la cosa! ¿Quién abastece este carito? Me matarás igual Así que no pienso hablar Vale, y le pego poquito En plan ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! Ya está No quiero matarte Solo respuestas ¿Quién os abastece? El almacén lo lleva cuneo No sé nada más No tienes ni idea ¿Crees que puedes apropiarte de mi negocio? ¡Que te den! Esto es súper GTA, ¿eh? ¿Qué está pasando? Otro bug No Sigue al jefe del tinglao Corre Creía que era otro bug, ¿eh? De estos que se quedan pillados ¿Lo habéis visto que el coche se estaba quedando como el otro día por la noche? Pillado en el suelo y avanzaba súper lento Digo, no me lo puedo creer A correr ¡A punta al pecho! Oye, 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 oye ¡Ay, Dios mío! Oye, oye, oye Esta falta de respeto no procede, ¿eh? En este preciso momento ¡Me voy a matar! Me van a matar, efectivamente ¡Deprisa! ¡Se salgo de la carretera! ¿Pero esto cómo es? ¡Esto va a ser divertido! ¿Pero esto cómo es? ¡Para cuando estemos cerca! ¡Pero tío, este acoso y derribo! ¡Pero que ya! ¡Has perdido al jefe normal! ¡No me dejan en paz! ¡Te doy! ¡Corre! ¿Por eso decís que esta misión es difícil? ¡Pero cómo se dispara desde el coche! ¡Le doy a la L2 y a la R2 y no disparo! ¡Lo juro! ¡Corre, gallina! ¡Yo le doy a la L2 y a la R2 y no disparo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero cómo corre ese coche, Dios mío! No tiene sentido lo que corre, tío No tiene sentido lo que corre ¿Estáis viendo el minimapa? ¡No le alcanzo jamás! ¿What? ¡Le he alcanzado al final! ¡Bájate! ¡Bájate, gilipollas! ¡Academos con él! ¡Corre, Sony, por favor! ¡Hay que entrar aquí! ¡Cuidado, eh! ¡Sony, disparas! ¡Hay que subir! ¡Let's go! ¿Estamos bien? ¡Bien, chicos! ¡Es la hora de la paliza! ¡No está tan mal el revólver, eh! ¡Asómate! ¡No está tan mal, eh! ¡Mira, mira! ¡Mata de una, eh! ¿Este tío es malo? Ya no ¿Este tío de ahí arriba es malo? Sí, dale para arriba Todos los almacenes son iguales también por dentro ¿Sabes? El juego tiene cosillas repetitivas, la verdad Vale, aquí es ¡Hablemos! Tranquilo Solo soy un hombre de negocios No quiero más problemas Tendrías que haberlo pensado antes de enviarnos a tus matones Te diré lo que quieres saber Nos suministran desde Midtown En Midtown se ocupan de todo ¿Quién es el responsable? ¿El general Pato nos está vendiendo tanques? No vas desencaminado Armas a montones En Hell's Kitchen En un viejo muelle Suenen las campanas Es Navidad No hay más Arti Manzarano Arti es el rey allí ¡Oh, mirad! El gran Arti Sabueso Manzarano Hemos cantado bingo, chicos ¿No eres el que tira de los hilos de los cuneos? Me dejarás libre, ¿no? Estos son negocios Solo negocios No creo Claro, claro Tienes toda la razón Es hora de que dejes el negocio, amigo Por favor No Tengo hijos Hijos pequeños Todo el mundo pierde algo Bueno, no ¿Tengo que decidir yo? No eres una víbora como los demás Se nota A ver un momento que me cure Vale, tengo que elegir si lo mato o no lo mato Me puedo simplemente ir o pegarle un tiro, ¿no? Solo una herida Para que te acuerdes de lo que has hecho ¿Vale? Solo es la herida Te vas para el hospital Te curas Y que se te quede la cicatriz de por vida Y que recuerdes durante toda tu vida lo que pasó ¿Vale? Es broma Vámonos Es para abajo, ¿no? ¿Vale? ¿Está el tío esperándome fuera? Vámonos No me apuntes, coño Que soy de los tuyos Rompe esto Buenísima Es muy útil Go Coge el coche Porque tenemos un coche aquí fuera marcado Si este coche no es ni mío, ¿no? Yo creo Busca al pez gordo Hazle una oferta Ve al almacén de los cuneos ¿Vale? Esto tiene pinta de ser ya misiones de las últimas Por... Por lo que duran, ¿sabes? Y por la estructura de las propias misiones Ya no son misiones pequeñitas De ve aquí, haz esto Ya ve aquí, haz esto Luego ve aquí, habla con este Vete a este almacén Cárgate a toda esta peña Tienen pinta de ser ya de las importantes, ¿no? Yo creo Vámonos De las últimas de Sony Sí, sí, por eso Por eso te lo digo Apenas eres soldado Yo, a ver un momento Objetivos, ¿no? No Favores, no Eso es donde se ve, tío En habilidades No en progresos, ¿no? Yo creo Mira, sí, somos soldados Falta capo y subjefe Que es el final, ¿no? Falta capo y subjefe ¡Bum! Qué bonito es el amanecer en este juego Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho A poder hacer al almacén de los cúneos Vale Full pistolita de oro, yo creo, ¿eh? De lejos es verdad que no vale para nada Pero cuidado Se está quemando uno Se está quemando uno, ¿eh? Puta Está herido ¡Ah, vamos! Dispara a Sony Sony que me matan Gilipollas de mierda Lo tenemos Lo hemos dado ¿Qué pasa, papá? ¡Ah, ah, ah! Al final me revientan, ¿eh? ¡Al final me revientan, eh! ¡Uy, la pistolita de oro! ¡Cómo me gusta! ¿Hola? ¡Qué falso! ¡Ay! ¡Ah! Me había buscado una puta guerra con los cúneos, tío Verá tú Hostia, lo que hay aquí liado Hostia, lo que hay aquí liado Dinamita No, pues, ¿eh? Sony Sony, 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 Sony ¿Sony está bien? Sony no tiene barra de vida Entiendo que es inmortal, ¿no? ¡Hostia, puta! La que me han dado nada más entrar, tú ¡Qué locura! Es que tirar a Dinamita es rarísimo, ¿no? ¡Me está herido! Que no se metan ahí Que no se metan ahí Buena Putas Vale Me voy metiendo por aquí Recargo Perfecto Vamos bien Venga, mamá, ni a vos Te, 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 te Venga, venga, mira, no sé Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te Vamos Buena, Sony, coño Farmeándome a los tíos Antonio muerto Uno muerto Otro muerto Otro muerto Me ganan tres balas, ¿eh? Otro muerto Vamos Let's go Vale Y ahora esto se va a mover Porque yo no se cripple aquí Ok Me lo cargo y Let's go Vámonos Ok Molaría, tío ¿Cómo se tira una dinamita desde aquí? ¿Así? Ah Oh, no Oh, no Creo que bien Creo que bien Vale Has iniciado una guerra Llámalo como a un perro Tú ¿Te arriesgarías a tener a los corleones de enemigos? Lleva tu negocio con nosotros y lo consideraremos un acto de amistad Niégate Y será una traición ¿Se ha quedado ya en el NPC? Atrás no te voy a dar ni cinco No, por lo mejor ¿Y piensas que aceptaré esta porquería? Sí, mira Me acabo así ¡Ah! ¡Me rindo! Y ya está No me puedo pasar todo el día hablando con un puerco Lo de la interrogatoria A veces es un poquillo ridículo No hablaré ¡Pum, pum, pum! Hablaré, hablaré ¿Sabes? Todo rosto fácil Ok Lo hemos hecho, Sony Ah, un día más Un dólar y medio más Has de seguir la corriente, ¿ves? Sigue la porquería río arriba para ver de dónde viene Hoy he estado con un montón de porquería, jefe Suerte que estás de mi lado Recordemos que se me ha muerto la novia Y me da igual, ¿eh? Recordemos eso Se me ha muerto la novia Y me he olvidado A los cinco Bien minutillos se me ha olvidado Bien hecho, chicos Ahora eres un colmionero Tiri, tiri, tiri Eh, respeto 30.000 Dinero 40.000 30.000 de respeto Te dan unas cantidades de respeto Y a estas alturas Que no son ni normales Vaya ¿Un traidor en nuestra familia? Eso dicen Bien ¿Pero nos van a decir quién? Aún no Pero parece que alguien Le ha dado el soplo Al jefe del tinglado De los cuneos ¿Sabían que íbamos? Está claro Vale Tenemos una guerra activa Por lo tanto Deberíamos ir ahí Al comisario del FBI Pagarle dinero Y que se nos quite la guerra José Carlos Eres un máquina Me alegro de verte Vámonos Vámonos Que me van a Joder los negocios Si no, eh Cuanto más tiempo Te tienes en guerra Peor Así que Sony Y tú tomasteis Todo ese sitio solos Chicos Qué aventura Sony se ha ido ya Reúnete con él En la residencia Vale Perfecto Ok Reúnete con Sony En la residencia Corleone Pero primero Hay que quitarte Hay que quitarse La mierda esta de la guerra Y una pregunta Los Corleone necesitan tu coche Pero eres un bastardo Con 63.000 ¿Qué arma de oro Me puedo comprar? ¿Qué arma de oro Puedo comprarme Con 63.000 pavos? ¡Nos tenemos pegados! ¿Ves? Esto es lo que os digo De la guerra Voy a tener constantemente Un coche detrás Disparándolo Dos de hecho La de Nueva Jersey ¿De verdad vale 40.000? Vale Un segundillo Tendríamos que salir Aquí delante Izquierda Vale Me van a matar Me van a matar ¿A dónde crees que vas? Me está empujando ¿Eh? Dios Voy todo follado Porque me está empujando Oye ¿Dónde se gira? ¿Estamos de coña? ¡Se giraba antes ¡Cabrones! ¡Más rápido! ¡Nos van a pillar! ¡José Carlos! ¡No te mueves! El coche O la vida ¡Me han dado! ¡Apunta el pecho! ¡Dale! ¡Eh! ¡Aquí hay más! ¡Quita! ¡Buenas! ¡Vengo a por esto rápido! ¡No te preocupes! ¡Vengo a por esto! ¡Y me pillo! ¡Que esto son un min de respeto gratis! ¡Entra! ¡Entra el coche! ¡Entra el coche! ¡Nada! ¡Mentira! 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 ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡Vamos! ¡José Carlos! ¡Nos vamos! ¡José Carlos! ¡Nos vamos! ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡José Carlos! ¡José Carlos! ¡Está herido! Lo que monto por José Carlos No tiene sentido, ¿eh? Lo que me sacrifico Por este hijo de puta, tío Vale, y ahora en cuanto pueda Pillo un desvío Me meto aquí a la derecha o a la izquierda Y pillo el puntito amarillo, ¿vale? Porque ahí está el comisario Y me quitará la guerra Porque seguro que me están jodiendo de negocios ¡José Carlos! ¡Difala, por favor, tío! ¡Los tenemos encima! ¡Vamos! 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 Mira, mira, es que vaya coñazo, ¿eh? Vaya coñazo lo de la guerra, tío Vaya puto coñazo enorme ¡Me gusta tu coche! Es increíble lo calcino que es ¡Que se me han alcanzado! Ya, ya, ya lo sé ¡Súbete! 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 Ve, disparado desde el coche Y no puedo disparar, te lo juro Es un coñazo, ¿eh? Es un coñazo, tío Son 40 minutos de gente Dándote por el culo Literalmente, ¿eh? ¡Esto! ¡Dale en el parashock! ¡Es estúpido! Te vamos a reventar ¿Vale? Comisario, ¿eh? Hay que llegar al comisario y sobornarle En cuanto lleguemos al comisario del FBI Y le sobornemos Se nos quita todo esto, ¿eh? Izquierda Oh, Dios mío Es detrás de la iglesia, creo, ¿verdad? ¿Es dentro de la iglesia o detrás? Yo creo que es detrás Sígueme, José Carlos No, creo que es aquí abajo, de hecho Creo que es aquí debajo, ¿eh? Es dentro Pero dentro, abajo ¿Sabes lo que te digo? Aquí dentro Aquí hay un comisario ¿Sí o no? Míralo Aquí está Es este, ¿no? ¡Vamos! Ahora, ¿sabes lo que vale? ¡4.000! ¡4.000! ¡4.000 pavos que dejen de darte por el culo, tío! Es una pasta, ¿eh? Es una puta pasta, la verdad 4.000, pero mira, ya no me persiguen y todo el rollo Tenemos una habilidad nueva Vamos a meternos armas de fuego Para aumentar la velocidad de manejo de arma Perfecto Estamos casi maxeados En lo de las armas Y ahora sí que sí Nos vamos a la principal Let's go Vámonos Creo que esta es la última misión de Sony entonces, ¿no? Vamos a pillar un cochecito No, ¿qué coño? ¿Dónde coño es la misión principal, tío? A tomar por culo, ¿verdad? Vale, ¿tenemos alguna casa por aquí cerca? Sí, tenemos una casa aquí Así que nos vamos a poner aquí el marcador ¡Pup! Y nos vamos a... ¿Por qué? ¡Policía! ¡Policía! No tengo el título, pero puedo curarle Uy, de verdad Compraos el título, tío Dejad de dar por culo con decir que no tenía el título De verdad, que me estáis tocando la polla José Carlos, no veas el digita que llevamos, ¿eh? De verdad, esto es acojonante Vamos a robar un coche, ven Este mismo ¡Sal del coche! Venga ¿Vas a acabar llorándole a tu mamá? ¿Dentro del médico hay teléfono? Hola ¿Tenéis teléfono aquí? ¿Tenéis teléfono? Parece estar malherido ¿Necesita ayuda? No tienen teléfono, ¿no? Para el TP, me refiero Una caja Quítese usted, sí, sí José Carlos, quítate José Carlos, quítate José Carlos ¡Bien! Todos ilesos De puta madre Me llevo mil pavos por la puta patilla Muy bien Y todo el mundo ileso Me gusta Pillo coche Vámonos Pillo coche Me presento en mi piso ¿Vale? Me estáis mintiendo con lo del arma de oro ¿Verdad? Cómprate el arma de oro que te dijeron Es que me estáis diciendo Que la siguiente arma de oro Más barata Vale 115 mil pavos Entonces Ese arma de oro Que me decís que está En esta parte del mapa Esta de aquí No vale ese dinero Claro, tened en cuenta que Este juego es muy caro Para un traje Un puto traje te vale 40 mil pavos ¿Cuánto te va a costar un arma de oro? Pues a lo mejor te vale Es que no me parece normal No me parece raro, perdón Que te cueste 120 mil pavos Un arma de oro Si te vale un traje 60 mil Pues yo qué sé La escopeta son 50 mil Vale Pero esa escopeta ¿Dónde está? Es que si hacemos otra principal Lo mismo ahorro lo suficiente Como para ¿Sabes? Lo mismo ahorro lo suficiente dinero Como para pillarme ya La de 115k Que es la mejor arma del juego Y ya con esa nos Nos ventilamos a los enemigos Y esa solo con ese arma ¿Sabes? Con la de 115 mil No lo sé Vale Es Aquí Esta es mi casa Me meto aquí Y me tepeo Pero tenemos una llamada De la misión principal Vale Perfecto Bueno de hecho me tepeo No voy ni a guardar realmente Porque vamos bien Mira En Hotel Alioto Aquí Oye tío No tienes pa No pregunta Es que no lo entiendo Mi casa Son los pisos francos Y tal Pero la residencia Corleone Ahora que formo parte De la familia No es mi casa ¿Por? ¿Por qué motivo No es mi casa? Debería serlo ¿no? Si soy parte de los Corleone Me deberían poder dejar Tepearme a la residencia Y todo el rollo Pero si yo ya vivo allí Prácticamente también ¿no? Pistola 115K Pistola 115K Revolver 250 Escopeta 430 Y ametralladora 500.000 Me cago en la puta madre 500.000 vale la Thompson Ojalá no tuviera que volver Perdone señor Los Corleone necesitan tu coche ¡Que alguien llame a la policía! 500.000 vale la Thompson Tú ¡Qué locura! Vale Quítame esta marca Y vámonos Pero la mejor entonces Es la pistola Que es la de 115K Hay otra cosa De este juego Que no entiendo Te pone ingresos semanales ¿Os acordáis? Cada día conquistamos un negocio Sale Has pillado 2000 pavos semanales Muy bien Pero es que el juego No tiene sistema De paso del tiempo ¿Me entiendes? De manera orgánica Y natural El tiempo pasa Única y exclusivamente Si hacen misiones Por lo tanto Lo de que los ingresos Sean semanales Me lo paso Por la punta de la polla Porque no tiene Paso del tiempo ¿No? Entonces No es lo típico De que tú te pilles Muchos negocios A lo mejor Si te quedas AFK Pasa el tiempo Y farmeas dinero No, no, no Es que tienes que avanzar La historia Porque si no Los días no pasan Si tiene Y yo que no Mira Domingo 5 y cuarto de la tarde ¿Tú ves el tiempo avanzar? Si lo tiene Parece que lo tienes Bug ¿En serio? Sigue siendo la 5 y cuarto 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 No pasa el tiempo Tío Si guardan No pasa No Sony ha puesto A Carlo En su sitio Y lleva las operaciones Con mano de hierro Los Tataglia Están desechos Pero siguen luchando ¿De quién será La maldita mano Que los maneja en secreto? A lo mejor Esta es la escena Que yo digo Del Carlo No de este Del Sony Tengo algo bueno Para ti Espero que no quisieras Irte de vacaciones Hoy Soy todo oídos El banco de los cuneo En el bronze Allí les lavan el dinero Quiero que vayas allí Y les des una buena A plena luz Luego te lo llevas todo ¿Entiendes? Es para ti Digo bene Ahora vuelvo Espera Es por ir a más De 30 FPS Porque no corre El reloj interno ¿En serio? Sony Espera ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Seguidle Vamos Oh, se viene ¿Quién era? Connie La hermana La ha llamado Porque el marido La ha vuelto a pegar ¿Verdad? Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No veas si corre Esa parte estaba guapa También en la peli Cuando el marido Le pegaba Y este se volvía loco Le metía una paliza Y ahora la ha llamado Diciéndole que le ha vuelto a pegar Por lo tanto Ya ve tú Se le han cruzado los cables Y va a matarlo Pero corriendo Lo que pasa Que a ver si te puedo seguir el ritmo Que va a 600 por hora Hijoputa, tío Puede ser Por lo general Los juegos viejos de consola Cuando no sé qué Se me ha llegado el mensaje De verdad ¿Por qué estoy jugando a 60? Mira, ahora es domingo 5 y... ¿Cuál? Ahora es domingo 3 y media Y antes eran las 5 ¿Hemos retrocedido en el tiempo? Hemos retrocedido Pero si eran las 5 Ahora son las 3 Y no ha pasado una semana Porque si hubiera pasado la semana Me hubieran dado dinero, ¿no? Mira la estatua de la libertad Todo guapo ahí al fondo ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Hijo de perra! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Como un coladero Y la patadita Alguien la ha traicionado El aviso de que la habían pegado Y tal Era una puta falsa Descubre a los asesinos Vámonos El cadáver El cadáver no estaba ahí Ya no Uh, había dinero ahí Lo he visto Había dinero dentro, tío No puedo disparar del coche tampoco O sea que estoy jodido Estoy jodido Tu puta madre Montada en un puto caballo Yendo de camino A la playa de Cádiz Mira, coño Cómete el coche Oh De puta madre Me he quitado los dos, ¿eh? Me he quitado los dos del tirón, ¿eh? A correr ¿Ha tirado por arriba o por abajo? Yo tiro por arriba Creo que ha tirado por arriba Pero es que va muy follado el coche, tú No tiene sentido lo que corren los coches, ¿eh? No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no De verdad No ves si son por culeros, hermano Si este coche explota, he perdido Tengo que Vale, buena ¿Tengo que llevar este coche por cojones? Puede que si mire hacia atrás No spawneen, ¿eh? ¡Ah! ¿Sabe? Puede que spawneen detrás de mí Pero si voy mirando Fuerzo al juego A que me quiera engañar Y si miro, me acaban de spawnear ¿Lo habéis visto? Es que qué hijos de puta, tío Putos videojuegos Putos videojuegos de mierda ¿Lo habéis visto como han spawneado, verdad? Está en este almacén Buenísimo tarde ¡Me pide leche! Buena 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 Me revientan El aim que tienen los cabrones, ¿eh? Se han cargado a Sony, ¿eh? Se han cargado a uno de los hijos del Don Esta gente no sabe dónde está metido No sabe ni dónde está metido Vale, aquí se entra Pues por aquí, supongo Me está spawneando Me está spawneando en la peña delante Lo estáis viendo Buenas tardes ¿Dónde está el hijo de la gran puta que ha matado a Sony? A Sonic ¿Sony está muerto? No me haga nada ¿No te hago nada? No me haga nada ¿Tú quién coño eres? ¿Para quién trabajas? Ha sido otra familia No sé cuál Pagar una tocadeja por el golpe Ah, sí Tú sabes algo De lo contrario Te habrían dejado allí Vale Sé que van de camino a un club en Westside ¿Este tío debería morir? ¿Este tío, cómplice de la muerte de Sony Uno de los tíos más importantes de los conleones ¿Debería morir? Obviamente, ¿no? Obviamente Espérate que no sé ejecutarte A ver Tira pa'l suelo Coño que se me dispara sola Perdona Que estás defectuosa Venga, chuparla, coño Yo que sé cómo matarte Vámonos de aquí Intentaba tirar al suelo y luego ejecutarlo Pero como que el juego no me ha dejado Esto no ha sido rascado de huevo Ha sido rascado de parte baja de la barriga, ¿vale? Para el que lo dude Vámonos Que estar en un club de no sé qué me han dicho, ¿no? En un club en Westside Vale, sería ir pa' abajo Izquierda y pa' arriba Y yo, mientras vamos a ese club Me dan ganas de poner esta canción Porque además, como ocurre también en esta ciudad Y esto es un putísimo temazo, tío Esto es un putísimo Un putísimo Putísimo temazo Que a mí me flipa, tío Eh, ¿de quién era este tema? ¿De quién era este tema? De Jay-Z Y de Alicia Keys, ¿no? Qué temazo Qué temazo ¡Que hay tiempo! Voy ¿Por dónde se sale de aquí? ¿Vale? Vale Y ahora, recto pa' allá Y luego izquierda Vale Cuatro minutos Llegamos de sobra, yo creo Llegamos de sobra Vaya canción de NPC No se puede ser más edgy, tío Esto es un temazo New York New York Y a la izquierda Lo mejor del tema es el estribillo Porque el Jay-Z Aquí se podría callar, la verdad Con todo el respeto, eh Pero aquí Jay-Z Mira que Jay-Z Tiene temazos también Pero esta en concreto Esta es de Alicia Keys Esta no es suya Fum Vámonos Está la versión con ella sola En Spotify No, tío O no la he encontrado Además esta canción es de esta época De los 50 Uy Aquí dentro Vámonos A la izquierda Vámonos Aquí abajo Es un bar Vámonos No te quedes ahí Dispare Bastardo Y ahora ¡Boom! Quiero quitar esto ¡Hostias! ¡Calla, calla! Que ya no pega, coño Y ahora lo que deberíamos hacer, opciones, sonido Pin, 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 estamos bien Cuidado, cuidado que me pueden reventar La Thompson es la mejor arma de la historia, tío La puta Thompson es la mejor arma de la putísima historia Esto está cerrado porque hasta que no mata a todo el mundo No me lo harían, ¿verdad? Perdona, Marina Ay, Marina, qué desgracia más grande Qué tragedia que se ha metido en medio ¡No puedo! Que te calles, coño Lo siento, ¿eh? No quería matarla, de verdad Esto es Corleone, no saben mal Me voy a ganar una tagliatela con los vendetas ¿Esto? O sea, una vendeta con los tagliatela ¿Qué estoy diciendo? Se diléxico total ya, ¿eh? ¡Vamos! He desarrollado una diléxia exageradísima, ¿eh? La follada que os estoy metiendo Esto no lo habéis visto en vuestra vida En vuestra puta vida La follada que os estoy metiendo, metiendo Déjame morir Tengo que estar en paz con Dios Yo te ayudo a morir ¿Quién mueve tus hilos, viejo? Interesante lección de palabras ¿Quién es el titiritero? El titiritero, este lo presento Este... 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 Ahora dime ¿Quién está detrás de esto? No es a mi familia a quien buscas Somos débiles Somos los que disparamos Pero no los que apuntamos Eso es cosa del lobo Don Barcini ¡Hostia, hay que correr! Oye, una cosilla Aquí tenéis dinero A ver, ¿te puedes quitar? ¿Te puedes quitar? Quitarse Que va a explotar aquello Que quiero dinerillo Un segundillo ¡New York! A ver ¿Cuántos tenéis? 800 pavos Bueno, está bien Hasta luego ¿Por dónde es? Vale, tenemos cuatro minutos y pico Para llegar Yo creo que llego de sobra, ¿no? ¡Corre! ¿Por dónde se caga uno? Pues por el culo ¿Por aquí? ¿Un cochecito? ¿Este mismo? ¿Dónde están los...? La gata que no la le tira para delante Pues no lo sé Está... ¡Hostia, está lejos, eh! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Verás tú Verás tú, verás tú, verás tú ¡Mierda! Por aquí no era ¡Fuck! Vale ¿Creéis que está bien? No, no está bien ¡Hostia, puede que no llegue, eh! Y encima me sigue la poli Estamos fuera Estamos muy fuera Es recto, luego derecha Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Chócate con esto No, ¿qué haces? Atropellando peña Para, señor policía Oye, oye, oye ¿Pero esto qué es? Bien Bien, derecha ahora ¿Verdad? Verdad Puto taxi de mierda Hijo de puta Recto para abajo Muy bien ¿Cuál es el nivel más? ¿Cuál es el nivel máximo? Salta el coche Rápido, rápido, rápido ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! El nivel máximo de... ¿Veis lo que tengo al lado de la barra azul? El 23 ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Hay cap? 50 50 es el máximo Vale Pero el 50 lo alcanzarás Si haces todos los negocios Todas las conquistas de territorio Te cargas a todos los capos Etcétera, etcétera ¿No? Yo creo Porque de otra forma No sé cómo puedes llegar tú al nivel 50 aquí Farmeando como un puto cosaco ¿No? Vale ¡33! ¡33 años de milio hacen falta! Tanta puta tontería Valiente panda de inmaduros, tío Madre mía Este coche es increíble Creo que es el mejor del juego Es que no lo sé Sería Derecha a la primera Me están disparando, ¿eh? ¡Fum! Quita, coño Ha muerto enfrente de un kiosco La muerte dulce, tío A mí me gustan los kioscos No me ha dado tiempo a girar Y lo sabéis O sea que nadie se ríe No me ha dado tiempo a girar Lo sabe todo el mundo Que está aquí ahora mismo Vaya, lo sabéis Lo he intentado Y se ha visto la intención Pero estaba claro Que era imposible Y contra lo imposible No se puede luchar Y aquí abarco yo Vito Han matado a tu niño Ya lo sabe, ¿verdad? Mi mujer está arriba llorando He oído llegar varios coches Consiguiere mío Dile a tu don lo que todos sabéis Menos yo Igual que en la peli también Han atacado a Sonia en el puente Ha muerto No quiero No sé si va a llorar Aguantarse un peo Pero bueno Tom No quiero Venganzas Tienes que convocar A las cinco familias Se acabó la guerra Hostia, ¿ya estamos aquí? Quiero garantías Por parte de Corleone Si el tiempo pasa Y su posición se vuelve más fuerte ¿No intentará alguna venganza personal? Somos gente de honor No tenemos por qué dar garantías Estoy dispuesto a lo que sea Para dar con una solución pacífica Porque tengo mis razones Mi otro hijo Tuvo que poner tierra de por medio Por lo que pasó con Solosso Ahora estoy procurando traerle a casa Sin que corra ningún peligro Acalarán los falsos cargos Que hay contra él Pero soy muy supersticioso Y si algún accidente Le sobreviniese Yo culparía a algunos De los aquí presentes Y entonces No perdonaría Pero quiero decir Que juro Solenemente Por la salvación De mis nietos Que no seré yo El que rompa la paz Que hemos concertado aquí Bravo Díselo reina El que mató a tu padre Don Barcene Hay que ir a por él Hay que cargárselo De hecho será la misión final Seguramente Vale Hemos subido de nivel Somos nivel 24 Tenemos 106.000 pavos Pero vamos a meternos Otra puntito de habilidad En armas de fuego Y la última es la precisión Muy bien Esto es increíble Con esto vamos a deletear Es un día ciego para la familia Por favor Dale mi pésame a Don Corleone Vale Reúnete con Michael En la residencia Corleone Sin Sony Michael tiene que salir De donde está escondido Tiene que hacerlo Claro Y ahora viene Michael Y empieza el arco de El arco guapo De la peli también Aquí es donde empieza El otro AC prácticamente Bueno ya es el protagonista casi Pero más todavía Vale ¿Dónde hay que ir entonces? A la residencia Vamos ¿No? ¿Del tirón o qué? ¿Vamos o qué? TP a T No porque la residencia Está aquí al lado Y esta es la casa Más cercana que tengo O sea que Qué pena que no salga El pachino Qué pena tío Estaría guay Porque aquí está todo El puto mundo Menos él Molaría un montón Que fuese su cara Su voz Sería la polla Pero es verdad Que queda un poquito pocho Que sea como un actor Bueno un actor Es un NPC Sustituto ¿Sabes? Que hace lo mismo Y dice lo mismo Pero no es él ¿Sabes? ¿Cuánto debían cobrar Esta gente tío? ¿Cuánto cobraría El pachino Por aparecer en un juego? ¿Estamos hablando De millones de dólares? Entiendo que sí ¿No? Por derechos de imagen Y todo eso Entiendo que serán Millones de dólares Pero ¿Cuántos millones? Más de 5 Es que no vea Qué locura O sea Tú das tu permiso Para que te hagan En el juego Entiendo que tendrás Que ir un día A la sesión De motion capture O lo que sea Con todas las cámaras Para que te pillen La cara en 3D No vuelves a ir Los desarrolladores Se matan Haciendo el juego Y tú a cobrar ¿Sabes? O sea Vas una vez Te hacen fotos No sé qué No sé cuánto Sales en el juego Bueno Tienes que doblarlo También es verdad Eso es un trabajo El trabajo de doblaje Pero bueno Que tampoco Pero por 5 millones Escúchame Es que yo que sé ¿Sabes? Millones tampoco Y yo Es al pachino No sé Dudo mucho Que al pachino No cobren millones Ten en cuenta Que este juego Es de 2007 Y la peli Es del 73 O del 72 Perdón Entonces ya habían Pasado 40 años ¿Eh? ¿Qué coño 40 años? 30 años Habían pasado 30 años ¿Vale? 30 años después El padrino Ya era una puta leyenda Por supuestísimo Ya fue una leyenda Cuando salió Entonces imagínate ¿Sabes? Míralo Ahí está Amigo mío Te hemos dado Un medio de vida Y libertad Y es hora De ofrecerte Algo más Mi padre Lo ha sugerido Y yo He accedido Desde hoy Te sentarás A mi derecha Como Como capo Regime Padrino Pero no digas Nada a nadie Tom Ya no es Consillere A Clemenza Se le va a dar Su propia familia Y Van a cambiar Las cosas Debemos cambiar Con los tiempos Hasta que Consigamos Ser Intocables Que pena Que pena que no se viera Lo de cuando estaba en Sicilia Cuando se casa Cuando matan a la mujer No Eso no se ve Y tampoco se ve Ahora soy capo Soy el más capito 50.000 de respeto 50.000 pavos Y más ingresos semanales Ya está señores Me estáis diciendo que me queda la mitad del juego Estáis fumaísimos Tío Queda nada Queda el final Literalmente Queda el final Si ya soy capo Tío De los corleones Y 50.000 pavos Tenemos para comprarnos el arma ¿No? Ya tenemos ¿No? Pues me voy a hacer El último esto de armas de fuego Para aumentar la precisión a tope Y tenemos para Para comprarnos el arma ya ¿No? Vamos a por el arma Del tirón Otra cosa que nos sale Una cosa Aquí Vito está vivo Vito corleones Todavía no ha salido la cinemática Con el nieto Que está jugando con el nieto Ni nada Eso sale en el juego A lo mejor no sale Nos han dicho que el FBI Está preparando algo en Little Italy Ve allí A reunirte con Monk Que ya está en ello Descubrid qué saben Y con quién están hablando Vale Ok Reúnete con Monk Cerca del hotel de Little Italy Eh paisano Antes de irte Deberías conocer a alguien ¿Quién? Al Neri Es la persona En la que más confía Michael Pronto apartarán a Tom Hagen Y colocarán a Al Neri Como consigliere De Don Corleone Al es un tipo Al que conviene conocer ¿Y quién es? ¿Y dónde está? ¿Este de aquí? Y este tío aleatorio ¿Quién coño es? Señor Neri Soy el nuevo capo de Michael Si hay algo que pueda hacer Para ayudar a la familia No tiene más que decirlo Michael tiene un trabajo para ti ¿Te interesa? Eh... Por Michael lo que sea ¿Qué necesita? ¿Te acuerdas de Giorgio Vino? Odio decirlo Pero está pringado Se refugia en la floristería de Rosa Pero está en la nómina de Barsini ¿Vale? Jaggi Llovino se ha vuelto Contra los Corleones Y está pasándoles información A la Barsini No sabe que es un hombre sentenciado Así que puedes cogerlo Visitando el local de Rosa En Little Italy Que Llovino se entere De cómo pagan los Corleones A los traidores Pero trata de no alcanzar A ninguna chica Inocente en el tiroteo ¿Vale? Si no hiero a ninguna chica Me dan dinero Chungo tema Conociéndome chungo tema O sea Conociéndome en el sentido Sí Hablaré con los Tataglia Para que me garanticen Que sus traidores de droga No tienen antecedentes penales Hazlo Pero no insistas Barsini no es un hombre A quien haya que repetir las cosas Dirá usted Tataya Tataya es un perro Nunca se hubiera atrevido Con Santino Pero yo no supe hasta hoy Que fue Barsini Quien lo asesinó Hola Vito Tu futuro en la familia Está asegurado No me limpia coño Todavía limpiando ¿Qué ha pensado para mí La familia esta vez? La familia volverá a ser fuerte Con Michael al frente Y contigo Su amigo más cercano y leal Yo ya me he cansado de esto Y es hora de que me retire A mi jardín Con mis nietos Pero primero Tengo que pedirte un favor A ver Suelta por la boquita ¿Qué favor? La familia volverá Pero primero tengo que pedirte un favor Y no me pide nada ¿Qué cojones? ¿Qué favor me tiene que pedir? ¿No? No me ha pedido nada El honor de convertirse En un caporregime También conlleva Una gran responsabilidad Y espero que estés preparado Está en la voz Del asesinquidor El que está fuera del ánimo Y mandan A muchos hombres Es el don Quien decide Cuando estás listo Para ese honor Así que ¿Cómo se llama ese tío? Que se me ha olvidado Para ganar su respeto No Y yo En la voz de No La de Sean No La de Warren Bidick Del Assassin's Creed 1 Es verdad Ya decía yo que me sonaba Tío Es el Warren Bidick Del primer Assassin's Creed Es verdad Cojones Let's go Vámonos ¿Dónde se compra el arma? Decídmelo que vamos Decídmelo que vamos Mira Aquí hay una De tres estrellas Que está cerquita Aquí hay otra Es la de Nueva Jersey Decídmelo porfa bien Y yo el emote ese Del Pepe Amorfo Está guapo El que se rasca Está en Brooklyn Esta de aquí Entiendo que será esta ¿No? Eso Ponía que era una pistola Tío Supongo que será Tenemos 156 Sigo sin ganar dinero De los ingresos semanales Porque las semanas no pasan Tío Es rarísimo La verdad Derecha ahora Hay una aquí al lado Vale Voy a Un momento Un momento Ya que estamos al lado Vamos a mirar el revolver Este que hay aquí al lado Vale A ver si conviene cogerlo Vamos a mirarlo Hay un arma aquí al lado Vamos a mirarla rápidamente Que parece un revolver también Ah no Esta es la que ya pillé 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 Esta es la que ya vimos Así que perfecto Ni puto caso Seguimos 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 Y ahora sería Para abajo Izquierda Derecha ¿No? No pasa el tiempo Debido a la FPS En el RCSP Es un bug Que tiene el juego Pues vaya cagada No sabía esto yo Tío Entonces Claro Con menos motivo Me compensa pillar negocios Porque por mucho Que me suban los ingresos semanales No me van a subir los ingresos Porque no pasa el tiempo ¿Sabes? No pasa el puto tiempo Tío Entonces Por mucho que pille negocio No estoy acumulando dinero Domingo Tres y media Todavía Píllate la Thompson De nivel 2 Que vale 50k Pero entonces ¿A por qué arma estoy yendo yo? Es la pregunta La pistola de 3 estrellas Son 200k Señores Como yo vaya para allá 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 Y valga 200k Te juro que voy a mirar al chat Y va a haber una Voy a sacrificar a una persona La primera que vea Le voy a banear Un aleatorio Aunque no haya tenido culpa Estáis a tiempo De decirme lo que vale Estáis a tiempo De decirme que me dé la vuelta Estáis a tiempo Estáis a tiempo Seguís a tiempo Seguís a tiempo Seguís a tiempo Ya no mucho A partir de esta curva Ya No mucho No mucho No mucho No Ya no estáis a tiempo No hay vuelta atrás Señores Hemos llegado No hay vuelta atrás Preparaos Preparaos ¿Dónde coño está el tío Que te la vende? Eso va a empezar Veamos que hemos conseguido Esta semana What? ¿Qué es esto? ¿Qué coño estoy haciendo aquí? ¿Por qué aquí? ¡Nos atacan! Yo no ataco Proteger No dejéis que llegue a la caja ¿A qué caja? Creo que A esta caja ¿Qué pasa con esta caja? Que hay dinero dentro ¡6.000 pavos! Let's go Tranqui Creo que esto te va a gustar Va a caer una persona Una monada Te apañaré el precio Voy a cerrar los ojos Voy a contar tres Y el primero que veo Lo baneo Tres Dos Guardaba esto Uno Pablo el rey Ah y encima ha puesto Baneame Perfecto A tomar por culo ¿Esta vez quieres hacer negocios? Lo siento hombre No puedo vender tan barato No tengo puto dinero tío Te has equivocado de barrio No tengo puto dinero tío Que no se escape Tócate la punta del nabito Acabemos con él ¿Dónde están los refuerzos? Para Toda la puta vuelta que me he dado Toda la puta vuelta que me he dado Vale Pero Aquí hay otro arma de nivel 2 ¿Me la pillo? Las pistolas de nivel 2 No están para nada mal Yo creo que compensa Porque yo no sé cuánto dinero Voy a seguir consiguiendo Tened en cuenta que nos queda Una hora solo O menos Nos quedan muy pocas misiones Entonces Ya que estoy Me gasto el dinero Me pillo algún arma decente Que está allá arriba Porque aquí arriba Hay una pistola de nivel 2 Me la pillo ¿Sabes? Ah mira Pueden mover el marcador Me acabo de enterar Tócate la polla Me la pillo Y por lo menos Tengo un arma mejor ¿Sabes? Vámonos Free Pablo Sí, mis cojones He avisado He avisado Me habéis vacilado hasta el final Asumir las consecuencias Como putas personas adultas Y callaos la boca Es lo que hay Es lo que hay ¡Fum! Es lo que hay Tenéis que asumir Las cosas que hacéis Habéis vacilado Pues Pablo ha sido baneado Coño Que no estoy mirando Quiero esto ennudar ¿Por qué te voy a meter acá? ¡Eh! ¡Alto de aquí! ¡Pues leí que te voy! ¡Uy! Dios mío Madre mía Joder Vale Aquí es Debajo del puente Por favor ¿Dónde voy a acabar yo? Si tú y cierras Hola Deja de correr Tiene tanta belleza Como potencia Ya me compré esta pistola Mira me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Joder Soy Michael Parece que el FBI Está haciendo de las suyas En Little Italy Ve allí a reunirte con Monk Que ya está en ello Descubrid que saben Y con quien están hablando ¿Vale? Voy para allá Vamos full vida ¿no? Voy para allá Eh ¿Dónde es la misión? Perdóname Que no lo sé En Little Italy Vale Pues vamos a mi segunda casa De Little Italy Que son los apartamentos Ground Vamos allí Y ya de allí Pues pillamos el cochecito ¿Vale? De puta madre De hecho ya me curo Guardo Ya que estamos aquí en verdad Por si pasa lo que sea Llevamos ya ¿Cuánto llevamos de juego, tío? Llevamos A ver Diez Once horas Once horitas Al final es verdad Que nos va a durar Ay, aquí solo da A la otra y a la otra Nos va a durar trece horas Al final, eh ¿Cómo estáis? Rosalie Y Nola De verdad no sabía el cariño que os tengo Te lo digo Gracias Te quiero mucho De verdad Te quiero Qué cariño les tengo De verdad Me pegan Porque tienen una enfermedad Pero Son muy buena gente Vamos a ver Dame un coche Sí, sí Que me pegan O sea Son muestras de cariño Los coñetazos que me dan Son muestras de cariño Si yo las conozco No os preocupéis Y está por aquí El Little Italy Concretamente izquierda ¿Vale? Oye, José Carlos Hace mucho que no le veo, eh ¿Dónde coño está? Ya no viene conmigo Ni nada Y mira que yo Ni lo he echado Ni nada En verdad Yo porque yo no le Yo no le dije a José Carlos Lo que se fuera ¿Por qué le ha salido de la polla? En Marruecos No murió No murió No murió A mí no me mintáis Oye, ya que tengo dinero ¿Me compro un piso Y me suda la polla todo? O seguimos ahorrando ¿Cuánto vale esta casa Que hay aquí dentro? Porque este local es mío Este local es de los Corleones Pero La casa que hay arriba Todo el mundo ha pagado su alquiler Gracias a usted Lo sé, lo sé Que te quité aquí los Ocupa Si es que para otra cosa Me llaman Y aplicamos la casa La ley rumana Porque esto está cerrado Bueno, pues ni puta idea ¿Pero cuánto vale comprarlo? 20.000 Baratito, ¿no? Me la pela El próximo te dará Entre ceja y ceja Oye ¿Que le estás pegando a las mujeres? No puedes correr Para siempre ¿No? ¿Y tú puedes aguantar La respiración Más de dos minutos y medio? A ver, vamos a comprobar Vamos a jugar a la arnea Aléjate de mí Vamos a jugar a la arnea A ver, uy, qué bien jugar a la arnea Hoy cuánto aguantas Hoy cuánto aguantado Campeón ¿Cómo estás guapa? ¿Cómo estás? ¿Estáis bien las dos? Aléjate de mí ¿Por qué? Pero que yo te tengo A ti mucho cariño ¿Tú lo sabes? Y a ti también Te tengo muchísimo cariño Aléjate de mí Sois increíbles Tío, como persona ¡Os quiero! Me voy Vámonos Ascensor y para abajo Mierda, me he equivocado Por aquí Tío, si le he salvado la vida Aquí es la misión Let's go Aquí se lía parda, ¿eh? Tiene pinta de tiroteo tocho, ¿eh? Con Michael a cargo Y dispuesto a vengarse La paz de Don Vito Que Don Vito, perdón Negoció con las cuatro familias Es frágil Y todos están nerviosos 1955 Han pasado diez años ya, ¿eh? Han pasado diez años Que esto pasa también en la peli ¿Los del FBI se han atrincherado en el hotel? Sí Y Michael me ha dicho Que hay un soplón entre nosotros Que está vendiendo a los Corleone al FBI Yo sé quién es ¿Eh? A mí no me ha comentado nada Igual solo quiere descubrir qué pasa ¿Pero qué haces? Ese no es el plan Hay que entrar allí Y pillar a esa raza Corred, date prisa Vale Ese maldito soplón Nos la ha estado jugando Témosle una lección Pero si el soplón es El nota este, ¿no? ¿O no? ¿Estoy en lo cierto? Oye, pero que esto es Calma tú primero Yo te cubro Que esto es otro es mío ¿Qué hacéis en el... Despedido Es nuestro... Uy, chaval Uy, la que me han dado nada más entrar Uy, la que me han dado nada más entrar, ¿eh? Vale, me puedo curar aquí Vas a acabar llorándole a tu mamá Y tú muerto Oye, esta gente son más duros de lo normal, ¿verdad? O sea, tiene sentido Pero no veo... Listo para que te arregle la cara Mira, mira la villa que me están quitando, ¿eh? Mira la villa... Sí que lo siento Pero no es así Me ha dado hipo Qué maodo Que me ha dado hipo, tú Qué paranoia Me acabo de pasar, tío Joder, me acabo de dar hipo, tío Tú, tú, tú Que me ha dado un hipo increíble Imagínate que me muero así La muerte más lamentable De la historia de la humanidad Ya está, ya está ¿Vale? Adelante, amigo Yo te cubro Chupadme la polla a los bespuchis Esta pistola es increíble, ¿eh? ¿Y dónde escondéis a esa rata? Buenísima ¡Cuidado! ¡No vean a quién me ha dado! Dios A estas alturas del juego te revientan Hay que tener cuidado No hay que ir tan rápido, ¿eh? No hay que ir tan rápido Hay que ir lentito Hay que ir poquito a poquito Si no te revientan, tío No ves si hacen daño, tú Vale, vamos a ver Plan Plan infalible Acaba con él No creas que te puedes librar ¡No! Vas a necesitar algo más que eso Para detenernos ¡No! ¿Vale? Hoy algunos barcini protegiendo a ese chivato ¿Dónde está el chivato? El que nos ha vendido ¡Me han dado! Paulo Calvano Muerto Te voy a partir la c... Sí, me voy a partir la polla con un bocado ¡Cuidado! Hoy algunos barcini protegiendo a ese chivato Pues ayúdame, puto inútil Aquí para curarse Oh, coño, aquí para curarse Seré gilipollas Y dos molotovos, además Eh, esto porque se ha abierto Ojo Punición de escopeta Bien La escopeta es, sin duda El peor arma del juego Vamos, te prometo La escopeta es asquerosísimamente mala De verdad Por lo menos la básica La que no es de oro Es malísima, tío Muy bien ¡A por él! Dispara muy lento Es súper torpe la escopeta Solo tiene dos disparos, además No, no me cojones ¡Adelante, amigo! Yo te cobro Hostia puta No sabe encajar los golpes, chicos ¡Dale caña! Vale Vas a pagar caro Por favor, que se asome ¡Aquí te asome, joder! ¡Coño, ya! Podría decir que lo siento Pero no es así Menudo puto bukake Vale, vale Más lento, más lento Más lento, más lento Más lento, eh Más lento Más lento Más lento que es verdad Que no me estoy ni cubriendo Más lento Muy bien Ahora muy bien Ahora muy bien He disparado al suelo Muy bien Vas a acabar llorándole a ti Muy bien El próximo te dará Muy bien ¿Puedo llamar a mis compañeros? No puedo, ¿por qué? ¡Ay! El tío de la Thompson Que sale por la esquina Es Terminator Hay que tener mucho cuidado Con ese tío Hay que tener mucho cuidado Con ese tío Se viene ¡Hijo de perra! ¡Muy bien! ¡A por él! Tengo un pelo en la boca, hermano ¡Ah! ¡Ah! Perdonadme Cuidado Hoy algunos bastones protegidos Muerto Pues perdón Le he peinado Está jugando a los topitos Le hemos dado Está jugando a los de los topos De darle con el martillo Cocodrilo Saca muela Ya te tengo Y yo, Monk ¿Vales para algo? Qué pena que no te puedes cubrir en ese juego Es verdad que no lo uso ¡Venga, coño ya! Y ahora me curo Última oportunidad Cállate ¿Lo has matado? Eres un grande Vas a acabar llorándole a tu mamá Guapísima esa emoción, ¿eh? Me he tomado un escorio inmundo Ok Si tú lo dices Haced algo ¡Va a matarme! ¡Está herido! ¡Acabemos con él! Os juro que esta es la última, ¿eh? Está herido ¡Es nuestra oportunidad! ¡Por aquí! ¿Vale? Dispare ¡Qué rápido de disparo! ¡Asómate! ¿Hola? ¿Qué hacías aquí, cabrón? Muy bien No tengo munición Ok Buenísima Cuidado con él ¡Ay, no! Vamos a acabar llorándole a tu mamá Última oportunidad Le he dado una Le he dado una ¡No conseguirás salir con vida! Esto es cachondeo Esto es cachondeo, tío Vale Esto es cachondeo Y ahora viene el otro, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, señores? Lo baiteo, ¿no? ¡No te muevas! Lo vas a pagar ¡Vale! Más poquito a poco aún Paquito a poco Para, para Muerto Muerto, muy bien Necesito curarme, ¿eh? Cuidado Oye algunos varsinios Protegiendo a este chivazo Muerto Pistola de oro Hay un tío aquí Muerto Muerto Tengo el culo tenso Tenso, 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 ¿eh? Por favor Algo para curarme Por favor Un poquito de vida Un poquito solo Una pocioncita tonta Por ahí, ¿no? Está ahí dentro el tío, ¿eh? Se viene Cinemática, por favor Vale ¿Qué diablos haces? Teníamos un trato, malón Maldita grata traidora Dios santo, Monk ¿Quién es ese? Es el soplón Ese de allí ¿Ese? Monk ¿Quién es? Bajad las pistolas Los dos Jimmy ¿Qué haces tú aquí? Me envía Michael Para echaros una mano ¿Me estás tomando el pelo? No necesitamos una niñera, Jimmy Era nuestro trabajo ¿Ah, sí? ¿Quién ha apretado el gatillo? Dios, Jimmy Esto no es un juego Lo he hecho, hechos todo, ¿vale? ¿Quién es este? ¿Quién ha matado al agente? ¿Tú? No Ha sido Monk ¿Qué quieres decir con agente? Creía que ese tipo era un chivato Era un federal Michael, sí Sí, soy yo Estoy aquí Tenías razón Era malón Tenemos a un agente del FBI muerto Sí The player pone Está aquí Espera Es Michael Quiere hablar contigo ¿Qué mierda está pasando? Monk está abrigado Ha matado a la gente que lo vigilaba Quería borrar su rastro porque lo íbamos a descubrir ¿Qué? ¿Qué? ¿Has jugado conmigo para atenderle una trampa a Monk? ¿Yo era el cebo? No Tú eras sospechoso Debíamos asegurarlos Ahora está claro Pero tendrás que matarlo Por la familia Joder, no hemos cargado a la familia entera A la hermana Aunque a la hermana no me la he cargado yo Y ahora al hermano Porque es el traidor Pero este no era el traidor No era, ¿no? Hostia Encuentra a Monk ¿Y dónde está? Bajo ¿Quién eres tú? Michael me ordenó que vigilar a Monk Le seguí por la ciudad de unas cuantas veces Vale, encuentra a Monk Vámonos El traidor no era este, ¿no? Es el capo del verdadero traidor Claro, pero el verdadero es el que todos sabemos, ¿verdad? El de la peli ¿Y dónde coño está Monk? ¿Y qué coche cojo? Si no hay coches Yo me cago en la puta madre Un momento, salgo por aquí Tatatatata Hostia, hasta alejitos y no hay coches A ver, estos se pueden pillar Entiendo que sí, ¿no? Si no, en dos minutos estoy fuera, ¿eh? Vale, sí Ah, fácil, fácil Vámonos Vamos Let's go No me lo puedo creer, de verdad Pido perdón, ¿eh? Públicamente, lo siento De verdad que no lo hago aposta No sé qué pasa No sé qué me pasa con la conducción en los juegos No lo entiendo Yo menos más que no juego al Forza ni nada Porque sería un cachondeo, ¿eh? Es que no tiene sentido Yo creía que aquí rebotaría bien Pero que va Nada, de verdad pido disculpas De verdad que os juro por mi madre Es que no puedo... ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no para de haber mierda aquí? Un minuto y pues no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¡Eh! ¡Detenga en ese coche! ¿Le hicieron una peli a este juego? Eh... No, este juego se ha hecho A partir de una peli De 1972 Llamada El Padrino Y se hizo este juego Para Play 2 ¿Por qué? Eh... Derecha y luego izquierda ¿Vale? No lo has pillado No, no lo has pillado tú Eh... Porque si lo tuyo era broma Lo vio también Izquierda, doble ironía Izquierda Y ya está Ah, ¿no? Fácil, 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 fácil Fácil, 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 fácil Fácil, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la novela del Padrino? O sea, perdón ¿Cómo se llamaba el autor? ¿Era Mario Puzo? No me acuerdo Porque la peli del Padrino Está basada en una novela ¿La novela es de Mario Puzo? ¿Derecha? Solo atropello a mujeres Pero juro que... Porque me las ponen delante O sea, me refiero Solo me salen... Bueno, da igual Da igual, tío, da igual No le doy vuelta Hola Monk ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le debo a la familia? ¿Eh? A mí nunca me iban a admitir No como a ti ¿Y por qué? ¿Por lo que es mi padre? Deja que te diga algo Cuando mataste a Frankie ¿Yo? Cuando la mataron Ah No me importó una mierda Pero le has dado la espalda a la familia O me sueltas O morirás en el intento Así que ayúdame Sí, los cojones Ven, ven Hola What? What? Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si alguien me puede explicar ¿Qué ocurre? Lo agradecería, sinceramente ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué el tío escapado Y no le he podido pillar? ¿Eso qué coño es? Cachondeo puro y duro Pongo dinamita aquí Los coleones me la jugaron Así que me busqué nuevos amigos Vale Pillo dinero Y la dinamita también la pillo Ok No me encuentro muy bien Vete, vete Se viene Está armado Dispara a ese malnacido El revólver no es nada malo No es nada malo Salgo Te vamos a reventar los dientes Queda solo este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Buenísima en la nuca Bien, bien Me voy recuperando vida Por la perk que me puse ¿Yo qué te he hecho? De recuperación de vida O sea que de puta madre ¿Dónde coño está Monk? No te acerques No quiero hacerlo ¿No quieres hacer el qué? Vale Hay un tío cantando ahí Hay un notas ahí al fondo Le meto un puto tiro Y me lo cargo Estamos perfectos ¿Dónde coño está Monk? De todas formas No te necesito Tengo nuevos amigos Me cago, me cago Y me meo Y me vuelvo a cagar La verdad ¡Ay! Joder, el juego se complica al final Pero claro Yo tengo la perk ya activada O sea Pero tío, pero tío, pero tío Pero tío ¡Por aquí! Señores, ¿por qué no puedo llamar refuerzo Si tengo el león lleno? ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Qué hará el cuadrado? No sé ¿Por? ¿Qué pregunta es esa? Hola Esto es para salir, ¿no? 3, 2, 1 ¡Bum! Perfecto Ok Y ahora La Thompson me vendría bien Voy a pillar munición de la Thompson ¿Qué coño? Vale Y ahora recargo esto Y se puede venir Pero muy fuerte Y muy sencillo Mira, el tonto polla este Le va a caer un tiro en la puta cabeza ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Le estoy dando al suelo Yo es que lo flipo, vaya ¿Puedes parar de darle a la pared, puto mongolo de mierda? Venga, coño Le he dado en el pie Buenísima Aquí hay otro Notas Al que vamos a... Necesito refuerzos Muy bien Remátalo Tenemos el del bar Es un mierda, chicos ¡Cogedlo! Y el tonto polla este también Madre mía Lo que tardan en morir Perfecto ¿Yo qué te he hecho? Más munición de la Thompson Muy bien, la recargamos No te acerques No quiero hacerlo Señores, perfect gameplay ahora mismo, eh Os lo digo yo y os lo prometo Pistolita en mano Y ahora mirad lo que se viene Yo veo a este tío ahí, por ejemplo Y le hago Boom, boom Muerto Y al del fondo le hago Boom, boom Boom Muerto Y ahora hay otro Y le hago Boom, boom, boom Muerto Y le hago Boom Le hago Boom, boom, boom Muerto Creíba que eras mi amigo Y hay otro aquí Y le hago Boom, boom Y le hago Boom, y le hago Boom, y le hago Boom, y le hago Boom, boom, boom Muerto ¿Has visto? Ah, ese es Monk Pues mira, Monk Boom Última oportunidad Última oportunidad la tuya, pichita Que te vas a morir Hijo de puta Me cubro aquí Y ahora, boom Me he equivocado Párate que asomen 3, 2, 1 Hostia, otra vez Venga, 3, 2, 1 Boom, boom, boom Vaya timing Perfecto, muerto Y espérate que lo remato al gilipollas Has traicionado a la familia Y eso no se hace Vámonos de aquí Perfecto Munición y cosas Y nos piramos, eh Antes de que se lie Hemos matado al traidor Problema solucionado Hay que llamar Hay que llamar Tu puta madre No quiere llamar Vámonos entonces Vale Misión cumplida 75.000 de respeto Joder, ya ve Pues no voy a subir Dios mío de mi vida No voy a subir Vale ¿Y este tío? No Para, para Quiero hablar con él Que me he subido al coche por la cara Quiero hablar con él Entrar al coche No, hablar Vendré en cuanto pueda Aún no me lo creo Monco, un traidor Escucha Tom te necesita en la residencia Ok Reúnete con Tom En la residencia con Leone Lo siento, no volverá a ocurrir Tengo 193.000 pavos Me falta poco para la pistola buena ¿Verdad? Vale Ya que tengo también Todo lo de armas de fuego ¿Dónde me meto ya los puntos? Para lo que queda de juego No sé dónde me merecería Tendría que ser algo de No sé Algo que me valga bien Para el combate Yo creo Aumenta la velocidad de sprint Y de movimiento No sé si esto vale la pena No sé si asesino pesado Vale la pena En vida, no Porque en vida lo tengo todo Salud Tenemos a tope Salud Y armas de fuego Entonces no sé A qué A qué meterle Tengo hipo, eh Mano negra me da daño De uppercut Y de no sé qué Yo me voy a meter de agilidad Tío, yo creo Para correr más ¡Corre! Yo creo que me voy a meter ahí Tío, vale Y la residencia está aquí al lado O sea que se viene Vámonos Let's go Me he chocado Sí, es free, es free Hoy harán los Game Awards Hostia, tú estás perdidísimo Tessio, Tom El jefe dice que irá En otro coche Vosotros id por delante No puede hacer eso No va a cambiar ahora Todo el plan Esa es la orden Yo tampoco iré Dile a Mike Que lo hice por negocios Siempre le quise Pero esto está muy mal explicado Él lo sabe ¿Y el coche se está moviendo solo? Pero si esto es del final de la peli Estamos en el final, eh Pero esto es del final de la peli Y está muy mal explicado, ¿no? Tom, ¿qué ha pasado aquí? Tessio estaba vendiendo a Michael Los Barsini esperan matar a Michael En la casa de Tessio En Brooklyn ¿Qué plan hay? Reúnete con Willy Sigi Cerca de la casa de Tessio Morderán el anzuelo Con lo de Michael Willy te explicará el resto Cuando lo veas Vale Pues vámonos Reúnete con Willy Sigi En Brooklyn Señoras y señores Se viene ¿Dónde está José Carlos? ¿Eres tú, José Carlos? No, tú no eres ¿Y tú? José Carlos, ¿eres tú? No, tú no eres José Carlos ¿No está José Carlos por aquí? A ver si lo veo José Carlos ¿Tú no eres José Carlos? ¿Dónde está José Carlos, tío? Ese es ¿Este es José Carlos? No es La cara no es Este no es Este Este no es José Este, este no es Este es José Carlos ¿Estás reclutando una banda, paisano? Sí, este es José Carlos Tengo un trabajo peligroso Pero bien pagado ¿Te hace? Es este ¿A dónde vamos primero? ¡Pregó! Vámonos, José Carlos Que te echaba de menos Súbete al coche Dale duro Let's go A la casa de Tessio Que querían matar a Mike Los hijos de puta, ¿eh? Hay cosas que es verdad Que están mal explicadas Pero coño, es normal ¿Sabes? Lo sacas de la peli Eh, vale Y ponerlo en el juego Pues tampoco lo vas a poner Todo exactamente igual ¿Sabes? Mira, si me bajo aquí Consigo esto Perfecto Tenemos mil de respeto Vámonos Once de cien En el directo de hoy Si no lo sabíais Voy a conseguir las ochenta y nueve cintas De película que me faltan Si no me importa, ¿vale? Eh, me lo he propuesto Y lo vamos a hacer Vamos a terminar Todas las misiones principales hoy Y vamos a conseguir Las ochenta y nueve cintas Que nos quedan Así que nada Chimo, que terminaremos Sobre dos mil veinticinco Más o menos Perdonadme, de verdad Que voy mirando el chat, tío No miréis nunca el móvil Conduciendo, de verdad Porque os puede pasar lo que a mí Y a mí me pasa en un videojuego Y me digo, guau Pero en la vida real Te haces daño, ¿eh? Y le haces daño a los demás Entonces No miréis el móvil Porque fíjate lo que pasa Por mirar el móvil Es que no para de pasarme, tío Constantemente Llevo dos horas de juego Chocándome mirando el chat El asesinato amarillo Tenemos varios asesinatos De hecho, ¿no? Tenemos ese amarillo Tenemos varios, ¿no? Yo no tenía varios asesinatos activos O no sé dónde están los demás Es verdad que haciéndome el asesinato Quizá consigo los doscientos cincuenta mil necesarios Para comprarme la puta pistola esa, ¿no? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí hago el asesinato Me dan el dinero Oye, me... Me... El león El león El león está perfecto, ¿no? Mirad L2 y R2 Es para que tu acompañante dispare ¿Lo veis? No para que tú dispare Mirad Ahora le doy a L2 Y se va a sumar por la izquierda Ya veréis ¿Ves? Pero no es para que tú dispares Dispara tu acompañante Mierda Mierda Eso está abajo Espérate, ¿me he equivocado? No, ¿no? Derecha ahora Derecha ahora, yo creo Fum Por aquí Han chillado Porque he derrapado Tío Pero esto qué coño, ¿eh? Tú Porque son tan pijos, coño Ver a un tío derrapar Y chillan Pero como si hubiese cometido Un atentado Perdón Es que claro Montar un mercadillo En medio de la calle Yo no lo haría Pero bueno Si tú te la quieres jugar A hacerlo Pues hazlo Vaya tú Con la muerte de Don Vito Los Corleones Parecen débiles Texio Ha muerto Vito Cagada Cagada Hay muchas cosas Que ni te explican El Vito Corleones Se ha muerto Y no te han puesto Ni la cinemática De cómo se muere Con el nieto Y eso Ni te lo ponen Directamente te lo ponen Aquí en un texto Y yo por lo menos Explicarlo, coño Texio tantea a Michael Con un trato De parte de Marcini Tal y como predijo El viejo Don El que proponga un trato Ese será el traidor Sigue a Texio Yo iré justo detrás de él Veremos cuántos son Y empezaremos a disparar Cuando estemos cerca Texio se verá atrapado En el tiroteo Pero esto no es así Sí, podría decirse así Pero al menos Te dará algo de cobertura Venga, vamos Sígueme y no te alejes Ahí ya se muere Porque ahora está aquí otra vez ¿Soy yo que no me acuerdo De la película? O sea, ¿Texio? Que vea De qué están hechos Los corredores ¿Qué estás haciendo? Ven aquí, ven Usa el acensor, coño Esto era antes Esto era antes Claro, por eso Está desordenado el juego Esto ocurre antes Luego se lleva a Texio Hostia, me han reventado Listo para que te arregle la cara Te voy a dar un guantazo Te voy a partir la cara Me va a chupar la polla Que la escopeta es buena Mira, yo me cago en la puta Si te lo digo La escopeta es malísima, hermano No vale para nada Me revientan, ¿eh? Mucho cuidado que me revientan Dos minutos Le he pegado un tiro a Texio Que alguien me suelte vida, por favor Que alguien me suelte vida Qué grande eres, tío No disparéis Ya salgo Podemos hablar Vamos a hablar, vamos a hablar Volvamos a hablar Volvamos a salir Volvamos a chingar Volvamos a sentir Lo que una vez sentimos Ven, Texio, ven Solo fue cosa de negocios De negocios ¿Sí? ¿Qué hacemos, Texio? No me mates Por favor No Solo eran negocios Negocios Te voy a matar rollo mafia ¿De acuerdo? No me mates Soy inocente Hasta luego Hablemos Podemos arreglarlo Hasta Solo eran negocios Negocios Hasta luego Nos ha matado Hostia, que esto no está alto Ay, que lo voy a dejar inválido Mierda, ahora tengo que salir Me cago en la puta De verdad, que esto es comedia pura y dura, tío ¿Por dónde se sale? ¿Dónde el coño le he tirado? Perdona Que creía que estábamos altos, tú Digo, a lo mejor ¿Sabes lo que te digo? Opa, coño Toma por culo Otro menos Un traidor menos de la familia José Carlos, ¿lo has visto? Ha estado guapísimo, eh Habilidades Vamos a meternos también En agilidad Para aumentar la velocidad de movimiento agachado Bueno, no me hace mucha falta Pero a ver, se nota Bueno, no mucho, ¿no? Yo creo Let's go Otro traidor muerto ¿Cuánto queda? Queda muy poco, de verdad Con este tío muerto y tal Queda al final del juego, yo creo, eh Supongo que Michael caló a Tessio enseguida Probablemente te llame para contarte cómo fue Vale Probablemente me llame ¿No crees que Michael necesitará ayuda para dirigir a la familia? Es decir, las bajas de Monk y de Tessio son difíciles de subir Es un placer volver a ver He oído que Fredo viene de visita a Las Vegas Quizá lo asciendan Nah, Fredo está en la ciudad con Moe Green por negocios Moe va a iniciar una operación en Nueva York Eso no tiene sentido El trato era que Moe dirije Las Vegas y los Corleón en Nueva York No debería hacer lo que hace Vale Perfecto Me gusta tu coche Largo Necesito una copa Vámonos a guardar por si acaso Tengo una casa por aquí Si tengo una casa aquí atrás, coño Seguro que Bisbal va así por la vida En plan, yo tengo una casa aquí Ni se acordará Me faltan 8.000 7.100 dólares Concretamente Bueno, concretamente no porque no son exactos Pero Me falta muy poco para poder comprarme la pistola Muy poco Señora, que me falta poco, coño Que soy muy pesado Que me voy a quedar la mitad del juego Estáis tontos Pero no veis el punto de la historia en el que vamos, cojones La historia está acabando Que yo no me voy a hacer 100% del juego Que os quitéis eso de la cabeza, de verdad Que yo no me voy a hacer lo de toda la familia Y convertirme en el don de Nueva York Que no va a ocurrir Eso no va a pasar Vale Guardamos aquí Pum, perfecto Guardamos aquí Pum, perfecto Ok Vámonos Era un maquinado ese, Carlos Te quiero Y te aprecio Y te lo demuestro Con un gancho así De colegueo Y con otro ¿Vale? Estos son ganchitos de colegueo Que yo doy a mis colegas Cuando yo estoy contando un chiste Lo que sea Ya sabes que empiezo a pegar Para armar la espalda fuerte Pues yo Te demuestro el cariño Que te quiero Que te adoro Que te quiero Que te quiero Echate para allá Que te quiero, coño Vámonos Ni le duele ¿Te has dado cuenta? Es un superhombre, tío Ok Que temazo, eh ¿Por qué suena tanto La música del padrino ahora? ¿Por qué suena tanto? Algo ocurre Para que suene tanto, eh Porque normalmente No suena tanto la música Vale Me falta muy Tío Tenemos un banco Atracamos el puto banco Y nos compramos la pistola Con dos cojones Atracamos el puto banco Vale Es por ahí Atracamos el banco Y tenemos dinero suficiente Para comprar la pistola Eso es Un poco más adelante Ahora izquierda Si no recuerdo mal Efectivamente Y el banco es Es esto de aquí Vamos a sobornar Haz Si usted nos ayuda Nosotros le ayudaremos ¿Entiende? Me alegro De que nos entendamos Perfecto Ya no me sigue la poli Y ahora Tú no haces nada Tengo un poquito De apoyo de la poli Entro al banco Lo robo Tengo que buscarme Una placa Da mucho Los Corleone Quieren asegurarse De que se cumpla la ley ¿Entiende? Por descontado Te estás labrando Una reputación Por aquí La poli me apoya Puedo robar Buenas tardes Esa es la caja ¿Verdad? No hagas nada De lo que te vayas A arrepentir Amigo Ni te preocupes Baja eso José Carlos Cúbreme Puedo ayudarle Está herido Preparaos Para el arresto Que me ayude la poli Es más débil De lo que parece Chicos El dinero Tío 5.000 pavos Solo Me cago en la puta Me cago en la puta Qué poco No es poquísimo Tú No me jodas Hombre No me da para la pistola Tío 5.000 pavos Nada más Pero será un puto Q3 Tío Será anti eso Pero cómo pueden tener Tanto puto Tan poco dinero En un puto banco Loco Banco de Chernobyl No me jodas Pero qué banco Tiene tan poco dinero 5.000 euros Tío En un banco En la caja acorazada Si eso es lo que tendrá Alguna de esta gente En la cuenta Ah Que es un banco Un banco argentino Tío Hijo de puta Vámonos ¿Qué ha pasado? Disculpa Ah perdón ¿Por qué me he tepeado? ¿Qué pasa? Entramos aquí Eh Hola No te preocupes El dinero te llegará Y yo te he preguntado Por el dinero Don topolla Ha fallado el gancho ¿No? Se ha tenido que quedar Todo frustrado abajo Tío Es lo típico De que tú pegabas Cuando jugabas con tu hermano O tu hermana A pegar A ver quién daba El último guantazo En el brazo Habías jugado a eso De tú dar Y que te des Tú dar Y que te des Y el último que daba Ganaba Y era hiper frustrante Ir a darle Huía Y ya No le podías dar Y era como Hija de puta Ha dado ya el último Por la que Le ha pasado lo mismo Yo creo Vale Guardo Tengo 247.000 ¿Cómo consigo 3.000 ¿Cómo consigo 3.000 pavos Rápido Tío ¿Cómo consigo yo 3.000 pavos Rápido Podríamos pillar Algún negocio Ha subido A pegarme ¿Dónde está? José Carlos Este hombre me quiere pegar Este, este hombre José Carlos ¿Qué quiere que hagamos? Pues matarlo ¿No? Que me quiere pegar Mira José Carlos José Carlos Me está dando José Carlos José Carlos Mira con la habilidad Que tengo De recuperar vida Me pega un guantazo Y recupero la vida instantánea Soy inmortal ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Ha visto? Mira Que me suelte ya Señorita Quitado de aquí Esto Déjeme en paz Ahora Señorita Quitado de aquí Esto no va a ser agradable Déjelo ¿Crees que le tengo miedo? Montemos al paradiso Te llamas tú ¿No? Pues mira lo que te va a pasar Déjeme en paz Déjeme en paz Ahora Un tipo duro Comen cibera Comen cibera Comen cibera Comen cibera Que te comas la encimera Coño Que te comas la encimera Coño Que no te puedo menear más Y yo Déjelo ¿Qué pasa tú? ¿Crees que le tengo miedo? Venga coño ¿Cómo estáis? ¿Cómo te atreves? Aléjate de mí Eres la mejor Acuérdate Vámonos Hay que coger el teléfono Me llaman Me llaman Me llaman He oído que Will y Chichi Va a ascender Ahora que Tessy Soy Michael Quiero que te reúnas Con Fredo En el Hotel Peak En Midtown Asegúrate de llevar Dinamita Reúnete con Fredo En el Hotel Peak Vale ¿Dinamita llevo? Sí No, sí Sí, llevo dinamita Perfecto Oye Vamos a hacer ahora Lo del casino Frene jefe Yo también quiero ir ¿No? Por Dios Ahora tocará lo del casino ¿No? Hostia, está lejos Vale, me voy a tepear Eh, tocará lo del casino Porque eso no lo hemos visto tampoco Lo de que Fredo se va al casino a trabajar Y todo el puto rollo Pero es que ya te digo No te lo explican Como no te veas la peli No te enteras de una mierda en este juego, eh Como no te veas la peli, tío No te enteras de un cipote, eh Eh, ¿dónde está la misión? Aquí al lado Vámonos Porque no... No te cuentas nada No sabes que Alfredo está en un casino Que el dueño del casino Lo que... ¿Cómo era? ¿Qué pasaba con el dueño del casino? De Fredo, tío Que lo querían comprar, ¿no? Los Corleones Vámonos Creo que eso no pasa En este juego no pasa eso ¿Y para qué voy con Fredo ahora, tío? Para eso están los clips Ya, pero los clips es jugártela ¿Sabes? Por verte la puta peli, me refiero Y encima vamos con José Carlos A estas misiones Que es el puto amo Metieron mucha paja en la peli Paja... Paja las mías Eh... Por aquí, ¿no? José Carlos Prepara la pistola Que esto se va a poner feo Buenas tardes ¿Por qué corréis? ¿Qué os pasa? Voy para arriba Tengo el león lleno, ¿eh? Pero en interiores no puedo llamarlo Creo Hola, José Carlos Subió por la escalera Este tío es gilipollas Pero cogerlo ascenso como yo, coño La mano derecha de Michael Es un honor, señor El respeto que me tienen, ¿eh? El magnate de los casinos Moe Green ¿Veis? Ha prosperado bajo la protección De los Corleones Pero su creciente poder Interfiere con los planes De Michael en Las Vegas Fredo es el hermano de Michael Y está aprendiendo El negocio de los casinos Y ahora vamos a comprárselo Eh, eres tú, Mike Adelante, bienvenido ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Hola, Fredo ¿Cómo estás? Bien, estupendo ¿Vienes a probar la buena vida? ¿Qué se te ofrece? No, estoy buscando a Mike ¿Mike? ¿Mike? ¿Qué es lo que quieres? Pero esto ocurrió en Las Vegas No en Nueva York Mike ¡Qué buen aspecto! ¿Qué te trae por aquí? Fredo Siéntate Dispare Hay un casino secreto En el sótano Tendrás que desmantelarlo Mi especialidad Es exclusivo para miembros Sácale la contraseña A algún empleado del hotel No van a hacer un mapa nuevo ¿Por qué? Vamos a ver El concepto de trabajar, tío ¿Vosotros lo conocéis un poco? ¿Cómo funciona esto, tío? Tú estás haciendo un juego No es que tengo que hacer Las Vegas entero Pues lo hace No, pero es que voy a cobrar lo mismo Me da igual Quiero ver a mi familia Me la suda Haz Las Vegas Termíname las putas Vegas ¿Tú cómo te crees que se hizo El rey de Redemption 2? Así, a palo ¿Dónde tengo que ir, perdón? Al sótano Vale ¿Y al sótano cómo se baja? Fredo Y yo creía que Moe era un buen tipo ¿Qué diablo se está tramando, Michael? Tú no sabes a la que se viene Tú no sabes a la que se te viene encima Hay algo más Pero no quiero que Fredo lo sepa ¿Es sobre Moe? Sí Moe Green está acabado No nos respeta Nos vamos a hacer con Las Vegas Y con este atraco pagaremos los costes del traslado ¿Comprendes? ¿Comprendes? Sí, pero Moe es el dueño de Las Vegas Todo el mundo sabe que no se le puede comprar Deja que yo me preocupe por eso Cuando hayas terminado Reúnete con Clemenza en el piso franco A partir de hoy Moe dejará de ser un problema ¿Pero por qué te meten esto ahora? Es que no lo entiendo ¿Por qué te meten esta misión a esta? Es que no sé Hay como cosas muy desordenadas Son cosas rarísimas ¿Conoces el casino de Moe, verdad? ¿Cómo puedo entrar? Ni hablar Nadie entra allí ¿Ah, no? ¿Tú crees que no? Y si te hago así, 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 así ¿Entonces entro? No me gusta repetir las cosas ¿Cómo entro en el casino? Necesitas una contraseña La cambian cada semana Pero creo que es Redwood ¿Vale? Ah, esta misión es exclusiva de la Play 3 Hostia, qué guapo Esto no estaba en la Play 2 Habla con el portero del casino Ok Hay que bajar, ¿no? Vale, hay que bajar por aquí O sea, estas misiones no estaban en la Play 2 Porque esto es exclusivo de Play 3 Por la Once Edition Lo siento Lo siento, la habitación está cerrada por limpieza Ya No tienes que ponerte en ese plan conmigo A mí me gusta la acción La contraseña Redwood ¿Es miembro? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Entramos Ya nos hemos colado Roba 100.000 pavos de la cámara del casino Hostia, qué guapo, ¿no? Esto lo tienen montado en el sótano Dime, por favor, que puedo jugar a algo ¿A agarrar? Ahí cogí una Yo no quiero una copa para nada Fuera ¿Qué? 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 Que no la quería ya Que ya me la había bebido Que ya me la había bebido Que ya Que yo no quería ya la copa Que ya Que yo no quería la copa ya para nada Que no quería Pero me cago en la puta, tú ¿En qué año fue la ley Seika? Que yo es que ya me lío Hola Pero que no era mía la copa Ese chico está hecho un dandy ¿A qué? ¿Quién me ha dicho a mí eso? ¿Cómo está? ¿Cómo te llama? Me encanta esta ciudad suya ¿Mía? ¿Me voy o perderé el metro? Pues venga, vete Ah, pues sí que se va Toca todos los cojones Vámonos Vale La cámara corazada está ahí delante Pero me tendría que colar Por alguna zona de trabajadores Y me van a ver Y me van a querer pegar, ¿no? Mira, mira que ambiente más guapo Con este tío Le voy a preguntar Eh, creo que a alguien Si le han caído las llaves Gracias por el consejo Lo llevaré a objetos perdidos Eso es, vete para allá Vete para allá Ahí está Entonces lo distraigo Hablo con este tío Para distraerlo también Trabajas aquí, ¿no? A alguien si le ha caído la cartera De acuerdo, señor Se lo llevaré a seguridad Así de fácil es Pues ya estaría A ver, tú vas a dar por culo, ¿verdad? Bueno, no pasa nada Tú no eres peligroso Dinamitita aquí Todo el mundo va a cubrirse Que aquí se alía parda, ¿vale? Hostia puta Arrodeador, ríndete What, 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 what ¡Corre! ¡A robar! Dios, cuánto dinero Dios, 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 Dios Cien mil pavos Cien mil pavos Cien mil pavos Vamos al piso franco Pero bueno, no ocurre Los veo, los veo ¡Qué ganas del Scarface, eh! Señor, en verdad Pua, eso está guapo Cuando juguemos al puto Scarface Push it to the limit ¿Qué es lo que quieres? Irme, 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 irme Irme, 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 irme ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Qué pena! Vale, no puedes correr Hay que ir matando en vez de huir Vale, vale Es que de un escopetazo cerca Te revientan, ¿eh? Estás rodeado, ríndete Perdóname, Patricia O sea, o sea, perdóname ¿Qué estoy diciendo? Buena ¡Quitaos! No os quitáis y vais a morir Yo lo siento mucho Pero si me quito Muerto ¡Holta! Buena puta, ¿no? ¿Qué pasa? Ok 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 Ok, 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 ok Ok, ¿cuánta gente aquí, eh? ¿Cuánta puta gente aquí, chaval? Qué locura Uno muerto Me encanta esta música Me encanta, me encanta, me encanta De la escopeta, de la escopeta Tiene que morir ¡A correr! Bloquead los ascensores Que no suban ¡No! Por correr Vale, hay que matarlos 100% Hay que matarlos Perdonadme, eh Perdonadme Yo creía que podías correr Y salir No, no, no Hay que matarlos por huevos Pero quedaba más épico Huir del 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 de esto, ¿no? En verdad Pues vamos ahí Con revólver de oro ¡Revólver! No veo con la nieve O sea, con la niebla ¿Qué estoy diciendo? Hola, hola Me revientan ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Soltad el dinero Y poned las manos en alto! ¿Tu mando tiene el botón cuadrado? Mi mando no tiene el botón cuadrado Porque lo estoy arreglando En un valle Se llamaba Edurne ese tío ¡Señora! ¡Señora! No te quitas Lo que hay A mí no me toco la polla Vale El revólver de oro Es la puta puta polla Bloquead los ascensores Que no suba El puto revólver Es increíble Apúntale a otro Que está muerto ya, coño Uy, la Magnum No es mala, ¿eh? Dale para arriba ¿Y la puerta? ¿Y las cosas? No estoy rodeado Yo ni nada Hola, hola, hola Un coche, por favor Un coche Un coche Aquel, lo veo Es mi escape, ¿eh? Es increíble ¿Qué pasa? Dale A correr Es increíble ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Vale, es aquí al lado Go, 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 go Está cerca, está cerca, está cerca, ¿eh? Súper realista Como has hecho la misión Pues claro Y ahora por aquí Y ahora por aquí Hemos llegado Hemos llegado Nosotros somos los putos amos Como los putos amos Madre mía Buen trabajo Patrulla para despistar a la policía Conduce despacio Entra en el local Y acaba con Moe Cuando hayas terminado Reúnete conmigo en el Corcoran's Perch Deprisa No tenemos mucho tiempo Vale Moe se va Conduce hasta el Orchid Inc En Midtown Y evita a la policía Pero bueno, ya Tengo que hacer la misión Con un coche de poli Me ha dicho, ¿no? Hola, ¿qué pasa? Y el coche de poli Mierda, lo tenemos detrás Soy gilipollas Claro, me han preparado Un coche de poli aquí atrás Que parece que no escucho a veces No escucho, literalmente Vamos Dañar a los peatones O a la policía Puede descubrir Te conduce con cuidado Llevo todo el juego así, ¿no? O sea, quiero decir No hay ningún problema El único requerimiento Para hacer esto Es no chocarme Bien, entendido ¿Algo más? Va armado Y se le considera peligroso Quizás sea de la mafia Actúen con precocio Vale Ponemos la luz Un testigo presencial Dice que el tipo Podría ser un Corleone Increíble, ¿no? Sin ningún tipo De incidente Puede que no estuviera En el casino Asesina a Mow Green Aquí aparco ¿Dónde está Mow Green? Uh, la poli, ¿eh? Ajá, ajá, ajá Robert Carr ¿Muerto? ¿What? Llamen a la policía Estas misiones Ni en PC estaban Yo no recuerdo hacerlas Pues tío Será por la Dawn Sedition Porque ya sabéis Que yo siempre os traigo Los mejores juegos En sus mejores versiones Eso ocurre siempre ¿Vale? Es arriba, ¿eh? Hostia puta Espérate No, no, no Señorita Aquí no hay nada Que está ocurriendo Os podéis ir, ¿eh? Muerto Y Mow Green Está aquí dentro, ¿no? Te veo Pedazo de cabrón Un masajito, ¿no? Un puto masajito Te estás dando, ¿no, Mow Green? Te voy a hacer un masaje Aquí craneal Te voy a hacer otro A ver si Ah, claro Joder Las putas gafas de uranio Que lleva el cabrón ¡Hostias! ¡Me follan! ¡Qué locura! La follada Me estaban todos esperando fuera Yo no lo sabía Vale, el tío está muerto Voy a intentar salir Por el mismo lado Que he entrado, ¿vale? Que ha sido Si no recuerdo mal Por aquí Perfecto Miro el coche Y nos vamos A correr Es increíble ¿Qué pasa? ¿Y a la derecha? ¡Soy yo la policía! Ok Estos tres Estas tres estrellas Que tengo Me las quito ¿Cómo? Sobornando Supongo, ¿no? Soborno y fuera, ¿no? Voy a tomar por culo De todas maneras Esto está aquí dentro Así que Hostia puta Que esto va a flotar Bueno, aquí yo lo dejo calentito ¿Vale? Pero estoy sirvando No somos nadie No somos nadie De verdad Entonces ¿Te encargaste de este asunto? Está hecho Mau regresará a Las Vegas En una caja de pino Bien Esta es tu parte del atraco Ahora Cuando estés listo Reúnete con Michael En Little Italy Estará en el bautizo Del hijo de Connie Esto es el final ¿Para qué me quiere allí? Son negocios Michael va a acabar Con este derramamiento De sangre De una vez por todas Te contará más En la iglesia ¿De acuerdo? El bautizo Esto es el final 100.000 de respeto Tú Don Vito Era un buen hombre Un gran hombre Bonitas palabras De Michael En el funeral Reúnete con Michael En el bautizo En Little Italy Esto es ¿No? Grande José Carlos Con nosotros Hasta el final Tío Habilidades y armas Vamos a meternos O aumenta La cantidad de daño Que se recupera Al sufrir heridas Hostia del tirón Piel gruesa Perfecto Vale Tenemos ya dinero Vamos a por la pipa De nivel 3 Me tepeo alguna Mira cuánto vale Esta casa que hay Aquí delante Eran 250 ¿No? Tengo 47.000 pavos De margen Para pillarme este piso Si es asequible Vamos a verlo Para poder tepearme Desde aquí ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cuánto vale Una casa aquí? Ah 85.000 solo Tócate la polla Vámonos José Carlos Que esto es increíble Con la puta inflación La puta burbuja inmobiliaria Y su puta madre Tío Submuerto Me ha burlado aquí Cochecito Y vámonos A Bueno Tenemos un piso aquí delante O sea que tampoco va a sanar José Carlos Súbete Yo no te dejo aquí Pero si te sube Mejor Muy bien A por él Es que no sé O sea José Carlos Te sube Gracias a ti Parece gilipollas Sí Vale Vamos a irnos Por aquí Vamos a ir a una casa Nos tepeamos A la otra isla Porque Bueno un momento Si en la otra isla Tenemos casas Nos pillamos la pipa dorada Y nos vamos al final del juego ¿Vale? De hecho deberíamos también Estaría guay Lo que dice un chaval Comprarme un traje nuevo Para terminar Comprar Pero es que el traje ¿Hay algún traje mejor que este? Yo creo que no ¿Verdad? Ahora derecha Vale Por aquí Traje blanco Vale Sí Porque ya el luto ha acabado Ya no estamos de luto Porque se ha muerto la novia Ya toma por culo Que Ya nos da igual Te podemos cambiar el culo Así aparto yo ¿Os gusta? Hostia Este lo conozco yo Qué buena gente eres De verdad Te lo agradezco No tengo dinero Lo juro Yo tampoco Dentro de poco ¿Quién es ahora? Soy Clemensa Chico No olvides reunirte Con Michael En el bautizo ¿Vale? Sí, sí, sí Ya lo sé Voy para allá Voy a hacer un par de cosillas Voy a comprarme un arma Voy a cambiarme el color del traje Y voy para el bautizo Me quedaré aquí Controlando todo Vamos a tepearnos A Aquí Esta es la casa Nos tepeamos aquí Nos compramos el arma Cambiamos el color del traje Y Final mission Vale Por aquí Vamos a pillar un cochecito Vamos a saludar A estas dos buenas mujeres Que siempre están aquí Para nosotros Y siempre están aquí Siendo súper buenas personas Porque yo las adoro Y las quiero mucho A ti también te quiero muchísimo De verdad Muchísimas gracias Por vuestras muestras de cariño Me voy Y ahora nos vamos Pillamos cochecito De hecho Voy a poner la marca en el mapa Porque si no me pierdo Tío Vamos a poner la marca aquí Y Cochecito Pues cualquiera Que haya así Medio decentillo Los corleones Si te da miedo la policía Vale Vámonos Voy en la camioneta De Cletus De los Simpsons Esa no es la de 250.000 Bueno En fin No te voy a banear Porque tampoco es plan De tener la mano tan floja Pero me cago en la putísima madre Vaya O sea ¿Tú te crees que yo soy gilipollas O algo Vaya Ay Dios mío Me veo que me río yo solo Muchas gracias por estar aquí De verdad Lo digo en serio Porque fíjate Me alegro de que me entretengáis Con esto Porque yo me entretengo solo No me hace falta nadie Yo solo me divierto Pero Está guay que otra gente se divierta Y además jugando al padrino En plan Se valora Bueno Callarse Vámonos Oye José Carlos ¿Está conmigo? Si no Me entretenble Que cada vez que salgo del coche Tío como que me rayo Vamos a comprar Lo que es La mejor pistola del juego Para terminar Y llegar al bautizo Y meterle cuatro tiros Recién nacidos Tranquilo Hombre Nos atacan Esta semana Habéis conseguido esto ¿Os ha gustado? Proteged el cargamento Si Está ya muerto ¿Qué está hablando? Oye En el cargamento No hay nada ya Véndeme la pipa Tranquilo Hombre Creo que esto te va a gustar La quiero Ahora no vayas a meter la pata A ver Ahí está Pistola de asesino A verla Muy bien Parece la del Red Dead 2 Te vamos a reventar los dientes Hostia Cuidado con la cadencia Ya estás listo Cuidado con la cadencia Mucho cuidado Con la puta cadencia Está muy bien Está perfecta ¿Dónde están los refuerzos? Es la Mouser Del Red No Esa del Red Dead 1 ¿Dónde están los refuerzos? Aquí Tomo refuerzo Muy bien Estaba en una pipa automática Se llamaba High Power ¿No? Era semi Era automática Coño Debería comprarle ese sombrero a Martín Le quedaría tan Eso es verdad Le quedaría tan ¿Qué cojones? Vale Hemos dicho que sería recto por aquí Y buscamos el Sastre Me pongo full blanco y rojo Como Scarface Como Antonio Montañas Voy full blanco y full rojo Porque como después de este juego En el siguiente Mafia Day Va a ser Scarface Pues lo podemos hacer así Aquí es Es esto, ¿no? Mierda El negocio no es mío Hay que conseguirlo Pero bueno Se consigue fácil José Carlos Acompáñame Buena tarde A muchos les gustaría Quitarle el negocio Yo puedo protegerle Tendrá el dinero Una vez por semana ¿Ya? Hostia, me tienen tanto respeto Que no tengo ni que extorsionar Una chaqueta Supongo que podría renovar el vestuario No hace falta Ya me ven y ya se cagan Directamente Vale Camisas y chaquetas Hemos dicho que eran cazadora Abierta con chaleco A ver Ya, pero sin corbata Bueno, sin corbata me mola más Tony Montana, en verdad Tony Montana ¿De qué color tenía? ¿Era el traje blanco? ¿No? Esto es lo más blanco que hay Porque no hay más blanco No hay más blanco que esto Tío Esto es lo único blanco que hay El chaleco También tendría que ser blanco La camisa roja Esto es lo más cerca que se puede Porque creo que no hay Cerrada con corbata No tengo dinero para esto Esto es lo más cercano que podemos Eh... Hacerlo, eh Y ahora Habría que quitarse Un momento Porque me faltaría también el pantalón Me lo voy a cambiar de color Blanco también Vale Los zapatos También blancos Muy bien El gorro fuera Vale Y las gafas fuera también Ahí está Esto es lo más cercano que podemos hacerlo El abrigo cruzado A ver No No, no, no Abrigo cruzado Este No Pero esto no mola, tío Mola lo otro Joder, ya me habéis jodido Mierda Ya me habéis jodido Lo otro está mucho mejor Lo otro está mucho mejor, señores La chaquetilla está abierta con chaleco Esta Esta es la mejor, tío Esto es rojo Y esto tiene que ser blanco Mira, así Más o menos, ¿no? Ya está, ¿no? Así un poquillo más Así sí Así se parece más Así sí Es lo más ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está sufriendo? Ahora no me vendría mal Un buen chuletón Mira Te puede comer filete este ¿No? Por ejemplo Vámonos Al bautizo Nos vamos al bautizo El bautizo es En la primera isla Así que nos vamos a ir en coche Tranquilito Conduciendo Porque son los últimos momentos De El Padrino Así que vámonos Vamos Ella no significa nada para mí Un momento Quiero quitar esto Perfecto Parece que había un bautizo gitano Es verdad Mierda Por aquí no es Me voy a TPA Me voy a TPA En verdad Me voy a TPA Y yo no estoy tan feo Cabrón, eh No estoy tan feo Hostia Me han cerrado el hotel Creo que me he perdido ¿Por qué me han cerrado el hotel? Cerrado por defunción del dueño Pero si el dueño soy yo ¿What? Perdón Necesito el coche Fuera 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 Lo has matado tú Al que mataste ¿Yo me he cargado al dueño De ese sitio? Hostia puta Y si te cargas al dueño Cierra el negocio Eso está guapísimo Cabrón Ese detallito Está todo guapo Eso me mola Tío Eso está guapo Al que le reventé la cabeza Contra un mueble Vale, vale Es verdad Hostia Que detallazo Tío Me dio por pillarle Y reventarle la cabeza Entonces el negocio Entonces el negocio ha cerrado Bien hecho Temporalmente Claro Temporalmente No va a cerrar para siempre Te imagino Hostia la poli José Carlos Defiéndeme Defiéndeme José Carlos Ay Digo A lo menos me da tiempo Bueno, da igual Vámonos Vamos a poner un temita En verdad Que este sí que es de esta época Creo que es de esta época La verdad que no Bueno, en verdad Es incluso más antiguo todavía Que es este El coche abolladísimo Al final me he quedado pobre Fin Apartate de mí José Carlos Bájate ¿Y José Carlos? Aquí está ¿Es esta la misión final? Es que yo creo que sí Básicamente porque Si lo comparas con la peli Aquí acaba José Carlos Tengo que encontrar empleo Le estoy diciendo que la quiero Me va a dar Disculpa So So Se llama Ronaldo Nazario casi, ¿eh? Gracias por todo ¿Me está diciendo que me largue? No lo has hecho mal, pero ya no te necesito Gracias por todo, José Carlos A tomar por culo Misión final El día del bautizo empieza todo Con Moe Green y Tessio muertos Michael exige una lealtad a la familia como no se ha visto antes Ha llegado la hora Bienvenido, amigo Acordad de la cicatriz de la frente Que fue porque me dio una baguette Marcaremos el rumbo de nuestro futuro ¿Qué tengo que hacer? Clemenza espera en la floristería de Midtown Te ayudará con lo que tienes que hacer No le fallaré Es nuestro destino Sé que no me fallarás Por la cara, ¿no? Habla con Clemenza Hostia, primera víctima Don Stracci Hay que matar a todos los líderes de toda la familia Pero antes de que acabe el bautizo Lo sé Esto pasa en la película Y mientras ocurre el bautizo El Michael Corleone ya ha organizado los asesinatos Pero en el juego te encargas tú de esos asesinatos Así que tenemos 12 minutos Para matar a todos los líderes de todas las familias Vámonos ¿Cuántos líderes son? Cuatro, ¿no? Son cuatro víctimas, ¿no? Digo yo Porque el quinto es Michael O sea que a Michael hay que matarlo Son cuatro, ¿no? Es verdad que 12 minutos es poco, ¿eh? Porque el mapa también es El mapa no es grande Pero para recorrerte todo el mapa De arriba para abajo en 12 minutos No sé yo, ¿eh? Si me da tiempo Qué puto juegazo Que sí, que sí Está muy guapo, tío De verdad Yo me lo he pasado increíble Me ha gustado un montón Está muy bien hecho En cuanto a lo que quiero ofrecer El farmeo es un coñazo Pero bueno, no te lo haces Y ya está No puedo más sanar Pero lo que es ir a la historia Muy bien, tío Muy, muy bien Y tiene detallitos muy interesantes Tiene detallitos muy buenos, tío Este juego Aquí es Aquí es Don Stracci Voy a por ti Apunta a otro lado con el Me alegro de verte, chico Caramba Ya no eres un chico Vamos al tajo ¿Qué tengo que hacer? Vas a tener que escoltar a Don Stracci A la negociación de una tregua Al menos eso cree él Vamos al hotel St. Albans En Midtown Te lo explico de camino Pero entonces, escúchame Que estamos perdiendo tiempo a tope, eh Hostia, 11 minutos Ven, coche al hotel St. Albans Aquí en Midtown Vamos a por Stracci Tiene una habitación allí En el primer piso Hay que ser rápidos, eh Porque son tres víctimas más Vas a la primera planta Y esperas a que salga Stracci Hablas con él Y lo sigues hasta el ascensor Cree que tenéis una reunión Entendido Vámonos Voy, hablo con él Y lo acompaño No hay que matarlo nada más verlo, eh Bien Acompáñame dentro E intenta no levantar sospechas No te preocupes No levanto Buenas tardes El Stracci Hola Por aquí por el ascensor Cerrado Coño ¿Y la escalera? Tú Tira para adelante Que quedan 10 minutos Hola ¿Por dónde se va? Busca a Stracci Y mátalo Yo cubro la recepción Vamos Chilla más Cuando pueda, chilla Cuando pueda, chilla Hola ¿Qué tal? Don Stracci ¿Está listo para la reunión? Está de camino Vale Ábreme la puerta Por favor Don Stracci Don Stracci ¿Es usted Don Stracci? Vengo a reunirme Con Don Stracci Espero que no lleves armas Como pedimos Hostia Pues llevo una cuanta Hostia No me cachean Hola Es un honor conocerle Don Stracci El honor es mío ¿Dónde nos vemos Con Michael? En un lugar público Seguro y al aire libre Le llevaré Bien Quiero que allí Se firme la paz Entre nuestras familias Se va a firmar Acompáñame Vente, vente Asesina a Don Stracci Ah, ¿ya me lo cargo? ¿Ya me lo cargo? No ¿Cómo que no? ¿Y dónde me lo cargo entonces? Yo creo que hay que matarlo ya, eh ¿Me sigue Don Stracci? Don Stracci ¿Es usted gilipollas? ¿Don Stracci ¿Me sigues? Ah, que está aquí Don Stracci ¿Dónde coño vas? Venga, ascensor Vamos, Don Stracci Súbase usted Me quedo sin tiempo 100%, ¿eh? ¿Ahora no? Mátalos a todos ¡Fuera! ¡Corre, Clemenza! ¡Don culeo! Señora, no quiero hablar con usted Ah, mira Me resetean el tiempo Vale Termina en las 18 Es increíble ¿Qué pasa? Es increíble ¿Qué pasa? Clemenza, sube Súbete Súbete, Clemenza 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 Retrasado mental ¡Venga, coño! Vamos, por favor Te lo pido, Clemenza Clemenza, por favor Te lo pido, eh Clemenza, por favor Te lo pido ¿Pero dónde coño vas? Pero esto ¿Qué puta basura es? ¿Puedes dejar de matar? ¿Nos podemos ir? Mira cuántos vagos Hay por aquí Es increíble ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos locos? ¡Ayuda! Tiene que ir solo Tienes que hablar con él No ¿Qué? Clemenza ¿Podemos hablar? ¿U? ¿U qué? ¿U qué? ¿Qué has dicho de U? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Michael Francis Ritchie ¿Renuncias a Satanás? No Sí, renuncio ¿Y a sus pompas y a sus obras? Sí, renuncio ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio Claro, es que aquí es mucho menos épico En la película está todo guapo Porque conforme dice que renuncia a Satanás ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! Se interpone con planos de cómo muere todo el mundo ¿Sabes? Vale, habla con Willy Ritchie Vale, por suerte te resetan el tiempo Entonces esta misión es muy fácil Tío Pero está guay como en el bautizo va Pues eso Respondiendo a todos los alegatos Estos del cura Tal Y de fondo se ve No recuerda Por cierto ¿No creéis que la escena de Breaking Bad Donde mueren todos en cárceles distintas Está sacada del padrino, tío? ¿No está como muy inspirada en eso? La escena de Breaking Bad Donde de repente todos los asesinatos ocurren a la vez En las cárceles distintas Es como muy el padrino, ¿no? Un momento, ¿dónde estoy? Ok, sería izquierda Y... No, ¿qué coño? Sería recto y carretera de... Vale, ok Sé lo que me digo, sé lo que me digo Cuidado No has tenido cuidado Aquí Y en la que pueda No voy a echar va girando el joystick Apoyándolo contra la mesa Gamer, pero al 100%, ¿eh? Y ahora aquí izquierda ¡Ah! Corre, 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 corre Sí Ok Es aquí ¡Hostia puta! Voy a tener que ir por el callejón, ¿en serio? Vamos con dos cojones Vamos por el callejón Me la pela Me he equivocado Me he equivocado otra vez Ya no me equivoco más Aquí estamos Perfecto Aquí es No tengo carnet Señora, deje de decir tonterías Hola Vuelva pronto y le afeitaré, ¿de acuerdo? Ahora no es el momento Yo además tengo el pelo perfecto, chaval Vamos al Hotel Sabana ¿A quién vamos a disparar? Vamos a por cuneo Tiene pinta de ser pan comido ¿Por? ¿Por qué es pan comido? ¿Por qué? Gracias a ti y a tu acento ya me gusta El acento español y puedo ver películas en castellano No te quedas fuera y yo entro Vigila por si llegan refuerzos Pues anda que mi acento no es O sea que no es así O sea, verte una peli en español no tiene nada que ver con escucharme a mí, ¿sabes? Voy a atrapar a cuneo en la puerta Porque el acento de las películas en castellano es acento neutro, obviamente, ¿sabes? Que no me he enterado del texto, ¿qué coño me ha dicho? Cago en la puta, no me he enterado Vale No me he enterado de lo que hay que hacer, tío No me he enterado Joder Que limpies el coche Neutro, dice ¿Neutro? ¿Cómo? En las películas y tal, el acento es neutro El castellano neutro, ¿no? En una peli, en una serie Pero mi acento no es neutro No tiene nada que ver con el neutro Porfa, porfa Porfa Estás abandonando la zona de misión Yo no estoy abandonando nada ¿Vale? Eso para empezar O sea, déjate de puta gilipollece Estoy abandonando el coche porque va a explotar Que es distinto Pero yo no estoy abandonando la misión O sea, no... Tonterías la justa aquí, ¿eh? Por favor, que tengo ocho minutos ¿A quién vamos a disparar? Vamos a por cuneo Tiene pinta de ser pan comido Por favor, que tengo ocho minutos Vámonos, niño ¿Vale? ¡Corre! Para atrás Let's go Acércate al sitio y yo me bajo Tú te quedas fuera y yo entro Vigila por si llegan refuerzos de cuneo Pero no empieces con el follón hasta que yo lo haga Ahora sí lo entendí Voy a atrapar a cuneo en la puerta Cuando lo veas Adelántate y dispara desde tu lado No tendrás capatón ya Vale Dios santo el dios Mantente cerca para cuando empiece la acción Pero vigila los guardaespaldas Porque no te perderán de vista Es que no quepo entre los coches Es que no quepo No da una Jack Love, tío Es que es ridículo esto, tío Madre de mi vida Es que si se ponen dos coches No voy por el medio, eh Vale, ahora sí hemos llegado, eh Estamos perfectos Perfecto Vale Allá voy Cumple con tu parte, jefe Yo me quedo fuera, me ha dicho Vos entro Me ha dicho que me quede fuera Pero por qué no entra el otro gilipollas Que se ha quedado bugueado O qué Espérate, espérate Que este se cree que yo no le veo Un momentillo Tú qué has insultado, hermano Tú quién coño te cree que eres ¿Qué te cree que es esto, hermano? La mili Estoy jugando un juego Relájate, anda Lo tenemos ¡Cubridme! ¡Coño! Vaya escopetazo No me abrí la puerta Vale, lo bueno es que voy a spawnear aquí, ¿no? Yo creo Spawneo aquí Tío, me ha dicho Quédate fuera Pero es que no le he visto entrar Entonces me he rayado, ¿sabes? Como no ha entrado Mira ¿Ahora qué? Yo atrapo a Cuneo en la puerta Y tú lo frías, capichi Pues venga, tira Allá voy Y ahora va Y antes no Chúpame la polla Ok, yo me quedo fuera Tira para adentro, coño ¿Y cuánto va a tardar? Porque me quedan cinco minutos, ¿eh? ¿Este es Don Cuneo? No Se me va el tiempo, ¿eh? Cinco minutos Viene, viene, viene Le vi ahora el minimapa Ahí viene Ahí viene Ahí viene Así que yo hago así Saco la puta pipa Y lo coso a balazos, ¿verdad? Dios, es una emboscada Al otro, al otro Acabad con él ¡Muerto! Don Cuneo Padrino ¡Has matado al ton! Tengo que hablar con Willy ¡Po! ¡Hostia! La que se está liando aquí dentro, tú ¡Hostia! Don Tataglia Por favor, tengo que hablar con Willy ¡Hostia! Si no sale él ¡No puedo hablar con él! ¡Que salga! No puedo entrar Esto es una locura Buongiorno Dios Esto es una locura Si no entra No puedes correr Chúpame la polla ¿Puedo entrar yo? No puedo entrar yo ¿Puedo subir? Puedo subir Voy Me matan, ¿eh? Me matan, me matan, me matan, me matan Me curo, me curo, me curo, me curo Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Aquí está el tío Tócalo con él, ¿eh? ¡Te los voy matando! ¡Te los voy matando! ¡Qué grande! ¡Tú! ¡Tú! Rápido Antes de que venga la policía Tienes que reunirte con Rocco en Brooklyn ¡Voy! ¡Perfecto! Manda a la misión ¡Vámonos de aquí! Esto... Bonito día Michael Francis Ritchie ¿Deseas ser bautizado? Deseo In nomine patria ¡Hostia, el niño que seo! ¡Firi et spiritus santi! Amén No me sé si es antigua 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 ¿Vale? ¡A correr! ¡Mi coche me lo han quitado! Con mi carro ¡Me lo robaron! ¡Estando de romería! ¿Dónde estará mi carro? Don Tatá ¿Eli no lo había yo matado ya? ¡Me cago en la puta madre! ¡Qué agresividad! ¡Vamos! 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 ¡Aprisa! ¡Dios! ¡Mataste al hijo! ¡Ah! ¿Y dónde tengo que ir? ¡Hostia! ¿Me puedo tepear por mi casa? ¿Sí, no? Digo yo que me podré tepear desde mi casa, ¿no? Está muy lejos, ¿eh? ¡No puedo! ¡Hijo de perra! Vale, pues sería entonces derecha Y luego izquierda ¡Corre! Claro, pero es que si me ponen tiempo No tiene sentido que te puedas tepear, ¿no? No, veas cómo se juega aquí de agresivo, ¿eh? A correr Se nota que es la última misión, ¿eh? ¿Vale? Que explote el coche y que me chupe la polla si quieres Ok, sería bajar, 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 bajar Luego Tal Tal izquierda ¡Uf! Diez minutos para llegar Hablar, organizarlo Ir al sitio, matar al tío No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Vale Actúa en vez de pensar ¿Pero tú qué te crees que estamos? ¿Era invitación al día de la carwatch? ¿A dónde crees que vas? Le voy a quedar pausa y pienso Sin problema Me revientan Vale, han muerto Que me chupen la polla Perdón, necesito el coche Venga, coño Vale Sería por aquí Uy, el taxi lo malo que es lento, ¿eh? El taxi lo malo que es lento ¿Puedo llamar a los NPC si quiero, eh? ¿Los llamo o los pierdo en esta misión? Dios, la que me están dando, tú Dios, la que me están dando La puta que los parió, tío La puta que los parió Empújame, empújame Muere, bastardo No No quiero morir Ahí está Como este es mi picha Y le voy Y ahora la que puede, izquierda Vamos, venga ¿Hola? No, no Me explota tú solo No me jodas, tío Dios mío Dios mío La que se está liando, tú Por favor, por favor, por favor No sé yo si lo voy a hacer Es que son ocho minutos Tengo que llegar, maniobrar Voy a hablar rápido Todo lo rápido que pueda Y nos vamos a presentar en el sitio Vamos a matar al Tataglia Este es el penúltimo, ¿eh? Queda este y otro más Olé ¿Lo habéis escuchado? Mira esto Mira esto, por favor Mira esto Mira esto El puto mafio Mierda, lipo Así me siento cada vez que leo eso Es que yo ni lo entiendo O sea, yo directamente no sé Ni qué coño es eso Pero directamente, ¿eh? Es que no sé Ni qué coño es Ni entiendo el meme Ni entiendo No lo entiendo O sea, que no No sé ni qué sentir Porque no sé lo que es Vale Qué bestia Que te calles Estamos, ¿eh? Siete minutitos tenemos Para hacer la misión Nos da tiempo, ¿no? Es que yo soy un poquillo exagerado Nada más Entonces, al ser tan exagerado Pues te crees que no va a conseguir las cosas Y en verdad, sí Hola Muy buena tarde Está la cosa caliente, ¿no? Hostia puta, perdón Corre, corre Que tenemos que matar a Tataglia Corre Aquí estás Corre Sabes a dónde vamos, ¿no? Tataglia está con una pulana por aquí cerca Podéalo, tranquilo, hombre ¿Dices que no sabes dónde está? Solo sé que es un servicio de acompañantes Tiene que estar cerca Pues venga, vamos Eh, ¿hola? Encuentra el burdel ¿Perdona? ¿Cómo que encuentra el burdel? Pero el burdel, ¿dónde está? ¿Dentro de este edificio? ¿Sigo al tío o qué? Tataglia putero, ¿eh? Oh, perdón ¿El burdel dónde? ¿Perdona, un burdel? ¿Quieres pasar un buen rato, Encanto? Pero no el buen rato que ofreces tú Pero... Bueno Ven al Saint-Sebastien Si te sientes solo ¿Y dónde está? Vale Joder Seis minutos y no tengo coche Qué liada Nah, qué liada Menos mal que está aquí al lado, ¿eh? Pero si eso es mi casa ¿Mi casa es un puticlú? ¿Dónde he aparcado? Rello ¿Qué quieres del jefe? Está ocupado ¿Matarlo, por? No puedes correr ¡Ese tú! ¿No se puede matar al jefe ahora o qué? No te calles, coño ¡Lo tengo! Me están dando en el culo y en la boca No solo estato yo Estato Barcini No te calles, coño ¡Corre! ¡Roco! Reúnete con Alner y fuera de la comisaría Vámonos Última víctima Don Barcini Let's go ¿Le has dado a la tía? No ¿Le has dado a la tía? No, no Michael Francis Ritchie Ve en paz Y que el Señor sea contigo Amén Está acabando, ¿eh? Está acabando ¡Vamos! ¡A por dos Barcini! ¡Buenas! Corrabo el coche, ¿vale? Chupamelo huevo ¡Hasta luego! Momento Quiero ver dónde coño es Vale Cerquita de aquí Hay que... Vale Sí Creo que sé cómo es esto Es venir por aquí Venir por aquí Ya me conozco el mapita y todo, ¿eh? Ponte a la par Ponte tú en mi picha ¡De prisa! ¡Echadlo de la carretera! Giramos por aquí Hay que buscar la curva Que me incorpore a la autovía Y pillar el puente hacia atrás ¿No? Sí Correcto ¡Más rápido! ¡Echadlo de la carretera! Y ahora es esta parte de aquí ¡Pi, pi, pi, pi! Perfecto, lo tenemos Vámonos A correr Empújame Y ahora giro yo aquí ¡Aaah! ¡Deprisa! ¡Me estando de la carretera! Os odio, os odio De verdad que los odio, tío Ya casi los tenemos Imaginaos esto Constantemente Por el simple hecho De tener una pelea Con una familia Simple hecho de tener la pelea Va a hacer que estos coches Te estén persiguiendo 24-7, tío 24-7, tío Es un coñazo, de verdad O sea, es un coñazo Es que es tedioso Jugar así Con un coche detrás de ti Empujándote fuera Y matándote todo el rato Es un coñazo Vamos bien, ¿no? Vamos increíble Vamos increíble 10 minutos Nah Perfecto Perfect run, ¿eh? La de este juego Esta serie del padrino Ha sido perfect run, tío Ha sido perfect run Y todo gracias a Fali Que me ha ayudado a configurarlo, ¿eh? Que es un máquina, tío Darle mucho cariño al Fali Ponerle corazón en el chat Que algún día lo veas Que el Fali es un máquina Y me ayuda un montón Y el Jesus igual Y el Mop Soul Ya también me ha ayudado mucho Ha emulado muchos juegos O sea, a que los juegos De la Play 3 funcionen Con el disco sucio Etcétera Hola ¿Hablamos antes de que explote el coche, porfa? Bonita endumentaria, Al ¿Cuál es el plan? Barsini tiene una cita en los juzgados Saldrá pronto Así que tenemos que darnos prisa Vale ¿A dónde? Conduce por allí Y aparca donde yo te diga Vale Ok Vamos a usar este coche de la policía Para acercarnos mucho Vale Cuando salga Barsini Intentaré matarlo Pero quizá necesite Que dispares Tú también Quizá no Lo tendré que matar yo Si baja las escaleras Mátalo Vale Eso hará que los policías Salgan como moscas Así que debemos escapar rápido Si baja las escaleras Mátalo Quédate con eso Juan Alberto, por favor No seas empanado Si baja las escaleras Mátalo Ok Y si la sube Ya me estoy rayando ¿Le ha tocado el carnet Una tómpola o qué? Que no tengo carnet Coño ¿Eres necesario esto? Aparca aquí No nos podemos acercar más Si baja las escaleras Espera al Neri Para empezar a disparar Si baja las escaleras Mátalo Si baja las escaleras Mátalo Si baja las escaleras Mátalo No es difícil De entender Es sencillo Si baja las escaleras Mátalo Si la sube No lo matas Si las baja Es el Barcini Está bajando la escalera ¿Qué llevas ahí, amigo? ¡Vamos! No, eso no es Barcini Sí, sí que lo es Ahí está ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eres hombre muerto! ¡Un Barcini! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ok Vale De nuevo, ¿vale? Era una broma Tranquilo No, ya lo veo Me voy a poner de pie Porque estoy aquí agachado Por la puta cara Parece que estoy cagando Dentro de los contenedores O sea, no Me voy a poner de pie Porque levanta más sospecha Que yo estoy aquí Como un caganero Joder En este juego Se echa en falta Un francotirador Eres hombre muerto Hola Voy a tener que pegarte un tiro Un segundo ¿Habéis visto lo que ha pasado? Es inmortal ¿Lo habéis visto, verdad? Le ha apuntado Le ha soltado un cargador En la cara Y le ha dado igual Tranquilo No sospecharán de mí Si yo me acerco Y ya está Bien, chico Voy a tener que pegarte un tiro ¡Que te mueras! ¡Pero qué pasa! ¡Porque no se muere! ¡Pero quiero decir que lo siento! ¡Pero no es asocioso! ¡Pero esto qué mierda es! ¿No se muere? Está scripteado ¿Tendría que matar primero A todos los guardias Y luego a él o algo así? Tranquilo No sospecharán de mí ¡Eres hombre muerto! ¡Pero me cago en tu puta! ¿Qué haces con el bate, capullo? ¡Para! ¡Dios! ¡Esta pistola es Jesucristo, eh! ¡Corre! ¡Don Barsini! ¿Te has tropezado, verdad? ¡Hijo de la gran puta! ¡No! ¡No! Cuando seas mayor Llegará el momento De vengarte Ese es el que mató a tu padre Lo sabía Sabía que lo haríais vosotros El que mató a tu padre, tío Ha llegado la hora Esto no es el fin Esto no es el fin De los Barsini Lo juro Lo voy a matar a batazos, ¿vale? Para que sufra ¡Espera! 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 ¿Que espere? ¿Tú crees que es el momento De esperar? ¿Esperaste cuando mataste A mi padre? No, ¿verdad? Pues chúpame la polla ¡Dios! ¡Despita la poli! ¿Y cómo despisto la poli? ¡Qué velocidad! Tengo que buscar a un comisario Lo veo Le soborno y que me quite la poli, ¿verdad? Pago a un comisario ¿Veis que hay uno aquí? Tengo dos minutos para hacerlo ¡Para! Poco tiempo ¡Nos vamos a pillar! ¡Nooo! ¡Déjame en paz! ¿Cuánto queda? ¡Para! ¡Que te quique de hola! ¡Ni qué polla, coño! No me ha saludado en todo el juego ¿Me va a saludar ahora Cuando me lo quiero? Me muero, me muero Me voy a morir, tío Señor policía ¿Le puede usted pagar? ¡Pero qué es lo que haces! ¡No, ven, 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 ven! ¡Quiero sobornarte! ¡No me deja! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Aquí en el callejón Señor comisario ¿Dónde está el señor? ¡A pelea! ¡A por él! Me cago Y me meo Y me cago Hola, ¿tú eres poli? ¿Tú eres poli, no, capullo? ¿Quién es el poli? ¡Pone que está aquí detrás! Estoy fuera Estoy fuera ¡Para ahora mismo! Ok Me han matado Me han matado Respauneo ¿Dónde aquí? Respita la policía Vale, pues vamos directamente A un piso franco Y es más fácil, ¿verdad? Según me decís vosotros O sea que si yo me voy aquí Ya está Lo tengo hecho Tienes que aguantar sin que te mates No, no, no Tengo que perder a la poli Lo que pasa es que tengo Cinco putas estrellas Mira, mira, mira Tienes montado barricadas Al piso de quién De Francisco Un poli aquí Me cago, me cago y me meo ¿Dónde estoy? Muy bien, me estoy Hola, hola ¿Delante de mi casa os habéis puesto? No, hombre, no Cerrado Cerrado, ¿por qué? Esto es una puta locura No sé qué hacer En el juego no te enseñan En ningún momento A perder el nivel de búsqueda No hay ningún tutorial de eso, ¿eh? Eres un bastardo No puedo, tío ¿Y si mato a la poli? ¿Ya está? ¿Y si simplemente mato a la poli? ¡Fuera! Hostia, la mano no me está guapa, ¿eh? No escaparás ¿Dale? Es aguantarse, güeyo Es despistar a la policía Hay que huir Nos vamos a pillar No puedo, es que no se puede, tío Nos vamos a matar Me han dejado aquí pillado Son demasiado agresivos, tío ¡Vuelve a embestirle! Ve a la marca amarilla Pero la marca amarilla es una misión de asesinato No me rayéis, que por ahí no hay ¡No escaparás! ¡Para ahora mismo! Voy a perder otra vez la misión, tío Voy a perderla otra vez Porque no sé despistar a la poli Oye, ¿qué está pasando aquí? Coño, que están atacando a un tío Que se la ha cargado ¿Será hijos de puta? Era aguantar Era aguantar Tenéis razón Era aguantar Yo creía que era perderlos De perder las cinco estrellas, tío Coño, cuando dice despistar a la policía Pues tú entiendes eso No es raro entender eso tampoco, ¿no? Yo creo Pues ahora sí que sí Volvemos al bautizo y ¡Finito! Vale Pide perdón ¿Me dais perdón? Casi nivel 29, ¿eh? Aunque en realidad lo de los niveles da un poco igual Está muy bien por las perks y las habilidades que te pueden meter Pero tampoco son... Hay un par de ramas que son muy útiles Pero el resto Pagan a dinero y cosas así Pero como tampoco el dinero... Yo qué sé Si hubiese una mega ultra casa que te puedas comprar Que valga dos millones de dólares, por ejemplo Eso molaría Pero todos los pisos que te compras son iguales por dentro La ropa que te pillas Pues bueno, tampoco es que seas la polla, la verdad Vámonos Han muerto todos Han muerto todos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre! Vale Objetivo cumplido Nivel 29 Vamos a meternos alguna habilidad tontita Como por ejemplo Pues yo qué sé El de agilidad, ¿no? Que me da más... Más carrera Con Tataya, Emilio Barsini... Están todos muertos, ¿no? Sí Todo ha ido como habíamos planeado Lo sabía Michael está encantado con tu progreso Si aceptas esta oferta Creo que no tardará en ascenderte Serás el subjefe de Michael Su mano derecha ¿Subjefe? Estoy dispuesto Bien, pero antes de ser subjefe Tienes que alcanzar un cierto... Nivel de lujo Un subjefe tiene que tener una buena apariencia ¿Entiendes? Es sencillo Sale e intenta maximizar tus ingresos Asegúrate de que obtienes La máxima cantidad de dinero Con cada paga Aumenta tus ingresos A al menos 50.000 dólares al día Te obligan a farmear Párate quieto ¿Cuántos son mis ingresos actuales? ¿Mis ingresos actuales cuáles son? ¿Alguien lo sabe de aquí? ¿Mis ingresos diarios actuales cuáles son? Lo tapa la CAM Pero es que no sé de aquí Ingresos por extorsión Por tinglados Por extorsión cero Y por tinglados cero ¿Por qué? ¿Cómo que negocios por extorsión cero? Pero si extorsionado a mil negocios ¿Por qué pone cero dólares? 17.000 Recaudación total 14.000 Porque no pasa el tiempo Vale O sea ¿Me estás diciendo Que tendría que farmearme negocios Hasta conseguir 40.000 dólares Más semanales Más Quitar el bug este de la Play 3 Del tiempo ¿No? Vale ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Lo harás? ¿No? Claro que sí ¿Para ver una cinemática? Claro que sí Señoras y señores Tiramos para YouTube Si tú te crees Que yo me voy a dedicar A farmear esto Estamos locos de la cabeza No va a ocurrir No va a ocurrir Es lo que hay O sea no puede ser Es que no Es que no puede ser A ver un momento Mira está en la misión final Es que lo he hecho todo Es que lo he hecho todo No me jodas Negociación conseguida Un momento Este que juego eh Ah este es el de la Play 2 Un momento eh Un momento eh En español Parte 1 Tío ¿Alguien lo tiene? Aquí 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 Bautismo de fuego A ver Esto es lo que yo he hecho ¿Ves? Es que aparte de la policía Y todo ¿Ves? Y si tienes los ingresos Pasas a esta cinemática Vale Esto es justo lo que acabo de hacer yo Vale Y ahora te dice Que te encuentres con Michael En la residencia ¿Vale? Vas para la residencia Y saltará la cinemática De la peli ¿No? Y ya está Esto es el final Sí, sí Cuando se convierte en En padrino Estaba aquí ¿Cómo se dice? ¿Aquí o aquí? ¿Jugamos mañana a las cartas? Cásate ¿Lo que hoy han encontrado un calazo? Tengo que llamar a la paleta ¿Tengo que llamar a la paleta? 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 Y te convierte en subjefe Te dan 200.000 de respeto Y 150.000 pavos Vale Y para convertirte en don De Nueva York Tienes que controlar Las cuatro familias Tienes que controlar Las cuatro familias Que esto es el farmeo máximo Estos son a lo mejor 50 horas de juego Farmeando Y te dice que vayas A la residencia Después de hacer eso Vas a la residencia Y salta a esta cinemática Esto es si te haces El 100% del juego Te conviertes en el don Y para convertirte En el don de Nueva York Tienes que hacerte El 90% Tengo que acordarme De comprar leche Hostia, el mángel Para convertirte En el don de Nueva York Necesitas Tengo que irme a casa Cállate Tener todos los negocios Todos los almacenes Todos los vestos de transporte Todas las misiones de la historia Todos los vestos de familia Todas las drogas de Soloso Todos los contratos Todos los favores Y los coleccionables No se requieren Ni los estilos de ejecución ¿Coleccionables? Hay pocos, tío Cajas fuertes Hay 100 Bancos 6 Piso franco 25 Cintas 100 Dinero de estos De las misiones Son 55 5 combates 51 ejecuciones 5 de estos De blackmail Y 3 2 Sí Fácil, ¿no? Yo creo Pero eso no te lo piden A ir a parar Y aquí es buena ¿Colec? ¡Tenero de estos Y te conviertes como en el máximo capo, ¿no? Te conviertes en el don de Nueva York. Te dan 600.000 de respeto y un millón de pavos. Cuatro millones de pavos tiene este tío, ¿eh? Qué locura. Pero esto es farmear, 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 farmear. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y además, señores, si yo tuviese que farmearme los negocios para que el juego siguiera, por supuestísimo, ¿eh? Yo me piro, mañana lo hacemos y tal. Pero si es farmearme los negocios para ver, literalmente, una cinemática de 25 segundos. No. O sea, no. Si es farmearme esto para una cinemática. Quiero decir, por culo, por favor. O sea, estamos tontos. ¿Lo vale? No lo vale. Para una cinemática no lo vale. Para que el juego continúe, sí. Pero para una cinemática... Hola, ¿qué pasa tanto mirar? Es increíble lo que me ha dicho el conserje. Creo que está metido en algún asunto turbio. Vale. Pues, señores, hasta aquí. Quítate que estoy despidiendo. Y tú también. Me voy a poner aquí para que se me vea mejor. Hasta aquí el padrino. El padrino 1. Hemos acabado a nivel 29, casi 30. Bueno, 29. ¿Qué coño? Casi 30. Con 160.000 pavos. Con no sé cuántas casas. No sé cuántos negocios. A mí me ha molado mucho. La verdad. Ha estado bien. Creo que tiene algunas cosas que son un poco, tú sabes, antiguas también. Es verdad que el juego es antiguo. Entonces, pues bueno, tiene todo el sentido del mundo. Pero tiene un farmeo excesivo en algunas cosas que a mí personalmente no me gusta mucho. Eso de que te bloqueen la cinemática final si no tienes, por ejemplo, 50.000 pavos semanales. Lo veo un poco estupidea, aunque también tiene un sentido en el lore. Porque si no eres poderoso, pues como que no tiene sentido que llegues a este punto. Pero coño, te has cargado todos los putos capos de la familia. Entonces, así que nada. Tiene muchas cosas que son muy parecidas a la película. Tiene un montón de cinemáticas que son prácticamente iguales. Son calcadas de la peli. Otras cosas que están un poco regulaeches y algunas cosas que no te explican nada. Cuando muere Vito con leones ni siquiera se muestra en el juego. O sea, se muere Vito y te la suda. O sea, como que no... Y está guay. Y además, cuando muere Vito, que se ve que muere con el nieto. Que está bien, está bien llevado. Pero aquí no te lo enseñan por algún motivo. Pues entonces eso. Así que nada. Hasta aquí El Padrino 1. Ha sido un juegazo. Me lo he pasado muy bien. Y os agradezco como siempre que me acompañéis en todas estas cosas que hago. Porque me hacen muy feliz. Me lo paso muy bien. Y son juegos que me flipa rejugar. La verdad. Bueno, rejugar no. Porque esto no lo he jugado. Pero jugarlo y rejugar otras cosas que son del mismo año. ¿No? Más o menos.